Cultura entretenida presenta, Jacques Lacan, libro 11, los cuatro conceptos, fundamentales del psicoanálisis, 1964, el seminario de Jacques Lacan 11, y, la excomunión, que me autoriza, el elemento de lo cómico puro, que es una praxis, entre ciencia y religión, la histérica y el deseo de Freud. Señoras, señores, en la serie de conferencias que me ha encargado la sexta, sección de la Ecole des Autesetudes, voy a hablarles de los, fundamentos del psicoanálisis, hoy quisiera indicarle solamente el sentido que pienso dar a, este título, y el modo como espero cumplir con él, sin embargo, tengo primero que presentarme, pese a que la, mayoría de ustedes me conoce aunque no todos, pues, dadas, las circunstancias, me parece apropiado introducir un punto previo al, tratamiento del tema, que me autoriza a hacerlo, me autoriza a hablar aquí ante ustedes sobre este tema el que, sepan de oídas que durante 10 años dicté lo que llamaban un, seminario, dirigido a psicoanalistas, como algunos saben, renuncié, a esta función a la que había de veras dedicado mi vida, debido, a acontecimientos sucedidos dentro de lo que se llama una, sociedad psicoanalítica, y justamente la misma que me había, confiado dicha función, se podría sostener que ello no pone en entredicho mi calificación, para cumplir en otra parte esta función, considero sin embargo este, asunto como provisionalmente en suspenso, y si hoy dispongo de, los medios para poder, digamos solamente, dar continuación a esta, enseñanza que fue la mía, se impone que, antes de abrir lo que se, presenta entonces como una nueva etapa, comience por darlas, gracias al señor Fernan Braudel, presidente de la sección de la, Ecole des Autes Etudes que me ha delegado ante ustedes, el, señor Braudel, debido a un impedimento, me expresó su pesar de, no poder estar presente en el momento en que le rindo este, homenaje a él, como también a lo que llamaré la nobleza con la que, quiso poner coto en esta ocasión a la situación de carencia en que, me hallaba respecto a una enseñanza de la que, en suma, solo, conocía el estilo y la reputación, a fin de que no quedase yo, por ahí, simplemente, reducido al silencio, y de nobleza se trata, precisamente, cuando el asunto es dar acogida a alguien en mi, posición, la de un refugiado, se apresuró en hacerlo acicateado por la vigilancia de mi amigo, Claude Levi Strauss, cuya presencia aquí me regocija, y que sabe, muy bien cuánto aprecio este testimonio de la atención que presta a, un trabajo, el mío, a lo que en él se elabora en correspondencia con, el suyo, quiero también dar las gracias a todos los que en esta ocasión, me mostraron su simpatía, extensibles a la complacencia con la que, el señor Robert Flaseliere, director de la Ecole Normale Superiore, tuvo a bien poner a la disposición de la Ecole des Autes Etudes, esta sala, sin la cual no sé cómo hubiese podido recibirlos, habiendo, venido tantos, lo cual les agradezco de todo corazón, todo esto tiene que ver con la base, en el sentido local y hasta, militar de la palabra, la base de mi enseñanza, abordo ahora el, asunto, los fundamentos del psicoanálisis, uno, en lo que toca a los fundamentos del psicoanálisis, mi seminario, desde el comienzo, estaba implicado en ellos, era uno de sus, elementos, puesto que contribuía a fundarlo en concreto, puesto que, formaba parte de la propia praxis, puesto que le era inherente, puesto que estaba dirigido a lo que es un elemento de esta praxis, a, saber, la formación de psicoanalistas, hace algún tiempo me tocó, irónicamente quizá, provisionalmente, pero también a falta de otra cosa en el apuro en, que me hallaba, definir un criterio de lo que es el psicoanálisis, o, sea, el tratamiento dispensado por un psicoanalista, en Riei, que, está aquí hoy, recuerda seguramente el artículo en cuestión, ya que, fue publicado en ese tomo de la enciclopedia que él dirige, su, presencia hace que me sea mucho más fácil evocar el, encarnizamiento a que echaron mano para que se retirase de dicha, enciclopedia dicho artículo, hasta el punto de que él mismo, cuyas, simpatías por mí son harto conocidas, se vio reducido a la, impotencia y no pudo detener esta operación concebida por un, comité directivo en el que había psicoanalistas, precisamente, este, artículo va a ser recogido en la edición que trato de hacerte, algunos de mis textos, y podrán juzgar si acaso ha perdido, actualidad, no creo para nada que la haya perdido, sobre todo, porque las preguntas que allí examino son las mismas que ventilo, ante ustedes, ejemplificadas por el hecho de que estoy aquí, en la, postura que es la mía, para presentar siempre la misma pregunta, que es el psicoanálisis, hay en ello, sin duda, más de una ambigüedad, y esta pregunta, es siempre según la palabra con que la designo en ese artículo, una pregunta mochuelo, lo que me proponía entonces era, examinarla a la luz del día, y sobre ello tengo que volver, sea cual, fuere el lugar desde donde tengo que proponérselos, el lugar desde donde vuelvo a abordar este problema ha, cambiado, ya no es un lugar que está del todo dentro, y no se sabe, si está fuera, este comentario no es anecdótico, y por ello pienso que no, considerarán que se trata por mi parte de un recurso a la anécdota, o, a la polémica, si les señalo un hecho, que mi enseñanza, designada, como tal, ha sido sometida, por un organismo que se llama el, comité ejecutivo de una organización internacional, llamada la, International Psychoanalytical Association, a una censura nada, ordinaría, puesto que se trata nada menos que de proscribir esta, enseñanza, que ha de ser considerada como nula en todo lo tocante, a la habilitación de un psicoanalista, y de convertir esta proscripción, en condición para la afiliación internacional de la sociedad, psicoanalítica a la cual pertenezco, y esto aún no es suficiente, está especificado que esta afiliación, solo será aceptada si se dan las garantías de que mi enseñanza, nunca podrá, por intermedio de esta sociedad, entrar de nuevo en, actividad para la formación de analistas, se trata pues de algo en todo comparable a lo que en otros sitios, se llama excomunión mayor, con la salvedad de que esta, en los, sitios en que se emplea este término, no se pronuncia jamás sin, posibilidad de remisión, existe en esta forma solamente en una comunidad religiosa, designada por el término indicativo, simbólico, de sinagoga, y, Spinoza la padeció, el 27 de julio de 1656, primero peculiar, bicentenario, ya que corresponde al de Freud, Spinoza fue objeto, del querem, excomunión que corresponde justamente a la, excomunión mayor, esperó luego algún tiempo para que le aplicaran, el chamata que consiste en añadir la condición de la imposibilidad, de regreso, una vez más, no crean que se trata de un juego metafórico, que, sería pueril mencionar al abordar el campo, Dios mío, tan largo, como serio, que tenemos que cubrir, creo ya lo verán ustedes, que no solo las resonancias que evoca, sino también la estructura, que entraña este hecho, introducen algo que hace al principio de, nuestra interrogación en no tocante a la praxis psicoanalítica, no estoy diciendo aunque la cosa no es imposible, que es la, comunidad psicoanalítica es una iglesia, inesorablemente, en pero, surge la pregunta sobre lo que en ella puede tener resonancias de, práctica religiosa, así mismo, ni siquiera hubiese recalcado este, hecho, de por si relevante por el tufillo de escándalo que despide, si, como es el caso de todo lo que les ofreceré hoy, no pudieran estar, seguros de encontrarle, más adelante, un empleo, no quiere esto decir que sea yo en tales coyunturas un sujeto, indiferente, no crean tampoco que para mí como tampoco, supongo, para el intercesor cuya referencia y hasta precedencia no, vacilé en evocar, sea esto cosa de comedia, en el sentido de cosa, de risa, quisiera, no obstante, decirles de paso que no se me ha, escapado algo de inmensas dimensiones cómicas en este rodeo, la, dimensión cómica no pertenece al registro de lo sucedido en la, formulación que llamé excomunión, tiene que ver más bien con la, posición en que estuve durante dos años, la de saber que me, estaban negociando, y me negociaban justamente quienes, respecto, de mí, estaban en posición de colegas y hasta de alumnos, porque se trataba de lo siguiente, saber en qué medida las, concesiones que se hicieron respecto al valor habilitante de mí, enseñanza, podían llegar a contrabalancear lo que se buscaba, obtener por el otro lado, la habilitación internacional de la sociedad, no quiero dejar pasar la ocasión de señalarnos, toparemos de, nuevo con esto, que ello es, propiamente hablando, una cosa que, puede vivirse, cuando se está adentro, en la dimensión de lo, cómico, creo que sólo lo puede percibir plenamente un psicoanalista, ser objeto de negociación no es, sin duda, para un sujeto, humano, una situación insólita, pese a la verborrea sobre la dignidad, humana y los derechos del hombre, cada quien, en cualquier, instante y en todos los niveles, es negociable, ya que cualquier, aprehensión un tanto seria de la estructura social nos revela el, intercambio, el intercambio en cuestión es intercambio de, individuos, es decir, de soportes sociales que son, además, lo que, se llama sujetos, con todo lo que ello entraña de derechos sagrados, a la autonomía, según dicen, todos saben que la política consiste, en negociar, y en su caso al por mayor, por paquetes, a los mismos, sujetos, llamados ciudadanos, por cientos de miles, la situación no, tenía pues, a este respecto, nada de excepcional, si se descarta que, el hecho de ser negociado por colegas, y hasta alumnos, como los, llamé antes, recibe a veces, visto desde afuera, otro nombre, pero si la verdad del sujeto, aun cuando se halla en la posición, del amo, no está en el mismo sino, como lo demuestra el análisis, en un objeto por naturaleza velado, hacer surgir este objeto es, propiamente, el elemento de lo cómico puro, creo oportuno señalar esta dimensión, y justamente desde, donde puedo dar testimonio de ella, ya que, después de todo, quizá, podría llegar a ser en semejante ocasión objeto de una indebida, reserva, de una especie de pudor, el que alguien diera fe de ella, desde afuera, desde dentro, puedo decirles que esta dimensión es, cabalmente legítima, que puede vivírsela desde el punto de vista, analítico, y aún, a partir del momento en que se la percibe, de una, manera que permite sobreponerse a ella a saber, desde el ángulo, del humor que, aquí, no es más que el reconocimiento de lo cómico, este comentario no está fuera del campo de lo que aporto, respecto a los fundamentos del psicoanálisis, pues fundamento, tiene más de un sentido, y no necesito evocar la cabalá para, recordar que en ella designa uno de los modos de la manifestación, divina, identificado propiamente, en este registro, con el pudendum, sería de veras algo extraordinario que, en un discurso analítico, nos, paráramos justamente en el pudendum, sin duda, los fundamentos, tomarían aquí la forma de interiores, si los mismos no estuviesen ya, un tanto al aire, algunos, desde afuera, pueden asombrarse de que en esta, negociación hayan participado, y de manera muy insistente, algunos, de mis analizados, y hasta analizados que aún estaban en análisis, entonces surge la pregunta, ¿cómo es posible una cosa semejante, a no ser que exista, en las relaciones con sus analizados, alguna, discordia que pone en tela de juicio, el propio valor del análisis? Pues bien, partiendo justamente, de lo que puede ser materia de, escándalo podremos ceñir de manera más precisa, el llamado, psicoanálisis didáctico es apraxis, o etapa de la praxis, que todo lo, que se publica deja en la sombra, y aportar algunas luces, respecto a sus metas, sus límites, sus efectos, en esto ya no se trata de una cuestión de pudendum, se trata de, saber qué puede, qué debe esperarse del psicoanálisis, y que ha de, ratificarse como freno y aun como fracaso, por ello no quise andarme con miramientos, sino plantear aquí, un hecho, como un objeto, cuyos contornos espero verán con más, claridad y, a la par, sus posibles manejos, y plantearlo de entrada, respecto a lo que tengo que decir ahora, en el momento en que, ante ustedes, pregunto, ¿cuáles son los fundamentos, en el sentido, lato del término, del psicoanálisis, lo cual quiere decir, que lo, funda como praxis, 2, que es una praxis, me parece dudoso que este término pueda, ser considerado impropio en lo que al psicoanálisis respecta, es el, término más amplio para designar una acción concertada por el, hombre, sea cual fuere, que le da la posibilidad de tratar lo real, mediante lo simbólico, que se tope con algo más o algo menos de, imaginario no tiene aquí más que un valor secundario, esta definición de la praxis puede extenderse mucho, no vamos, a ponernos a buscar, como diógenes, ya no un hombre, sino, nuestro psicoanálisis, en los diferentes campos muy diversificados, de la praxis, tomaremos más bien nuestro psicoanálisis y este nos, dirigirá de inmediato hacia puntos bastante localizados, denominables, de la praxis, sin siquiera introducir, mediante alguna transición, los dos, términos entre los cuales me propongo sostener la pregunta, y en, modo alguno de forma irónica, digo primero que si estoy aquí, ante, un público tan grande, en un ambiente como este y con semejante, asistencia, es para preguntarme si el psicoanálisis es una ciencia, y, examinarlo con ustedes, la otra referencia, la religiosa, ya la evoqué hace poco, precisando bien que hablo de religión en el sentido actual del, término, no de una religión desecada, metodologizada, que se, remonta a lo remoto de un pensamiento primitivo, sino de la religión, tal como la vemos practicarse todavía, aún viva y bien viva, el, psicoanálisis, sea o no digno de inscribirse en uno de estos dos, registros, hasta podría iluminarnos sobre lo que ha de entenderse, por ciencia, y aún por religión, quisiera, desde ahora, evitar un malentendido, se me dirá, de, todas maneras, el psicoanálisis es una investigación, pues bien, permítaseme enunciar, incluso para los poderes públicos, para, quien es este término de investigación, desde hace algún tiempo, parece servir de chipbolet, de pretexto para unas cuantas cosas, que no me fío de dicho término, en lo que a mi respecta, nunca me, he considerado un investigador, como dijo una vez Picasso, para, gran escándalo de quienes lo rodeaban, no busco, encuentro, por lo demás, en el campo de la investigación llamada científica, hay dos dominios perfectamente deslindables, el dominio donde se, busca y el dominio donde se encuentra, es curioso que ello corresponda, a una frontera bastante definida, en lo que respecta a lo que puede calificarse de ciencia, asimismo, hay sin duda alguna afinidad entre la investigación que busca y el, registro religioso, se suele decir, no me buscaría si no me hubieras, encontrado ya, el encontrado ya está siempre detrás, pero marcado, por algo que es del orden del olvido, no se abre entonces aquí una, investigación complaciente, indefinida, si la investigación nos interesa, en esta ocasión, es por lo que se, establece a partir de este debate, en lo tocante a las llamadas, ciencias humanas, en efecto, tras los pasos de cualquiera que, encuentre, se ve surgir lo que yo llamaría la reivindicación, hermenéutica, que es justamente la que investiga, la que busca la, significación siempre nueva y nunca agotada, pero amenazada de, que la corte de raíz el que encuentra, pues bien, a nosotros los analistas nos interesa esta, hermenéutica, porque la vía de desarrollo de la significación que, propone se confunde, para muchos, con lo que el análisis llama, interpretación, sucede que, si bien esta interpretación n debe, concebirse en absoluto en el mismo sentido que dicha, hermenéutica, esta, por su parte, se aprovecha de ella gustosa, por, este lado, vemos un canal de comunicación, al menos, entre el, psicoanálisis y el registro religioso, lo volveremos a encontrar a su, hora, entonces, para autorizar al psicoanálisis a llamarse ciencia, exigiremos un poco más, lo específico de una ciencia es tener un objeto, puede, sostenerse que una ciencia se especifica por un objeto definido, al, menos, por cierto nivel operativo, reproducible, al que se llama, experiencia, pero hay que ser muy prudentes porque este objeto, cambia, y de manera singular, en el curso de la evolución de una, ciencia, no se puede decir que el objeto de la física moderna es el, mismo ahora que en el momento de su nacimiento, el cual, se los, advierto desde ahora, es para mi el siglo XVII, y el objeto de la, química moderna, es acaso el mismo que el del momento de su, nacimiento, que si tuvo en la Boisier, quizá estas observaciones nos obligan a una retirada, táctica al, menos, para partir de nuevo de la praxis y preguntarnos así, a, sabiendas de que la praxis delimita un campo, si no será ese campo, el que especifica al sabio de la ciencia moderna, que no es un, hombre que sepa la mar de cosas, no retengo la exigencia de duende que toda ciencia se refiera, a un sistema unitario, llamado sistema del mundo, pues esta, referencia es siempre, al fin y al cabo, más o menos idealista, ya, que es referencia a la necesidad de identificación, aún llegaría a, decir que podemos prescindir del complemento trascendente, implícito en la posición positivista, el cual se refiere siempre a una, unidad última de todos los campos, haremos abstracción de él porque después de todo es discutible, y hasta puede considerársele falso, no hay ninguna necesidad de, que el árbol de la ciencia tenga un solo tronco, no pienso que tenga, muchos, hay tal vez, según el modelo del primer capítulo del, Génesis, dos diferentes, y no es que dé mucha importancia a ese, mito más o menos signado por el oscurantismo, pero, porque no, aspirar a que el psicoanálisis nos ilumine al respecto, si nos atenemos a la noción de experiencia, entendida como, campo de una praxis, vemos a las claras que no basta para definir, una ciencia, en efecto, esta definición se aplicaría muy, muy bien, por ejemplo, a la experiencia mística, precisamente por eso se le ha, vuelto a dar una consideración científica, y casi se llega a pensar, que es posible una aprehensión científica de esta experiencia, hay, en esto una especie de ambigüedad, someter una experiencia a un, examen científico da pie para que se piense que la experiencia tiene, por sí misma subsistencia científica, ahora bien, es evidente que no, se puede hacer entrar la experiencia mística en la ciencia, una observación más, esta definición de la ciencia a partir del, campo que determina una praxis, podría aplicarse a la alquimia, para autorizarla a que sea una ciencia, hace poco estaba releyendo, un opúsculo que ni siquiera fue recogido en las obras completas de, Diverot, pero que parece ciertamente ser de él, si la química nace, con la boicier, Diverot no está hablando de química, sino, de la, primera a la última página de este opúsculo, de alquimia, con esa, finura de espíritu que todos le conocen, que nos hace decirte, inmediato que, pese al carácter deslumbrante de las historias que él, nos sitúa en el curso de las edades, la alquimia, a fin de cuentas, no, es una ciencia, en mi opinión, hay algo que es decisivo, que es la, pureza de alma del operador era como tal, y explícitamente, un, elemento esencial del asunto, esta observación no es accesoria, pues quizás se acudirá a algo, parecido en lo que respecta a la presencia del analista en la gran, obra analítica, y se sostendrá que quizá eso busca nuestro, psicoanálisis didáctico, y que quizá yo también parezco decirlo, mismo en mi enseñanza de estos últimos tiempos, cuando apunto, derechito, a toda vela, y de manera confesa, al punto central que, pongo en tela de juicio, a saber, cuál es el deseo del analista, 3, qué ha de ser del deseo del analista para que opere de manera, correcta, esta pregunta, puede quedar fuera de los límites de, nuestro campo, como en efecto pasa en las ciencias, las ciencias, modernas de tipo más asegurado, en las que nadie se pregunta, nada respecto al deseo del físico, por ejemplo, se necesita de veras una crisis para que el señor Oppenheimer, nos pregunte a todos sobre el deseo que está en el trasfondo de la, física moderna, nadie, por lo demás, le presta atención, se cree que, es un incidente político, este deseo, será algo que pertenece al, mismo orden de lo que se le exige al adepto de la alquimia, en todo caso, el deseo del analista no puede dejarse fuera de, nuestra pregunta, por una razón muy sencilla, el problema de la, formación del analista lo postula, y el análisis didáctico no puede, servir para otra cosa, como no sea llevarlo a ese punto que en mi, álgebra de signo como el deseo del analista, aquí de nuevo tengo que dejar abierto el interrogante, por ahora, a ustedes les toca percatarse de que los llevo, por aproximación, a, una pregunta como la siguiente, ¿es la agricultura una ciencia? se, responderá que si, se responderá que no, he traído a colación este, ejemplo solo para sugerirles que al fin y al cabo hacen ustedes una, diferencia entre la agricultura definida por un objeto, y la agricultura, definida, cabe decirlo, por un campo, entre agricultura y agronomía, esto me permite hacer surgir una dimensión asegurada estamos, en el ABC, pero, en fin, allí hay que estar, la de la formalización, ¿basta esto para definir las condiciones de una ciencia? no lo, creo para nada, se puede formalizar una falsa ciencia, igual que una, ciencia de verdad, el asunto no es simple, entonces, ya que el, psicoanálisis, como supuesta ciencia, aparece bajo aspectos que, podrían calificarse de problemáticos, ¿a qué se refieren las fórmulas en psicoanálisis? ¿qué motiva y, modula ese deslizamiento del objeto? hay conceptos analíticos, formados de una vez por todas, el mantenimiento casi religioso de, los términos empleados por Freud para estructurar la experiencia, analítica, ¿a qué se debe? se trata de un hecho muy sorprendente, en la historia de las ciencias, del hecho de que Freud sería el, primero, y seguiría siendo el único, en esta supuesta ciencia, en, haber introducido conceptos fundamentales, sin este tronco, sin, este mástil, esta estaca, donde anclar nuestra práctica, podemos, decir siquiera que se trata propiamente de conceptos, son, conceptos en formación, son conceptos en evolución, en, movimiento, por revisar, creo que en este asunto se puede sostener que ya ha habido un, avance, por una vía que sólo puede ser de trabajo, de conquista, y, que tiene como meta resolver la pregunta de si el psicoanálisis es, una ciencia, en verdad, el mantenimiento de los conceptos de Freud, en el centro de toda discusión teórica dentro de esa cadena, canzona, fastidiosa, repelente que nadie lee aparte de los, psicoanalistas, que se llama la literatura psicoanalítica, no impide, que se esté muy rezagado respecto a estos conceptos, que es la, mayoría estén falseados, adulterados, quebrados, y que los que son, demasiado difíciles son pura y simplemente dejados en un cajón, que, por ejemplo, todo lo que se ha elaborado en torno a la, frustración es, respecto a los conceptos freudianos de donde se, deriva, claramente retrógrado y preconceptuado, asimismo, nadie se preocupa ya, salvo raras excepciones que, pertenecen al grupo de quienes me rodean, de la estructura triple, del complejo de Edipo, ni del complejo de castración, para asegurar un estatus teórico al psicoanálisis no basta en, absoluto que un escritor tipo Fenichel reduzca todo el material, acumulado de la experiencia a la banalidad, mediante una, enumeración estilo gran colector, es verdad que se han reunido, cierta cantidad de hechos, y que no es desdeñable verlos agrupados, en unos cuantos capítulos, se puede tener la impresión de que, en, todo un campo, todo está explicado de antemano, pero el análisis, no consiste en encontrar, en un caso, el rasgo diferencial de la, teoría, y en creer que se puede explicar con ello, por qué su hija está, muda, pues de lo que se trata es de hacerla hablar, y este efecto, procede de un tipo de intervención que nada tiene que ver con la, referencia al rasgo diferencial, el análisis consiste justamente en hacerla hablar, de modo que, podría decirse que queda resumido, en último término, en la, remisión del mutismo, lo cual se llamó, durante un tiempo, análisis, de las resistencias, el síntoma es, en primer lugar, el mutismo en el sujeto que se, supone que habla, si habla, se curó de su mutismo, por supuesto, pero ello no nos dice para nada por qué se puso a hablar, nos, designa solamente un rasgo diferencial que, en el caso de la hija, muda es, como era de esperarse, el de la histérica, en efecto, el rasgo diferencial de la histérica es precisamente, ese, en el movimiento mismo de hablar, la histérica constituye su, deseo, de modo que no debe sorprender que Freud haya entrado, por esa puerta en lo que, en realidad, eran las relaciones del deseo, con el lenguaje, y que haya descubierto los mecanismos del, inconsciente, es una muestra de su genio que esta relación del deseo con el, lenguaje como tal no haya permanecido oculta a sus ojos, pero ello, no quiere decir que haya quedado enteramente dilucidada, ni, siquiera, y sobre todo, con la noción masiva de transferencia, que para curar a la histérica de todos sus síntomas lo mejor sea, satisfacer su deseo de histérica que para ella es poner su deseo, ante nuestros ojos como deseo insatisfecho, deja enteramente, fuera de juego la cuestión específica de por qué no puede sustentar, su deseo más que como deseo insatisfecho, por eso la histeria nos, da la pista, diría yo, de cierto pecado original del análisis, tiene que, haberlo, el verdadero no es, quizá, más que este, el deseo del, propio Freud, o sea, el hecho de que algo, en Freud, nunca fue, analizado, estaba yo exactamente en esto cuando, por una peculiar, coincidencia, se me puso en el disparadero de tener que renunciar a, mi seminario, lo que tenía que decir sobre los nombres del padre, en efecto, no intentaba otra cosa que el cuestionamiento del origen, es decir, averiguar mediante qué privilegio pudo encontrar el deseo de Freud, en el campo de la experiencia que designa como el inconsciente, la, puerta de entrada, si queremos que el análisis se sostenga en pie es esencial, remontarse a este origen, sea como fuere, en nuestro próximo encuentro, tal modo de, interrogar la experiencia estará orientado por la siguiente referencia, qué estatus conceptual habremos de dar a cuatro de los términos, introducidos por Freud como conceptos fundamentales, a saber, el, inconsciente, la repetición, la transferencia y la pulsión, el paso siguiente, en nuestro próximo encuentro, nos lo hará dar, la consideración del modo como, en mi enseñanza pasada, sitúe, estos conceptos en relación con una función más general que los, engloba, y que permite mostrar su valor operatorio en este campo, a, saber, la función del significante como tal, subyacente, implícita, este año me prometí a mí mismo interrumpir mi exposición a las, dos menos veinte para dejar así luego, a todos los que están en, condiciones de quedarse aquí por no tener el reclamo de otra cosa, qué hacer, la oportunidad de hacerme preguntas sobre lo que les, han sugerido ese día los términos de mi discurso, respuestas, m, tort, cuando usted refiere el psicoanálisis al deseo de, Freud y al deseo de la histérica, no podría acusársele de, psicologismo, la referencia al deseo de Freud no es una referencia, psicológica, la referencia al deseo de la histérica no es una, referencia psicológica, formule la siguiente pregunta, el funcionamiento del, pensamiento salvaje, que Levi Strauss sitúa en la base de los, estatus de la sociedad, es un inconsciente, pero, bastará para, albergar al inconsciente como tal, y si lo logra, albergará al, inconsciente freudiano, las histéricas le enseñaron a Freud el camino del inconsciente, propiamente freudiano, allí fue donde puse en juego el deseo de la, histérica, indicando, a la par, que Freud no se había quedado en, eso, en cuanto al deseo de Freud, lo situé en un nivel más elevado, dije que el campo freudiano de la práctica analítica seguía, dependiendo de cierto deseo original, que desempeña siempre un, papel ambiguo pero prevaleciente, en la transmisión del, psicoanálisis, el problema de este deseo no es psicológico, como, tampoco lo es el problema, no resuelto, del deseo de Sócrates, hay, toda una temática que tiene que ver con el estatus del sujeto, cuando, Sócrates postula no saber nada aparte de lo que toca al deseo, Sócrates no coloca al deseo en posición de subjetividad original, sino en posición de objeto, pues bien, también en Freud se trata del, deseo como objeto, 15 de enero de 1964, el inconsciente y la repetición, y, el inconsciente freudiano y el nuestro, pensamiento salvaje, no hay causa sino de lo que cogea, yansia, tropiezo, hallazgo, pérdida, la discontinuidad, signorelli, para comenzar a la hora exacta, voy a leerles primero un poema, que, en verdad, nada tiene que ver con lo que voy a decir, aunque si, tiene que ver con lo que dije el año pasado, en mi seminario, del, objeto misterioso, el objeto más escondido, el de la pulsión, escópica, se trata de aquel poema corto de Le Fou del Saki Aragón, titula Contre chant, Contra canto, vainemento tonime charrivea con acento grave marren contra, etnementre ou con acento grave jesuisquiseulement la montre, toiteto urnant besmoitunes aura y strober, omur de monregard que tonombre r con acento circunflejo b, jesuis semaleureux comparable aux miroirs, quipeuvent reflechir mais nepeuvent pas boir, comeux mono eilest vide et comeux habite, del absence de toi qui faits asécite, dedico este poema a la nostalgia que quizá alberguen algunos, por ese seminario interrumpido, por lo que allí desarrollaba sobre la, angustia y la función del objeto a minúscula, pienso que ellos percibirán pido disculpas por ser tan alusivo, en esta obra admirable donde encuentro con orgullo el eco de los, gustos de nuestra generación lo cual me obliga a acudir a mis, compañeros de edad, para poder aún entenderme con este poema, el sabor que tiene el hecho de que Aragón agregue a su poema, esta enigmática indicación, así dijo Anna Adjil con acento circunflejo, una vez que lo habían, invitado a una circuncisión, punto en el cual, quienes escucharon mi seminario del año, pasado encontrarán la correspondencia de las diversas formas del, objeto a con la función central y simbólica del menos fí coma evocada, aquí por la referencia singular, y que nada debe al azar, que Aragón, otorga a la connotación histórica, valga la expresión, de la emisión, por parte de su personaje, el poeta loco, de este contracanto, 1, sé que algunos de ustedes se inician en mi enseñanza, lo, hacen mediante escritos ya obsoletos, quisiera que sepan que una, de las coordenadas indispensables para apreciar el sentido de esta, primera enseñanza ha de encontrarse en lo siguiente, desde donde, están situados no pueden imaginar que grado de desdén, o, simplemente de desconocimiento para con su instrumento pueden, llegar a tener los analistas, sepan que, durante años, dediqué todos, mis esfuerzos a revalorizar ante ellos este instrumento, la palabra, para devolverle su dignidad, y lograr que no fuese siempre, para, ellos, algo de antemano desvalorizado, que los obligase a ponerlos, ojos más allá, para encontrarle su garante, así fue como, al menos por un tiempo, se me pudo tomar por, alguien obsesionado por no sé qué filosofía del lenguaje, heideggeriana incluso, cuando sólo se trataba de una referencia, propedeutica, y hablar en esta sede tampoco hará que hable como, filósofo, para abordar algo distinto que efectivamente me es más fácil, mencionar aquí al meollo del asunto, lo llamaré el rechazo del, concepto y no de otra manera, por ello, como lo anuncié al final de, mi primer curso, intentaré hoy introducirlos a los conceptos, freudianos principales, aislé los cuatro que cumplen estrictamente, esta función, las palabras que están en la pizarra bajo el título de conceptos, freudianos, son los dos primeros, el inconsciente y la repetición, la, transferencia, que espero abordar la próxima vez, nos conducirá, directamente a los algoritmos que he creído necesario proponer en, la práctica, en especial con miras a la instrumentación de la técnica, analítica como tal, en cuanto a la pulsión, su acceso es todavía tan, difícil a decir verdad, tan inexplorado, que no creo que este año, pueda hacer más que tocarla y únicamente después de que, hayamos hablado de la transferencia, solo veremos, por tanto, la esencia del análisis y, en especial, el, carácter profundamente problemático y a la par rector que tiene en, en la función del análisis didáctico, solo después de haber pasado, por esta exposición podremos quizá, a fin de año sin minimizar, tampoco nosotros el lado fluido y hasta escabroso de la, aproximación a este concepto, abordar la pulsión, y esto a, diferencia de aquellos que se aventuran en él en nombre de, referencias incompletas y frágiles, las dos flechitas que ven en la pizarra después de él, inconsciente y la repetición apuntan hacia el signo de interrogación, que sigue, indica que nuestra concepción del concepto entraña que, este se establece siempre mediante una aproximación que no, carece de relaciones con la forma que impone el cálculo, infinitesimal, en efecto, si el concepto se modela según un, acercamiento a la realidad que él está hecho para aprender, solo, mediante un salto, un paso al límite, cobra forma acabada, realizándose, por tanto, esto requiere que digamos en qué puede, cobrar forma acabada digamos, en forma de cantidad finita, la, elaboración conceptual que llamamos inconsciente, lo mismo vale, para la repetición, los otros dos términos escritos en la pizarra al final de la línea, el sujeto y lo real, nos llevarán a dar forma a la pregunta formulada, la vez pasada, el psicoanálisis, en sus aspectos paradójicos, singulares, de aporía, puede ser considerado por nosotros como, algo que constituye una ciencia, una esperanza de ciencia, tomaré en primer lugar el concepto de inconsciente, 2, la mayoría de los presentes tiene alguna noción de que, afirmado lo siguiente, el inconsciente está estructurado como un, lenguaje, lo cual se refiere a un campo que hoy en día nos es, mucho más accesible que en la época de Freud, lo ilustraré con, algo que se ha materializado en un plano indudablemente científico, ese campo que explora, estructura y elabora Claude Levi-Strauss, y, que fijó con el título de pensamiento salvaje, antes de toda experiencia, antes de toda deducción individual, aún antes de que se inscriban en él las experiencias colectivas que, se refieren sólo a las necesidades sociales, algo organiza este, campo, inscribe en él las líneas de fuerza iniciales, es la función que, Claude Levi-Strauss nos presenta como la verdad de la función, cotémica y que además reduce su apariencia, la función clasificatoria, primaria, aún antes de establecer relaciones que sean propiamente, humanas, ya se determinan ciertas relaciones, se las toma de todo, lo que la naturaleza ofrece como soportes, y estos soportes se, disponen en temas de oposición, la naturaleza proporciona, significantes para llamarlos por su nombre, y estos significantes, organizan de manera inaugural las relaciones humanas, dan las, estructuras de estas relaciones y las modelan, para nosotros lo importante es que en esto vemos el nivel donde, antes de toda formación del sujeto, de un sujeto que piensa, que, se sitúa en él, algo cuenta, es contado, y en ese contado ya está el, contador, solo después el sujeto ha de reconocerse en él, y ha de, reconocerse como contador, recuerden el ingenuo tropiezo que, tanto divierte al medidor de nivel mental cuando el niño enuncia, tengo tres hermanos, Pablo, Ernesto y yo, pero si es lo más natural, primero se cuentan los tres hermanos, Pablo, Ernesto y yo, y luego, estoy yo en el nivel en que se afirma que tengo que reflejar el primer, yo, o sea, yo que cuento, en nuestros días, en este momento histórico de la formación de, una ciencia que podemos calificar de humana pero que es preciso, distinguir muy bien de toda psicosociología, a saber, la lingüística, cuyo modelo es el juego combinatorio que espontáneamente, por sí solo, de manera presubjetiva, esta estructura le da su estatus, al inconsciente, en todo caso, ella nos asegura que el término, inconsciente encierra algo calificable, accesible y objetivable, pero, cuando incito a los psicoanalistas a no ignorar este terreno, que les, brinda un apoyo sólido para su elaboración, significa esto que, pienso tener así los conceptos introducidos históricamente por, Freud bajo el término de inconsciente, pues no, no lo pienso, el, inconsciente, concepto freudiano, es otra cosa, que hoy quisiera, hacerles ver, no basta, ciertamente, con decir que el inconsciente es un, concepto dinámico, pues con ello solo se sustituye un misterio, particular por un misterio más corriente, el de la fuerza, y la fuerza, sirve generalmente para designar un lugar de opacidad, hoy me voy, a referir a la función de la causa, se bien que me adentro así en un terreno que, desde el punto de, vista de la crítica filosófica, evoca sin lugar a dudas un mundo de, referencias, tantas como para hacerme vacilar tendremos que, escoger, por lo menos una parte de mi auditorio se quedará con las, ganas y indico simplemente que, en el ensayo sobre las, magnitudes negativas de Kant, podemos percatarnos de la precisión, con que se disierne la llancia que, desde siempre, presenta la, función de la causa a toda aprehensión conceptual, en ese ensayo, se dice más o menos que es este un concepto, a fin de cuentas, inanalizable e imposible de comprender mediante la razón, en la, medida en que la regla de la razón, la Bernunftsregel, es siempre, alguna bergleichung, algún equivalente, y que en la función de Sla, causa siempre queda esencialmente cierta llancia, término, empleado en los prolegómenos del mismo autor, no tengo por qué señalar que desde siempre el problema de la, causa constituye el engorro de los filósofos, y que no es tan simple, como lo hace creer el equilibrio que alcanzan en Aristóteles, las, cuatro causas, aquí no estoy filosofando y no pretendo cumplir con, tan pesada carga con estas pocas referencias, que bastan, simplemente para hacer patente, que quiere decir aquello sobre lo, cual insisto, para nosotros, la causa, por más que Kant la inscriba, como modalidad en las categorías de la razón pura hablando con, más exactitud, la inscribe en el cuadro de las relaciones, entre la, inherencia y la comunidad, no por ello queda más racionalizada, la causa se distingue de lo que hay de determinante en una, cadena o, dicho de otra manera, de la ley, para ejemplificarlo, piensen en la imagen que ofrece la ley de la acción y la reacción, forman, si se quiere, un bloque, una cosa no se da sin la otra, en, un cuerpo que se estrella contra el suelo, su masa no es causa de lo, que él recibe retroactivamente de su fuerza viva, sino que está, integrada a esa fuerza que vuelve a él para disolver su coherencia, mediante un efecto de retroacción, no hay llancia, en este caso, a, no será el final, por el contrario, cada vez que hablamos de causa siempre hay, algo anticonceptual, indefinido, las fases de la luna son la causa de, las mareas, esta si es una expresión animada, sabemos de, inmediato que la palabra causa está bien empleada, o también, las, mismas son causa de la fiebre, esto tampoco quiere decir nada, hay, un hueco y algo que vacila en el intervalo, en suma, solo hay causa, de lo que cogea, pues bien, en ese punto que intento hacerles atinar por, aproximación se sitúa el inconsciente freudiano, en ese punto, donde, entre la causa y lo que ella afecta, está siempre lo que cogea, lo que importa no es que el inconsciente determine la neurosis, respecto a esto Freud recurre gustoso al gesto pilático de lavarse, las manos, uno de estos días descubrirán quizá algo, determinantes, humorales, por ejemplo, da lo mismo, a Freud esto le tiene sin, cuidado, y es que el inconsciente nos muestra la llancia por donde, la neurosis empalma con un real, real que puede muy bien, por su, parte, no estar determinado, en esta llancia, sucede algo, una vez tapado el hueco, queda, curada la neurosis, después de todo, la pregunta sigue en pie, simplemente, la neurosis se hace distinta, se vuelve a veces simple, achaque, cicatriz, como dice Freud, no cicatriz de la neurosis sino, del inconsciente, no les expongo muy sabiamente esta topología, porque me falta tiempo, me meto en ella de un brinco, y creo que, podrán sentirse orientados por los términos que introduzco, cuando, se remitan a los textos de Freud, fíjense de donde parte el de la, etiología de las neurosis, y, que encuentra en el hueco, en la, ranura, en la llancia característica de la causa, algo que pertenece, al orden de lo no realizado, se habla de rechazo, es una precipitación y, además, desde, hace algún tiempo, cuando se habla de rechazo, ya no sabe uno de, que se está hablando, el inconsciente se manifiesta primero como, algo que está a la espera, en el círculo, diría yo, de lo no nacido, no, es extraño que la represión eche cosas allí, es la relación con el, limbo de la comadrona que hace abortos, esta dimensión ha de evocarse, con toda seguridad, en un, registro que nada tiene de irreal o de real, pero si de no realizado, siempre se corre un riesgo al menear las cosas en esta zona, larvaria, y tal vez pertenece a la posición del analista si está de, veras en ella, que haya de ser asediado, realmente digo, por, aquellos en quienes evocó ese mundo de larvas sin haber logrado, siempre sacarlas a la luz, aquí, no todo discurso es inofensivo, el, propio discurso que pude sostener durante los últimos 10 años, encuentra en esto algunos de sus efectos, no en vano, aún en un, discurso público, se toma como blanco a los sujetos, y se les da en, lo que Freud llama el ombligo ombligo de los sueños, dice, para, designar, en último término, el centro desconocido, que no es otra, cosa, igual que el ombligo anatómico que lo representa, sino esa, y ansia de la que hablamos, peligro del discurso público en cuanto se dirige justamente a lo, más cercano, ya lo sabía Nietzsche, cierto tipo de discurso solo, puede dirigirse a lo más remoto, a decir verdad, esta dimensión del inconsciente que evocó, estaba olvidada, como Freud lo había previsto muy bien, el, inconsciente se había vuelto a cerrar sobre su mensaje gracias al, celo de esos activos ortopedistas en que se convirtieron los, analistas de la segunda y tercera generación, que se dedicaron a, suturar esta yansia, psicologizando la teoría analítica, yo mismo, créanme, nunca la vuelvo a abrir sin grandes, precauciones, 3, ahora, a estas alturas, en mi época, estoy ciertamente en, posición de introducir en el dominio de la causa la ley del, significante, en el lugar donde esta yansia se produce, no por ello, deja de ser cierto que, si queremos comprender de que trata el, psicoanálisis, hay que volver a evocar el concepto de inconsciente, en los tiempos por los que Freud pasó para forjarlo, ya que solo, podemos darle forma acabada llevándolo a su límite, el inconsciente freudiano nada tiene que ver con las llamadas, formas de inconsciente que le precedieron, como tampoco con las, que lo acompañaron o todavía lo rodean, para comprender lo que, quiero decir, abran el diccionario la lande, lean la muy bonita, enumeración que hizo Duel Saubers en un libro publicado hace, unos 40 años por Flammarion, enumera unas 8 o 10, formas de inconsciente que no le dicen nada a nadie, que designan, simplemente lo no consciente, lo más o menos consciente, y en el, campo de las elaboraciones psicológicas se pueden encontrar miles, de variedades más, el inconsciente de Freud no es en absoluto el inconsciente, romántico de la creación imaginativa, no es el lugar de Slash, divinidades de la noche, y no es que este carezca enteramente de, relaciones con el lugar hacia donde se dirige la mirada de Freud, pero el hecho de que Jung, punto de relevo del inconsciente, romántico, haya sido repudiado por Freud, basta para indicar que el, psicoanálisis introduce algo distinto, asimismo, para decir que el, inconsciente, tan igual a un desván, tan heteróclito, que elaboró, durante toda su vida de filósofo solitario, Eduardo Bonnard Mann, no, es el inconsciente de Freud, hay que andarse con mucho cuidado, ya que Freud, en el capítulo 7, de la interpretación de los, sueños, se refiere a él en una nota, esto quiere decir que hay que ir, con mucho cuidado para designar lo que hace que el de Freud sea, diferente, a todos estos inconscientes siempre más o menos afiliados con, una voluntad oscura considerada como primordial, con algo de, antes de la conciencia, Freud opone la revelación de que, a nivel, del inconsciente, hay algo homólogo en todos sus puntos con lo que, sucede a nivel del sujeto, eso habla y eso funciona de manera tan, elaborada como a nivel de lo consciente, el cual pierde así lo que, parecía ser privilegio suyo, me percato de las resistencias que, provoca todavía este simple señalamiento, a pesar de que salta a la, vista en cualquier texto de Freud, lean al respecto el parágrafo de, este capítulo 7 titulado, el olvido en los sueños, a propósito del, cual Freud no hace más que referirse a los juegos del significante, no me contento con esta referencia masiva, les he deletreado, punto por punto el funcionamiento de lo que Freud produjo en primer, lugar como fenómeno del inconsciente, que es lo que impresiona, de entrada, en el sueño, en el acto fallido, en la agudeza, el, aspecto de tropiezo bajo el cual se presentan, tropiezo, falla, fisura, en una frase pronunciada, escrita, algo, viene a tropezar, estos fenómenos operan como un imán sobre, Freud, y allí va a buscar el inconsciente, allí, una cosa distinta exige, su realización, una cosa que aparece como intencional, ciertamente, pero con una extraña temporalidad, lo que se produce en esta, yansia, en el sentido pleno del término producirse, se presenta, como el hallazgo, así es como la exploración freudiana encuentra, primero lo que sucede en el inconsciente, hallazgo que es a un tiempo solución no necesariamente, acabada pero que, por incompleta que sea, tiene ese no sé qué, ese, acento tan particular, admirablemente destacado por Theodor Reik, destacado únicamente, porque Freud lo señaló antes que él, que es la sorpresa, aquello que rebasa al sujeto, aquello por lo que, encuentra, a la par, más y menos de lo que esperaba, en todo caso, respecto a lo que esperaba, lo que encuentra es invalorable, con todo, este hallazgo, en cuanto se presenta, es reallazgo y, además, está siempre dispuesto a escabullirse de nuevo, instaurando así la dimensión de la pérdida, para dejarme llevar por una metáfora, Eurídice dos veces, perdida es la imagen más palpable que puede darse, en el mito, de, la relación del orfeo analista con el inconsciente, con lo cual, si se me permite añadir una ironía, el inconsciente, se encuentra en la orilla estrictamente opuesta a la del amor, que, como todos saben, es siempre único, y la fórmula donde una puerta, se cierra diez se abren, encuentra en él su mejor aplicación, la discontinuidad es, pues, la forma esencial en que se nos, aparece en primer lugar el inconsciente como fenómeno la, discontinuidad en la que algo se manifiesta como vacilación, ahora, bien, si esta discontinuidad tiene ese carácter absoluto, inaugural, en el camino que tomó el descubrimiento de Freud, habremos de, colocarla como después tendieron a hacerlo los analistas, sobre, el telón de fondo de una totalidad, es el uno anterior a la discontinuidad, no lo creo, y todo lo que, he enseñado estos años tendía a cambiar el rumbo de esta, exigencia de un uno cerrado, espejismo al que se aferra la, referencia a un psiquismo de envoltura, suerte de doble del, organismo donde residiría esa falsa unidad, me concederán que el, uno que la experiencia del inconsciente introduce es el uno de Sla, ranura, del rasgo, de la ruptura, aquí brota una forma no reconocida del uno, el uno del, umbeuste, digamos que el límite del umbeuste es el umbegriff, que no es el no concepto sino el concepto de la falta, donde está el telón de fondo, será la ausencia, pues, no, la, ruptura, la ranura, el rasgo ya de la abertura hacen surgir la, ausencia igual que el grito, que no se perfila sobre el telón de, fondo del silencio sino que al contrario lo hace surgir como silencio, si tienen en mientes esta estructura inicial, ello les impedirá, entregarse a tal o cual aspecto parcial en lo tocante al inconsciente, por ejemplo, que el inconsciente es el sujeto, en tanto alienado en, su historia, donde la síncopa del discurso se une con su deseo, verán que, con más radicalidad, hay que situar el inconsciente en la, dimensión de una sincronía en el plano de un ser, pero en la, medida en que éste puede recaer sobre todo, es decir, en el plano, del sujeto de la enunciación, en la medida en que según las frases, según los modos, éste se pierde tanto como se vuelve a encontrar, y que, en una interjección, en un imperativo, en una invocación y aún, en un desfallecimiento, siempre es él quien le afirma a uno su, enigma, y quien habla en suma, en el plano donde todo lo que se, explaya en el inconsciente se difunde, tal el miselio, como dice, Freud a propósito del sueño, en torno a un punto central, se trata, siempre del sujeto en tanto que indeterminado, oblivium es levis con la larga pulido, uniforme, liso, oblivium, es lo que borra, que borra, el significante como tal, aquí volvemos, a encontrar la estructura basal que hace posible, de manera, operativa, que algo se encargue de la función de tachar, de rayar, otra cosa, nivel este más primordial, estructuralmente, que es la, represión de la que hablaremos más tarde, pues bien, a este, elemento operatorio del borramiento, Freud, desde el comienzo, lo, designa con la función de la censura, es la censura a tijeretazos, la censura rusa o, también, la, censura alemana como en Enrique Eine, al comienzo de su libro, sobre Alemania, el señor fulano de tal y su señora tienen el placer, de anunciar el nacimiento de un niño hermoso como la libertad, el, doctor Hoffman, censor, tacha la palabra libertad, ciertamente, podemos preguntarnos sobre el efecto que cobra esta palabra, debido a esta censura propiamente material, lo cual es un problema, distinto, pero en todo caso, sobre este punto recae, de la manera, más eficiente, el dinamismo del inconsciente, retomando un ejemplo que nunca se explotará demasiado, el, primero que usó a Freud para su demostración el olvido, el tropiezo, de la memoria respecto de la palabra signorelli después de su visita, a las pinturas de Orvieto, es claro que es imposible no ver surgir, del texto mismo e imponerse, no la metáfora, sino la realidad de la, desaparición, de la supresión, de la unterdrucung, el paso hacia, abajo, el término signor, ger, pasa hacia abajo, el amo absoluto, como dije en una época, la muerte, para decirlo todo, desaparece, allí, y asimismo, no vemos perfilarse, tras ello, todo lo que Freud, necesita para encontrar en los mitos de la muerte del padre, la, regulación de su deseo, después de todo, coincide con Nietzsche, para enunciar, con su propio mito, que Dios ha muerto, y ello, quizá, debido a las mismas razones de fondo, pues este mito del Dios ha, muerto respecto del cual estoy mucho menos seguro, como mito, entiéndase bien, que la mayoría de los intelectuales, contemporáneos, lo cual no equivale en absoluto a una declaración, de teísmo ni de fe en la resurrección, acaso no es más que el, abrigo que encontraron contra la amenaza de la castración, la verán en los frescos apocalípticos de la catedral de Orvieto si, saben descifrarlos, si no, lean la conversación de Freud en el tren, no se habla más que del fin de la potencia sexual, y su interlocutor, médico, precisamente el interlocutor ante el cual Freud no puede, recordar el nombre de Signorelli, le habla al respecto del carácter, dramático que tiene para quienes habitualmente son sus pacientes, así, el inconsciente se manifiesta siempre como lo que vacila en, un corte del sujeto de donde vuelve a surgir un hallazgo, que, Freud asimila al deseo, deseo que situaremos provisionalmente en, la metonimia descarnada del discurso en cuestión en que el sujeto, se capta en algún punto inesperado, en lo que toca a Freud y a su relación con el padre, no, olvidemos que todo su esfuerzo lo llevó sencillamente a confesar, que, para él, una pregunta que daba en pie se lo dijo a una de sus, interlocutoras, que quiere una mujer, pregunta que nunca, resolvió, véase cual fue efectivamente su relación con la mujer, su, carácter luxorioso, como dice públicamente Jones al respecto, diremos que Freud tenía madera para ser un magnífico idealista, apasionado, si no se hubiese dedicado al otro, bajo la forma de la, histérica, he decidido poner punto final a mi seminario a la hora señalada, las 2 menos 20, como ven, no terminé hoy con lo de la, función del inconsciente, faltan las preguntas y las respuestas, 22 de enero de 1964, y, del sujeto de la certeza, ni ser, ni no ser, finitud del deseo, lo evasivo, el estatus del inconsciente es ético, que todo está por rehacer en la teoría, Freud cartesiano, el deseo de la histérica, la semana pasada, mi introducción del inconsciente mediante la, estructura de una yansia brindó a uno de mis oyentes, Jacques, Alain Miller, la oportunidad de hacer un excelente trazado de lo que, en mis anteriores escritos, reconoció como la función estructurante, de una falta, y mediante un arco audaz lo empalmó con lo que di en, llamar, al hablar de la función del deseo, la falla en ser, después de realizar esta sinopsis, nada inútil, al menos para, quienes ya tengan algunas nociones acerca de mi enseñanza, me, interrogó sobre mi ontología, no pude responderle dentro de los límites señalados al diálogo, por el horario, y hubiera sido conveniente que me precisara primero, de qué manera deslinda él el término ontología, sin embargo, no, quiero que crea que me pareció inapropiada su pregunta, aún diré, más, su pregunta daba precisamente en el clavo pues, en efecto, está en juego una función ontológica en esa yancia, con la cual he, creído necesario introducir la función del inconsciente, por pensar, que le es esencial, uno, podríamos decir de la yancia del inconsciente que es, preontológica, insistí sobre el carácter demasiado olvidado guión, olvidado de una manera que no deja de ser significativa, de la, primera emergencia del inconsciente, carácter que consiste en no, prestarse a la ontología, en efecto, lo primero que se le hizo patente, a Freud, a los descubridores, a los que dieron los primeros pasos, lo, que se hace patente aún a cualquiera que en el análisis acomode su, mirada un rato a lo que pertenece propiamente al orden del, inconsciente es que no es ni ser ni no ser, es no realizado, antes evoqué la función del limbo, pero también hubiera podido, hablar de aquello que, en las construcciones de la gnosis, llaman, los seres intermediarios, silfos, gnomos y hasta formas más, elevadas de estos ambiguos mediadores, no hay que olvidar, además, que cuando Freud empezó a remover ese mundo, articuló, este verso cargado de inquietantes aprensiones cuando lo, pronunció, y cuya amenaza, después de 60 años de, experiencia, lo cual es notable, ha caído en el más completo olvido, flecteres y nequeo supero sacerón tamovevo, es notable que esto, que se anunciaba como una apertura infernal, haya sido sometido, luego a tan señalada asepsia, pero también es muy indicativo, que lo que se anunciaba tan, deliberadamente como apertura hacia un mundo inferior, no se haya, aliado en ninguna parte, salvo contadas excepciones, con todo lo, que entonces existía y aún existe, aunque menos que en la época, del descubrimiento freudiano, en lo que a investigación, metapsíquica respecta, como la llamaban, o en lo que respecta a, prácticas espiritistas, espiritualistas, evocatorias, necrománticas, como la psicología gótica de Myers, que se empeñaba en seguirle la, pista a los hechos telepáticos, Freud, desde luego, menciona de paso estos hechos, y lo que su, experiencia le aportó al respecto, pero es patente que su teorización, se ejerce con miras a una reducción racionalista y elegante, se, puede considerar como excepcional y hasta aberrante, lo que, en los, círculos analíticos de hoy, se alinea con lo que se ha dado en llamar, y de manera muy significativa, para esterilizarlos, fenómenos y, punto faz investigaciones de un cervadlo, por ejemplo, ciertamente, nuestra experiencia no nos ha conducido por ese, camino, el resultado de nuestra investigación del inconsciente, por, el contrario, conduce a cierto desecamiento, a una reducción a un, herbario, cuyo muestrario se limita a un registro convertido en, catálogo razonado, a una clasificación que bien hubiera querido ser, una clasificación natural, si, en el registro de una psicología, tradicional, se suele pregonar el carácter indomeñable, infinito, del, deseo humano en el que quiere verse la marca de quien sabe que, huella divina, la experiencia del análisis, en cambio, permite, enunciar la función antes bien limitada del deseo, el deseo, más que, cualquier otro punto del alcance humano, encuentra en alguna parte, su límite, volveremos sobre todo esto, pero quiero puntualizar que dije el, deseo y no el placer, el placer fija los límites del alcance humano, el, principio del placer es principio de homeostasis, el deseo, por su, parte, encuentra su cerco, su proporción fijada, su límite, y en la, relación con este límite se sostiene como tal, franqueando el umbral, impuesto por el principio del placer, no es un rasgo personal de Freud el expulsar hacia el campo de, la sentimentalidad religiosa lo que designó como aspiración, oceánica, aquí está nuestra experiencia para reducir esta aspiración, a un fantasma, asegurarnos por otra parte cimientos firmes, y, ponerla en el lugar de lo que Freud llamaba, a propósito de la, religión, ilusión, lo óntico, en la función del inconsciente, es la ranura por donde, ese algo, cuya aventura en nuestro campo parece tan corta, sale a, la luz un instante, solo un instante, porque el segundo tiempo, que, es decir, da a esta captación un aspecto evanescente, volveré, sobre esto, que llegará a ser tal vez el paso que ahora puedo, franquear, ya que hasta el presente he tenido que evitarlo por, razones de contexto, contexto candente, como ya saben, por razones que habremos, de analizar, nuestros hábitos técnicos se han vuelto tan, quisquillosos en lo tocante a las funciones del tiempo que, por haber, yo querido introducir aquí distinciones hasta tal punto esenciales, que las vemos delinearse en todas las demás disciplinas salvo la, nuestra, parecía que hubiera debido enfrascarme en una discusión, con cariste alegato, ya con la definición misma de inconsciente se hace patente guión, refiriéndonos sólo a lo que de él dice Freud, de manera, forzosamente aproximativa, ya que al comienzo sólo pudo emplearlo, de forma tentativa, mediante ligeros toques, a propósito del proceso, primario, que lo que allí sucede es inaccesible a la contradicción, a la localización espacio-temporal, como también a la función del, tiempo, pero, si bien el deseo no hace más que acarrear lo que sustenta, de una imagen del pasado hacia un futuro siempre corto y limitado, Freud no obstante lo califica de indestructible, y así el término, indestructible se afirma justamente de la realidad más inconsistente, de todas, si escapa al tiempo, ¿a qué registro del orden de slas, cosas pertenece el deseo indestructible? Pues, ¿qué es una cosa si, no lo que dura, idéntico, por un tiempo, no hay sobradas razones, para distinguir aquí junto a la duración, sustancia de las cosas, otro, modo del tiempo, un tiempo lógico, como saben ya abordé este, tema en un escrito, encontramos aquí la estructura escandida de, esa pulsación de la, ranura cuya función evoque la vez pasada, la aparición, evanescente sucede entre los dos puntos, el inicial, el terminal, de, este tiempo lógico, entre ese instante de ver donde algo se elide, siempre, se pierde incluso, en la intuición misma, y ese momento, elusivo en que, precisamente, la aprehensión del inconsciente no, concluye, en que se trata siempre de una recuperación engañosa, así pues, ónticamente, el inconsciente es lo evasivo, pero, logramos circunscribirlo en una estructura, una estructura temporal, de la que bien puede decirse que, hasta ahora, nunca había sido, articulada como tal, 2, la experiencia analítica después de Freud, no mostró más que, desde en respecto a lo que aparece en la aiancia, según la, comparación que Freud emplea en una página de la interpretación, de los sueños, no hemos criado con sangre las larvas que salen de, ella, nos hemos interesado por otras cosas, y este año estoy aquí, para mostrarles por qué vías el interés se ha desplazado cada vez, más hacia el establecimiento de estructuras, de las que se habla, con torpeza, en el análisis, del cual se habla en tono casi profético, al leer los mejores testimonios teóricos que los analistas extraen de, su experiencia, se tiene la impresión, con demasiada frecuencia, de, que hay que interpretarlos, se los mostraré llegado el momento, cuando tratemos de lo más álgido, de lo más vivo de nuestra, experiencia, la transferencia, sobre ella coexisten, en una total, confusión, los testimonios más fragmentarios y los más, esclarecedores, a ellos se debe que ande paso a paso, pues de lo que aquí nos, ocupa el inconsciente, la repetición, otros hablarían en el plano, de la transferencia, diciendo que de eso se trata, uno oye decir, por, ejemplo, cosa de todos los días, que la transferencia es una, repetición, no digo que sea falso, y que no haya repetición en la, transferencia, no digo que Freud no se haya acercado a la, repetición a propósito de la experiencia de la transferencia, digo que, el concepto de repetición nada tiene que ver con el de transferencia, por eso, me veo obligado a hacerlo pasar primero en nuestra, explicación, a darle el paso lógico, pues seguir la cronología sería, favorecer las ambigüedades del concepto de repetición, las cuales, provienen del hecho de que fue descubierto en el curso de los, tanteos que exigió la experiencia de la transferencia, quiero recalcar ahora, por sorprendente que les parezca la, fórmula, que su estatus de ser, tan evasivo, tan inconsistente, se lo, da al inconsciente la manera de proceder de su descubridor, el estatus del inconsciente, tan frágil en el plano óntico, como se, los he indicado, es ético, Freud, con su sed de verdad, dice, sea, como fuere, hay que ir a ver, porque, en alguna parte, el, inconsciente se muestra, y esto lo dice en su experiencia de algo, que hasta entonces, para el médico, era la realidad más negada, más encubierta, más retenida, más rechazada, la de la histérica, en, tanto que de alguna manera, originariamente, está marcada por, el signo del engaño, esto, por supuesto, nos ha conducido a muchas otras cosas en, el campo a donde nos llevó este paso inicial, por la discontinuidad, que constituye el hecho de que un descubridor, Freud, dijo, ahí está, la tierra a donde llevó a mi pueblo, durante mucho tiempo, lo que se, situaba en ese campo, apareció marcado por las características de, su descubrimiento inicial, el deseo de la histérica, pero muy pronto, a medida que avanzaba el descubrimiento, se impuso una cosa, muy distinta, algo que se formulaba siempre con retraso, a la saga, sucede que la teoría, solo se había forjado para los descubrimientos, anteriores, de modo que todo está por rehacer, aún lo que concierne, al deseo de la histérica, esto nos impone una suerte de salto, retroactivo, si es que queremos señalar aquí lo esencial de la, posición de Freud, respecto a lo que sucede en el campo del, inconsciente, si digo que su manera de proceder es ética, no lo digo de forma, impresionista, no aludo al famoso coraje del sabio que no retrocede, ante nada, imagen que ha de temperarse, como cualquier otra, si, formulo que el estatus del inconsciente es ético, y no óntico, es, precisamente porque el, Freud, no lo recalca cuando da su estatus al, inconsciente, y mi mención de la sed de verdad que lo mueve es, una simple indicación para seguir la pista que nos permitirá, preguntarnos en qué consistió la pasión de Freud, Freud sabe cuán frágiles son las iridicencias del inconsciente en, lo tocante a este registro, cuando introduce el último capítulo de la, interpretación de los sueños con ese sueño que tiene un sitio aparte, entre todos los analizados en el libro, sueño en suspenso en torno al, misterio más angustioso, el que une a un padre al cadáver de su hijo, que yace a su lado, de su hijo muerto, el padre se queda dormido, y, ve aparecer la imagen de su hijo, que le dice, padre, acaso no ves, que ardo, y es que se está quemando en lo real, en el cuarto de al, lado, ¿por qué, entonces, sustentar la teoría según la cual el sueño es, la imagen de un deseo con este ejemplo, precisamente, en el cual, como una suerte de reflejo en el que resplandecen las llamas, el, calco casi exacto de una realidad parece arrancar al soñador de su, sueño, ¿por qué, si no para evocar un misterio, que es el del, mundo del más allá, nada menos, y quien sabe que secreto, compartido entre el padre y ese niño que viene a decirle, padre, ¿acaso no ves que ardo, que lo quema si no lo que vemos, dibujarse en otros puntos designados por la topología freudiana, el, peso de los pecados del padre, que lleva el espectro en el mito de, amlet, con el cual Freud redobló el mito de Edipo, el padre, el, nombre del padre, sostiene la estructura del deseo junto con la de, la ley pero la herencia del padre, que el que garnos la designa, es, su pecado, de donde surge el espectro de amlet, si no del lugar donde, nos denuncia que fue sorprendido, inmolado, en la flor de su, pecado, y de ningún modo le da a amlet las prohibiciones de la, ley que pueden hacer que su deseo subsista, sino que en todo, momento el asunto gira en torno a un profundo cuestionamiento de, ese padre demasiado ideal, todo está al alcance de la mano, todo aflora, en este ejemplo, que Freud coloca allí para de alguna manera indicarnos que no le, saca su provecho, sino que lo está apreciando, que lo está, sopesando, saboreando, nos aparta de este punto, el más, fascinante, y se dedica a una discusión sobre el olvido del sueño y, el valor de su transmisión por parte del sujeto, este debate gira todo, el entorno a algunos términos que es conveniente que subrayemos, en efecto, el término primordial no es el de verdad, es el de, Hewisait, certeza, el modo de proceder de Freud es cartesiano, en la medida en que parte del fundamento del sujeto de la certeza, se trata de aquello de lo que se puede estar seguro, para ello, primero es necesario vencer una connotación presente en todo lo, que toca al contenido del inconsciente en especial cuando el, asunto es hacerlo emerger de la experiencia del sueño, vencer, una connotación que impregna todo, que subraya, macula y salpica, el texto de toda transmisión de sueño y que es la siguiente, no estoy, seguro, dudo, y quien no duda a propósito de la transmisión de un sueño, cuando, en efecto, es manifiesto el abismo entre lo que uno vivió y, el relato que hace de ello, ahora bien y Freud hace hincapié en esto con todas sus, fuerzas, la duda es el apoyo de su certeza, nos dice por qué, es precisamente indicio de que hay algo que, preservar, y la duda, entonces, es signo de la resistencia, es cierto que la función que confiere a la duda sigue siendo, ambigua, pues el algo que ha de preservarse puede ser también el, algo que ha de mostrarse, porque, de todas maneras, lo que se, muestra lo hace solo tras una Berkeley Dung, un disfraz, y además, postizo, que está mal puesto, pero en cualquier caso, insisto sobre, el hecho de que hay un punto en que ambas maneras de proceder, la de Descartes y la de Freud, se acercan y convergen, Descartes nos dice, estoy seguro, porque dudo, de que pienso, y, diría yo para atenerme a una fórmula no más prudente que la, suya, pero que nos evita el debate sobre el yo pienso, por pensar, soy, no te sé de paso que al eludir el yo pienso, eludo la discusión, que resulta de que para nosotros ese yo pienso de ningún modo, puede separarse del hecho de que Descartes, para formularlo, lo, tiene que decir, implícitamente, cosa que él olvida, esto lo dejamos, guardado por el momento, de una manera exactamente análoga, Freud, cuando duda guión, pues al fin y al cabo se trata de sus sueños y, al comienzo, quien, duda es él, está seguro por eso de que en ese lugar hay un, pensamiento, que es inconsciente, lo cual quiere decir que se revela, como ausente, a ese lugar con boca, en cuanto trata con otros, el yo pienso en el cual se va a revelar el sujeto, en suma, está seguro de, que ese pensamiento está allí completamente solo de todo su yo, soy, por así decir por poco que alguien, y ese es el salto, piense, en su lugar, aquí se revela la disimetría entre Freud y Descartes, no está en, el paso inicial de la fundamentación de la certeza del sujeto, radica, en que el sujeto está como en su casa en el campo del inconsciente, y porque Freud afirma su certeza, se da el progreso mediante él, cual nos cambia el mundo, para Descartes, en el cojito inicial los cartesianos me, devolverán la pelota en esto, pero lo propongo a la discusión, el yo pienso, en tanto se vuelca en el yo soy, apunta a un real pero lo, verdadero queda fuera hasta tal punto que Descartes tiene que, asegurarse, de que, de un otro que no sea engañoso y que, además, pueda garantizar, con su mera existencia, las bases de la, verdad, garantizarle que en su propia razón objetiva están los, fundamentos necesarios para que el real del que acaba de, asegurarse pueda encontrar la dimensión de la verdad, solo puedo, indicar las prodigiosas consecuencias que tuvo esto de poner la, verdad en manos del otro, en este caso el Dios perfecto, cuyo, asunto es la verdad pues, diga lo que diga, será siempre la verdad, si hubiese dicho que dos más dos son cinco, hubiera sido verdad, pero dejemos esto, que no es asunto nuestro, aunque he sabido, que lo que comienza en el nivel del sujeto nunca deja de tener, consecuencias, si es que sabemos lo que quiere decir ese término, el sujeto, Descartes no lo sabía, salvo que era sujeto de una certeza y, rechazo de todo saber anterior, pero nosotros sabemos, gracias a, Freud, que el sujeto del inconsciente se manifiesta, que piensa, antes de entrar en la certeza, tenemos que cargar con eso, por eso estamos tan, embarazados, en todo caso, de ahora en adelante es un campo al, que no podemos negarnos, como tampoco a la pregunta que, formula, 3, quiero recalcar ahora que, por ende, la correlación del sujeto ya, no es ahora con el otro engañoso, sino con el otro engañado, lo, cual palpamos de la manera más concreta, en cuanto entramos en la, experiencia del análisis, lo que más teme el sujeto es engañarnos, darnos una pista falsa o, más sencillamente, que nos engañemos, nosotros, ya que, después de todo, con sólo vernos la cara es, evidente que somos gente que puede equivocarse como cualquier, otra, pero esto no perturba a Freud, porque y es justamente lo que, hay que comprender, en especial cuando se lee el primer párrafo del, capítulo que se refiere al olvido de los sueños, porque los signos, coinciden, habrá que tomar en cuenta todo, liberarse, Freymachen, dice, de toda la escala de la apreciación que allí se busca, Freychatzung, de la apreciación de lo que es seguro y de lo que, no es seguro, la más frágil indicación de que algo entra en el, campo ha de conferir a ese algo un valor igual de huella en lo que al, sujeto respecta, más tarde, en la célebre observación de una homosexual, Freud, se ríe de quienes, a propósito de los sueños de la susodicha, pudieran decirle, pero entonces, ¿dónde está ese famoso, inconsciente que iba a hacernos acceder a lo más verdadero, a una, verdad, ironizan, divina, su paciente se burla de usted, puesto que, en su análisis tiene sueños hechos a drede para convencerlo de que, ella regresa a lo que le piden, al gusto por los hombres, Freud no ve, en ello objeción alguna, el inconsciente, nos dice, no es el sueño, en, su boca, esto quiere decir que el inconsciente puede ejercerse en el, sentido del engaño, y que para él esto no tiene ningún valor de, objeción, en efecto, puede no haber una verdad de la mentira, la verdad es a que, en contra de la supuesta paradoja, hace, enteramente posible la afirmación, yo miento, solo que, en esta ocasión, Freud falló en formular correctamente, el objeto tanto del deseo de la histérica, como del deseo de la, homosexual, respecto a las unas como a las otras, respecto a Dora, como a la famosa homosexual, se dejó superar, y el tratamiento, quedó interrumpido, en lo que toca a su interpretación, el propio, Freud sigue vacilando, un poco tarde, un poco temprano, a falta de, los puntos de referencia estructurales, que espero poner en, descubierto para ustedes, Freud no podía ver aunque el deseo de, la histérica, que se hace manifiesto de manera resaltante en la, observación, es sostener el deseo del padre, en el caso de Dora, sostenerlo por procuración, la complacencia tan manifiesta de Dora, por la aventura del, padre con la que es esposa del señor K, el hecho de que le permite, que la corteje, es precisamente el juego por el cual, lo que tiene que, sostener es el deseo del hombre, por eso mismo, el pasaje al acto, la bofetada de la ruptura, que se produce en cuanto uno de ellos, el, señor K, le dice, no usted no me interesa, sino mi mujer no me, interesa, muestra que ella necesita, que se conserve el vínculo con, ese elemento tercero, que le permite ver subsistir el deseo, de todo, modo insatisfecho, tanto el deseo del padre que ella favorece en, tanto impotente, como el suyo, por no poder realizarse como deseo, del otro, de la misma manera, la homosexual encuentra otra solución, también para el deseo del padre, desafiar al deseo del padre, esto, justifica una vez más la fórmula que he dado, originada en la, experiencia de la histérica, para situarla en su justo nivel, el deseo, del hombre es el deseo del otro, vuelvan a leer la observación y, verán el carácter de evidente provocación, que presenta toda la, conducta de esta muchacha, que le sigue los pasos a una mundana, de dudosa reputación, muy conocida en la ciudad, y hace gala de, las atenciones caballerosas que le ofrece, hasta el día en que, tropieza con su padre y lo que encuentra en la mirada del padre, es el rechazo, el desprecio y la anulación de lo que sucede ante sus, ojos, y de inmediato se arroja por encima de la baranda de un, pequeño puente de ferrocarril, literalmente, la homosexual ya no, puede concebir, a no ser aboliéndose, la función que tenía, la de, mostrar al padre como es uno, uno mismo, un falo abstracto, heroico, único y consagrado al servicio de una dama, lo que hace la homosexual en su sueño, cuando engaña a, Freud, es un desafío más dirigido al deseo del padre, usted quiere, que me gusten los hombres, pues tendrá todos los sueños de amor, por los hombres que quiera, es el desafío en forma de irrisión, si alargué tanto esta introducción fue para permitirles distinguir, cuál es la posición del modo de proceder freudiano en lo que, respecta al sujeto, en tanto que el campo del inconsciente atañe al, sujeto, distinguía si la función del sujeto de la certeza con respecto, a la búsqueda de la verdad, la próxima vez, abordaremos el concepto de repetición, preguntándonos cómo concebirlo, y veremos cómo Freud, mediante, la repetición como repetición de la decepción, coordina la, experiencia, en tanto que decepcionante, con un real, situado desde, entonces en el campo de la ciencia, como aquello que el sujeto está, condenado a errar, pero que este mismo hierro revela, respuestas, x, tiempo lógico y tiempo sustancia de las cosas no son, idénticos, el tiempo lógico está constituido por tres tiempos, primero, el, instante de ver, que no deja de ser misterioso, pero que se define, bastante bien en esa experiencia psicológica de la operación, intelectual que es el insecto, luego, el tiempo para comprender, en, fin, el momento de concluir, esto no es más que un simple repaso, para discernir qué es el tiempo lógico, hay que partir de lo, siguiente, la batería significante está dada desde el comienzo, sobre, esta base, hay que introducir dos términos, requeridos, como, veremos, por la función de la repetición, Wilkur, el azar, y su fal, la, arbitrariedad, así, Freud examina qué consecuencias tienen para la, interpretación de los sueños, el azar de la transcripción y la, arbitrariedad de las conexiones, por qué relacionar esto con, aquello en vez de con cualquier otra cosa, indiscutiblemente, Freud, nos lleva así al centro de la pregunta que plantea el desarrollo, moderno de las ciencias, en tanto demuestran lo que podemos, fundar en el azar, en efecto, no puede fundarse nada en el azar cálculo de, probabilidades, estrategias, que no entrañe una estructuración, previa y limitada de la situación en términos de significantes, cuando la teoría moderna de los juegos elabora la estrategia de dos, contrincantes, ambos se enfrentarán con las probabilidades, máximas de ganar si cada uno tiene la posibilidad de razonar como, el contrario, que da su validez a una operación de esta índole, pues sencillamente que el mapa ya está trazado, en él están, inscritos los puntos de referencia significantes, y la solución no, podrá nunca rebasarlos, pues bien, en lo tocante al inconsciente, Freud reduce todo lo, que llega a sus oídos a la función de puros significantes, a partir de, esta reducción se da la operación, y así puede aparecer, dice Freud, un momento de concluir, un momento en que él siente que tiene el, coraje de juzgar y de concluir, esto forma parte de lo que llamé su, testimonio ético, la experiencia le demuestra luego que, en relación al sujeto, se, copa con límites, la no convicción, la resistencia, la no curación, la, rememoración entraña siempre un límite, y es indudable que podría, obtenerse una rememoración más completa, por otras vías que es las, del análisis, pero son vías inoperantes, en cuanto a la curación, debemos distinguir aquí, el alcance de estas dos direcciones, la, rememoración y la repetición, entre ambas no hay ni orientación, temporal, ni reversibilidad, no son conmutativas, sencillamente, no, es lo mismo comenzar por la rememoración, y vérselas con las, resistencias de la repetición, y comenzar por la repetición, para, obtener un esbozo de rememoración, esto nos indica que la función tiempo, es aquí de orden lógico, y, está ligada a una instauración, significante de lo real, en efecto, la, no conmutatividad, es una categoría, que pertenece solo al registro, del significante, percibimos aquí, donde aparece el orden del inconsciente, a, que lo refiere Freud, que responde de él, Freud lo logra resolver, en un segundo tiempo, elaborando la función de la repetición, veremos más adelante, como podemos nosotros formularla, remitiéndonos a la física de Aristóteles, P. Kaufman, usted formuló el año pasado, que la angustia, es lo que no engaña, podría relacionar este enunciado, con la, ontología y la certeza, la angustia es para el análisis, un término de referencia crucial, ya que, en efecto, la angustia no engaña, pero la angustia puede, faltar, en la experiencia, es necesario canalizarla y, si se me permite la, expresión, dosificarla, para que no nos abrume, esta dificultad es, correlativa de la dificultad, que existe en conjugar el sujeto, con lo, término que intentaré deslindar, la próxima vez, a fin de disipar, la ambigüedad que persiste, al respecto, en muchos de mis, discípulos, para el analista, habrá algo que pueda corroborar, en el sujeto, lo que sucede, en el inconsciente, Freud, para localizar la verdad, guión, ya se los mostré, al estudiar las formaciones, del inconsciente, se, atiene a una suerte, de escansión significante, esta confianza, la, justifica una referencia, a lo real, pero, lo menos que puede decirse, es que lo real, no se le rinde fácilmente, tomemos el ejemplo de él, hombre de los lobos, la importancia excepcional, de esta, observación en la obra de Freud, estriba en que muestra, que el, plano del fantasma, funciona en relación, con lo real, lo real es, soporte del fantasma, el fantasma, protege a lo real, para dilucidar, esta relación, la próxima vez, retomaré la cogitación, espinocista, pero, poniendo en juego, otro término, por el cual, ha de ser sustituido, el de, atributo, 29 de enero de 1964, IV, de la red de significantes, pensamientos del inconsciente, el colofón de la duda, subversión del sujeto, introducción a la repetición, lo real es lo que vuelve siempre al mismo lugar, suelo suspender dos sesiones de mi seminario, para cumplir con, ese reposo ritual, ya convertido en costumbre entre nosotros, que, llaman deportes de invierno, tengo el gusto de anunciarles que este, año no lo haré, porque la falta de nieve me ha dado, el pretexto que, necesitaba para renunciar a esta obligación, por cosas del azar, esto hace que pueda anunciarles también, otro acontecimiento, que me alegro poder hacer del conocimiento de, un público más extenso, en efecto, resulta que cuando renunciaba a, la oportunidad de entregar cierta cantidad de dinero a la agencia de, viajes, me lo agradecieron mucho, pues acababan de recibir una, solicitud de viaje para ocho miembros de la sociedad francesa de, psicoanálisis, debo decir que me alegra mucho enterarlo de este, acontecimiento porque se trata de una verdadera buena acción, de, esas que cumplen con el precepto del evangelio, la mano izquierda, debe ignorar lo que hace la mano derecha, ocho de los miembros más eminentes de la profesión están, pues en Londres discutiendo sobre los medios para poner coto a los, efectos de mi enseñanza, es este un celo muy encomiable, y la, su sodicha sociedad no repara en sacrificios cuando se trata de, atender a sus miembros, a menos que, por reciprocidad, la, sociedad inglesa haya pagado los gastos de viaje, como solíamos, hacer nosotros con ellos cuando venían a interesarse de cerca por, el funcionamiento de la nuestra, creí oportuno hacer este anuncio para que las expresiones de, agradecimiento cubrieran ciertas pequeñas señales de nerviosismo, relacionadas probablemente con esta expedición, 1, la vez pasada les hablé del concepto de inconsciente cuya, verdadera función es estar en relación profunda, inicial, inaugural, con la función del concepto de un begriff o begriff del 1 original, o sea, el corte, vinculé profundamente este corte con la función como tal del, sujeto, del sujeto en su relación constituyente con el significante, mismo, con razón, les pareció novedoso que me refiriera al sujeto, cuando del inconsciente se trata, creí haber logrado hacerles sentir, que todo esto acontece en el mismo lugar, el lugar del sujeto, el cual, cobró por la experiencia cartesiana que reduce a un solo punto el, fundamento de la certeza inaugural, un valor arquimédico, si de, veras fue el punto de apoyo que permitió la muy distinta dirección, que tomó la ciencia, en especial a partir de Newton, no he dejado de hacer hincapié durante mis anteriores, exposiciones en la función de algún modo pulsativa del, inconsciente, en la necesidad de evanescencia que parece serle de, alguna manera inherente, como si todo lo que por un instante, aparece en su ranura estuviese destinado, en función de una, especie de cláusula de retracto, a volver a cerrarse, según la, metáfora usada por el propio Freud, a escabollirse, a desaparecer, al mismo tiempo, formulé la esperanza de que en torno a ello se, vuelva a producir la cristalización tajante, decisiva, que se produjo, antes en la ciencia física, pero esta vez en una dirección que, llamaremos la ciencia conjetural del sujeto, esto es menos, paradójico de lo que parece a primera vista, cuando Freud comprende que debe encontrar en el campo de, los sueños la confirmación de lo que le había enseñado su, experiencia de la histérica, y empieza a seguir adelante con una, osadía sin precedentes, que nos dice entonces del inconsciente, afirma que está constituido esencialmente, no por lo que la, conciencia puede evocar, explicitar, detectar, sacar de lo subliminal, sino por aquello que, por esencia, le es negado a la conciencia, y, que nombre le da Freud a esto, el mismo que le da Descartes a lo, que antes llamé su punto de apoyo, gedanken, pensamientos, hay pensamientos en ese campo de allén de la conciencia, y no, hay modo alguno de representar esos pensamientos que no sea, mediante la misma homología de determinación en que el sujeto del, yo pienso se encuentra respecto a la articulación yo dudo, Descartes aprende su yo pienso en la enunciación del yo dudo, no en su enunciado, el cual aún acarrea todo ese saber que a de, ponerse en duda, yo diría que Freud da un paso más que señala, bastante bien que la asociación que hacemos es legítima, cuando, nos invita a integrar al texto del sueño lo que yo llamaría el colofón, de la duda el colofón, en los viejos textos, era esa mano que, señala con el índice que se imprimía en el margen, en la época en, que todavía existía una tipografía, el colofón de la duda forma parte, del texto, esto nos indica que Freud sitúa su certeza, Hewisheit, únicamente en la constelación de los significantes tal como resultan, del relato, del comentario, de la asociación, sin que importen los, desmentidos, a fin de cuentas, todo proporciona significante, y él, cuenta con eso para establecer su propia Hewisheit, pues repito, que la experiencia sólo comienza con los pasos que él da, por eso, los comparo con la manera de proceder de Descartes, no digo que Freud haya introducido el sujeto en el mundo, el sujeto como distinto de la función psíquica, la cual es un mito, una, nebulosa confusa, pues fue Descartes, pero diré que Freud, dirige al sujeto para decirle lo siguiente, que es nuevo, aquí, en el, campo del sueño, estás en casa, wo es war, sol y gorden, lo cual no quiere decir, como lo enuncia no sé qué porquería de, traducción, le moi doy de lo gerlesa, el yo tiene que desalojar al, ello, dense cuenta de cómo se traduce a Freud al francés, cuando, una fórmula como esta iguala en resonancia a las de los, presocráticos, no se trata del yo moi en ese sol y gorden, se, trata de lo que es el ich bajo la pluma de Freud, desde el comienzo, hasta el fin cuando se sabe, desde luego, reconocer su sitio, el, lugar completo, total, de la red de los significantes, es decir, el, sujeto, donde eso estaba desde siempre, el sueño, en este lugar, los antiguos reconocían toda índole de cosas, y en ocasiones, mensajes de los dioses, y por qué habrían de estar equivocados, algo hacían ellos con esos mensajes de los dioses, además, y tal, ves lo vislumbren en la continuación de mi exposición, no hay que, excluir que esos mensajes sigan allí, lo que pasa es que a, nosotros nos da igual, a nosotros nos interesa el tejido que envuelve, a estos mensajes, la red donde, eventualmente, algo queda, prendido, tal vez la voz de los dioses se hace oír, pero desde hace, mucho tiempo nuestros oídos han vuelto, en lo que a ellos respecta, a su estado originario, todos sabemos que están hechos para no oír, pero el sujeto está allí para dar consigo mismo, donde eso, estaba me adelanto, lo real, justificaré luego lo dicho aquí, pero, los que me escuchan desde hace algún tiempo saben que suelo, usar la fórmula, los dioses pertenecen al campo de lo real, allí donde eso estaba, el ich el sujeto, no la psicología, el, sujeto ha de advenir, y para saber que se está allí no hay más que, un método, detectar la red, pero, como se detecta una red, pues, porque uno regresa, vuelve, porque uno se cruza con su camino, que los cruces se repiten y son siempre los mismos, y no hay en ese, capítulo 7 de la interpretación de los sueños otra confirmación, de Hewisait, sino esa, hablen de azar, señores, si les da la gana, yo, en mi experiencia, no encuentro en eso nada arbitrario, pues los, cruces se repiten de tal manera que las cosas escapan al azar, mencionaré de nuevo, para los que ya han oído mis lecciones, sobre el tema, la carta 52 a Flies, que comenta el, esquema, llamado más tarde, en la Trahundeutung, óptico, este, modelo representa cierto número de capas, permeables a algo, análogo a la luz, y cuya refracción se supone que cambia de capa en, capa, ese es el lugar donde se pone en juego el asunto del sujeto, del inconsciente, y no es, dice Freud, un lugar espacial, anatómico, pues, como, si no, concebirlo tal como nos lo presentan, inmenso despliegue, espectro especial, situado entre percepción y, conciencia, como se dice entre carne y pellejo, ya saben que estos, dos elementos formarán más tarde, cuando haya que establecerla, segunda tópica, el sistema percepción-conciencia, Warnemung, Beustzein, pero será preciso no olvidar, entonces, el intervalo que, los separa, en el que está el lugar del otro, donde se constituye el, sujeto, pues bien, si nos atenemos a la carta a Flies, como funciona, eso de los Warnemung Seichen, las huellas de la percepción, Freud deduce de su experiencia, la necesidad de separar, absolutamente percepción y conciencia, para que algo pase a la, memoria primero debe borrarse en la percepción, y viceversa, Freud, nos designa entonces un momento en que esos, Warnemung Seichen deben estar constituidos en la, simultaneidad, y que es eso, pues no otra cosa que la sincronía, significante, y, por supuesto, tanto es así que Freud lo dice sin saber, que lo dice 50 años antes que los lingüistas, pero nosotros, podemos darle de inmediato a esos Warnemung Seichen su, verdadero nombre, significantes, y nuestra lectura se asegura aún, más porque Freud, cuando regresa sobre esto en la Traune de Utung, designa otras tantas capas, donde esta vez las huellas se, constituyen por analogía, podemos dar aquí con las funciones de, contraste y de similitud que son tan esenciales en la constitución de, la metáfora, la cual, por su parte, se introduce, a partir de una, diacronía, no insisto porque hoy tengo que seguir adelante, digamos, solamente que encontramos en las articulaciones de Freud la, indicación, sin ambigüedades, de que en esta sincronía no se trata, sólo de una red formada de asociaciones al azar y por contigüidad, los significantes sólo pudieron constituirse en la simultaneidad en, razón de una estructura muy definida de la diacronía constituyente, la diacronía está orientada por la estructura, Freud señala muy bien, que, para nosotros, en lo que toca a la última capa del inconsciente, donde funciona el diafragma, donde se establecen las, pre-relaciones entre el proceso primario y lo que de él será utilizado, a nivel del pre-consciente, no puede haber ningún milagro, debe, estar relacionado, dice él, con la causalidad, todas esas indicaciones se cruzan, y ello nos asegura, a, nosotros también, que coincidimos con Freud sin que podamos, saber si nuestros hilos de Ariadna provienen de ahí, porque, por, supuesto, lo leímos antes de dar nuestra teoría del significante, si, bien no siempre lo comprendimos de inmediato, sin lugar a dudas, hemos colocado en el centro de la estructura del inconsciente la, yansia causal debido a las propias necesidades de nuestra, experiencia, pero el haber encontrado la indicación enigmática, inexplicada de esta yansia en el texto de Freud es para nosotros, señal de que progresamos en el camino de su certeza, pues el, sujeto de la certeza está aquí dividido, la certeza es de Freud, 2, en esta dirección se indica el meollo del problema que planteo, el psicoanálisis es ya a estas alturas una ciencia, la ciencia, moderna se distingue de la ciencia en su aurora, discutida en el, teteto, porque cuando surge la ciencia, siempre está presente un, amo, sin lugar a dudas, Freud es un maestro, pero si todo lo que se, escribe como literatura analítica no es pura y simple chocarbería, él, sigue funcionando como tal, lo cual incita a preguntarse si ese, pedúnculo podrá troncharse algún día, frente a su certeza está el sujeto, del que hace poco dije que, estaba allí a la espera desde Descartes, me atrevo a enunciar como, una verdad que el campo freudiano solo era posible cierto tiempo, después de la emergencia del sujeto cartesiano, por el hecho de, que la ciencia moderna empieza después del paso inaugural dado, por Descartes, de ese paso depende que se pueda llamar al sujeto a que, regrese así en el inconsciente, pues, al fin y al cabo, es preciso, saber a quien se llama, no es el alma de siempre, mortal o inmortal, sombra, doble o espectro, ni siquiera psicoesfera pretendida, caparazón, lugar de las defensas y otros esquematismos, el sujeto, es llamado, solo él, entonces, puede ser elegido, habrá tal vez, como en la parábola, muchos llamados y pocos elegidos, pero no, habrá otros aparte de los llamados, para comprender los conceptos freudianos se debe partir de este, fundamento, el sujeto es llamado el sujeto de origen cartesiano, este fundamento le brinda su verdadera función a lo denominado en, análisis-rememoración, la rememoración no es la reminiscencia, platónica, no es el regreso de una forma, de una huella, de un eidos, de belleza y de bien, que nos llega del más allá, de una verdad, suprema, es algo proveniente de las necesidades de estructura, de, algo humilde, nacido a nivel de los encuentros más bajos y de toda, la varaunda parlante que nos precede, de la estructura del, significante, de las lenguas habladas de manera balbuceante, trastabillante, pero que no pueden escapar a exigencias cuyo eco, modelo, estilo, encontramos, en nuestros días, curiosamente, en las, matemáticas, como lo han podido ver con la noción de intersección, la función, del retorno, Widerker, es esencial, no el Widerker en el mero, sentido de lo reprimido, la constitución misma del campo del, inconsciente se asegura con el Widerker, así es como Freud, asegura su certeza, pero es obvio que ella no proviene de ahí, proviene de que él, Freud, reconoce la ley de su propio deseo, no, hubiera podido avanzar apostando a esta certeza, si no lo hubiese, guiado, como lo atestiguan los textos, su autoanálisis, y que otra cosa es su autoanálisis, sino el haber dado, genialmente, con la ley del deseo suspendido del nombre del, padre, Freud se mueve, sostenido por cierta relación con su deseo, y por su acto, a saber, la constitución del psicoanálisis, no me extenderé, aunque siempre vacilo en abandonar este, terreno, si insistiera les mostraría que la noción, en Freud, de, alucinación como proceso de catexia regresiva sobre la percepción, implica necesariamente que el sujeto es subvertido por completo, cosa que sólo sucede, en efecto, en momentos sumamente fugaces, esto deja abierta, sin duda, la cuestión de la alucinación, propiamente dicha, en la que el sujeto no cree, y en la que no se, reconoce como involucrado, esto no es más que simple encuadre, mítico, pues no es seguro que se pueda hablar de delirio de la, psicosis alucinatoria de origen confusional como hace Freud, apresuradamente, y ver en ella la manifestación de la regresión, perceptiva del deseo detenido, pero que exista un modo que le, permita a Freud concebir como posible la subversión del sujeto, muestra ya hasta qué punto él identifica al sujeto con lo que el, sistema significante subvierte originariamente, dejemos pues este tiempo del inconsciente, y avancemos hacia, la cuestión de saber qué es la repetición, ello va a exigir más de una, de estas conversaciones nuestras, 3, lo que tengo que decirles ahora es tan nuevo aunque, desde, luego, está apuntalado por lo que articulé sobre el significante, que, pensé que era preciso formularles de una vez, poniendo todas mis, cartas sobre la mesa, de qué manera entiendo la función de la, repetición, en todo caso, esta función nada tiene que ver con el carácter, abierto o cerrado de los circuitos que hace rato llamé, Wetherker, Freud la articula por primera vez, no he dicho que era la, primera vez que la introducía, en el artículo de 1914, Erin Nern, Wetherol en un Durcharbeiten justamente el texto sobre el que, se ha basado, en análisis, la mayor estupidez, y va a parar al, capítulo 5 de Genseits de Lustprinzip, traten de leer ese capítulo 5, línea por línea, en otro idioma, que el francés, quienes no conozcan el alemán, léanlo en la, traducción inglesa, dicho sea de paso, se divertirán mucho, leyéndola, notarán, por ejemplo, que la traducción de trieb por, instinct y de trieb aft por instinctual, mantenida uniformemente guión, cosa que sitúa a toda la edición en el plano del contrasentido, absoluto, ya que nada tienen en común trieb e instinct, presenta, tantos inconvenientes al traductor que, en este texto, la discordancia, se hace irrebasable e imposibilita llevar una frase hasta el final, traduciendo trieb aft por instinctual, se requiere una nota escrita, at the beginning of the next paragraph, the word trieb, is much more, revealing of the urgent, and the word instinctual, el trieb les anda, pisando los talones, amigos míos, esa es toda la diferencia con el, instinto, supuestamente, así es como transmiten la enseñanza, psicoanalítica, veamos pues como se introduce el guederolen, guederolen, tiene que ver con el innerung, la rememoración, estando el sujeto en, su lugar, la rememoración de la biografía es algo que anda, pero, solo hasta cierto límite, lo real, si quisiese forjar ante ustedes una, fórmula espinocista atinente a esto, diría, cogitatio adecuata, sem verbitate andem rem, un pensamiento adecuado en tanto que, pensamiento siempre evita, en el nivel en que estamos, aunque, sea para después volverla a encontrar en todo, la misma cosa, aquí, lo real es lo que siempre vuelve al mismo lugar, al lugar, donde el sujeto en tanto que cogita, la res cogitans, no se encuentra, con él, toda la historia del descubrimiento freudiano de la repetición, como función se define acotando así la relación entre el, pensamiento y lo real, al comienzo todo anduvo sobre ruedas, porque se trataba con histéricas, que convincente era el proceso, de la rememoración en las primeras histéricas, pero lo que había en, esa rememoración no se podía saber desde el principio, no se sabía, que el deseo de la histérica era el deseo del padre, deseo que tiene, que ser sostenido en su estatus, no es sorprendente, entonces, que, para beneficio de quien toma el lugar del padre, rememoraran las, cosas hasta la es, aprovecho la ocasión para indicarles que, en los textos de Freud, repetición no es reproducción, nunca hay oscilación en este punto, Wetterollen no es reproducieren, reproducir es lo que se creía poder hacer en la época de Slash, grandes esperanzas de la catarsis, conseguían una reproducción, de la escena primaria como uno consigue ahora obras maestras de, la pintura por 9 francos 50, solo que Freud nos indica, cuando da los pasos siguientes, y no tarda mucho en darlos, que, nada puede ser captado, destruido, quemado, sino, como se dice, de, manera simbólica, inefigie, in absentia, la repetición aparece primero bajo una forma que no es clara, que no es obvia, como una reproducción, o una presentificación, en, acto, por eso he puesto el acto con un gran signo de interrogación, en la parte de abajo de la pizarra, para indicar que, mientras, hablemos de las relaciones de la repetición con lo real, el acto, estará siempre en nuestro horizonte, es bastante curioso que ni Freud, ni ninguno de sus epígonos, haya intentado nunca rememorar lo que, sin embargo, está al, alcance de cualquiera en lo tocante al acto, precisemos su mano, si, así lo quieren, pues, que nosotros sepamos, solo es acto el del, hombre, porque un acto no es un comportamiento, fijémosla, mirada, por ejemplo, en ese acto sin ambigüedades, el acto de, abrirse el vientre en ciertas condiciones, no digan harakiri, se llama, sepuku, porque hacen una cosa así, porque creen que fastidia, los demás, porque en la estructura, es un acto que se hace en honor, de algo, esperen, no nos apresuremos antes de saber, y reparemos, en que un acto, un acto verdadero, tiene siempre una parte de, estructura, porque concierne a un real que no se da allí por, descontado, Widerolen, nada ha sido tan enigmático, especialmente a, propósito de esa bipartición, tan estructurante de toda la psicología, freudiana, entre el principio del placer y el principio de realidad, como ese Widerolen, que está muy cerca, según dicen los, etimologistas más mesurados, del alar como se hace en los, caminos de sirga, muy cerca del alar del sujeto, que siempre tira, de su cosa para meterla, por cierto camino del que no puede salir, y primero, ¿por qué la repetición apareció en el plano de la, llamada neurosis traumática, Freud, al contrario de todos los neurofisiólogos, patólogos y, demás, señaló claramente que si para el sujeto reproducir en, sueños el recuerdo del gran bombardeo, por ejemplo, de donde, parte su neurosis, representa un problema lo mismo, en cambio, parece tenerle sin cuidado cuando está despierto, ¿en qué consiste? Entonces, la función de la repetición traumática cuando nada, en lo, más mínimo, parece justificarla desde el punto de vista del principio, del placer, dominar el acontecimiento doloroso, le dirán a uno guión, ¿pero quién domina? ¿dónde está aquí el amo que hay que dominar? ¿por qué precipitarse cuando, precisamente, no sabemos dónde, situar la instancia que se dedica a esta operación de dominio? Freud, al final de esta serie de escritos les mencioné los dos, esenciales, indica que sólo podemos concebir lo que ocurre en los, sueños de neurosis traumática a nivel del funcionamiento más, primario el funcionamiento en el cual lo que está en juego es la, obtención de la ligazón de la energía, entonces, no presupongamos, de antemano que se trata de una simple desviación o de una, distribución de función como la que encontramos en un nivel de, acercamiento a lo real infinitamente más elaborado, por el contrario, vemos aquí un punto que el sujeto sólo puede abordar dividiéndose, el mismo en cierto número de instancias, podríamos decir lo que se, dice del reino dividido, que allí perece toda concepción de la unidad, del psiquismo, del pretendido psiquismo totalizador, sintetizador, que, asciende hacia la conciencia, en fin, en esos primeros tiempos de la experiencia en que la, rememoración, poco a poco, se sustituye a sí misma y se aproxima, cada vez más a una especie de foco, de centro, en el que todo, acontecimiento parecería estar a punto de ser revelado guión, precisamente en ese momento vemos manifestarse lo que llamaré, también entre comillas, porque es preciso cambiar el sentido de, las tres palabras que voy a decir, es preciso cambiarlo, completamente para darle todo su alcance, la resistencia del, sujeto, que se convierte en ese momento en repetición en acto, lo que articularé la próxima vez les enseñará como podemos, apropiarnos para esto de los admirables capítulos 4 y 5 de, la física de Aristóteles, Aristóteles usa y da vueltas dos términos, que son absolutamente resistentes a su teoría, a pesar de ser la, más elaborada de las que se hayan hecho de la función de la causa, dos términos que se traducen impropiamente por azar y fortuna, nos, ocuparemos pues de revisar la relación que Aristóteles establece, entre el automaton y el punto de elaboración alcanzado por las, matemáticas modernas nos permite saber que se trata de la red de, significantes, y lo que él designa como la Tiche que, para nosotros, es el encuentro con lo real, faltan las preguntas y respuestas, 5 de febrero de 1964, V, Tiche y automaton, el psicoanálisis no es un idealismo, lo real como trauma, teoría del sueño y del despertar, la conciencia y la representación, Dios es inconsciente, el objeto A en el Fort A, voy a proseguir hoy con el examen del concepto de repetición, tal como se presentifica en el discurso de Freud y en la experiencia, del psicoanálisis, quiero hacer hincapié en que el psicoanálisis está mandado a, hacer, a primera vista, para llevarnos hacia un idealismo, sabe Dios cuánto se le ha reprochado, reduce la experiencia, dicen algunos, cuando ésta nos incita, en verdad, a encontrar en los, duros apoyos del conflicto, de la lucha, hasta de la explotación del, hombre por el hombre, las razones de nuestras deficiencias, conduce a una ontología de las tendencias, que considera, primitivas, internas, ya dadas por la condición del sujeto, basta remitirse al trazado de esta experiencia desde sus, primeros pasos para ver, al contrario, que no permite para nada, conformarse con un aforismo como la vida es sueño, el análisis, más que ninguna otra praxis, está orientado hacia lo que, en la, experiencia, es el beso de lo real, 1, donde encontramos ese real, en efecto, de un encuentro, de, un encuentro esencial, se trata en lo descubierto por el psicoanálisis, de una cita siempre reiterada con un real que se escabulle, por, eso he puesto en la pizarra algunas palabras que nos sirven de, puntos de referencia para lo que queremos proponer hoy, en primer lugar, la tiche, tomada como les dije la vez pasada del, vocabulario de Aristóteles en su investigación de la causa, la, hemos traducido por el encuentro con lo real, lo real está más allá, del automaton, del retorno, del regreso, de la insistencia de los, signos, a que nos somete el principio del placer, lo real es eso que, y hace siempre tras el automaton, y toda la investigación de Freud, evidencia que su preocupación es esa, recuerden el desarrollo, tan central para nosotros, del hombre, de los lobos, para comprender cuál es la verdadera preocupación de, Freud a medida que se le revela la función del fantasma, se, empeña, casi con angustia, en preguntar cuál es el primer, encuentro, que real, podemos afirmar que está tras el fantasma, a, a través de todo este análisis, vemos que arrastra con él al sujeto tras, ese real, y casi lo fuerza, dirigiendo de tal modo la búsqueda que, después de todo, podemos ahora preguntarnos si esa fiebre, esa, presencia, ese deseo de Freud no condicionó, en su enfermo, el, accidente tardío de su psicosis, la repetición, entonces, no ha de confundirse con el retorno de, los signos, ni tampoco con la reproducción o la modulación, por la, conducta de una especie de rememoración actuada, la repetición, es algo cuya verdadera naturaleza está siempre velada en el, análisis, debido a la identificación, en la conceptualización de los, analistas, de la repetición y la transferencia, cuando, precisamente, hay que hacer la distinción en ese punto, la relación con lo real que se da en la transferencia, la expresa, Freud en los términos siguientes, que nada puede ser aprehendido, inefigie, in absentia, ahora bien, acaso no se nos presenta la, transferencia como efigie y relación con la ausencia, solo a partir de, la función de lo real en la repetición, podremos llegar a discernir esta, ambigüedad de la realidad que está en juego en la transferencia, lo que se repite, en efecto, es siempre algo que se produce la, expresión dice bastante sobre su relación con la tiche, como el, azar, los analistas, por principio, nunca nos dejamos engañar por, eso, en todo caso, recalcamos siempre que no hay que caer en la, trampa cuando el sujeto nos dice que ese día sucedió algo que le, impidió realizar su voluntad, esto es, venir a la sesión, no hay que, tomar a pie juntillas la declaración del sujeto en la medida, precisamente, en que siempre tratamos con ese tropiezo, con ese, traspié, que encontramos a cada instante, este es por excelencia el, modo de aprehensión que entraña el nuevo desciframiento que, hemos propuesto de las relaciones del sujeto con lo que constituye, su condición, la función de la tiche, de lo real como encuentro el encuentro, en tanto que puede ser fallido, en tanto que es, esencialmente, el, encuentro fallido, se presentó primero en la historia del, psicoanálisis bajo una forma que ya basta por sí sola para despertar, la atención, la del trauma, no les parece notable que, en el origen de la experiencia, analítica, lo real se haya presentado bajo la forma de lo que tiene de, inasimilable bajo la forma del trauma, que determina todo lo que, sigue, y le impone un origen al parecer accidental, estamos aquí en, el meollo de lo que puede permitirnos comprender el carácter radical, de la noción conflictiva introducida por la oposición del principio del, placer al principio de realidad aquello por lo cual no cabe concebir, el principio de realidad como algo que, por su ascendiente, tuviera la, última palabra, en efecto, el trauma es concebido como algo que ha de ser, taponado por la homeostasis subjetivante que orienta todo el, funcionamiento definido por el principio del placer, nuestra, experiencia nos plantea entonces un problema, y es que, en el seno, mismo de los procesos primarios, se conserva la insistencia del, trauma en no dejarse olvidar por nosotros, el trauma reaparece en, ellos, en efecto, y muchas veces a cara descubierta, como puede, el sueño, portador del deseo del sujeto, producir lo que hace surgir, repetidamente al trauma si no su propio rostro, al menos la, pantalla que nos indica que todavía está detrás, concluyamos que el sistema de la realidad, por más que se, desarrolle, deja presa en las redes del principio del placer una parte, esencial de lo que, a pesar de todo, es sin ambajes real, tenemos que sondear eso, esa realidad, por así decir, cuya, presencia presumimos exigible para que el motor del desarrollo, tal, como lo presenta una Melania Klein, por ejemplo, no se pueda, reducir a lo que hace un rato llamé la vida es sueño, a esta exigencia responden esos puntos radicales de lo real que, llamo encuentros, y que nos hacen concebir la realidad como, un terlect, un tertragen, que en francés se puede traducir por la, palabra misma de soufrance, sufrimiento, con la soberbia, ambigüedad que tiene en este idioma, la realidad está ahí, sufriendo, está aguantada, a la espera, y el swank, la compulsión, que Freud define por la guiadero lung, rige hasta los rodeos del, proceso primario, el proceso primario que es lo que intenté definir en las últimas, lecciones bajo la forma del inconsciente, una vez más tenemos, que captarlo en su experiencia de ruptura, entre percepción y, conciencia, en ese lugar intemporal, como dije, que nos obliga a, postular lo que Freud llama, en homenaje a Fechner, Diei Deiner, Anderer localita con Diei desiste, otra localidad, otro espacio, otro escenario, el, entre percepción y conciencia, 2, el proceso primario lo podemos captar a cada instante, no fui despertado el otro día de un corto sueño con que, buscaba descansar, por algo que golpeaba mi puerta ya antes de, que me despertara, porque con esos golpes apurados ya había, formado un sueño, un sueño que me manifestaba otra cosa que, esos golpes, y cuando me despierto, esos golpes esa percepción, si tomo conciencia de ellos, es en la medida en que en torno a, ellos reconstituyo toda mi representación, sé que estoy ahí, a que, ahora me dormí, y que buscaba con ese descanso, cuando el ruido, del golpe llega, no a mi percepción, sino a mi conciencia, es porque, mi conciencia se reconstituye en torno a esta representación, sé, que estoy bajo el golpe del despertar, que estoy no sé, pero entonces tengo por fuerza que preguntarme que soy en ese, momento en ese instante, tan inmediatamente anterior y tan, separado, en que empecé a soñar bajo ese golpe que, según, parece, es lo que me despierta, lo soy, que yo sepa, antes de que, me despierte, a Banquegene me reveille con ese ne, llamado, expletivo, ya designado en alguno de mis escritos, que es el modo, mismo de presencia de ese soy de antes del despertar, no es, expletivo, es más bien la expresión de mi implancia cada vez que, tiene que manifestarse, la lengua, la lengua francesa, lo define bien, en el acto de su empleo, si digo, auresbufini a Banquegene, bien ne, ¿habrá usted terminado antes de que él venga? El ne, indica que a mí me importa que usted haya terminado, quiera Dios, que él no venga antes, mientras que si digo, paseres Bua Banqueg, cuil bien ne, ¿pasará usted antes de que él venga? Sin el ne, estoy simplemente diciendo que si es así, cuando él venga usted no, estará, vean hacia que los dirijo hacia la simetría de esa estructura, que hace que, aparentemente, después del golpe del despertar, no, me pueda sostener si no en una relación con mi representación, la, cual, aparentemente, no hace de mí más que conciencia, reflejo, en cierto modo, involutivo en mi conciencia, solo recobro mi, representación, ¿es eso todo? Freud no se cansó de decir que tendría que, retomar nunca lo hizo, la función de la conciencia, quizá, veamos mejor de qué se trata, si captamos que motiva ahí el, surgimiento de la realidad representada a saber, el fenómeno, la, distancia, la llancia misma, que constituye el despertar, para acentuarlo, volvamos a ese sueño también hecho, enteramente en torno al ruido, que les he dado tiempo de, encontrar en la interpretación de los sueños, recuerden a ese, padre desdichado que ha ido a descansar un poco en el cuarto, contigo al lugar donde reposa su hijo muerto dejando a un viejo, canoso, nos dice el texto, velar al niño, y que es alcanzado, despertado por algo, que es, no sólo la realidad, el golpe, el, no sing, de un ruido hecho para que vuelva a lo real sino algo que, traduce, en su sueño precisamente, la casi identidad de lo que está, pasando, la realidad misma de una vela que se ha caído y que está, prendiendo fuego al lecho en que reposa su hijo, esto es algo que parece poco indicado para confirmar la tesis de, Freud en la Traune de Utung, que el sueño es la realización de un, deseo, vemos surgir aquí, casi por primera vez en la Traune de Utung, una, función del sueño que parece ser secundaria, en este caso, el, sueño sólo satisface la necesidad de seguir durmiendo, que quiere, entonces decir Freud, al colocar en este lugar, precisamente, ese, sueño, y al acentuar que es en sí mismo la plena confirmación de su, tesis en cuanto al sueño, si la función del sueño es permitir que se siga durmiendo, si el, sueño, después de todo, puede acercarse tanto a la realidad que lo, provoca, no podemos acaso decir que se podría responder a esta, realidad sin dejar de dormir, al fin y al cabo, existen actividades, son ámbulas, la pregunta que cabe hacer, y que por lo demás todas, las indicaciones anteriores de Freud nos permiten formular aquí, es, signo de interrogación abierta que despierta, no es, acaso, en el sueño, otra realidad, esa, realidad que Freud nos describe así, das quien basan se in embete, estet, que el niño está al lado de su cama, in amarme fast, lo, toma por un brazo, y le murmura con tono de reproche, undim, borurs bolsuraunt, bater, si es du den nit, padre, acaso no, ves, das ich verbrene, que ardo, este mensaje tiene, de veras, más realidad que el ruido con él, cual el padre identifica a sí mismo la extraña realidad de lo que está, pasando en la habitación de al lado, acaso no pasa por estas, palabras la realidad fallida que causó la muerte del niño, no nos, dice el propio Freud que, en esta frase, hay que reconocer lo que, perpetúa esas palabras, separadas para siempre, del hijo muerto, que a lo mejor le fueron dichas, supone Freud, debido a la fiebre, pero, quien sabe, acaso perpetúan el remordimiento, en el padre, de haber dejado junto al lecho de su hijo, para velarlo, a un viejo, canoso que tal vez no pueda estar a la altura de su tarea, 10, besorgnis das der Greise, w a con die resisters en eraufgaben it gewaschen, se endurefte, tal vez no esté a la altura de su tarea, en efecto, se, quedó dormido, esta frase dicha a propósito de la fiebre, no evoca para ustedes, eso que, en uno de mis últimos discursos, llamé la causa de la, fiebre, la acción, por apremiante que sea según todas las, apariencias, de remediar lo que está pasando en la habitación de al, lado, acaso no se siente también que, de todos modos, ya es, demasiado tarde en lo que respecta a lo que está en juego, a la, realidad psíquica que se manifiesta en la frase pronunciada, el, sueño que prosigue no es esencialmente, valga la expresión, el, homenaje a la realidad fallida, la realidad que ya sólo puede, hacerse repitiéndose indefinidamente, en un despertar, indefinidamente nunca alcanzado, que encuentro puede haber, ahora con ese ser inerte para siempre aun cuando lo devoran las, llamas, a no ser precisamente este encuentro que sucede, precisamente en el momento en que las llamas por accidente, como, por azar, vienen a unirse a él, donde está, en este sueño, la, realidad, si no es en que se repite algo, en suma más fatal, con, ayuda de la realidad, de una realidad en la que, quien estaba, encargado de velar el cuerpo, sigue durmiendo, aun cuando el, padre llega después de haberse despertado, así el encuentro, siempre fallido, se dio entre el sueño y el, despertar, entre quien sigue durmiendo y cuyo sueño no sabremos, y quien sólo soñó para no despertar, si Freud, maravillado, ven esto la confirmación de la teoría del, deseo, es señal de que el sueño no es sólo una fantasía que colma, un anhelo, y no es que en el sueño se afirme que el hijo aún vive, sino que, el niño muerto que toma a su padre por el brazo, visión atroz, designa un más allá que se hace oír en el sueño, en él, el deseo se, presentifica en la pérdida del objeto, ilustrada en su punto más cruel, solamente en el sueño puede darse este encuentro verdaderamente, único, sólo un rito, un acto siempre repetido, puede conmemorar, este encuentro inmemorable, pues nadie puede decir que es la, muerte de un niño, salvo el padre en tanto padre, es decir, ningún ser consciente, porque la verdadera fórmula del ateísmo no es Dios ha muerto, pese a fundar el origen de la función del padre en su asesinato, Freud protege al padre, la verdadera fórmula del ateísmo es Dios, es inconsciente, el despertar nos muestra el despuntar de la conciencia del, sujeto en la representación de lo sucedido, enojoso accidente de la, realidad, ante el cual sólo queda buscar remediarlo, pero que era, ese accidente, cuando todos duermen, tanto quien quiso descansar, un poco, como quien no pudo mantenerse en vela, y también aquel, de quien sin duda no faltó algún bien intencionado que dijera, parece estar dormido, cuando sólo sabemos una cosa, y es que en, ese mundo sumido en el sueño, sólo su voz se hizo oír, padre, acaso no ves que ardo, la frase misma es una tea por sí sola, prende fuego a lo que toca, y no vemos lo que quema, porque la, llama nos encandila ante el hecho de que el fuego alcanza lo, un terlect, lo un ter trajen, lo real, esto es lo que nos lleva a reconocer en esa frase del sueño, arrancada al padre en su sufrimiento, el reverso de lo que será, cuando esté despierto, su conciencia, y a preguntarnos cuál es, en, el sueño, el correlato de la representación, la pregunta resulta aún, más llamativa porque, en este caso, vemos el sueño, verdaderamente como reverso de la representación, esa es la, imaginería del sueño, y es una ocasión para nosotros de subrayar, en el aquello que Freud, cuando habla del inconsciente, designa, como lo que lo determina esencialmente el, borstellungs repracondieres y sentans, lo cual no quiere decir, como lo han, traducido de manera borrosa, el representante representativo, sino, lo que hace las veces, el lugarteniente, de la representación, veremos su función más adelante, espero haber logrado hacerles percibir aquello que, en el, encuentro como encuentro siempre fallido, es aquí nodal, y sustenta, realmente, en el texto de Freud, lo que a él le parece en ese sueño, absolutamente ejemplar, ahora tenemos que detectar el lugar de lo real, que va del, trauma al fantasma, en tanto que el fantasma nunca es sino la, pantalla que disimula algo absolutamente primero, determinante en, la función de la repetición, esto es lo que ahora nos toca precisar, por lo demás, esto es algo que explica para nosotros la ambigüedad, de la función del despertar y, a la vez, de la función de lo real en ese, despertar, lo real puede representarse por el accidente, el ruidito, ese poco de realidad que da, la fe de que no soñamos, pero, por otro, lado, esa realidad no es poca cosa, pues nos despierta la otra, realidad escondida, tras la falta de lo que hace las veces de, representación el trieb, nos dice Freud, cuidado, aún no hemos dicho que cosa es el trieb, y si, por, falta de representación, no está ahí, de que trieb se trata tal vez, tengamos que considerar que solo es trieb por venir, el despertar, como no ver que tiene un doble sentido, que el despertar que nos vuelve a situar en una realidad constituida y, representada cumple un servicio doble, lo real hay que buscarlo, más allá del sueño en lo que el sueño ha recubierto, envuelto, escondido, tras la falta de representación, de la cual solo hay en él, lo que hace sus veces, un lugar teniente, ese real, más que, cualquier otro, gobierna nuestras actividades, y nos lo designa él, psicoanálisis, 3, Freud encuentra así la solución del problema que, para el más, agudo de los interrogadores del alma antes de él, Kierkegaard, ya se había centrado en la repetición, los invito a que vuelvan a leer el texto que lleva ese título, del lumbrante de ligereza y de juego irónico, verdaderamente, mozartiano en su modo don Juanesco de anular los espejismos del, amor, con agudeza, sin réplica posible, acentúa el rasgo siguiente, en su amor, el joven, cuyo retrato a la vez conmovido e irrisorio nos, pinta Kierkegaard, solo se dirige a sí mismo por intermedio de la, memoria, de veras, no es esto más profundo que la fórmula de la, Rochefoucaul según la cual muy pocos conocerían el amor si no sé, les hubiera explicado sus modos y sus caminos, si, pero, quien, empezó, y no empieza todo esencialmente por el engaño del, primero a quien se dirigía el encanto del amor quien hizo pasar, este encanto por exaltación del otro, haciéndose prisionero de esta, exaltación, de su desaliento, quien, con el otro, creó la demanda, más falsa, la de la satisfacción narcisista, así sea la del ideal del yo, o la del yo que se toma por el ideal, para Kierkegaard, como para Freud, no se trata de repetición, alguna que se asiente en lo natural, de ningún retorno de la, necesidad, el retorno de la necesidad apunta al consumo puesto al, servicio del apetito, la repetición exige lo nuevo, se vuelve hacia lo, lúdico que hace de lo nuevo su dimensión, lo mismo dice Freud en, el texto del capítulo cuya referencia les di la vez pasada, todo lo que, en la repetición, se varía, se modula, no es más que, alienación de su sentido, el adulto, incluso el niño más adelantado, exigen en sus actividades, en el juego, lo nuevo, pero ese, deslizamiento esconde el verdadero secreto de lo lúdico, a saber, la, diversidad más radical que constituye la repetición en sí misma, véanla en el niño, en su primer movimiento, en el momento en que, se forma como ser humano, manifestándose como exigencia de que, el cuento siempre sea el mismo, que su realización contada sea, ritualizada, es decir, sea textualmente la misma, esta exigencia de, una consistencia definida de los detalles de su relato, significa que, la realización del significante nunca podrá ser lo suficientemente, cuidadosa en su memorización como para llegar a designar la, primacía de la significancia como tal, por tanto, desarrollarla, variando sus significaciones, es apartarse de ella, en apariencia, esta variación hace olvidar la meta de la significancia, transformando, su acto en juego, y proporcionándole descargas placenteras desde, el punto de vista del principio del placer, Freud, cuando capta la repetición en el juego de su nieto, en el, fortar reiterado, puede muy bien destacar que el niño tapona el, efecto de la desaparición de su madre haciéndose su agente, pero, el fenómeno es secundario, Wajon subraya que lo primero que hace, el niño no es vigilar la puerta por la que su madre se ha marchado, con lo cual indicaría que espera verla de nuevo allí, primero fija su, atención en el punto desde donde lo ha abandonado, en el punto, junto a él, que la madre ha dejado, la llancia introducida por la, ausencia dibujada, y siempre abierta, queda como causa de un, trazado centrífugo donde lo que cae no es el otro en tanto que figura, donde se proyecta el sujeto, sino ese carrete unido a él por el hilo, que agarra, donde se expresa que se desprende de él en esta, prueba, la automutilación a partir de la cual el orden de Sla, significancia va a cobrar su perspectiva, pues el juego del carrete es, la respuesta del sujeto a lo que la ausencia de la madre vino a crear, en el lindero de su dominio, en el borde de su cuna, a saber, un, foso, a cuyo alrededor solo tiene que ponerse a jugar al juego del, salto, el carrete no es la madre reducida a una pequeña bola por algún, juego digno de jíbaros es como un trocito del sujeto que se, desprende pero sin dejar de ser bien suyo, pues sigue reteniéndolo, esto da lugar para decir, a imitación de Aristóteles, que el hombre, piensa con su objeto, con su objeto salta el niño los linderos de su, dominio transformado en pozo y empieza su cantilena, si el, significante es en verdad la primera marca del sujeto, como no, reconocer en este caso por el solo hecho de que el juego va, acompañado por una de las primeras oposiciones en ser, pronunciadas, que en el objeto al que esta oposición se aplica en, acto, en el carrete, en el hemos de designar al sujeto, a este objeto, daremos posteriormente su nombre de álgebra lacaniana, en la minúscula, el conjunto de la actividad simboliza la repetición, pero de ningún, módula de una necesidad que clama porque la madre vuelva, lo, cual se manifestaría simplemente mediante el grito, es la repetición, de la partida de la madre como causa de una espalto en el sujeto, superada por el juego alternativo, fortá, que es un aquí o allá, y, que solo busca, en su alternancia, ser forte un da, y da de un fort, busca aquello que, esencialmente, no está, en tanto que, representado porque el propio juego es el repra con diéres y santans de la, borste yung, que pasará con la borste yung cuando, de nuevo, llegue a faltar ese repra con diéres y santans de la madre en su dibujo, marcado por las pinceladas y las aguadas del deseo, yo también he visto, con mis propios ojos, abiertos por la, adivinación materna, al niño, traumatizado de que me fuera a pesar, del llamado que precozmente había esbozado con la voz, y que, luego volvió a repetir durante meses enteros, yo lo vi, aún mucho, tiempo después, cuando lo tomaba en brazos, apoyar su cabeza en, mi hombro para hundirse en el sueño, que era lo único que podía, volverle a dar acceso al significante viviente que yo era desde la, fecha del trauma, verán como este esbozo que hoy he hecho de la función de la, dicho será esencial para volver a establecer de manera correcta, cuál es el deber del analista en la interpretación de la transferencia, hoy basta recalcar que no en vano el análisis postula a una, modulación más radical de esa relación del hombre con el mundo, que durante mucho tiempo se confundió con el conocimiento, si el conocimiento, en los escritos teóricos, está referido tan a, menudo a algo análogo a la relación entre la ontogénesis y la, filogénesis, ello se debe a una confusión, y la próxima vez vamos a, mostrar que toda la originalidad del análisis radica en no centrarla, ontogénesis psicológica en los pretendidos estadios, los cuales, literalmente, no tienen ningún fundamento discernible en el, desarrollo observable en términos biológicos, el accidente, el, tropiezo de la tiche anima el desarrollo entero, y ello porque la tiche, nos lleva al mismo punto en el cual la filosofía presocrática buscaba, motivar el mundo, ésta necesitaba que hubiera un clinamen en alguna parte, cuando Demócrito intenta designarlo afirmándose así como, adversario de una pura función de negatividad para introducir en ella, el pensamiento nos dice, lo esencial no es el coma y agrega guión, mostrando así que ya en la etapa arcaica de la filosofía, como la, llamaba una de nuestras discípulas, se utilizaba la manipulación de, las palabras igual que en la época de Heidegger, no es un coma, es un coma palabra que, en griego, es una palabra fabricada, no dijo, coma y no mencionémoselo, que dijo, dijo respondiendo a la, pregunta que nos formulamos hoy, la del idealismo, nada, quizás, no quizás nada, pero no nada, respuestas, F. Dolto, no veo como, para describir la formación de la, inteligencia antes de los tres o cuatro años, se puede prescindir de, los estadios, pienso que para los fantasmas de defensa y de velo de, la castración junto con las amenazas de mutilación, es preciso, referirse a los estadios, la descripción de los estadios, formadores de la libido, no debe, ser referida a una pseudo maduración natural, siempre opaca, los, estadios se organizan en torno de la angustia de castración, el, hecho de la copulación en la introducción de la sexualidad es, traumatizante, signo de exclamación abierta tamaño tropiezo, y tiene una función, organizadora para el desarrollo, la angustia de castración es como un hilo que perfora todas las, etapas del desarrollo, orienta las relaciones que son anteriores a su, aparición propiamente dicha, destete, disciplina anal, etc, cristaliza, cada uno de estos momentos en una dialéctica que tiene como, centro un mal encuentro, los estadios son consistentes, precisamente en función de su posible registro en términos de malos, encuentros, el mal encuentro central está a nivel de lo sexual, lo cual no, quiere decir que los estadios tomen un tinte sexual que se difunde a, partir de la angustia de castración, al contrario, se habla de trauma y, de escena primaria porque esta empatia no se produce, 12 de febrero de 1964, de la mirada como objeto a, minúscula, vi, la esquicia del ojo y de la mirada, esquicia del sujeto, facticidad del trauma, Maurice Merleau-Ponty, la tradición filosófica, el mimetismo, el omnivoyeur, en el sueño, eso muestra, continúo, les recordé la web de Rolungi y ya les dije lo suficiente como, para que subrayen en la referencia etimológica que les di, alar, la, connotación cansosa que entraña, alar, tirar de, tirar de qué, tal vez, jugando con la, ambigüedad de la palabra en francés, tirero o sort, echarla, suerte, ese swan nos dirigiría entonces hacia la carta obligada guión, si hay una sola carta en el juego, no puedo sacar otra, el carácter de conjunto, en el sentido matemático del término, que presenta el manojo de significantes, y que lo opone, por, ejemplo, a lo indefinido del número entero, nos permite concebir un, esquema en el cual se aplica de inmediato la función de la carta, obligada, si el sujeto es el sujeto del significante determinado por, él, podemos imaginar la red sincrónica de tal manera que, produzca en la diacronía efectos preferenciales, entiendan que no, se trata en este caso de efectos estadísticos imprevisibles, sino que, la estructura misma de la red implica los retornos, es la figura que, toma para nosotros, a través de la elucidación de lo que llamamos, las estrategias, el automaton de Aristóteles, por eso mismo, traducimos por automatismo el swan de la wederol un swan, compulsión a la repetición, uno, más adelante les procuraré los hechos que sugieren que, en, ciertos momentos del monólogo infantil, imprudentemente calificado, de egocéntrico, se observan juegos propiamente sintácticos, estos, juegos pertenecen al campo que llamamos preconsciente, pero, forman, por decir así, el lecho de la reserva inconsciente que ha, de entenderse en el sentido de reserva de indios, dentro de la red, social, la sintaxis, desde luego, es preconsciente, pero su sintaxis tiene, que ver con la reserva inconsciente que escapa al sujeto, cuando el, sujeto cuenta su historia, actúa, latente, lo que rige a esa sintaxis y, la hace cada vez más ceñida, ceñida con respecto a que, a lo que, Freud, desde el principio de su descripción de la resistencia, psíquica, llama un núcleo, decir que ese núcleo se refiere a algo traumático no es más que, una aproximación, hay que distinguir la resistencia del sujeto de, esta primera resistencia del discurso, cuando este procede al, ceñimiento en torno al núcleo, porque la expresión resistencia del, sujeto implica en demasía un yo supuesto, y nada más asegura guión, cuando nos acercamos al núcleo, que este sea algo que aún, justifique la calificación del yo, el núcleo ha de ser designado como real real en tanto la, identidad de percepción es su regla, a la postre, se basa, como, Freud lo señala, en una especie de muestra, que nos asegura que, estamos en la percepción por la sensación de realidad que la, autentifica, que quiere decir esto, pues que del lado del sujeto, eso se llama el despertar, la vez pasada abordé lo que entraña la repetición con el sueño, del capítulo 7 de la interpretación de los sueños, porque la, elección de ese sueño tan sellado, tan cerrado, doble y triplemente cerrado, ya que no es analizado es muy significativa, por tratarse de lo que mueve, en última instancia, al proceso del, sueño, la realidad que determina el despertar, es en verdad el, ruido ligero contra el cual se mantiene el imperio del sueño y del, deseo, no será más bien otra cosa, no será lo que se expresa, en el fondo de la angustia de ese sueño, a saber, lo más íntimo, de la relación del padre con el hijo, y que surge no tanto de esa, muerte sino de lo que ella es, allende en su sentido de destino, entre eso que sucede como por azar, cuando todos duermen guión, la vela que cae y la mortaja en llamas, el acontecimiento sin sentido, el accidente, la mala suerte, y lo conmovedor, aunque velado, del, padre, acaso no ves que ardo, existe la misma relación que la, que se nos presenta en una repetición, esto toma figuras para, nosotros en la apelación de neurosis de destino o neurosis de, fracaso, no falla la adaptación, sino tiche, el encuentro, lo formulado por Aristóteles que la tiche se define por solo, poder provenir de un ser capaz de elección, proaidesis, que la tiche, buena o mala fortuna, no puede provenir de un objeto inanimado, de, un niño, de un animal, se ve aquí controvertido, el accidente de, este sueño ejemplar nos lo muestra, ciertamente, Aristóteles marca, en este punto el mismo límite que lo detiene al borde de las formas, extravagantes de conducta sexual, que solo puede calificar de, teriotes, monstruosidades, el aspecto cerrado de la relación entre el accidente, que se, repite, y el sentido velado, que es la verdadera realidad y nos lleva, hacia la pulsión, nos proporciona justamente la certeza de que la, desmitificación de ese artificio del tratamiento que se llama la, transferencia no consiste en reducirla a la llamada actualidad de la, situación, la dirección señalada por esta reducción a la actualidad, de la sesión, o de la serie de sesiones, no tiene siquiera un valor, tropedéutico, el concepto exacto de la repetición ha de obtenerse, en otra dirección que no podemos confundir con el conjunto de los, efectos de transferencia, cuando abordemos la función de la, transferencia, nuestro problema será el de saber como la, transferencia puede llevarnos al meollo de la repetición, por eso mismo es necesario fundamentar primero la repetición, en la propia esquicia que se produce en el sujeto respecto del, encuentro, esta esquicia constituye la dimensión característica del, descubrimiento y de la experiencia analítica, que nos hace, aprender lo real, en su incidencia dialéctica, como algo que llega, siempre en mal momento, precisamente por ello, lo real en el sujeto, resulta ser lo más cómplice de la pulsión a la cual llegaremos en, último término, porque sólo el recorrido de este camino nos permitirá, concebir de qué se trata, a fin de cuentas, por qué es tan traumática la escena primaria, por qué se presenta siempre demasiado pronto o demasiado, tarde, por qué el sujeto encuentra en ella o demasiado placer guión, así, al menos, concebimos primero la causalidad traumatizante del, obsesivo, o demasiado poco, como en la histérica, por qué no, despierta enseguida al sujeto, si es cierto que es tan, profundamente libidinal, por qué el hecho es en este caso, disticha, por qué la pretendida maduración de los, pseudo instintos está transfija, traspasada, urdida de tíquico, diría guión, a partir de la palabra tiche, por el momento, nuestro horizonte es lo facticio que aparece en, la relación fundamental con la sexualidad, en la experiencia, analítica es preciso partir de lo siguiente, si la escena primaria es, traumática, la empatia sexual no sostiene las modulaciones de lo, analizable, la sostiene un hecho facticio, un hecho facticio, como el, que aparece en la escena tan ferozmente acosada en la experiencia, del hombre de los lobos, la extrañeza de la desaparición y, reaparición del pene, la vez pasada quise señalar dónde está la esquicia del sujeto, esta esquicia persiste después del despertar, persiste entre el, regreso a lo real, la representación del mundo que ha logrado por fin, volver a ponerse de pie, los brazos alzados, qué desgracia, qué, pasó, qué horror, qué necedad, qué idiota ese, que se quedó, dormido, y la conciencia que se vuelve a tramar, que sabe que vive, todo eso como una pesadilla, pero que, sin embargo, se recupera a, sí misma, yo soy quien vivo todo eso, no necesito pellizcarme para, saber que no sueño, pero sucede que aquí esa esquicia solo, representa la esquicia más profunda, que es preciso situar entre lo, que refiere al sujeto en la maquinaria del sueño, la imagen del hijo, que se acerca, con una mirada llena de reproche y, por otra parte, aquello que lo causa y en lo cual cae, invocación, voz del niño, solicitación de la mirada padre, acaso no ves, signo de interrogación, 2, aquí libre de proseguir, en el camino por donde los llevo, la vía, que mejor me parezca, paso mi ganchillo a través de la labor, salto del lado donde se plantea la pregunta que se ofrece como, encrucijada, entre nosotros y todos los que intentan pensar el, camino del sujeto, este camino, en tanto es búsqueda de la verdad, habrá que, desbrozarlo con nuestro estilo de aventura, con su trauma reflejo de, facticidad, o localizarlo donde siempre lo ha hecho la tradición, a, nivel de la dialéctica entre lo verdadero y la apariencia, tomada a, partir de la percepción en lo que tiene de fundamentalmente ideica, estética, digamos, y acentuada mediante un centramiento visual, no es mero azar que podamos referir al orden de lo, meramente típico, el que su publicación ponga al alcance de, ustedes esta semana el libro postumo de nuestro amigo Maurice, Merlea Uponti sobre lo visible y lo invisible, en esto se expresa, encarnado, lo que hacía la alternancia de, nuestro diálogo, y no tengo que remontarme mucho para evocar el, congreso de Bonneval, donde su intervención dejó sentado cual era, su camino, interrumpido en un punto de la obra que no la deja, inacabada, cosa que se percibe en el trabajo abnegado que, debemos a Claude Lefort, al que quiero rendir homenaje por la, suerte de perfección a la que, en una transcripción larga y difícil, creo que ha llegado, lo visible y lo invisible puede señalar para nosotros el punto de, llegada de la tradición filosófica, esa tradición que empieza en, Platón con la promoción de la idea, de la que podemos decir que, de, un punto de partida tomado en el mundo estético, se determina por, dar al ser un fin, el bien supremo, alcanzando así una belleza que es, también su límite, y no en Val de Maurice Merlea o Ponti reconoce, en el ojo su rector, en esta obra a la vez terminal e inauguradora, descubrirán un, regreso y un paso hacia adelante en la vía de lo que primero había, formulado en fenomenología de la percepción, evoca en efecto la, función reguladora de la forma, invocada en contra de lo que, a, medida que progresaba el pensamiento filosófico, filosófico, se había llevado, hasta ese extremo vertiginoso que se manifiesta en el término, idealismo signo de interrogación abierta, como lograr reunir alguna vez ese doble en que se, convertía entonces la representación con lo que se supone que ella, recubre, la fenomenología nos remitía por tanto a la regulación de, la forma, que preside no sólo el ojo del sujeto, sino toda su espera, su movimiento, su aprehensión, su emoción muscular y aún visceral, en suma, su presencia constitutiva, señalada en su así llamada, intencionalidad total, Maurice Merleau-Ponti da ahora el paso siguiente forzándolos, límites de esta misma fenomenología, verán que las vías por donde, los hará pasar no pertenecen solamente al orden de la, fenomenología de lo visual, pues llevan al encuentro este es el, punto esencial, de la dependencia de lo visible respecto de aquello, que nos pone ante el ojo del vidente, y aún es demasiado decir, pues ese ojo no es sino la metáfora de algo que más bien llamaría el, brote del vidente algo anterior a su ojo, el asunto está en, deslindar, por las vías del camino que él nos indica, la preexistencia, de una mirada sólo veo desde un punto, pero en mi existencia soy, mirado desde todas partes, este ver al que estoy sometido de manera originaria, nos lleva, sin duda a la ambición de esta obra, a un vuelco ontológico que ha, de asentarse en una institución más primitiva de la forma, esto me brinda la ocasión de responder a alguien que, por, supuesto, tengo mi ontología signo de interrogación abierta, ¿por qué no?, como cualquiera la, tiene, ingenua o elaborada, pero, ciertamente, lo que intento, esbozar en mi discurso el cual, si bien reinterpreta a Freud, está, de todos modos esencialmente centrado en la particularidad de la, experiencia que él traza, no pretende para nada abancar todo el, campo de la experiencia, incluso este intersticio que la aprehensión, del inconsciente nos abre sólo nos interesa en la medida en que la, consigna freudiana nos lo designa como aquello de lo cual el sujeto, debe tomar posesión, sólo añadiré que el mantenimiento de ese, aspecto del freudismo, que se suele calificar de naturalismo, parece, indispensable porque es uno de los pocos intentos, sino el único, de, dar cuerpo a la realidad psíquica sin sustantificarla, en el campo que nos brinda Maurice Merlea a Uponti, más o, menos polarizado, por cierto, por los hilos de nuestra experiencia, el, campo escópico, el estatus ontológico se presenta por sus, incidencias más facticias, e incluso más caducas, pero nosotros no, tendremos que pasar entre lo visible y lo invisible, la esquicia que, nos interesa no es la distancia que se debe al hecho de que existan, formas impuestas por el mundo hacia las cuales nos dirige la, intencionalidad de la experiencia fenomenológica, por lo cual, encontramos límites en la experiencia de lo visible, la mirada sólo, se nos presenta bajo la forma de una extraña contingencia, simbólica de aquello que encontramos en el horizonte y como tope, de nuestra experiencia, a saber, la falta constitutiva de la angustia, de castración, el ojo y la mirada, esa es para nosotros la esquicia en la cual se, manifiesta la pulsión a nivel del campo escópico, 3, en nuestra relación con las cosas, tal como la constituye la vía, de la visión y la ordena en las figuras de la representación, algo se, desliza, pasa, se transmite, de peldaño en peldaño, para ser, siempre en algún grado eludido eso se llama la mirada, para hacérselos percibir, hay más de un camino, lo ilustraré, en su extremo, mediante uno de los enigmas que nos presenta la, referencia a la naturaleza, se trata nada menos que del fenómeno, llamado mimetismo, al respecto se han dicho muchas cosas, y sobre todo muchas, cosas absurdas por ejemplo, que los fenómenos de mimetismo se, explican por una finalidad de adaptación, no soy de esa opinión, los, remito, entre otras, a una pequeña obra que muchos conocen sin, duda, la de Kai Joyce, titulada Medusa y compañía, donde la, referencia adaptativa es criticada de manera particularmente, perspicaz, por una parte, para ser eficaz, la mutación que determina, el mimetismo, en el insecto por ejemplo, solo puede hacerse de una, vez y desde el principio, por otra, sus pretendidos efectos selectivos, quedan anulados cuando se comprueba que en el estómago de los, pájaros predadores se encuentran tantos insectos supuestamente, protegidos por algún mimetismo como insectos que no lo están, pero además, el problema no es este, el problema más radical, del mimetismo consiste en saber si ha de atribuirse a alguna, potencia formadora del propio organismo, que muestra sus, manifestaciones, para que esto sea legítimo tendríamos que poder, concebir por qué circuitos esa fuerza puede encontrarse en posición, de dominar, no solo la forma del cuerpo mimetizado, sino su relación, con el medio ambiente, ya sea distinguiéndose o confundiéndose, con él, y, en resumidas cuentas, como lo recuerda Kai Joyce con, mucha pertinencia, tratándose de estas manifestaciones miméticas, en especial la que nos puede evocar la función de los ojos, a saber, los ocelos, el asunto está en comprender si impresionan es un, hecho que tienen este efecto sobre el predador o la presunta víctima, que los mira, si impresionan por su parecido con los ojos o si, al contrario, los ojos solo son fascinantes por su relación con la forma, de los ocelos, en otras palabras, no debemos distinguir a este, respecto la función del ojo y la de la mirada, este ejemplo distintivo, escogido como tal por ser local, facticio, excepcional, solo es para nosotros una pequeña, manifestación de una función que hay que aislar, la función, démosle su nombre, de la mancha, este ejemplo es valioso porque, marca la preexistencia de un dado a ver respecto de lo visto, no hay ninguna necesidad de suponer la existencia de algún, vidente universal, si la función de la mancha es reconocida en su, autonomía e identificada con la de la mirada, podemos buscar su, rastro, su hilo, su huella, en todos los peldaños de la constitución del, mundo en el campo escópico, entonces nos daremos cuenta de que, la función de la mancha y de la mirada lo rige secretamente y, a la vez, escapa siempre a la captación de esta forma de la visión que, se satisface consigo misma imaginándose como conciencia, aquello que le permite a la conciencia volverse hacia sí misma, aprenderse, como la joven parca de Valery, como viéndose, ver, representa un escamoteo, allí se evita la función de la mirada, esto lo podemos discernir, con la topología que hicimos la vez, pasada, a partir de lo que aparece de la posición del sujeto cuando, accede a las formas imaginarias que le son dadas por el sueño, como opuestas a las de la vigilia, asimismo, en ese orden particularmente satisfactorio para el, sujeto que la experiencia analítica connotó con el término narcisismo, en el cual he buscado reintroducir la estructura esencial que, reside en su referencia a la imagen especular, en la satisfacción, la complacencia incluso, que emana de él, donde el sujeto, encuentra el punto de apoyo para un desconocimiento tan intrínseco, acaso no llega a su imperio hasta esa referencia de la tradición, filosófica que es la plenitud encontrada por el sujeto en el modo de, la contemplación, no podemos discernir, ahí también, lo que está, eludido, a saber, la función de la mirada, entiendo, y Maurice, Merleau Ponti lo puntualiza, que somos seres mirados, en el, espectáculo del mundo, lo que nos hace conciencia nos instituye al, mismo tiempo como speculum mundi, no encuentra a uno, satisfacción en estar bajo esa mirada, de la que hablaba hace rato, siguiendo a Maurice Merleau Ponti, esa mirada que nos cerca, y, nos convierte primero en seres mirados, pero sin que nos lo, muestren, el espectáculo del mundo, en este sentido, nos aparece como, omnivoyeur, efectivamente, este es el fantasma que encontramos, en la perspectiva platónica, de un ser absoluto al que se le transfiere, la cualidad de omnividente, en el propio nivel de la experiencia, fenoménica de la contemplación, este lado omnivoyeur, asoma en la, satisfacción de una mujer al saberse mirada, con tal de que no se lo, muestren, el mundo es omnivoyeur, pero no es exhibicionista, no provoca, nuestra mirada, cuando empieza a provocarla, entonces también, empieza la sensación de extrañeza, que quiere decir esto, sino que en el estado llamado de, vigilia está elidida la mirada y se elide, no sólo que eso mira, sino, también que eso muestra, en el campo del sueño, en cambio, a las, imágenes las caracteriza el hecho de que eso muestra, eso muestra pero, una vez más, se demuestra alguna forma, de deslizamiento del sujeto, remítanse a un texto de sueño, cualquiera no sólo el que utilicé la vez pasada, con el cual, después de todo, lo que voy a decir puede seguir siendo enigmático, sino a todo sueño, vuelvan a colocarlo en sus coordenadas y, verán que él eso muestra está antes, está antes hasta tal punto, con, las características en las cuales se coordina a saber, la ausencia, de horizonte, el cierre, de lo que se contempla durante la vigilia y, además, el carácter de emergencia, de contraste, de mancha, de, sus imágenes, la intensificación de sus colores que nuestra, posición en el sueño, a fin de cuentas, es fundamentalmente la del, que no ve, el sujeto no ve a dónde eso va a parar, se deja llevar, puede incluso, en ocasiones, distanciarse, decirse que es un sueño, pero en ningún caso puede captarse en el sueño de la misma, manera que en el cojito cartesiano se capta como pensamiento, puede decirse no es más que un sueño, pero no se capta como él, que se dice a pesar de todo, soy conciencia de este sueño, en un sueño, es una mariposa, ¿qué quiere decir eso? quiere, decir que ve a la mariposa en su realidad de mirada, que son, tantas figuras, tantos dibujos, tantos colores, no son más que ese, dar a ver gratuito, donde se marca para nosotros la primitividad de la, esencia de la mirada, es, finalmente, una mariposa no muy diferente, de la que espanta al hombre de los lobos, y Maurice Merleau, Ponti sabe bien su importancia, pues remite a ella en una nota no, integrada a su texto, cuando Chuang Tzu está despierto, puede, preguntarse si no es la mariposa la que sueña que ella es Chuang Tzu, tiene razón, por cierto, doblemente, primero porque eso prueba, que no está loco, que no se cree de ningún modo idéntico a, Chuang Tzu y en segundo lugar, porque no sabe cuán cierto es lo, que está diciendo, efectivamente, cuando era la mariposa discernía, cierta raíz de su identidad, es decir que era y es, en su esencia, esa, mariposa que se pinta con sus propios colores, y por eso, por esa, raíz última, es Chuang Tzu, lo prueba que, cuando es la mariposa, no se le ocurre, preguntarse si, cuando es Chuang Tzu despierto, no es la mariposa, que está soñando que es, sucede que cuando sueña que es la, mariposa, luego tendrá sin duda que dar fe de que se representaba, como mariposa, pero eso no significa que es la mariposa, cautivado por la, mariposa es mariposa capturada, pero captura de nada, pues, en, el sueño, él no es mariposa para nadie, solo cuando está despierto, en Chuang Tzu para los demás, y está preso en sus redes de cazar, mariposas, por eso la mariposa, si el sujeto no es Chuang Tzu, sino el, hombre de los lobos, puede inspirarle el terror fóbico de, reconocer que el aleteo no está muy lejos de la pulsación de la, causación, de la rayadura primitiva que marca su ser alcanzado por, primera vez por la red del deseo, la próxima vez mi propósito es hacer una introducción a lo, esencial de la satisfacción escópica, la mirada puede contener en sí, misma el objeto a del algebra lacaniana donde el sujeto viene a, caer, el que en este caso, por razones de estructura, la caída del, sujeto siempre pase desapercibida, por reducirse a cero, especifica, el campo escópico, y engendra la satisfacción que le es propia, en, la medida en que la mirada, en tanto objeto a, puede llegar a, simbolizar la falta central expresada en el fenómeno de la, castración, y en que, por su índole propia, es un objeto a reducido a, una función puntiforme, evanescente, deja al sujeto en la ignorancia, de lo que está más allá de la apariencia esa ignorancia tan, característica de todo el progreso del pensamiento en esa vía, constituida por la investigación filosófica, respuestas, x, Audoward, en que medida, en el análisis, debemos, hacerle saber al sujeto que lo miramos, es decir, que estamos, situados como el que mira en el sujeto el proceso de mirarse, voy a considerar el asunto desde más atrás diciéndoles que mi, discurso apunta aquí a dos miras, una concierne a los analistas, la, otra, a los que están aquí para saber si el psicoanálisis es una, ciencia, el psicoanálisis no es ni una vuelta al chaung, ni una filosofía, que pretende dar la clave del universo, está regido por un punto de, mira particular, históricamente definido por la elaboración de la, noción de sujeto, postula esta noción de manera nueva, regresando, al sujeto a su dependencia significante, ir de la percepción a la ciencia es una perspectiva que parece, obvia, en la medida en que el sujeto no ha tenido otra manera de, experimentar la captación del ser, es el mismo camino que toma, Aristóteles, siguiendo a los presocráticos, pero la experiencia, analítica impone una rectificación, porque este camino evita el, abismo de la castración, véase, por ejemplo, que la tiche solo entra, en la teogonía y la génesis bajo un aspecto puntiforme, aquí intento discernir cómo se presenta la tiche en la toma, visional, mostraré que el punto tíquico, en la función escópica, se, encuentra a nivel de lo que llamo la mancha, es decir que el plano, de la reciprocidad de la mirada y de lo mirado, más que cualquier, otro, propicia para el sujeto la coartada, no sería conveniente, por, tanto, que nuestras intervenciones en la sesión lo hicieran, establecerse en ese plano, al contrario, habría que truncarlo de ese, punto de mirada última, que es ilusorio, el obstáculo que usted apunta, permite muy bien ilustrar el hecho, de que mantenemos una gran prudencia, no le decimos a cada rato, al paciente signo de exclamación abierta, ay, 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 qué mala cara tiene usted, o el primer, botón de su chaleco está desabrochado, después de todo, por algo, no se hace el análisis cara a cara, la esquicia entre mirada y visión, nos permitirá, ya lo verán, agregar la pulsión escópica a la lista de, las pulsiones, cuando uno sabe leerlo, se da cuenta de que ya, Freud la coloca en primer plano en las pulsiones y sus destinos y, muestra que no es homologa a las demás, en efecto, es la que, elude de manera más completa el término de la castración, 19 de febrero de 1964, vi, la anamorfosis, del fundamento de la conciencia, privilegio de la mirada como objeto a, óptica de los ciegos, el falo en el cuadro, vainemento toníme charribea con acento grave marre encontre, et nementre ou con acento grave, jesuis qui seulement la montre, toite tournant besmoitunes aura y strober, o murdemon regard que tonombre erre con acento circunflejo b, jesuis se maleureux comparable aux miroirs, qui peuvent réfléchir mais ne peuvent pas boir, comeux mono e il est vide et comeux habité, del absence de toi qui faits asécite, recordarán tal vez que empecé una de mis últimas charlas con, estos versos que, en el loco por Elsa de Aragón, se titulan Contre, chant, no sabía entonces que daría tanto desarrollo a la mirada, me, indujo a ello la manera de presentarles el concepto de repetición en, Freud, es innegable que esta digresión sobre la función escópica se, sitúa en el ámbito de la explicación de la repetición y es inducida por, la obra de Maurice Merleau-Ponty, lo visible y lo invisible, que, acaba de aparecer, entonces, si hay encuentro me parece un, encuentro afortunado, destinado a puntualizar lo que intentaré, seguir examinando hoy de que manera, en la perspectiva del, inconsciente, podemos situar la conciencia, se sabe que cierta sombra, o incluso, para emplear un término, que utilizaremos, cierta reserva, en el sentido en que se habla de, reserva en una tela expuesta al tinte, marca el hecho de la, conciencia en el propio discurso de Freud, pero, antes de volver a tomar las cosas donde las dejamos la, vez pasada, debo primero precisar algo a propósito de un término, que, según me he enterado, fue oído mal, la última vez, por los, oídos que me escuchan, no sé qué perplejidad ha cundido en esos, oídos en lo tocante a una palabra, con todo muy simple, que usé, no, sin comentarla lo tíquico, para algunos sonó como un estornudo, precisé sin embargo que se trataba del adjetivo de Tiche, como, psíquico es el adjetivo que corresponde a Tiche, utilicé esta, analogía, a propósito del núcleo de la experiencia de la repetición, con toda intención, pues el hecho de lo tíquico es central para toda, concepción del desarrollo psíquico tal como lo ha aclarado él, análisis, en torno al ojo, a la uticha, o a la disticha, encuentro, afortunado, encuentro desafortunado, se ordenará también oí mi, discurso, 1, que me voy aís me voy ir, me veía verme, dice en algún lugar la, joven parca, ciertamente, este enunciado tiene un sentido pleno y, a la vez complejo cuando se trata del tema que desarrolla la joven, parca, el de la feminidad pero todavía no hemos llegado a tanto, todavía estamos con el filósofo, que capta uno de los correlatos, esenciales de la conciencia en su relación con la representación, designado como me veo verme, que tiene de obvio esta fórmula, porque, a la postre, sigue siendo correlativa de ese modo, fundamental que hemos señalado en el cojito cartesiano en el cual, el sujeto se capta como pensamiento, esta captación del pensamiento por sí mismo aísla un tipo de, duda, llamada duda metódica, que incide sobre todo lo que puede, dar apoyo al pensamiento en la representación, como es posible, entonces que el me veo verme siga siendo su envoltorio y su fondo, y fundamente su certeza, quizá más de lo que se piensa, porque, me caliento al calentarme, es una referencia al cuerpo como cuerpo, esa sensación de calor que, a partir de un punto cualquiera en mí, se difunde y me localiza como cuerpo, es una sensación que me, invade, en el me veo verme, en cambio, no es palpable que yo sea, de manera análoga, invadido por la visión, aún más, los fenomenólogos han podido articular con precisión, y de la manera más desconcertante, que está clarísimo que veo, afuera, que la percepción no está en mí, que está en los objetos que, capta, y sin embargo, capto el mundo en una percepción que, parece pertenecer a la inmanencia del me veo verme, el privilegio, del sujeto parece establecerse con esta relación reflexiva bipolar, por la cual, en la medida en que yo percibo, mis representaciones, me pertenecen, por eso, el mundo está asignado por una presunción de, idealización, por la sospecha de que sólo me entrega mis, representaciones, la seriedad práctica de esta presunción es de, poca monta, pero, en cambio, coloca al filósofo, al idealista, en una, posición incómoda, tanto ante sí mismo como ante quienes lo, escuchan, como negar que del mundo nada me aparece sino en, mis representaciones, tal es la postura irreductible del obispo, ver que leí sobre cuya posición subjetiva habría mucho que decir, respecto de algo que sin duda no advirtieron, ese me pertenecen de, las representaciones, que evoca la propiedad, a la postre, el, proceso de esta meditación, de esta reflexión que refleja, termina, por reducir al sujeto que aprende la meditación cartesiana a un, poder de anonadamiento, el modo de mi presencia en el mundo, es el sujeto que, de tanto, reducirse a la certeza única de ser sujeto, se convierte en, anonadamiento activo, la meditación filosófica posterior, efectivamente, vuelca al sujeto hacia la acción histórica, transformadora y, en torno a este punto, ordena los modos, configurados de la autoconciencia activa a través de sus, metamorfosis en la historia, a su vez, la meditación sobre el ser que, culmina en el pensamiento de Heidegger, devuelve al propio ser ese, poder de anonadamiento o al menos formula la pregunta de cómo, puede remitir a él, a este punto, precisamente, nos conduce también Maurice, Merlea u Ponti, pero, si siguen su texto, verán que es justo el punto, en que decide una retirada, para proponernos el regreso a las, fuentes de la intuición en lo tocante a lo visible y lo invisible, el, retorno a lo que está antes de toda reflexión, tética o no tética, con, el fin de discernir el surgimiento de la visión misma, para él, el, asunto es restaurar pues dice que sólo puede tratarse de una, reconstrucción o de una restauración, no de un camino recorrido en, sentido contrario, es reconstituir la vía por la que pudo surgir, no, del cuerpo, sino de algo que él llama la carne del mundo, el punto, original de la visión, de modo que, en esa obra inacabada, parece, que vemos esbozarse algo así como la búsqueda de una sustancia, inominada de la cual yo mismo, el vidente, me extraigo, de las, redes, o los rayos, si prefieren, de una iridicencia de la que primero, formo parte, surjo como ojo, emergiendo, en cierto modo, de lo que, podría llamar la función de la boyure, de la visura, de allí emana un olor salvaje y se divisa en el horizonte la casa, de artemisa pincelada que parece asociada al momento de, desfallecimiento trágico en que perdimos al que está hablando, pero será ese, de veras, el camino que quería tomar, las, huellas que quedan de la parte por venir de su meditación, nos, permiten dudarlo, los puntos de referencia que ofrece, en especial, al inconsciente propiamente psicoanalítico, permiten vislumbrar que, quizá se dirigía hacia una búsqueda original, al respecto de la tradición, filosófica, hacia esa nueva dimensión de la meditación sobre el, sujeto que el análisis nos permite a nosotros trazar, no pueden dejar de llamarme la atención algunas de sus notas, menos enigmáticas para mí que para otros lectores, pues se ajustan, muy exactamente a los esquemas en especial a uno de ellos, que voy a promover aquí, lean, por ejemplo, una nota que, concierne a lo que él llama la vuelta de revés como un dedo de, guante, en tanto parece manifestarse allí, piensen en la manera, como, en un guante de invierno, el cuero recubre la pelambre, que, la conciencia, en su ilusión de verse verse, encuentra su, fundamento en la estructura vuelta de revés de la mirada, 2, pero, ¿qué es la mirada? partiré del punto de anonadamiento primero donde se marca, en, el campo de la reducción del sujeto, una fractura que nos advierte, de la necesidad de hacer intervenir otra referencia, la que el análisis, introduce al reducir los privilegios de la conciencia, el análisis considera que la conciencia es irremediablemente, obtusa y la instituye como principio, no sólo de idealización, sino de, desconocimiento, como escotoma según el término que se ha, usado y que cobra un nuevo valor al referirse al campo visual, el, término fue introducido, en el vocabulario analítico, en el ámbito de, la escuela francesa, ¿será simple metáfora? nos topamos una, vez más con la ambigüedad que aqueja a todo lo que se inscribe en, el registro de la pulsión escópica, para nosotros, la conciencia sólo cuenta en su relación con, aquello que intenté mostrarles, con fines propedeuticos, en la ficción, del texto trunco se trata de volver a centrar al sujeto como sujeto, que habla justamente en las lagunas del texto en el cual, a primera, vista, parece estar hablando, pero con eso sólo enunciamos la, relación de lo preconsciente con lo inconsciente, la dinámica, atinente a la conciencia como tal, la atención que el sujeto concede, a su propio texto, ha quedado hasta ahora, como Freud lo señaló, fuera de la teoría y, estrictamente hablando, aún no ha sido, articulada, aquí es donde yo afirmo que el interés del sujeto por su propia, esquicia está ligado a lo que la determina a saber, un objeto, privilegiado, surgido de alguna separación primitiva, de alguna, automutilación inducida por la aproximación misma de lo real, que, en nuestra álgebra se llama objeto A, en la relación escópica, el objeto del que depende el fantasma al, cual está suspendido el sujeto en una vacilación esencial, es la, mirada, su privilegio como también la razón por la que el sujeto, pudo, durante tanto tiempo, desconocer esta dependencia, se, debe a su propia estructura, esquematicemos de inmediato lo que queremos decir, la, mirada, en cuanto el sujeto intenta acomodarse a ella, se convierte, en ese objeto puntiforme, ese punto de ser evanescente, con que el, sujeto confunde su propio desfallecimiento, por eso, de todos los, objetos en los que el sujeto puede reconocer su dependencia en el, registro del deseo, la mirada se especifica como inasible, a ello se, debe que, más que cualquier otro, la mirada sea un objeto, desconocido y quizá también por eso el sujeto simboliza en ella de, modo tan logrado su propio rasgo evanescente y puntiforme en la, ilusión de la conciencia de verse verse, en la que se lide la mirada, si la mirada es, entonces, este en vez de la conciencia, como, intentar imaginarla, la expresión no es inapropiada, porque podemos darle cuerpo a, la mirada, Sartre, en uno de los pasajes mal brillantes de el ser y la, nada, hace intervenir su función en la dimensión de la existencia de, los otros, no ser por la mirada, la otredad seguiría dependiendo de, las condiciones, en parte irrealizantes, que para Sartre definen la, objetividad, la mirada, tal como la concibe Sartre, es la mirada que, me sorprende, y me sorprende porque cambia todas las, perspectivas, las líneas de fuerza, de mi mundo y lo ordena, desde, el punto de nada donde estoy, en una especie de reticulación, radiada de los organismos, lugar de la relación del yo muy, sujeto, a no nadante, con lo que me rodea, el privilegio de la mirada es tal, que llega a hacerme escotomizar, a mi que miro, el ojo de quien me, mira como objeto, en tanto estoy bajo la mirada, escribe Sartre, ya, no veo el ojo que me mira, y si veo el ojo, entonces desaparece la, mirada, es este un análisis fenomenológico exacto, no, no es cierto, que cuando estoy ante la mirada, cuando pido una mirada, cuando, la obtengo, no la veo como mirada, algunos pintores han sido, eminentes en cazar esa mirada como tal en la máscara, y basta, mencionar a Goya, por ejemplo, para darse cuenta, la mirada se ve precisamente, la mirada de la que habla, Sartre, la mirada que me sorprende y me reduce a la vergüenza, ya, que este es el sentimiento que el más recalca, la mirada que, encuentro es algo que pueden hallar en el propio texto de Sartre, es, no una mirada vista, sino una mirada imaginada por mí en el, campo del otro, si leen su texto verán que no habla en absoluto de la entrada en, escena de la mirada como algo que atañe al órgano de la vista, se, remite al ruido de hojas que oigo repentinamente cuando estoy de, cacería, o a unos pasos en el corredor que sorprenden al sujeto, cuando, en el momento preciso en que él mismo estaba, mirando por el agujero de una cerradura, una mirada lo sorprende, haciendo de mirón, lo desconcierta, lo hace sosobrar, y lo reduce a, un sentimiento de vergüenza, la mirada, en este caso, es, efectivamente presencia del otro en tanto tal, pero, quiere esto, decir que damos con lo que entraña la mirada, originalmente, en la, relación de sujeto a sujeto, en la función de la existencia del otro en, tanto que me mira, no queda claro que la mirada solo se interpone, en la medida misma en que el que se siente sorprendido no es el, sujeto anonadante, correlativo del mundo de la objetividad, sino el, sujeto que se sostiene en una función de deseo, si podemos escamotearla, no es precisamente porque el deseo, se instaura aquí en el dominio de la visura, 3, este privilegio de la mirada en la función del deseo lo podemos, discernir colándonos, valga la expresión, por las vetas que recorrió, la visión para ser integrada al campo del deseo, no embalde, en la misma época en que la meditación cartesiana, inaugura en su pureza la función del sujeto, se desarrolla una, dimensión de la óptica que, para distinguirla, llamaré geometral, ilustraré, tomando un ejemplo entre muchos, la ejemplaridad de, una función que provocó, curiosamente, tantas reflexiones en, aquella época, una referencia, para quienes quieran indagar más, detenidamente lo que intento hacerles percibir, el libro de, Valtruza y Condieresistis, Anamorfosis, en mi seminario utilicé mucho la función de la anamorfosis, en la, medida en que es una estructura ejemplar, en que consiste una, anamorfosis, simple, no cilindrica, supongan que en esta hoja plana, que tengo acá hubiese un retrato, está viendo la pizarra en una, posición oblicua con respecto a la hoja, supongan, entonces, que, mediante una serie de hilos o de líneas ideales, traslado al plano, oblicuo cada punto de la imagen dibujada en mi hoja, imaginarán, fácilmente el resultado se obtiene una figura ensanchada y, deformada según las líneas de lo que podemos llamar una, perspectiva, se supone que si quito lo que sirvió para la, construcción, a saber, la imagen colocada en mi propio campo, visual, la impresión que tendré desde el mismo sitio será más o, menos la misma en el peor de los casos, reconoceré los rasgos, generales de la imagen, en el mejor, tendré una impresión idéntica, haré circular ahora algo anterior en unos 100 años a esta época, algo de 1533, la reproducción de un cuadro que me imagino que, todos ustedes conocen, los embajadores, pintado por Hans Holbein, a quienes lo conocen, esto les ayudará a recordarlo, quienes no lo conocen deberán examinarlo atentamente, dentro de, un rato volveré a él, la visión se ordena según un modo que podríamos llamar, de, manera general, la función de las imágenes, esta función se define, por una correspondencia punto por punto de dos unidades en el, espacio, independientemente de los intermediarios ópticos a través, de los cuales se establece su relación, ya sea una imagen virtual o, real, la correspondencia punto por punto es esencial, aquello que, pertenece al modo de la imagen en el campo de la visión puede, reducirse, por ende, a este esquema tan sencillo que la anamorfosis, permite establecer, esto es, a la relación de una imagen, en tanto, ligada a una superficie, con cierto punto que llamaremos punto, geometral, podrá llamarse imagen todo lo que se determina, mediante este método en el cual la línea recta desempeña su, papel que es el de ser el trayecto de la luz, el arte aquí se liga con la ciencia, Leonardo da Vinci, por sus, construcciones dióptricas, es un sabio a la par que artista, el tratado, de Vitruvio sobre la arquitectura no está muy lejos, en Vignola y en, Alberti encontramos la indagación progresiva de las leyes, geometrales de la perspectiva, y en torno a las investigaciones, sobre la perspectiva se centra un interés privilegiado por el dominio, de la visión es imposible no ver su relación con la institución del, sujeto cartesiano, que también es una especie de punto geometral, de punto de perspectiva, asimismo, en torno a la perspectiva, geometral, el cuadro es a función tan importante de la cual, tendremos que hablar más adelante, se organiza de una manera, completamente nueva en la historia de la pintura, ahora bien, les ruego que lean a Diderot, con su carta sobre los, ciegos para uso de quienes ven, se darán cuenta de que esta, construcción pasa completamente por alto lo que está en juego en la, visión, pues el espacio geometral de la visión aún incluyendo en, en las partes imaginarias del espacio virtual, a las cuales, como, saben, he dado mucha importancia, un ciego lo puede, perfectamente reconstruir, imaginar, la perspectiva geometral es asunto de demarcación del espacio, no de vista, el ciego puede perfectamente concebir que el campo, del espacio que él conoce, y que conoce como real, puede ser, percibido a distancia y de manera simultánea, le basta aprender, una función temporal, la instantaneidad, vean la dióptrica de, Descartes, la acción de los ojos es presentada en ella como la, acción conjugada de dos bastones, la dimensión geometral de la, visión no agota pues, para nada, lo que de relación subjetivante, originaria nos propone el campo de la visión como tal, por eso es importante dar cuenta del uso invertido de la, perspectiva en la estructura de la anamorfosis, el propio Durero inventó el aparato para establecer la, perspectiva, la tabla de portillo de Durero es comparable a lo que, yo ponía entre esta pizarra y yo, hace un rato, a saber, una imagen, o, más exactamente, una tela, una retícula, que atravesará las, líneas rectas no tienen que ser rayos, pueden ser hilos, que, un en cada punto que se ofrece a mi mirada en el mundo con el, punto en que la tela es atravesada por la línea, la tabla de portillo fue pues instaurada para establecer una, imagen perspectiva correcta, si invierto su uso, tendré el gusto de, obtener, no la restitución del mundo que está en su extremo, sino la, deformación, en otra superficie, de la imagen obtenida en la primera, y me entretendré como con un juego delicioso, con ese, procedimiento que hace aparecer a voluntad cualquier cosa en un, estiramiento particular, créanme que tuvo su encanto en aquella época, el libro de, Valtruza y Condieres y Stis cuenta las furiosas polémicas que ocasionaron estas, prácticas y como produjeron obras considerables, en el convento de, Los Mínimos, que fue destruido y estaba cerca de las ruedas, Tournelles, la pared de una de las galerías, que era larguísima, estaba cubierta por un cuadro que, como por casualidad, representaba a San Juan en Padmos, y que había que mirar a través, de un agujero para que su valor deformante se extremara, la deformación puede prestarse, no era sólo el caso de este, fresco, a todas las ambigüedades paranoicas, y no se escatimó su, uso, desde Archimboldo hasta Salvador Dalí, diría incluso que esta, fascinación complementa lo que de la visión pasan por alto las, investigaciones geometrales sobre la perspectiva, como es posible que, en ellas, a nadie se le haya ocurrido, evocar, el efecto de una erección, imaginen una figura tatuada en, el órgano cuando está en descanso, y que cuando cambie de, estado cobre su forma, valga la expresión, desarrollada, como no ver en esto, inmanente a la dimensión geometral guión, dimensión parcial en el campo de la mirada, dimensión que nada, tiene que ver con la visión como tal, algo simbólico de la función, de la falta, de la aparición del espectro fálico, entonces, en el cuadro los embajadores espero que haya, circulado lo suficiente para que todos lo hayan visto, que ven, cuál es ese objeto extraño, en su penso, oblicuo, que está en, primer plano, delante de los dos personajes, los dos personajes están tiesos, erguidos en sus ornamentos, ostensivos, entre ambos, una serie de objetos que, en la pintura de, la época representan los símbolos de la vanitas, Cornelius Agripa, en la misma época, escribe su Devanitate Scientiarum, que alude, tanto a las ciencias como a las artes, y esos objetos son todos, símbolos de las ciencias y de las artes tal como estaban agrupadas, en esa época en los Trivium y Quadrivium que ustedes conocen, entonces, delante de esa ostentación del ámbito de la apariencia en, sus formas más fascinantes, ¿cuál es ese objeto que flota, que se, inclina, no pueden saberlo y desvían la mirada, escapando hacia, la fascinación del cuadro, empiecen a salir de la sala, donde sin duda los ha cautivado, durante largo rato, entonces, cuando al salirse se dan vuelta para, echar una última mirada, así lo describe el autor de Anamorfosis, que disiernen en esa forma, una calavera, no es así como primero se presenta esa figura que el autor, compara a un gibión y que a mí me evoca más bien aquel pan de, dos libras que, en los viejos tiempos, Dalí gustaba de colocar sobre, la cabeza de una anciana, ex profeso mísera, mugrienta y además, inconsciente, o los relojes blandos del mismo, cuya significación, desde luego, no es menos fálica que la de aquello que se perfila en, posición volante en el primer plano de este cuadro, todo esto nos hace ver que en el propio ámbito de la época en, que se delinea el sujeto y en que se busca la óptica geometral, Holben hace visible algo que es, sencillamente, el sujeto como, anonadado anonadado en una forma que, a decir verdad, es la, encarnación ilustrada del menos fi de la castración, la cual para, nosotros entra toda la organización de los deseos a través del, marco de las pulsiones fundamentales, pero la función de la mirada ha de ser buscada aún más allá, veremos entonces dibujarse a partir de ella, no el símbolo fálico, el, espectro anamórfico, sino la mirada como tal, en su función pulsátil, esplendente y desplegada, como en este cuadro, este cuadro es, sencillamente, lo que es todo cuadro, una, trampa de cazar miradas, en cualquier cuadro, basta buscar la, mirada en cualquiera de sus puntos, para, precisamente, verla, desaparecer, intentaré formularlo la próxima vez, respuestas, F, cual, usted explicó que la aprehensión originaria de la, mirada en la mirada del otro, tal como la describe Sartre, no era la, experiencia fundamental de la mirada, me gustaría que precisara lo, que esbozó, la aprehensión de la mirada en la dirección del deseo, si uno no hace valer la dialéctica del deseo, no se entiende por, que la mirada del otro desorganizaría el campo de percepción, y es, que el sujeto en cuestión no es el de la conciencia reflexiva, sino el, del deseo, piensan que se trata del ojo punto geometral, cuando se, trata en verdad de un ojo muy distinto el que vuela en el primer, plano de los embajadores, pero no se entiende como el otro va a volver a aparecer en su, discurso, mire, lo importante es que no salga mal parado, también quisiera decirle que, cuando habla del sujeto y de lo, real, uno tiende, la primera vez que lo escucha, a considerar los, términos en sí mismos, pero poco a poco se percata uno de que, deben ser tomados en su relación, y que tienen una definición, topológica sujeto y real, han de ser situados a ambos lados de la, esquicia, en la resistencia del fantasma, lo real es, en cierta, manera, una experiencia de la resistencia, así se ir van a mi discurso, cada término solo se sostiene por, su relación topológica con los demás, y el sujeto del cojito está en, el mismo caso, signo de interrogación abierta para usted, la topología es un método de descubrimiento o, de exposición, la demarcación de la topología propia de nuestra experiencia de, analista, es la que se puede retomar luego en la perspectiva, metafísica, pienso que Maurice Merleau-Ponty iba en esa dirección, véase si no la segunda parte del libro, su referencia al hombre de, los lobos y al dedo de guante, P. Kaufman, usted dio una estructura típica que concierne, a la mirada, pero no habló de la dilatación de la luz, dije que la mirada no era el ojo, a no ser en esa forma que vuela, en que Olven tiene el descaro de enseñarme mi propio reloj, blando, la próxima vez, hablaré de la luz encarnada, 26 de febrero de 1964, vi, la línea y la luz, el deseo y el cuadro, historia de una lata de sardinas, la pantalla, el mimetismo, el órgano, nunca me miras donde te veo, cuando uno busca aclarar estas cosas, la función del ojo puede, llevar a exploraciones lejanas, por ejemplo, desde cuando apareció, la función del órgano y, en primer lugar, su simple presencia, en el, linaje viviente, la relación del sujeto con el órgano está en el centro de nuestra, experiencia, entre todos los órganos con los cuales lidianos, pecho, heces y otros más, está el ojo, y llama la atención que sea tan, antiguo en las especies que representan la aparición de la vida, ustedes comen ostras, sin duda, inocentemente, sin saber que a, ese nivel en el reino animal, ya ha aparecido el ojo, en esta suerte, de exploraciones en aguas profundas se ven las verdes y las maduras, la expresión viene al caso, por lo de los colores, pero, entre todo ello es preciso escoger, relacionándolo con lo que a, nosotros nos incumbe, pienso haber sido lo suficientemente claro la vez pasada para, que se percaten del interés que tiene el pequeño esquema, triangular, muy sencillo, que reproduce en la parte de arriba de la, pizarra, solo está destinado a recordarles, mediante tres términos, la, óptica utilizada en este montaje operatorio, testimonio del uso, invertido de la perspectiva que pasó a dominar la técnica de la, pintura hacia finales del siglo XV, en el siglo XVI y en el, siglo XVII, la anamorfosis muestra que en la pintura no está en, juego una reproducción realista de las cosas del espacio guión, expresión esta sobre la cual tenemos, por lo demás, muchas, reservas, el pequeño esquema permite también darse cuenta de que cierta, óptica pasa por alto lo propio de la visión, es una óptica que está al, alcance de los ciegos, los refería la carta de Diverot, que, demuestra hasta qué punto el ciego es capaz de dar cuenta, de, reconstruir, imaginar, hablar, de todo cuanto del espacio nos procura, la visión, sin duda, sobre esta posibilidad, Diverot construye un, equívoco permanente con sobreentendidos metafísicos, pero esta, ambigüedad anima su texto y le confiere su carácter mordaz, en lo que a nosotros respecta, la dimensión geometral nos, permite vislumbrar como el sujeto que nos interesa está atrapado, manipulado, capturado en el campo de la visión, en el cuadro de Olven les enseñé de inmediato pues no, suelo esconder las cartas mucho tiempo, el singular objeto que, flota en primer plano, que está ahí para ser mirado y atrapar así, casi diría hacer caer en la trampa, al que mira, es decir, nosotros, es, en suma, una manera manifiesta, excepcional, sin duda, y, debida a algún momento de reflexión del pintor, demostrarnos que, como sujeto, el cuadro nos convoca, literalmente, y en el caso de, este nos representa como atrapados, porque el secreto de este, cuadro cuyas resonancias y parentesco con las vanitas evoqué, antes, de ese cuadro fascinante que presenta, entre los dos, personajes engalanados y rígidos, todas las cosas que recuerdan, en la perspectiva de la época, la vanidad de las artes y las ciencias, se revela en el momento en que, alejándonos un poco, lentamente, hacia la izquierda, volvemos luego la vista, y descubrimos lo que, significa el objeto mágico que flota, refleja nuestra propia nada, en la figura de la calavera, empleo, por lo tanto, la dimensión geometral de la visión para cautivar al, sujeto relación evidente en el deseo que, sin embargo, permanece, enigmático, ahora bien, cuál es el deseo que queda atrapado, que se fija, en el cuadro, pero que también lo motiva, pues impulsa al artista a, poner en práctica algo, y qué es ese algo, por esta senda, intentaremos avanzar hoy, uno, en esta materia de lo visible, todo es trampa y, de manera, singular, arabescos como lo designa también Maurice Merleau, Ponti en uno de los capítulos de lo visible y lo invisible, de slas, divisiones, de las dobles vertientes que presenta la función de slas, visión, no hay una siquiera que no se nos manifieste como dédalo, a, medida que vamos distinguiendo sus campos, nos vamos dando, cuenta, cada vez más, de que todos se cruzan, en el ámbito de lo geometral, como lo denominé, la luz parece, a, primera vista, darnos el hilo, en efecto, la vez pasada vieron como, ese hilo nos une a cada punto del objeto, y lo vieron funcionar de, verdad como hilo cuando atraviesa la retícula en forma de pantalla, sobre la cual vamos a identificar la imagen, ahora bien, la luz se, propaga en línea recta de eso no hay duda, parece, por tanto, que, el hilo nos lo da la luz, pero reflexión en un momento, el hilo no necesita de la luz solo, necesita ser un hilo tenso, por eso, el ciego podrá seguir todas, nuestras demostraciones, por poco que nos esforcemos, le, haremos palpar, por ejemplo, un objeto de una altura determinada, luego le haremos seguir el hilo tenso, y le enseñaremos a distinguir, mediante el tacto, con la punta de los dedos en una superficie, una, determinada configuración que reproduce la demarcación de slas, imágenes exactamente como, en óptica pura, imaginamos las, relaciones diversamente proporcionadas y fundamentalmente, homológicas, las correspondencias entre puntos en el espacio, lo, cual siempre equivale, a fin de cuentas, a situar dos puntos de un, solo hilo, por consiguiente, esta construcción no permite aprender, qué cosa en especial procura la luz, como tratar de aprender lo que parece así escapársenos en, la estructuración óptica del espacio, la argumentación tradicional, siempre se vale de esto, los filósofos, remontándonos desde Alén, el último en utilizarlo en unos ejercicios sumamente brillantes, a, Kant y llegando a Platón, se enfrentan todos al pretendido engaño, de la percepción y, al mismo tiempo, todos resultan maestros del, enfrentamiento al hacer valer el hecho de que la percepción, encuentra el objeto donde está y que la apariencia del cubo hecha, en paralelogramo hace, precisamente, que lo percibamos como, cubo, debido a la ruptura del espacio que subyace a nuestra propia, percepción, toda la artimaña, el juego de manos de la dialéctica, clásica en torno a la percepción, es posible porque está con la, visión geometral, es decir, la visión situada en un espacio que no es, en su esencia, lo visual, en la relación entre la apariencia y el ser, que el filósofo que, conquista el campo de la visión domina tan fácilmente, lo esencial, está en otra parte, no en la línea recta, sino en el punto luminoso guión, punto de irradiación, fuente, fuego, surtidor de reflejos, la luz se, propaga en línea recta, sin duda, pero se refracta, se difunde, inunda, llena, no olvidemos que nuestro ojo es una copa, también la rebota, y hace necesarios, en torno a la copa ocular, toda, una serie de órganos, de aparatos, de defensas, el iris no reacciona, simplemente ante la distancia, sino también ante la luz, y tiene que, proteger lo que ocurre en el fondo de la copa que, en ciertas, coyunturas, podría lesionarse, el párpado también, ante una luz, excesiva, se ve obligado primero a parpadear e incluso a fruncirse, en un gesto bien conocido, además, como sabemos, no solo el ojo es fotosensible, toda la, superficie del tegumento según diversos modos, sin duda, que no, son solo visuales, puede ser fotosensible, y esta dimensión de, ninguna manera puede pasarse por alto en el funcionamiento de la, visión, las manchas pigmentarias son un esbozo de órganos, fotosensibles, en el ojo, el pigmento funciona a todo tren, de modo, tal que, desde luego, el fenómeno se muestra infinitamente, complejo, funciona dentro de los conos, por ejemplo, en forma de, rhodopsina, funciona también dentro de las distintas capas de la, retina, el pigmento viene y va, con funciones que no son todas, ni, siempre, inmediatamente determinables y claras, pero que sugieren, la profundidad, la complejidad y, al mismo tiempo, la unidad de los, mecanismos de relación con la luz, la relación del sujeto con lo que concierne propiamente a la luz, se anuncia, pues, desde ya como ambigua, lo pueden ver, por lo, demás, en el esquema de los dos triángulos, que se invierten al, mismo tiempo que deben superponerse, proporcionan así el primer, ejemplo de ese funcionamiento mediante arabescos, entrecruzamientos, quiasmas, que mencioné hace un rato, y que, estructura todo este ámbito, para que se den cuenta de la pregunta que suscita la relación, del sujeto con la luz, para mostrarles que su lugar es distinto del, lugar de punto geometral que define la óptica geométrica, les voy a, contar ahora un pequeño apólogo, es una historia verídica, tenía yo entonces unos 20 años guión, época en la cual, joven intelectual, no tenía otra inquietud, por, supuesto, que la de salir fuera, la de sumergirme en alguna práctica, directa, rural, cazadora, marina incluso, un día, estaba en un, pequeño barco con unas pocas personas que eran miembros de, una familia de pescadores de un pequeño puerto, en aquel, momento, nuestra bretaña aún no había alcanzado la etapa de la, gran industria, ni del barco pesquero, y el pescador pescaba en su, cáscara de nuez, por su cuenta y riesgos, a mí me gustaba, compartirlos, aunque no todo era riesgo, había también días de, buen tiempo, así que un día, cuando esperábamos el momento de, retirar las redes, el tal Petit Jim, como lo llamaremos al igual que, toda su familia, desapareció muy pronto por culpa de la tuberculosis, que era verdaderamente la enfermedad ambiental en la cual toda, esa capa social se desplazaba, me enseñó algo que estaba, flotando en la superficie de las olas, se trataba de una pequeña lata, más precisamente, de una lata de sardinas, flotaba bajo el sol, testimonio de la industria de conservas que, por lo demás, nos, tocaba abastecer, resplandecía bajo el sol, y Petit Jim me dice, guión, ¿ves esa lata? ¿la ves? pues bien, ella no te ve, el pequeño episodio le parecía muy gracioso, a mí, no tanto, quise saber por qué a mí no me parecía tan gracioso, es, sumamente instructivo, en primer lugar, si algún sentido tiene que Petit Jim me diga, que la lata no me ve, se debe a que, en cierto sentido, pese a todo, ella me mira, me mira a nivel del punto luminoso, donde está todo lo, que me mira, y esto no es una metáfora, el alcance de este breve cuento, tal como acababa de surgir del, ingenio de mi compañero, el hecho de que le pareciera tan gracioso, y a mí no tanto, se debe a que contaban un cuento como ese, porque, al fin y al cabo, en ese momento tal como me pinté, con, esa gente que se ganaba el pan a costa de su esfuerzo, enfrentándose a lo que era para ellos dura naturaleza, yo, constituía un cuadro vivo bastante inenarrable, para decirlo todo, yo, era una mancha en el cuadro, y porque me daba cuenta de ello, el, que me interpelasen así, en esa cómica e irónica historia, no me, hacía mucha gracia, estoy tomando la estructura a nivel del sujeto, pero esta refleja, algo que se encuentra ya en la relación natural que el ojo inscribe en, lo que respecta a la luz, no soy simplemente ese ser punctiforme, que determina su ubicación en el punto geometral desde donde se, capta la perspectiva, en el fondo de mi ojo, sin duda, se pinta el, cuadro, el cuadro, es cierto, está en mi ojo, pero yo estoy en el, cuadro, lo que es luz me mira y, gracias a esta luz, en el fondo de mi ojo, algo se pinta que no es simplemente la relación construida, el, objeto sobre el cual el filósofo se demora, sino impresión, chorro, que emana de una superficie que no está para mi, de antemano, situada en su distancia, esto hace intervenir lo que está elidido en la, relación geometral la profundidad de campo, con todo lo que, presenta de ambiguo, de variable, de no dominado por mi en, absoluto, ella es más bien la que se apodera de mi, la que me, solicita a cada instante, y hace del paisaje algo diferente de una, perspectiva, algo diferente de lo que llame el cuadro, el correlato del cuadro, que ha de ser situado en el mismo lugar, que él, o sea afuera, es el punto de mirada, lo que media entre, ambos, lo que está entre los dos, es por su parte de otra índole que, el espacio geometral, es algo que desempeña un papel, exactamente inverso, que no por ser atravesable, sino al, contrario por ser opaco la pantalla, en lo que se me presenta como espacio de la luz, la mirada, siempre es algún juego de luz y de opacidad, siempre es esa, reverberación que hace un rato, era el punto central de mi cuento, siempre es lo que, en cada punto, me cautiva porque es pantalla, porque hace aparecer la luz como iridicencia, que la rebosa, el, punto de mirada, siempre participa de la ambigüedad de la joya, por mi parte, solo soy algo en el cuadro, yo también, cuando soy, esa forma de la pantalla, que hace un rato llamé la mancha, 2, tal es la relación del sujeto con el ámbito de la visión, sujeto no, ha de entenderse, aquí, en el sentido corriente de la palabra sujeto, en el sentido subjetivo, esta relación no es una relación idealista, la visión abuelo de pájaro que llamo sujeto y que, según pienso, le, da su consistencia al cuadro, no es simplemente representativa, existen varias maneras de equivocarse respecto de esta función, del sujeto en el campo del espectáculo, ciertamente, en fenomenología de la percepción hay ejemplos, de la función de síntesis que se realiza más atrás de la retina, con, mucho discernimiento científico, Merleau-Ponti toma de una, abundante literatura hechos sumamente notables, que muestran, por ejemplo, que basta ocultar mediante una pantalla la parte de un, campo que funciona como fuente de colores compuestos hecha, por ejemplo de dos ruedas, dos pantallas, que girando una tras otra, deben componer determinado tono de luz para que la composición, se vea completamente distinta, percibimos aquí, en efecto, la, función puramente subjetiva, en el sentido corriente de la palabra, la, nota de mecanismo central que media, pues el juego de luz que ha, sido montado en la experimentación, y cuyos componentes, conocemos en su totalidad, es distinto de lo percibido por el sujeto, otra cosa es darse cuenta lo cual tiene efectivamente una cara, subjetiva, pero enfocada de manera muy diferente, de los efectos, de reflejo de un campo o de un color, coloquemos, por ejemplo, un, campo amarillo al lado de un campo azul, el campo azul, por, recibir la luz reflejada del campo amarillo, experimentará cierta, modificación, pero, ciertamente, todo lo que es color es subjetivo guión, ningún correlato objetivo en el espectro nos permite adscribir la, cualidad del color a la longitud de onda o a la frecuencia involucrada, en ese nivel de la vibración luminosa, esto es, en efecto, algo, subjetivo, pero situado de otra manera, ¿es esto todo? ¿de esto hablo cuando hablo de la relación del, sujeto con lo que denomine el cuadro? desde luego que no, algunos filósofos han abordado la relación del sujeto con el, cuadro, pero situándola, por así decir, fuera de lugar, lean el libro de, Raymond Ruger que se llama Neofinalisme, y verán cómo, para, situar la percepción en una perspectiva ideológica, termina situando, al sujeto en una visión a vuelo de pájaro absoluta, no hay necesidad, alguna, a no ser de la manera más abstracta, de colocar al sujeto en, una visión a vuelo de pájaro absoluta, cuando sólo se trata, como en, su ejemplo, de hacernos ver en qué consiste la percepción de un, tablero de damas, que pertenece por esencia a esa óptica, geometral que tuve el cuidado de distinguir inicialmente, estamos, en ese caso, en el espacio partes extra partes, que siempre objeta, de algún modo a la aprehensión del objeto, en esta dirección, el, asunto es irreductible, existe, sin embargo, un dominio fenoménico infinitamente más, extenso que los puntos privilegiados en que aparece, que nos, permite percibir al sujeto, en su verdadera naturaleza, en una visión, a vuelo de pájaro absoluta, porque el hecho de que no podamos, atribuirle ser no lo hace menos exigible, hay hechos que sólo, pueden articularse a partir de la dimensión fenoménica de una visión, a vuelo de pájaro mediante la cual me sitúo en el cuadro como, mancha, los fenómenos de mimetismo, no puedo entrar en la profusión de problemas, más o menos, elaborados, que estos plantean, remítanse a las obras, especializadas, que además de fascinantes, son sumamente, abundantes en temas de reflexión, me ceñiré a poner el acento en lo, que tal vez no ha sido recalcado hasta ahora, y me preguntaré, primero qué importancia tiene en el mimetismo la función de, adaptación, podemos hablar, a lo sumo, en ciertos fenómenos de mimetismo, de coloración adaptativa o adaptada, y descubrir, por ejemplo guión, como lo indicó Quenot, con una pertinencia probable en ciertos, casos, que la coloración, en tanto se adapta al fondo, es, sencillamente un modo de defensa contra la luz, en un medio, ambiente en el cual, debido al entorno, domina la irradiación verde, como en un fondo de agua en medio de hierbas verdes, un, animalculo, muchos nos pueden servir de ejemplo, se vuelve, verde en la medida en que la luz puede ser, para él, un agente, nocivo, se vuelve verde para devolver la luz en tanto que verde y, protegerse así, por adaptación, de sus efectos, pero en el mimetismo se trata de algo muy distinto, escojo un, ejemplo casi al azar, no crean que es un caso privilegiado, un, pequeño crustáceo llamado caprella, nombre al cual se le añade el, adjetivo a cantifera cuando se aloja en medio de esos animales que, lindan con lo vegetal llamados briosoarios, signo de interrogación abierta que imita, imita algo, que en ese animal casi planta que es el briosoario, constituye una, mancha, en tal o cual fase del briosoario, un asa intestinal aparece, como mancha, en tal otra, funciona algo parecido a un centro, coloreado, el crustáceo se ajusta a esa forma manchada, se hace, mancha, se hace cuadro, se inscribe en el cuadro, ese es, a decir, verdad, el mecanismo original del mimetismo, y, a partir de él, las, dimensiones fundamentales de la inscripción del sujeto en el cuadro, se justifican muchísimo mejor que con la aproximación que nos, proporciona una adivinación más o menos a ciegas, ya aludí a lo que dice Kai Joyce, en su librito Medusa y compañía, con la indiscutible penetración que tienen a veces los no, especialistas, acaso su distancia les permite ver mejor los relieves, de lo que el especialista solo pudo deletrear, algunos solo aceptan hablar, en el registro de las coloraciones, de fenómenos de adaptación diversamente logrados, pero los, hechos demuestran que el mimetismo no entraña prácticamente, nada que pertenezca al orden de la adaptación tal como se la, suele concebir, ligada a las necesidades de la supervivencia, y que, en la mayoría de los casos, o bien el mimetismo es inoperante, o bien exactamente en sentido contrario de lo requerido por el, resultado presuntamente adaptativo, Kai Joyce, en cambio, destaca las, tres rúbricas que constituyen las dimensiones principales en las, cuáles se desenvuelve la actividad mimética, el disfraz, el, camuflaje, la intimidación, en este ámbito, en efecto, se presenta la dimensión por la cual el, sujeto ha de insertarse en el cuadro, el mimetismo da a ver algo en, tanto distinto de lo que podríamos llamar un el mismo que está, detrás, el efecto del mimetismo es camuflaje, en el sentido, propiamente técnico, no se trata de concordar con el fondo, sino, en, un fondo veteado, de volverse veteadura exactamente como, funciona la técnica del camuflaje en las operaciones de guerra, humana, en el caso del disfraz, está en juego cierta finalidad sexual, la, naturaleza nos muestra que este designio sexual se produce, mediante toda suerte de efectos que son esencialmente de, simulación, de mascarada, así se constituye un plano distinto del, designio sexual propiamente dicho, que desempeña en él un papel, esencial, y no debemos decidir apresuradamente que es el plano del, engaño, la función del señuelo, en este caso, es algo diferente, ante lo cual conviene suspender nuestro juicio hasta no haber, medido bien su incidencia, por último, el fenómeno llamado de intimidación entraña también, esta sobrevaloración que el sujeto siempre intenta alcanzar en su, apariencia, una vez más, conviene no apresurarse en recurrir a la, intersubjetividad, cada vez que de imitación se trate, cuidémonos de, pensar demasiado rápido en el otro a quien supuestamente se imita, sin duda, imitar es reproducir una imagen, pero, para el sujeto, intrínsecamente, es insertarse en una función cuyo ejercicio se, apodera de él, tenemos que detenernos provisoriamente en esto, veamos ahora que nos enseña la función inconsciente como tal, en tanto que, para nosotros, es el campo que se ofrece a la, conquista del sujeto, 3, en esta dirección, nos guía una observación del mismo Caillois, cuando afirma que los fenómenos de mimetismo son análogos, a, nivel animal, a lo que en el ser humano se manifiesta como arte o, pintura, lo único que podemos objetar es que, según parece, para, René Caillois la pintura es algo lo bastante claro para que podamos, referirnos a ella a fin de explicar otra cosa, que es la pintura, desde luego, no en balde hemos llamado, cuadro a la función en la cual el sujeto ha de localizarse como tal, pero cuando un sujeto humano se dedica a hacer con ella un, cuadro, a poner en práctica ese algo cuyo centro es la mirada, de, que se trata, en el cuadro, dicen unos, el artista quiere ser sujeto, y, el arte de la pintura se distingue de todos los demás por el hecho de, que, en la obra, el propósito del artista es imponerse a nosotros, como sujeto, como mirada, otros replican destacando la condición, de objeto del producto del arte, en ambas direcciones se manifiesta, algo más o menos apropiado que, en todo caso, no agota el asunto, voy a proponer la tesis siguiente ciertamente, algo que tiene, que ver con la mirada se manifiesta siempre en el cuadro, bien lo, sabe el pintor, porque su elección de un modo de mirada, así se, atenga a ella o la varíe, es en verdad su moral, su indagación, su, norte, su ejercicio, aún en los cuadros más desprovistos de lo que, se suele llamar mirada, o sea, un par de ojos, cuadros donde no hay, ninguna representación de la figura humana, tal o cual paisaje de, pintor holandés o flamenco, acabarán viendo, como en filigrana, algo tan específico de cada pintor, que tendrán la sensación de la, presencia de la mirada, pero no pasa de ser objeto de búsqueda, ilusión tal vez, la función del cuadro para aquel a quien el pintor, literalmente, da a ver su cuadro, tiene una relación con la mirada, esta relación no, radica, como pareciera en un primer acercamiento, en que el cuadro, es una trampa de cazar miradas, podría pensarse que el pintor, como el actor, busca metérsenos por los ojos, que desea ser, mirado, no lo creo, creo que hay una relación con la mirada del, aficionado, pero más compleja, a quien va a ver su cuadro, el pintor, da algo que, al menos en gran parte de la pintura, podríamos, resumir así, signo de interrogación abierta, quieres mirar, pues aquí tienes, ve esto, le da su, pitanza al ojo, pero invita a quien está ante el cuadro, a deponer su, mirada, como se deponen las armas, este es el efecto pacificador, apolíneo, de la pintura, se le da algo al ojo, no a la mirada, algo que, entraña un abandono, un deponer la mirada, el problema es que toda una faz de la pintura, se separa de este, campo la pintura expresionista, esta, y es lo que la distingue, brinda algo que procura cierta satisfacción, en el sentido en que, freuduese a del término, cuando se trata de satisfacción de la pulsión, cierta satisfacción a lo que la mirada pide, en otros términos, se trata ahora de preguntar acerca del ojo, como órgano, la función, dicen, crea el órgano, completamente absurdo, ni lo explica siquiera, en el organismo, todo órgano se, presenta siempre con una gran multiplicidad de funciones, es, evidente que en el ojo se conjugan diversas funciones, la función, discriminatoria se aísla al máximo a nivel de la fobea, punto elegido, de la visión nítida, en todo el resto de la superficie de la retina, equivocadamente distinguido por los especialistas como sede de la, función escotópica, se realiza algo distinto, pero volvemos a, encontrar el quiasma, puesto que este último campo, que, supuestamente está hecho para percibir efectos de menor, iluminación, procura al máximo la posibilidad de percibir efectos de, luz, si quieren ver una estrella de quinta o sexta magnitudes, el, fenómeno de arago, no traten de clavar la mirada en ella, solo, aparece si se desvía un poco la mirada, estas funciones del ojo no agotan el carácter del órgano tal como, surge en el diván, determinando deberes, como corresponde a todo, órgano, el error de la referencia al instinto, tan confusa, es que pasa, por alto que el instinto es el modo que tiene un organismo de, arreglárselas de la mejor manera con un órgano, en la escala, animal existen numerosos ejemplos de casos en que el organismo, sucumbe ante el crecimiento excesivo, el hiperdesarrollo, de un, órgano, todo parece indicar que a la supuesta función del instinto, en la relación del organismo con el órgano, le corresponde definirse, en el sentido de una moral, nos maravillamos ante las supuestas, preadaptaciones del instinto, lo maravilloso es que el organismo, pueda hacer algo con su órgano, para nosotros, en nuestra referencia al inconsciente, se trata de, la relación con el órgano, no se trata de la relación con la, sexualidad, ni con el sexo siquiera, si es que podemos darle a ese, término una referencia específica sino de la relación con el falo, en tanto que falta a lo que podría haber de real en aquello a que, apunta el sexo, en la medida en que, en el seno de la experiencia del, inconsciente, tratamos con este órgano determinado en el sujeto, por la insuficiencia organizada en el complejo de castración, podemos darnos cuenta de hasta qué punto el ojo está preso en una, dialéctica de la misma índole, desde un principio, en la dialéctica del ojo y de la mirada, vemos, que no hay coincidencia alguna, sino un verdadero efecto de, señuelo, cuando, en el amor, pido una mirada, es algo, intrínsecamente insatisfactorio y que siempre falla porque nunca, me miras desde donde yo te veo, a la inversa, lo que miro nunca es lo que quiero ver, y, dígaselo, lo que se diga, la relación entre el pintor y el aficionado, que evoqué, antes, es un juego, un juego de trompe loeil, un juego para engañar, algo, no hay en esto la menor referencia a lo figurativo, como, impropiamente se dice, si por ello se entiende una referencia, cualquiera a la realidad subyacente, en el apólogo antiguo sobre Seuxis y Parracios, el mérito de, Seuxis es haber pintado unas uvas que atrajeron a los pájaros, el, acento no está puesto en el hecho de que las uvas fuesen de modo, alguno unas uvas perfectas, sino en el hecho de que engañaban, hasta el ojo de los pájaros, la prueba está en que su colega, Parracios lo vence al pintar en la muralla un velo, un velo tan, verosímil que Seuxis se vuelve hacia él y le dice, vamos, enséñanos, tú, ahora, lo que has hecho detrás de eso, con lo cual se muestra, que, en verdad, de engañar al ojo se trata, triunfo, sobre el ojo, de, la mirada, sobre esta función del ojo y de la mirada, seguiremos hablando, la próxima vez, respuestas, M. Safouan, si entiendo bien, en la contemplación del, cuadro, el ojo descansa de la mirada, voy a recurrir a la dialéctica entre la apariencia y su más allá, diciendo que más allá de la apariencia no está la cosa en sí, está la, mirada, en esa relación se sitúa el ojo como órgano, signo de interrogación abierta, más allá de la apariencia está la falta o está la mirada, a nivel de la dimensión escópica, en la medida en que la pulsión, interviene en ella, encontramos la misma función del objeto a que, podemos determinar en todas las demás dimensiones, el objeto a es algo de lo cual el sujeto, para constituirse, se, separó como órgano, vale como símbolo de la falta, es decir, del, falo, no en tanto tal, sino en tanto hace falta, por tanto, ha de ser un, objeto en primer lugar, separable en segundo lugar, que tenga, alguna relación con la falta, voy a encarnar de inmediato lo que, quiero decir, a nivel oral, es la nada, por cuanto el sujeto se destetó de algo, que ya no es nada para él, en la anorexia mental, el niño come esa, nada, por ese lado perciben como el objeto del destete puede venir, a funcionar, a nivel de la castración, como privación, el nivel anal es el lugar de la metáfora un objeto por otro, dar, las heces en lugar del falo, perciben así por qué la pulsión anal es el, dominio de la oblatividad, del don y del regalo, cuando uno no tiene, con qué, cuando, a causa de la falta, no puede dar lo que hay que, dar, siempre existe el recurso de dar otra cosa, por eso, en su, moral, el hombre siempre se inscribe a nivel anal, y esto vale, especialmente para el materialista, a nivel escópico, ya no estamos en el nivel de la demanda, sino, del deseo, del deseo al otro, lo mismo sucede a nivel de la pulsión, invocante, que es la más cercana a la experiencia del inconsciente, de manera general, la relación de la mirada con lo que uno, quiere ver es una relación de señuelo, el sujeto se presenta como, distinto de lo que es, y lo que le dan a ver no es lo que quiere ver, gracias a lo cual el ojo puede funcionar como objeto A, es decir, A, nivel de la falta guión, 4 de marzo de 1964, Ix, que es un cuadro, el ser y su semblante, el señuelo de la pantalla, domeña mirada y trompe lo eil, la mirada de atrás, el gesto y la pincelada, dar a ver y envidia, hoy tengo que responder al reto que entraña el haber elegido, justamente el terreno en que el objeto A es más evanescente en su, función de simbolizar la falta central del deseo, siempre, puntualizada por mí, de manera unívoca, mediante el algoritmo guión, punto, no sé si ven la pizarra donde, como de costumbre, he puesto, algunos puntos de referencia, la mirada es el objeto A en el campo, de lo visible, a continuación, en una llave, escribí, en efecto, ya en la naturaleza podemos captar algo que adecua, la mirada a la función que puede desempeñar para el hombre en la, relación simbólica, debajo dibujé los dos sistemas triangulares que ya había, presentado el primero es el que pone en nuestro lugar, para el sujeto de, la representación en el campo geometral, y el segundo es el que me, convierte a mí en cuadro, por consiguiente, en la línea de la derecha, está el vértice del primer triángulo, punto del sujeto geometral, y en, esa misma línea, también, me convierto en cuadro ante la mirada, que se coloca en el vértice del segundo triángulo, esta vez, los dos, triángulos están superpuestos, como sucede efectivamente en el, funcionamiento del registro escópico, uno, para empezar, es preciso que insista en lo siguiente, en el, campo escópico, la mirada está afuera, soy mirado, es decir, soy, cuadro, esta función se encuentra en lo más íntimo de la institución del, sujeto en lo visible, en lo visible, la mirada que está afuera me, determina intrínsecamente, por la mirada entro en la luz, y de la, mirada recibo su efecto, de ello resulta que la mirada es el, instrumento por el cual se encarna la luz, y por el cual si me, permiten utilizar una palabra, como lo suelo hacer, descomponiéndola, soy fotografiado, no se trata aquí del problema filosófico de la representación, desde dicha perspectiva, en presencia de la representación estoy, seguro de mí mismo, en tanto estoy seguro de que, en suma, sé un, rato largo, estoy seguro de mí como conciencia que sabe que sé, trata tan sólo de representaciones y que más allá está la cosa, la, cosa en sí, por ejemplo, detrás del fenómeno, el noúmeno, el, asunto no está en mis manos, puesto que mis categorías, trascendentales, como dice Kant, obran como les viene en gana y, me obligan a tomar la cosa a su antojo, además, en el fondo, está, muy bien que sea así, todo se resuelve felizmente, para nosotros, las cosas no se barajan en esta dialéctica entre la, superficie y lo que está más allá, nosotros partimos del hecho de, que, ya en la naturaleza, algo instaura una fractura, una bipartición, una esquicia del ser a la cual éste se adecua, este hecho es observable en la escala diversamente modulada, de aquello que, en último término, se puede inscribir bajo el acápite, general del mimetismo, interviene manifiestamente tanto en la unión, sexual como en la lucha a muerte, allí el ser se descompone, de, manera sensacional, entre su ser y su semblante, entre el mismo y, ese tigre de papel que da a ver, así se trate del alarde en el animal, por lo general el macho, o del hinchamiento gesticulante con el que, procede en el juego de la lucha en forma de intimidación, el ser da el, mismo, o recibe del otro, algo que es máscara, doble, envoltorio, piel, desollada para cubrir el bastidor de un escudo, mediante esta forma, separada de sí, el ser entra en juego en sus efectos de vida y, muerte, y podemos decir que debido a la ayuda de este doble del, otro de sí mismo se realiza la conjunción de la que procede la, renovación de los seres en la reproducción, el señuelo, por lo tanto, desempeña aquí una función esencial, no es sino eso lo que nos sobrecoge al nivel de la experiencia, clínica, cuando, con respecto a lo que podríamos imaginar de la, atracción hacia el otro polo en tanto que une lo masculino y lo, femenino, aprendemos la prevalencia de lo que se presenta como, el travesti, sin lugar a dudas, lo masculino y lo femenino se, encuentran de la forma más incisiva, más candente, solo que el sujeto el sujeto humano, el sujeto del deseo que es, la esencia del hombre, a diferencia del animal, no queda, enteramente atrapado en esa captura imaginaría, sabe orientarse, en ella, como, en la medida en que aísla la función de la pantalla, y juega con ella, el hombre, en efecto, sabe jugar con la máscara, como siendo ese más allá del cual está la mirada, en este caso, el, lugar de la mediación es la pantalla, la vez pasada aludía esa referencia que da a Maurice Merleau, Ponte en la fenomenología de la percepción, donde se ve gracias, a, ejemplos bien escogidos, provenientes de los experimentos de Helm, y Goldstein, como la pantalla restablece las cosas en su estatus real, ya desde el nivel simplemente perceptivo, si, al ser aislado, nos, domina un efecto de iluminación, por ejemplo, si un pequeño haz de, luz que guía nuestra mirada nos cautiva hasta el punto de, aparecemos como un cono lechoso e impedirnos ver lo que ilumina, el solo hecho de introducir en este campo una pequeña pantalla, que contrasta sin ser vista con lo que está iluminado, hace que la luz, lechosa, valga la expresión, se desvanezca en las sombras, y, aparezca el objeto que ocultaba, a nivel perceptivo, es la manifestación fenoménica de una, relación que ha de ser inscrita en una función más esencial, a saber, que en su relación con el deseo la realidad solo aparece como, marginal, en verdad, este es un rasgo de la creación pictórica que parece, haber pasado desapercibido, sin embargo, uno de los juegos más, fascinantes es encontrar en el cuadro la composición propiamente, dicha, las líneas de separación de las superficies creadas por el, pintor, las líneas de fuga, las líneas de fuerza bastidores donde la, imagen encuentra su estatus, y me sorprende que en un libro, por, cierto notable, lo llamen armazones, pues así se elude su efecto, principal, por una especie de ironía, en la contratapa de ese libro, figura, sin embargo, como más ejemplar que otros, un cuadro de, Rowauld donde está designado un trazado circular que permite, captar lo esencial del asunto, a diferencia de la percepción, en un cuadro, en efecto, siempre, podemos notar una ausencia, la del campo central donde el poder, separativo del ojo se ejerce al máximo en la visión, en todo cuadro, solo puede estar ausente y reemplazado por un agujero reflejo de, la pupila, en suma, detrás de la cual está la mirada, por, consiguiente, y en la medida en que establece una relación con el, deseo, en el cuadro siempre está marcado el lugar de una pantalla, central, por lo cual, ante el cuadro, estoy heridido como sujeto del, plano geometral, por eso, el cuadro no actúa en el campo de la representación, su fin y su efecto son otros, 2, en el campo escópico, todo se articula entre dos términos que, funcionan de manera antinómica del lado de las cosas está la, mirada, es decir, las cosas me miran, y yo, no obstante, las veo, hay, que entender en este sentido las palabras remachadas en el, evangelio tienen ojos para no ver, para no ver que, que es las, cosas los miran, precisamente, debido a esto introduje la pintura en nuestro campo de, exploración por el resquicio que nos sabría Rogerca y Joyce la vez, pasada, todo el mundo se dio cuenta que tuve un lapsus y lo llamé, René, sabe Dios por qué cuando señala que el mimetismo es sin, duda del equivalente de la función que, en el hombre, se ejerce, mediante la pintura, no se trata de que aprovechemos la ocasión para hacer un, psicoanálisis del pintor, empresa resbaladiza, escabrosa, y que, provoca siempre en el oyente una reacción de pudor, tampoco se, trata de crítica de pintura, aunque alguien que me es allegado, y, cuyas apreciaciones son muy importantes para mí, me dijo haberse, sentido incómodo de que emprendiera algo de esta índole, ese es el, peligro, desde luego, e intentaré evitar la confusión, si consideramos todas las modulaciones impuestas a la pintura, por las variaciones de la estructura subjetivante a través del tiempo, es evidente que ninguna fórmula permite reunir esos propósitos, esas artimañas, esos trucos tan infinitamente diversos, la vez, pasada, por cierto, vieron muy bien que después de haber, formulado que la pintura tiene algo de doma mirada, esto es, que el, que mira una pintura siempre se ve obligado a deponer la mirada, y se de inmediato una salvedad, la del expresionismo que se sitúa, en pero, como un llamado muy directo a la mirada, para los que, puedan estar indecisos, encarno que quiero decir, pienso en la, pintura de un M.U. con diéresis NCH, de un James Sensor, de un Kubin, o también en, esa pintura que, curiosamente, podríamos situar de manera, geográfica diciendo que tiene sitiada a la pintura que hoy en día, se, concentra en París, cuando se forzarán los límites de este sitio, si he de creer al pintor André Masson, con quien conversaba hace, poco sobre esto, esta es la pregunta más actual, pues bien, dar, referencias como estas, no significa entrar en el juego histórico, Movedizo, de la crítica, que intenta comprender cuál es la función de, la pintura en un momento dado, en tal autor o en tal época, por mi, parte, trato de situarme en el principio radical de la función de este, arte, recalco primero que por tomar la pintura como punto de partida, Merleau-Ponti se ve llevado a invertir la relación que, desde, siempre, había establecido el pensamiento entre el ojo y la mente, él supo ver, admirablemente, que la función del pintor es algo muy, distinto de la organización del campo de la representación, en la que, el filósofo nos mantenía en nuestro estatus de sujeto, y lo hizo, partiendo de lo que llama con el propio César Nné, los toquecitos de, azul, de marrón, de blanco, las pinceladas que llueven del pincel del, pintor, ¿qué es eso? ¿qué determina? ¿cómo determina algo? eso ya, da forma y encarnación del campo donde el psicoanalista se ha, adentrado siguiendo a Freud, con una audacia extraordinaria en el, caso de Freud, que se convierte pronto en imprudencia en quienes, le siguen, con infinito respeto, Freud siempre recalcó que no pretendía, dilucidar que proporciona su verdadero valor a la creación artística, en lo que se refiere tanto a los pintores como a los poetas, hay una, línea en la que su apreciación se detiene, no puede decir, no sabe, en qué estriba, para todos, para quienes miran o escuchan, el valor, de la creación artística, no obstante, cuando estudia a Leonardo, digámoslo someramente, intenta encontrar la función que, desempeñó en su creación su fantasma original, su relación con, esas dos madres que ve representadas, en el cuadro del Louvreo, en el esbozo de Londres, por ese cuerpo doble, que se empalma en, la cintura, y que parece brotar de una amalgama de piernas en la, base, es esa la vía que hemos de seguir, o estará el principio de la creación artística, en el hecho de que, esta extrae recuerden como traduzco, borste y un repra con diéresis en tans, ese algo que hace las veces de representación, a eso les, conduzco distinguiendo el cuadro de la representación, de ningún modo salvo en muy escasas obras, en una pintura, que emerge algunas veces, pintura onírica, rarísima, y apenas, situable en la función de la pintura, por cierto, tal vez sea este el, límite donde podríamos situar el llamado arte psicopatológico, lo que es creación del pintor está estructurado de un modo muy, diferente, quizá ahora, en la medida, precisamente, en que, restauramos el punto de vista de la estructura en la relación libidinal, podemos someter lo que está en juego en la creación artística a una, interrogación fructífera nuestros nuevos algoritmos nos permiten, articular mejor una respuesta, para nosotros, se trata de la creación, tal como Freud la designa, o sea, como sublimación, y del valor que, adquiere en un campo social, de una manera vaga y precisa, a la vez, y que sólo concierne al, éxito de la obra, Freud formula que si una creación del deseo, pura, a nivel del pintor, adquiere valor comercial gratificación que, al fin, y al cabo, podemos calificar de secundaria, es porque su efecto es, provechoso en algo para la sociedad, provechoso para esa, dimensión de la sociedad en que asemella, aún dentro de la, vaguedad, digamos que la obra procura sosiego, que reconforta a la, gente, mostrándoles que algunos pueden vivir de la explotación de, su deseo, pero para que procure a la gente tanta satisfacción, tiene, necesariamente que estar presente también otra incidencia que, procure algún sosiego a su deseo de contemplar, es algo que eleva, el espíritu, como dicen, o sea, que incita a la gente al, renunciamiento, no ven que aquí asoma algo de esa función de, toma mirada, como la llamé, el toma mirada, como dije la vez pasada, también se presenta, bajo el aspecto del trompe loeil, con lo cual doy la impresión de ir, en sentido contrario al de la tradición, que sitúa su función como, muy distinta de la de la pintura, no tuve, empero, reparos en, señalar, la vez pasada, la ambigüedad de dos niveles en la, oposición de las obras de Seuxis y Parracios, el nivel de la función, natural del señuelo y el del trompe loeil, si la superficie en donde Seuxis había trazado sus pinceladas, atrajo a unos pájaros que confundieron el cuadro con uvas que, podían picotear, obsérvese, empero, que semejante éxito no implica, para nada que las uvas estuviesen admirablemente reproducidas, como lo están las de la canasta del vaco del carabagio, en los, ufici, de haber sido así, es poco probable que hubiesen engañado, a los pájaros signo de interrogación abierta, porque habrían estos de ver uvas en ese ejercicio, de virtuosismo, a de haber algo más reducido, más próximo al, signo, en lo que para unos pájaros puede constituir una uva de, presa, pero el ejemplo opuesto de Parracios nos hace ver, claramente que cuando se quiere engañar a un hombre se le, presenta la pintura de un velo, esto es, de algo más allá de lo cual, pide ver, con esto, el apólogo nos muestra por qué Platón protesta contra, la ilusión de la pintura, el asunto no estriba en que la pintura de un, equivalente ilusorio del objeto, aunque aparentemente Platón pueda, expresarse así, estriba en que el trompe lo eil de la pintura da como, otra cosa que lo que es, que nos seduce y nos satisface en el trompe lo eil, cuando, nos cautiva y nos regocija, cuando con un simple desplazamiento, de la mirada, podemos darnos cuenta de que la representación no, se desplaza con ella, que no es más que trompe lo eil, pues en ese, momento aparece como otra cosa que lo que se daba, o más bien, se da ahora como siendo esa otra cosa, el cuadro no rivaliza con la, apariencia, rivaliza con lo que Platón, más allá de la apariencia, designa como la idea, porque el cuadro es esa apariencia que dice, ser lo que da la apariencia, Platón se subleva contra la pintura como, contra una actividad de rival de la suya, esa otra cosa es la minúscula, a cuyo alrededor se libra un, combate cuya alma es el trompe lo eil, si intentamos figurar concretamente la posición del pintor en la, historia, nos damos cuenta de que es la fuente de algo que puede, pasar a lo real, y que se toma en arrendamiento, valga la expresión, en todas las épocas, el pintor, dicen, ya no depende de nobles, mecenas, la situación, en pero, no ha cambiado fundamentalmente, con el marchán de cuadros, este también es un mecenas, y de la, misma ralea, antes del noble mecenas, la institución religiosa era la, que daba que hacer son sus santas imágenes, siempre hay una, sociedad arrendataria del pintor, y siempre se trata del objeto a, o, más bien, de reducirlo en cierto nivel puede parecer mítico, aún, a con el que el pintor dialoga en tanto que creador, lo cual es cierto, en última instancia, pero es mucho más instructivo ver cómo funciona ella en su, repercusión social, es evidente que los iconos el Cristo triunfante de la bóveda de, Daphnis o los admirables mosaicos bizantinos, tienen el efecto de, mantenernos bajo su mirada, podríamos detenernos aquí, pero, entonces no percibiríamos realmente por qué se le pide al pintor que, realice ese icono, ni de qué sirve el que se nos presente el icono, hay allí mirada, por supuesto, pero viene de más lejos, el valor del, icono estriba en que el Dios que representa también lo mira, se, supone que complace a Dios, a este nivel, el artista ve en el, plano sacrificial pues cuenta con que existen cosas, imágenes en, este caso, que pueden suscitar el deseo de Dios, Dios es creador, por cierto, porque crea ciertas imágenes el, Génesis no lo indica con el Selem Elohim, y aún el pensamiento, iconoclasta conserva este aspecto al decir que hay un Dios al que no, le gusta eso, es en verdad el único, pero no quiero entrar hoy en, este registro que nos conduciría al centro de uno de los elementos, más esenciales de la operación de los nombres del Padre que, existe un pacto que se puede establecer más allá de toda imagen, por ahora, la imagen sigue terciando en la relación con la divinidad, si Yahvé prohíbe a los judíos a ser ídolos, es porque complacen a, los otros dioses, existe un registro en el cual el asunto no es que, Dios sea antropomórfico, sino que le ruega al hombre no serlo, pero, dejemos esto, pasemos a la etapa siguiente, que llamaré comunal, entremos a, la gran sala del palacio del Dux en la que están pintadas todo tipo, de batallas, la del epanto u otras, la función social, que ya se, perfilaba a nivel religioso, se ve allí a las claras, quien entra en, estos recintos, quienes forman eso que Retz llamaba los pueblos, y que ven los pueblos en estas vastas composiciones, la mirada, de la gente que, cuando los pueblos no están, deliberan en esta, sala, detrás del cuadro está su mirada, como ven, se puede decir que allí atrás todo está siempre, colmado de miradas, a este respecto, nada nuevo introdujo la época, que André Malraux distingue como moderna, en la cual domina, como él dice, el monstruo incomparable, a saber, la mirada del, pintor, la cual pretende imponerse como si fuera, por sí sola, la, mirada, allí atrás, siempre ha habido mirada, pero este es el, punto más sutil, esa mirada, de donde proviene, 3, volvamos ahora a los toquecitos de azul, de blanco, de marrón, de César Ne, o también al ejemplo tan bonito que propone Maurice, Merleau-Ponty en un recodo de signos, la extrañeza del film, cámara lenta en el que aparece Matisse pintando, lo importante es, que el propio Matisse se haya sentido turbado, Maurice Merleau-Ponty subraya lo paradójico de ese gesto que, aumentado por la, dilatación del tiempo, nos permite imaginar la más perfecta, deliberación en cada una de las pinceladas, es sólo un espejismo, dice, por la rapidez con que llueven del pincel del pintor, las, pequeñas pinceladas que se van a convertir en el milagro del, cuadro, no puede tratarse de elección, sino de otra cosa, esa otra, cosa, podemos intentar formularla, no habrá que ceñir la pregunta a lo que he llamado la lluvia del, pincel, si un pájaro pintase, no lo haría dejando caer sus plumas, una serpiente sus escamas, un árbol desolugándose y dejando, llover sus hojas, esta acumulación es el primer acto en el de poner, la mirada, acto soberano, sin duda, puesto que pasa a algo que se, materializa y que, debido a esa soberanía, volverá cadujo, excluido, inoperante, todo cuanto, llegado de otro lado, se presentará ante, ese producto, no olvidemos que la pincelada del pintor, es algo donde termina, un movimiento, estamos ante algo que le da un sentido nuevo y, diferente al término regresión, estamos ante el elemento motor en, el sentido de respuesta, en tanto engendra tras sí, su propio, estímulo, por eso, en la dimensión escópica, la temporalidad original a, través de la cual se sitúa como nítida la relación con el otro es la del, instante terminal, aquello que en la dialéctica identificatoria del, significante y de lo hablado se proyectará hacia adelante como, prisa, en este caso, al contrario, es el final, aquello que, como punto, de partida de cada nueva inteligencia, se llamará el instante de ver, este momento terminal nos permite distinguir entre gesto y acto, con el gesto se aplica la pincelada a la tela, el gesto está siempre, tan presente en ella que, sin lugar a dudas, sentimos que el cuadro, como lo dice el término impresión o impresionismo, es más afín al, gesto que a cualquier otro tipo de movimiento, cualquier acción, representada en un cuadro aparecerá como escena de batalla, esto, es, como teatral, hecha necesariamente para el gesto, a esta, inserción en el gesto se debe también el que no podamos colocar un, cuadro figurativo o no al revés, cuando una diapositiva está, invertida, enseguida nos damos cuenta de que nos la están, enseñando con el lado izquierdo en el lugar del derecho, esta, simetría lateral aparece claro, en el sentido del gesto de la, mano, vemos pues, así, que la mirada ve en una suerte de, descendimiento, descendimiento de deseo, sin duda, pero, como, decirlo, en él, el sujeto no está del todo, es manejado a control, remoto, modificando la fórmula que doy del deseo en tanto que, inconsciente el deseo del hombre es el deseo del otro, diré que, se trata de una especie de deseo al otro, en cuyo extremo está el, dar a ver, en qué sentido procura sosiego ese dar a ver, a ver a no ser en el, sentido de que existe en quien mira un apetito del ojo, este apetito, del ojo al que hay que alimentar, da su valor de encanto a la pintura, valor que hemos de buscar en un plano mucho menos elevado del, que se supone, que hemos de buscar en lo que pertenece a la, verdadera función del ojo en tanto órgano, el ojo, el ojo voraz que es el ojo, malo, el mal de ojo, cuando uno piensa en la universalidad del mal de ojo, llama la, atención que en ninguna parte haya la menor huella de un buen ojo, de un ojo que bendice, qué significa esto, sino que el ojo entraña, la función mortal de estar dotado de por si, permítanme jugar aquí, con varios registros, de un poder separador, pero ese poder, separador va mucho más allá de la visión nítida, los poderes que se, le atribuyen, de secar la leche del animal al que ataca creencia, tan difundida en nuestra época como en cualquier otra, aún en los, países más civilizados, de acarrear enfermedad y desventura, habrá una mejor imagen de ese poder que la invidia, invidia viene de videre, la invidia más ejemplar para nosotros, los analistas, es la que destaque desde hace tiempo en Agustín, para darle todo su valor, a saber, la del niño que mira a su hermanito, colgado del pecho de su madre, que lo mira a mare conspectu, con, una mirada amarga, que lo deja descompuesto y le produce a él el, efecto de una ponzoña, para comprender que es la invidia, en su función de mirada, no, hay que confundirla con los celos, el niño, o quien quiera, no envidia, forzosamente aquello que apetece envíe, acaso el niño que, mira a su hermanito todavía necesita mamar, todos saben que la, envidia suele provocarla comúnmente la posesión de bienes que no, tendrían ninguna utilidad para quien los envidia, y cuya verdadera, naturaleza ni siquiera sospecha, esa es la verdadera envidia, hace que el sujeto se ponga párido, ante que, ante la imagen de una completitud que se cierra, y, que se cierra porque la minúscula, el objeto ha separado, al cual, está suspendido, puede ser para otro la posesión con la que se, satisface, la B. hay que llegar a este registro del ojo desesperado por la mirada, para captar el fondo civilizador, el factor de sosiesgo y encantador de, la función del cuadro, la relación fundamental que existe entre la y, el deseo me servirá de ejemplo en lo que voy a introducir ahora, respecto de la transferencia, respuestas, m. tort, signo de interrogación abierta, podría usted precisar la relación que postuló entre, el gesto y el instante de ver, que es un gesto, un gesto de amenaza, por ejemplo, no es, un golpe que se interrumpe, es, al fin y al cabo, algo hecho para, detenerse y quedar en suspenso, tal vez lo complete después, pero como gesto de amenaza, se, inscribe en un antes, esta temporalidad muy particular que definí con el término, detención, y que crea tras sí su significación, nos permite distinguir, entre gesto y acto, si usted asistió a la última P de Pekín, se habrá fijado en, como combaten, combaten como siempre se ha combatido, con, mucho más gestos que golpes, por supuesto, el espectáculo, entraña un predominio absoluto de los gestos, en estas danzas, nadie se da golpes, todos se deslizan en espacios diferentes en los, que se diseminan secuencias de gestos, pero son gestos que en el, combate tradicional tienen valor de arma, en el sentido de que, en, última instancia, pueden valer por sí mismos como instrumentos de, intimidación, todos sabemos que los primitivos se lanzan al, combate con máscaras feroces, horribles, y con gestos aterradores, no vayan a creer que eso se ha acabado, a los marines, americanos les enseñan, para responder a los japoneses, a hacer, tantas muecas como ellos, también podemos considerar que, nuestras armas modernas son gestos, quiera Dios que no pasen de allí, la autenticidad de lo que sale a la luz en la pintura está, menoscabada para nosotros, los seres humanos, por el hecho de, que sólo podemos ir a buscar nuestros colores donde están, o sea, en la mierda, si aludía a los pájaros que podían desplumarse, es, porque nosotros no tenemos esas plumas, el creador tan sólo, puede participar de la creación de pequeñas deposiciones sucias, de una sucesión de sucias deposiciones yuxtapuestas, en la, creación escópica, estamos en esta dimensión, el gesto en tanto, movimiento que se da a ver, que se ofrece a la mirada, le satisface esta explicación, fue esa la pregunta que me, hizo, no, me hubiera gustado que precisara lo que usted dijo sobre, esa temporalidad a la que ya aludió una vez, y que supone, según, creo, unas referencias que usted postuló en otra parte sobre el, tiempo lógico, mire, señalé la sutura, la pseudo identificación que existe entre lo, que llamé el tiempo de detención terminal del gesto y lo que, en otra, dialéctica, que he llamado dialéctica de la prisa identificatoria, pongo, como primer tiempo a saber, el instante de ver, ambos se recubren, pero, ciertamente, no son idénticos, puesto que uno es inicial y el, otro terminal, déjeme añadir algo más, sobre lo cual no pude, por falta de, tiempo, dar las indicaciones necesarias, este tiempo de la mirada, terminal, que concluye un gesto, está, para mí estrechamente relacionado con lo que digo luego del mal de, ojo, la mirada en sí, no sólo termina el movimiento, también lo fija, miren esas danzas que les mencionaba, siempre están marcadas, por una serie de tiempos de detención en que los actores se, detienen en una actitud bloqueada, que es, por lo tanto, ese tope, ese tiempo de detención del movimiento, no es más que el efecto fascinador, se trata de despojar al mal de ojo de la mirada, para, conjurarlo, el mal de ojo es el fascinum, es aquello cuyo efecto es, detener el movimiento y, literalmente, matar a la vida, en el, momento en que el sujeto se detiene y suspende su gesto, está, mortificado, el fascinum es la función anti vida, anti movimiento, de, ese punto terminal, y es precisamente una de las dimensiones en, que se ejerce directamente el poder de la mirada, el instante de ver, solo puede intervenir aquí como sutura, en palme de lo imaginario y, lo simbólico, y es retomado en una dialéctica, ese tipo de progreso, temporal que se llama la prisa, el ímpetu, el movimiento hacia, delante, que concluye en el fascinum, subrayo la distinción total del registro escópico con respecto al, campo invocante, vocatorio, vocacional, en el campo escópico, al, contrario de lo que sucede en ese otro, el sujeto no está, esencialmente indeterminado, hablando estrictamente, el sujeto, está determinado por la separación misma que determina el corte, de la, esto es, lo que de fascinador introduce la mirada, está un, poco más satisfecho, completamente, casi, f, igual, usted no mencionó un fenómeno que se sitúa, como, el mal de ojo, en la civilización mediterránea, y que es el ojo, profiláctico, tiene una función de protección durante cierto trayecto, y está ligada no a una detención, sino a un movimiento, lo profiláctico es, por decir así, alopático, ya sea el cuerno, de, coral o no, o mil otras cosas cuyo aspecto es más claro, como la, turpícula res descrita, creo, por barrones un falo, sencillamente, pues el ojo cobra su función virulenta, agresiva, y no simplemente, de señuelo como en la naturaleza, porque todo deseo humano se, basa en la castración, podemos encontrar entre esos amuletos, formas en las que se esboza un contraojo, es algo homeopático, por ese lado se logra introducir dicha función profiláctica, yo pensaba, por ejemplo, que en la biblia tenía que haber, pasajes en que el ojo diera buena suerte, vacilé en uno que otro, lugar definitivamente, no, el ojo puede ser profiláctico, pero en, todo caso no es benéfico, es maléfico, en la biblia, y aún en el, nuevo testamento, no hay ojo bueno, pero malos, por doquier, j.a. Miller, usted nos ha explicado, a lo largo de varias, lecciones, que el sujeto no es localizable, en la dimensión de Sla, cantidad o de la medida, en un espacio cartesiano, por otra parte, dijo que la investigación de Merleauponti, coincidía con la suya, afirmó incluso que postulaba, los puntos de referencia del, inconsciente, no dije eso, emitir a suposición de que las pocas pistas que hay, de la mostaza inconsciente en sus notas, quizás lo hubieran llevado, a pasar, digamos, a mi campo, pero no estoy seguro, continúo, si Maurice Merleauponti busca subvertir el espacio, cartesiano, lo hará para abrir el espacio trascendental de la, relación con el otro, no, lo hace para acceder a la dimensión, llamada de la intersubjetividad, o bien la del mundo llamado, preobjetivo, salvaje, primordial, esto me lleva a preguntarle si lo, visible y lo invisible lo incita a cambiar algo del artículo sobre, Maurice Merleauponti que usted publicó en un número de les, temps modernes, absolutamente nada, 11 de marzo de 1964, la transferencia y la pulsión, X, presencia del analista, problemas de la transferencia, el oscurantismo en análisis, hablata causa, el otro, ya ahí, el inconsciente está afuera, un artículo del internacional journal, para que no tenga siempre que estar pidiendo fósforos, me, regalaron una caja bien grande, como pueden ver, sobre la cual está, escrita esta fórmula, el arte de escuchar casi equivale al del bien, decir, esto reparte nuestras tareas, ojalá logremos estar a su altura, hoy hablaré de la transferencia, es decir, abordaré la cuestión, con la esperanza de darles una idea de su concepto, según el, proyecto que anuncié en nuestra segunda reunión, 1, la transferencia, en la opinión común, es representada como un, afecto, se la califica, vagamente, de positiva o de negativa, de, manera general, se admite no sin fundamento, que la transferencia, positiva es el amor, aunque es preciso decir que este término es, usado en este caso de manera muy aproximativa, Freud formuló muy pronto la pregunta sobre la autenticidad del, amor tal como se produce en la transferencia, para decirlo de una vez, se tiende por lo general a afirmar que se trata de una especie, de falso amor, de una sombra de amor, para Freud, al contrario, la, balanza de ningún modo se inclinaba hacia ese lado, tal vez uno de, los aspectos más interesantes para nosotros de la experiencia de la, transferencia es que ella suscita, de manera quizás más decisiva, que nunca, la pregunta por el llamado amor auténtico, e inete, lieve, se es más prudente, más temperado, en la manera de evocarla, transferencia negativa y nunca se la identifica con el odio, C.O.S.A., más bien el término ambivalencia, término que, aún más que el, primero, disimula muchas cosas, cosas confusas cuyo manejo no, siempre es adecuado, diremos, con más exactitud, que la transferencia positiva es, cuando a quien está en juego, el analista en este caso, lo miran con, buenos ojos y es negativa cuando le tienen ojeriza, existe otro uso del término transferencia que vale la pena, distinguirse dice, por ejemplo, que la transferencia estructura, todas las relaciones particulares con ese otro que es el analista, y, que el valor de todos los pensamientos que gravitan en torno a esa, relación debe ser connotado con un signo de reserva muy particular, guión, de ahí la expresión que siempre se introduce en nota a pie de, página, como una especie de paréntesis, de suspensión, de, sospecha incluso, al referirse a la conducta de un sujeto, está en, plena transferencia, lo cual supone que todo su modo de, apercepción está reestructurado sobre el centro prevalente de la, transferencia, me detengo aquí porque esta doble referencia semántica me, parece por el momento suficiente, no podemos, por supuesto, contentarnos de ningún modo con, esto, pues nuestra meta es aproximarnos al concepto de la, transferencia, este concepto está determinado por la función que tiene en una, praxis, este concepto rige la manera de tratar a los pacientes, a la, inversa, la manera de tratarlos rige al concepto, puede parecer que así se zanja, desde un principio, la cuestión, de si la transferencia está ligada o no a la práctica analítica, si es su, producto o incluso un artificio, de los numerosos autores que han, tenido que opinar sobre el asunto, uno, Ida Macalpine, llevó muy, lejos el intento de articular la transferencia en este sentido, independientemente de su mérito, se trata de una persona muy, testaruda, digamos de una vez que no podemos de ninguna, manera aceptar esta posición extrema, de todos modos, abordar la cuestión de esa manera no es, zanjarla, aunque tuviéramos que considerar la transferencia como, un producto de la situación analítica, cabe decir que esa situación, no puede crear en su totalidad el fenómeno y que, para producirlo, es preciso que, fuera de ella, ya estén presentes posibilidades a las, cuáles ella proporcionará su composición, quizás única, esto no significa en lo más mínimo que cuando no hay ningún, analista a la vista no pueda haber efectos de transferencia, en, sentido propio, estructurales, exactamente como el juego de la, transferencia en el análisis, simplemente, el análisis al descubrirlos, permite dar de ellos un modelo experimental, de ningún modo, diferente del modelo, llamémoslo así, natural, de tal modo que, hacer aflorar la transferencia en el análisis, donde encuentra sus, fundamentos estructurales, es quizá la única manera de introducir la, universalidad de aplicación de este concepto, bastará luego cortar, las ataduras que lo sujetan a la esfera del análisis y, más aún, a la, doxa que le es atinente, al fin y al cabo, todo esto solo son truismos, pero valía la pena, dejarlo sentado para empezar, 2, la meta de esta introducción es recordarle lo siguiente, abordar, las bases del psicoanálisis supone que introduzcamos cierta, coherencia entre los conceptos principales que lo fundan, esta, coherencia asoma ya en mi manera de abordar el concepto de, inconsciente recordarán que no pude separarlo de la presencia, del analista, presencia del analista, hermoso término que sería un error, reducir a esa especie de sermoneo lacrimoso, esa ampulosidad, cerosa, esa caricia algo pegajosa que la encarna en un libro, publicado con ese título, la propia presencia del analista es una manifestación del, inconsciente, de modo tal que cuando en nuestros días se, manifiesta en ciertos encuentros como rechazo del inconsciente guión, es una tendencia, y confesa, en el pensamiento que algunos, formulan, esto también hay que integrarlo al concepto de, inconsciente, esto brinda un acceso rápido a la formulación que he, destacado, la de un movimiento del sujeto que sólo se abre para, volver a cerrarse en una pulsación temporal, pulsación que, distingo como más radical que la inserción en el significante, que sin, duda la motiva, pero que no es primaria a nivel de la esencia ya, que me han provocado para que hable de esencia, de manera mayéutica, herística, indique que era necesario ver el, inconsciente como los efectos de la palabra sobre el sujeto en la, medida en que dichos efectos son tan radicalmente primarios que el, estatus del sujeto en tanto sujeto propiamente está determinado por, ellos, esta proposición sirve para devolverle su lugar al inconsciente, freudiano, Ciertamente, el inconsciente estaba presente desde, siempre, existía, actuaba, antes de freud, pero es importante, subrayar que todas las acepciones que se han dado, antes de, freud, a esta función del inconsciente, no tienen absolutamente, nada que ver con el inconsciente de freud, el inconsciente primordial, el inconsciente función arcaica, el, inconsciente presencia velada de un pensamiento que, antes de su, revelación, ha de estar a nivel del ser, el inconsciente metafísico de, Eduardo von Aardman por más que freud se refiera a él en un, argumento a dominem, el inconsciente como instinto, sobre todo, nada tienen que ver con el inconsciente de freud, nada que ver a, pesar del vocabulario analítico, de sus inflexiones, de sus, desviaciones, con nuestra experiencia, que me contesten los, analistas signo de interrogación abierta acaso en algún momento, aunque solo sea por un, instante, tienen la sensación de estar amasando pasta de instinto, en mi informe de Roma procedí a instaurar una nueva alianza, con el sentido del descubrimiento freudiano, el inconsciente es la, suma de los efectos de la palabra sobre un sujeto, en el nivel en que, el sujeto se constituye por los efectos del significante, esto deja bien, sentado que con el término sujeto por eso lo recordé inicialmente, no designamos el sustrato viviente necesario para el fenómeno, subjetivo, ni ninguna especie de sustancia, ni ningún ser del, conocimiento en su patía, segunda o primitiva, ni siquiera en logos, encarnado en alguna parte, sino el sujeto cartesiano, que aparece, en el momento en que la duda se reconoce como certeza solo, que, con nuestra manera de abordarlo, los fundamentos de este, sujeto se revelan mucho más amplios y, por consiguiente, mucho, más sumisos, en cuanto a la certeza que hierra, eso es el, inconsciente, existe un vínculo entre ese campo y el momento, momento de, Freud, en que se revela, expreso ese vínculo comparándolo con la, manera de proceder de un Newton, un Einstein, un Planck, proceder, a cosmológico, por lo siguiente todos estos campos se, caracterizan por trazar en lo real un surco nuevo con respecto a la, conocimiento eterno que cabe atribuirle a Dios, paradójicamente, la diferencia que asegura el campo de Freud, su más segura subsistencia es la de ser un campo que, por su, propia índole, se pierde, en este punto la presencia del psicoanalista, es irreductible, por ser testigo de esa pérdida, a ese nivel, no hay nada más que sacar de él, porque es una, pérdida sin compensación, sin ningún saldo a su favor, salvo el ser, retomada en la función de la pulsación, la pérdida se produce, necesariamente en una zona oscura designada por la raya oblicua, con que divido las fórmulas que se despliegan, lineales, frente a, cada uno de estos términos, inconsciente, repetición, transferencia, esta zona de la pérdida entraña incluso, respecto a esos hechos de, la práctica analítica, cierto reforzamiento del oscurantismo, muy, característico de la condición del hombre en nuestra época de, pretendida información oscurantismo que, según confío sin saber, muy bien por qué, parecerá inaudito en el futuro, la función que, ha cumplido el psicoanálisis en la propagación de ese estilo que se, llama a sí mismo American Way of Life, corresponde exactamente a lo, que designó con el término de oscurantismo, en tanto se destaca, por revalorizar nociones refutadas desde hace tiempo en el campo, del psicoanálisis, como la del predominio de las funciones del yo, por esta razón, entonces, la presencia del psicoanalista, aún en, la vertiente misma en que aparece la vanidad de su discurso, debe, incluirse en el concepto de inconsciente, los psicoanalistas de hoy, tenemos que tomar en cuenta esta escoria en nuestras operaciones, como el caput mortum del descubrimiento del inconsciente, ella, justifica el mantenimiento dentro del análisis, de una posición, conflictiva, necesaria para la existencia misma del análisis, si es verdad que el psicoanálisis descansa en un conflicto, fundamental, en un drama inicial y radical respecto a todo cuanto se, puede incluir en la rúbrica de lo psíquico, la novedad a la que aludí, y que se llama recordatorio del campo y de la función de la palabra y, del lenguaje en la experiencia psicoanalítica, no pretende ser una, posición exhaustiva con respecto al inconsciente, puesto que esa, su vez intervención en el conflicto, este recordatorio posee un, alcance inmediato, en cuanto tiene de por sí una incidencia, transferencial, cosa reconocida, pues precisamente se le ha podido, reprochar a mi seminario el desempeñar, con respecto a mi, audiencia, una función que la ortodoxia de la asociación, psicoanalítica considera peligrosa, porque interviene en la, transferencia, ahora bien, lejos de negar esta incidencia, considero, que es radical, por ser constitutiva de la nueva alianza celebrada, con el descubrimiento de Freud, esto indica que la causa del, inconsciente, y adviertan que en este caso la palabra causa, debe, ser entendida en su ambigüedad, causa que defender, pero también, función de la causa a nivel del inconsciente, esta causa ha de ser, concebida intrínsecamente como una causa perdida, es la única, posibilidad que tenemos de ganarla, por eso puse de relieve en el concepto ignorado de repetición, ese resorte del encuentro siempre evitado, de la oportunidad, perdida, la función del malogro está en el centro de la repetición, analítica, la cita siempre es fallida, a ello se debe, con respecto a, la tiche, la vanidad de la repetición, su ocultación constitutiva, el concepto de repetición nos hace tropezar con el dilema entre, asumir, pura y simplemente, nuestra implicación como analistas en, el carácter herístico de la discordancia de toda exposición de nuestra, experiencia, o pulir el concepto a nivel de algo que sería imposible, objetivar, a no ser mediante un análisis trascendental de la causa, este se formularía a partir de la fórmula clásica, hablata causa, tollitur effectus, solo tendríamos que subrayar el singular de la, prótasis, hablata causa, poniendo en plural los términos de la, apodosis, tolluntur effectus, lo cual significaría que los efectos solo, andan bien en ausencia de la causa, todos los efectos están, sometidos a la presión de un orden transfactual, causal, que pide, formar parte de su ronda, pero si se cogen bien de la mano, como, en la canción, obstaculizarán a la causa para que se inmiscuya en, ella, en este punto hay que definir la causa inconsciente, no como un, ente, ni como un obob, un no ente como lo hace, creo, en real, un no ente de la posibilidad, es un ob, una interdicción que trae, un ente al ser, pese a su no advenimiento, es una función de lo, imposible sobre la cual se funda una certeza, 3, esto nos lleva a la función de la transferencia, pues a este, indeterminado de puro ser que no tiene acceso a la determinación, a, esta posición primaria del inconsciente que se articula como, constituido por la indeterminación del sujeto, nos brinda acceso, de, manera enigmática, la transferencia, un nudo gordiano nos ha, conducido a lo siguiente, el sujeto busca su certeza, y la certeza del, propio analista en lo concerniente al inconsciente no puede ser, extraída del concepto de transferencia, resulta entonces sorprendente observar la multiplicidad, la, pluralidad, la plurivalencia incluso, de las concepciones de la, transferencia formuladas en el análisis, no pretendo una revisión, exhaustiva de estas concepciones, intentaré guiarlos por los, caminos de una exploración selectiva, si seguimos su emergencia en los textos y las enseñanzas de, Freud, corremos el peligro de un deslizamiento, que no podemos, imputarle no ver en el concepto de transferencia, sino el propio, concepto de repetición, no olvidemos que, cuando Freud nos lo, presenta, nos dice lo que no puede ser rememorado, se repite en, la conducta, esta conducta, para revelar lo que repite, se ofrece a la, reconstrucción del analista, podemos llegar a creer que la opacidad del trauma tal como el, pensamiento de Freud lo mantiene en su función inaugural, es decir, para nosotros, la de resistencia de la significación, es en ese, momento explícitamente considerada como responsable del límite, de la rememoración, y después de todo, podríamos sentirnos, cómodos en nuestra propia teorización, si reconocernos que este es, un momento muy significativo, el de la transmisión de poderes del, sujeto al otro, que llamamos el gran otro, el lugar de la palabra, virtualmente, el lugar de la verdad, ¿es ese el punto de aparición del concepto de transferencia? Así, parece, y muchas veces se dejan las cosas tal cual, pero miremos, el asunto más detenidamente, ese momento, en Freud, no es, simplemente el momento límite que corresponde a lo que designe, como el momento de cierre del inconsciente, pulsación temporal que, lo hace desaparecer en cierto punto de su enunciado, Freud, cuando introduce la función de la transferencia, se esmera en, señalar ese momento como causa de lo que llamamos, transferencia, el otro, latente o no, está presente, desde antes, en, la revelación subjetiva, ya está presente cuando ha empezado a, asomar algo del inconsciente, la interpretación del analista recubre simplemente el hecho de, que ya el inconsciente si es lo que yo digo, a saber, juego del, significante, en sus formaciones sueño, lapsus, chiste o síntoma, procede mediante la interpretación, el otro, el gran otro, ya está, presente cada vez que el inconsciente se abre, por más fugaz que, sea esta apertura, lo que Freud nos indica, desde un principio, es que la, transferencia es esencialmente resistente, ubertragung zuiderstand, la transferencia es el medio por el cual se interrumpes la, comunicación del inconsciente, por el que el inconsciente se vuelve, a cerrar, lejos de ser el momento de la transmisión de poderes al, inconsciente, la transferencia es al contrario su cierre, esto es esencial para marcar la paradoja que se suele expresar, con bastante frecuencia mediante la indicación siguiente, que, también encontramos en el texto de Freud, el analista debe, esperar la transferencia para empezar a dar la interpretación, quiero poner el acento en este asunto porque es la línea, divisoria entre la buena y la mala manera de concebirla, transferencia, en la práctica analítica existen maneras muy variadas de, hacerlo, no se excluyen forzosamente, pueden ser definidas en, diferentes niveles, por ejemplo, las concepciones de la relación del, sujeto con tal o cual de las instancias que Freud pudo definir en el, segundo tiempo de su tópica, como el ideal del yo o el super yo, suelen ser parciales porque solo dan una visión lateral de lo que, en, su esencia, es la relación con el gran otro, pero existen otras divergencias, que son divergencias, irreductibles, existe una concepción que, cuando se formula, no, puede dejar de contaminar la práctica pues pretende que el, análisis de la transferencia sobre la base de una alianza con, la parte sana del yo del sujeto, y consiste en invocar su sensatez, para hacerle notar el carácter ilusorio de algunas de sus conductas, en el ámbito de la relación con el analista, esta es una tesis que, subvierte lo que está en juego, a saber, la presentificación de esa, esquicia del sujeto, que en este caso se realiza efectivamente en la, presencia, recurrir a una parte sana del sujeto, que se da por, presente en lo real y apta para juzgar con el analista lo que sucede, en la transferencia, es desconocer, de hecho, que esa es, precisamente la parte involucrada en la transferencia, que ella es, quien cierra la puerta, o la ventana, o los postigos, como les parezca, mejor que la veldad con quien uno quiere hablar está detrás de, los postigos, esperando, como quien no quiere la cosa, poder, abrirlos otra vez, por eso mismo la interpretación se vuelve decisiva, en ese momento, pues con la veldad es con quien uno tiene que, hablar, solo indicaré la reversión que entraña este esquema con, respecto al modelo que uno tiene en mente, en algún lugar digo que, el inconsciente es el discurso del otro, pero el discurso del otro que, hay que realizar, el del inconsciente, no está detrás del cierre, está, afuera, es quien pide, por boca del analista, que vuelvan a abrir los, postigos, de cualquier forma, es una paradoja designar en ese movimiento, de cierre el momento inicial en que la interpretación puede lograr su, cometido, y aquí se revela la crisis conceptual permanente que, existe en el análisis, respecto a como conviene concebir la función, de la transferencia, la contradicción de su función, que hace que se la vea como el, punto de impacto del alcance interpretativo en la medida misma en, que, con respecto al inconsciente, es momento de cierre, exige que, la tratemos como lo que es, a saber, un nudo, la trataremos o no, como un nudo gordiano, eso está por verse, es un nudo y nos, apremia a que demos cuenta de él cosa que he hecho desde, hace varios años, mediante consideraciones topológicas cuya, mención espero que no les parezca superflua, 4, hay una crisis en el análisis, y esto justifica, porque no hay en, ello ninguna parcialización, que escoja un texto muy reciente que, por ser de una mente nada mediocre, la manifiesta de la manera, más palmaría, se trata de un artículo denso, muy cautivante, de, Thomas S. S. Sass quien vive en Siracusa, pero, por desgracia, no, se parece a Arquímedes, pues esta Siracusa está en el estado de, Nueva York, publicado en el último número del internacional, Journal of Sitcho Analysis, la idea que inspira este artículo a su autor, es coherente con la, búsqueda que anima sus artículos anteriores, una búsqueda, verdaderamente conmovedora de la autenticidad del camino, analítico, es muy llamativo que un autor, por cierto muy estimado en su, círculo, el del psicoanálisis propiamente norteamericano, considere, la transferencia meramente como una defensa del psicoanalista, y, llegue a una conclusión como la siguiente, la transferencia es el, eje sobre el cual descansa la estructura entera del tratamiento, psicoanalítico, califica este concepto de inspire siempre, desconfío de los falsos amigos en el vocabulario inglés, y busque, sopesar su traducción, este inspire no creo que quiera decir, inspirado, sino algo así como oficioso, se trata de un concepto, oficioso a la par que indispensable, cito, aunque alberga guión, arbours, los gérmenes, no sólo de su propia destrucción, sino de, la destrucción del psicoanálisis mismo, porque, porque tiende a, colocar a la persona del analista más allá de la, prueba de realidad, tal como puede obtenerla de sus pacientes, de sus colegas y de él, mismo, este riesgo, tiza Sard, debe ser francamente, frankly, reconocido, ni la profesionalización, ni la elevación de los, standards, ni los análisis didácticos coercitivos, coercit training, análisis, pueden protegemos contra ese peligro, y aquí se da la, confusión, sólo la integridad del analista y de la situación analítica, puede salvarnos de la extinción de de un y que diálogue, del, diálogo único entre el analista y el analizado, esta impas completamente fabricada es indispersable al autor, porque sólo concibe el análisis de la transferencia en los términos, de un asentimiento obtenido de la parte sana del yo, la parte apta, para juzgar la realidad y acabar con la ilusión, su artículo, lógicamente, empieza así la transferencia se, asimila a conceptos como los de error, ilusión o fantasía, una vez, obtenida la presencia de la transferencia, se trata de una cuestión, de acuerdo entre el analizado y el analista, con la salvedad de que, como el analista es aquí juez sin apelación y sin recurso, nos vemos, llevados a considerar todo análisis de la transferencia como un, campo de puro riesgo, sin control, tomé este artículo sólo como un caso límite, pero demostrativo, porque incita a restituir una determinación que haga entrar en juego, otro, orden, este orden es el de la verdad, el fundamento único de la, verdad es que la palabra, aún mentirosa, la invoca y la suscita, esta, dimensión siempre está ausente del positivismo lógico que domina, el análisis del concepto de transferencia hecho por SAS, a propósito de mi concepción de la dinámica inconsciente, se ha, podido hablar de intelectualización sobre texto de que doy la, primacía a la función del significante, acaso no se ve que la, pretendida intelectualización consiste en ese modo operatorio guión, donde todo se juega en torno a la confrontación entre una realidad y, una connotación de ilusión que se imputa al fenómeno de la, transferencia, lejos de tener que considerar dos sujetos, en una posición dual, discutiendo sobre una objetividad supuestamente depositada allí, como efecto de caída de una compresión de la conducta, es preciso, que hagamos surgir el campo del engaño posible, cuando introduje, el sujeto de la certeza cartesiana como punto de partida necesario, de todas nuestras especulaciones sobre lo que el inconsciente, revela, subrayé muy bien el papel de péndulo esencial que tiene en, descartes el otro, que, según dice, no debe en ningún caso ser, engañoso, en análisis, el peligro está en que el engañado sea el, otro, esta no es la única dimensión que ha de aprenderse en la, transferencia, reconozcan, en pero, que si hay un terreno, en el, discurso, en que el engaño tiene probabilidades de triunfo, su, modelo es el del amor, puede haber mejor manera de reafirmar el, punto sobre el cual uno se engaña que la de convencer al otro de la, verdad de lo que uno afirma, no es esta una estructura, fundamental de la dimensión del amor, que la transferencia nos da, la oportunidad de ilustrar, persuadiendo al otro de que tiene lo que, puede completarnos, nos aseguramos precisamente de que, podremos seguir ignorando que nos falta, el círculo del engaño, en, tanto que hace surgir el amor en el momento preciso, nos servirá de, puerta ejemplar, la próxima vez, para mostrar en que consiste su, lazo, pero esto no es todo lo que tengo que mostrarles, ya que eso no, es lo que causa radicalmente el cierre que la transferencia entraña, lo que lo causa, que será la otra cara de nuestro examen de los, conceptos de transferencia y que remite al signo de interrogación, que aparece en el lado izquierdo de la pizarra, lado oscuro, reservado, es lo que designe como el objeto A, respuestas, F, cual, signo de interrogación abierta, con qué teoría del conocimiento, en el sistema D, las teorías existentes, puede relacionarse lo que usted dijo en la, primera mitad de la conferencia, como estoy diciendo que la novedad del campo freudiano es, darnos en la experiencia algo que fundamentalmente se aprende, así, no hay por qué sorprenderse si no encuentran su modelo en, Plotino, dicho esto, sé que a pesar de mi negativa a seguir la primera, pregunta de Miller sobre el tema de una ontología del inconsciente, les he dado, sin embargo, un poco de cuerda mediante referencias, sumamente precisas, hablé del ob, del punto, con el ob aludía de, manera muy precisa a su formulación por Henry, formulación la, cual no se destaca por su pertinencia en lo tocante al inconsciente, pero logra situar en algún lugar al inconsciente en su teoría de la, conciencia, hablé del ob, de lo que está en entredicho, de lo, dicho que no, no es algo que tenga mucho alcance que digamos, como indicación propiamente metafísica, y no creo transgredir así, los límites que me fijé yo mismo, pero a pesar de todo, eso, estructura de un modo perfectamente transmisible los puntos sobre, los cuales versa su pregunta, en el inconsciente hay un saber, que, no hay que concebir como saber que haya de completarse o, clausurarse, coma coma ob, con semejantes fórmulas aún se sustantiva, demasiado al inconsciente, por eso las evito muy cuidadosamente, lo que hay más allá, la verdad detrás de los postigos, como lo llamé, hace un rato, de eso se trata yo y no lo abordé en modo alguno, el, asunto es señalar como algo del sujeto está, por detrás, imantado, imantado hasta un grado profundo de disociación, de esquicia, ese, es el punto clave donde hemos de ver el nudo gordiano, p, Kaufman, signo de interrogación abierta, ¿qué relación hay entre lo que usted llamó, escoria y aquello de lo cual habló anteriormente como resto? el resto siempre es, en el destino humano, fecundo, la escoria, es el resto extinguido, en este caso, el término escoria se emplea de, modo completamente negativo, apunta a esa verdadera regresión, que puede producirse en el plano de la teoría del conocimiento, psicológico, en la medida en que el analista se encuentra colocado, en un campo del que sólo puede huir, busca, entonces, seguridad, en teorías que se ejercen en el sentido de una terapéutica, ortopédica, que tienden al conformismo, que procuran al sujeto un, acceso a las concepciones más míticas de la apines, esto, unido, al manejo sin crítica del evolucionismo, constituye el ambiente de, nuestra época, la escoria, en este caso, son los propios analistas, no otra cosa pese a que el descubrimiento del inconsciente es, todavía joven, y constituye una oportunidad sin precedentes de, su versión, 15 de abril de 1964, si, análisis y verdad o el cierre del, inconsciente, decir lo verdadero, mentir, engañarse, el yo miento y el yo pienso, homúnculo o dólar, la validez de la psicología, la ilusión y su rectificación, la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente, la vez pasada introduje el concepto de transferencia, lo hice de, forma problemática, fundándome en las dificultades que impone al, analista, para ello, aproveché la coincidencia que me brindaba el, último artículo sobre el tema publicado en el órgano más oficial del, psicoanálisis, el international journal of, psicoanálisis, que hasta, llega a poner en tela de juicio la utilización en el análisis de la noción, de transferencia, continuaré su lectura, 1, según su autor, el analista debe designar para el paciente los, efectos de discordancia, más o menos manifiestos, que se producen, respecto a la realidad de la situación analítica, es decir, los dos, sujetos reales que allí están presentes, primero están los casos en que el efecto de discordancia es muy, evidente, se puede ver ilustrado por la pluma humorística de un, spitz, uno de esos viejos aguerridos que se la saben todas cuando, de divertir al público se trata, toma el ejemplo de una de sus pacientes, que, en uno de esos, sueños llamado de transferencia o sea, de realización amorosa, con su analista, spitz, en este caso lo ve dotado de una cabellera, tan abundante como rubia, esto, a cualquiera que haya oteado el, cráneo pulido del personaje, y es bastante conocido como para ser, célebre, le parecerá un caso en que el analista podrá mostrar, fácilmente al sujeto las distorsiones a que lo han conducido los, efectos del inconsciente, pero cuando se trata de calificar una conducta del paciente como, descortés para con su analista hay una sola alternativa, según, sas, o el paciente está de acuerdo o no lo está, y entonces, como decidir o no en base a la posición principista de que el, analista tiene siempre la razón, con lo cual nos vemos colocados, de nuevo en ese polo a la vez mítico e idealizante que sas llama, la integridad del analista, que sentido puede tener esto a no ser el, de la referencia a la dimensión de la verdad, tengo, pues, que situar este artículo en la perspectiva en que lo, sitúa el propio autor, y considerar que, no en el plano, heurístico, sino en el heurístico y que manifiesta, con su reflexión, que termina en una impas, la presencia de una verdadera crisis, de conciencia en la función del analista, esta crisis de conciencia, solo nos interesa de manera lateral, ya que hemos mostrado que a, ello lleva necesariamente cierto modo unilateral de teorizarla, práctica del análisis de la transferencia, es una tendencia que desde, hace tiempo hemos denunciado, les señalé la vez pasada, para volver a los datos casi, fenomenológicos que permiten situar el problema en su verdadero, lugar, que en la relación de uno con otro que se instaura en él, análisis queda eludida a una dimensión, es evidente que esta relación se instaura en un plano que no es, simétrico ni recíproco, de esto se da cuenta Sassi muy, equivocadamente, lo deplora, en esta relación de uno con otro se, instituye una búsqueda de la verdad en la que se supone que uno, de los dos sabe o, al menos, que sabe más que el otro, respecto a, él surge de inmediato el pensamiento no sólo de que no debe, engañarse sino también de que lo pueden engañar, el engañarse, entonces, se le endilga al sujeto, no es simplemente que el sujeto, en forma estática, esté en el error, en falta, es que, en una forma, móvil, en su discurso, está situado esencialmente en la dimensión, del engañarse, encuentro también el señalamiento de estas referencias en otro, analista, Numbberg, que escribió, en el International Journal of, Sitcho Analysis, en 1926, un artículo titulado de Will of Recovery, Recovery no es, en sentido estricto, curación, es restauración, retorno, la palabra está muy bien elegida y plantea una pregunta, que merece atención, a fin de cuentas, que lleva al paciente a, recurrir al analista para pedirle algo que él llama salud, cuando, sabemos la teoría lo dice, que su síntoma está hecho para, procurarle ciertas satisfacciones, con diversos ejemplos, y de los más humorísticos además, Numbberg muestra fácilmente que, sin necesidad de avanzar mucho, en el análisis, a veces se hace a todas luces manifiesto que el, motivo que lleva al paciente a buscar la salud, el equilibrio, es, justamente su propósito inconsciente, en su alcance más inmediato, que buen refugio, por ejemplo, le ofrece el análisis para restablecer, la paz del hogar, cuando ha tenido tropiezos en su función sexual, o cuando se le presenta algún deseo extramarital, desde los primeros, momentos se ve a las claras que el paciente desea, en forma de, una suspensión provisoria de su presencia en su casa, lo contrario, de lo que vino a proponer como objetivo primordial de su análisis guión, no la restitución de su hogar, sino su ruptura, aquí nos topamos por fin y al máximo en el acto mismo con, que se emprende el análisis y, por ello, ciertamente también en sus, primeros pasos, con la profunda ambigüedad de toda aseveración, del paciente, debido a que ella tiene, de por sí, dos caras, nosotros, nos topamos con la dimensión de la verdad como con algo que se, instaura con cierta mentira y aún por ella, cosa que en realidad no la, quebranta, pues la propia mentira se postula como tal en la, dimensión de la verdad, dos, ahora ven por qué el punto de referencia que hemos querido, destacar para una rectificación general de la teoría analítica es la, relación del sujeto con el significante, porque este es primordial y, constituyente tanto en la instauración de la experiencia analítica, como en la función radical del inconsciente, en nuestra incidencia didáctica esto, sin duda, limita el, inconsciente a lo que podríamos llamar su plataforma más estrecha, pero la referencia a este punto de división es la que permite no, cometer errores por el lado de una substantificación, sea cual fuere, centraremos esto en el esquema de cuatro esquinas de nuestro, grafo, que distingue a sabiendas el plano de la enunciación del, plano del enunciado, su uso ilustra los absurdos a que llega a un, pensamiento lógico demasiado formal, al ver una antinomia de la, razón en el enunciado yo miento, cuando cualquiera sabe que no la, hay, es un craso error responder a este yo miento que si dices yo, miento, dices la verdad y, por tanto, no mientes, y así, sucesivamente, se ve a las claras que el yo miento, pese a su, paradoja, es perfectamente válido, en efecto, el yo je que enuncia, el yo je de la enunciación, no es el mismo que el yo je del, enunciado, es decir, el sifter que lo designa en el enunciado, por, consiguiente, desde el punto de donde yo enuncio me es, perfectamente posible formular con validez que el yo el yo que en, ese momento formula el enunciado, está mintiendo, que mintió, poco antes, que miente después o incluso que, al decir yo miento, afirma que tiene la intención de engañar, no hay que ir demasiado, lejos a buscar un ejemplo que lo indica, recuerden el cuento judío, del tren en que uno de los dos protagonistas le dice al otro que va a, tomar, voy a Lemberg, dice, a lo cual el otro responde, porque me, dices que vas a Lemberg cuando de verdad vas a Lemberg y si me, lo dices es para que crea que vas a Cracovia, esta división entre el enunciado y la enunciación hace que, efectivamente, del yo miento que está a nivel de la cadena del, enunciado, resulte un yo te engaño, el miento es un significante, que forma parte, en el otro, del tesoro del vocabulario donde el G, yo, determinado retroactivamente, se vuelve significación, engendrada a nivel del enunciado de lo que éste produce a nivel de, la enunciación, el yo te engaño proviene del punto donde el analista, espera al sujeto, y le devuelve, según la fórmula, su propio mensaje, en su verdadera significación, es decir, en forma invertida, le dice, en ese yo te engaño, el mensaje que envías es lo que yo te expreso, y al hacerlo, dices la verdad, por el camino de engaño en que el sujeto se aventura, la postura, del analista le permite formular ese tú dices la verdad, y nuestra interpretación sólo tiene sentido en esta dimensión, quisiera indicarles el recurso que nos brinda este esquema para, captar el proceder fundamental de Freud que, en una fecha, determinada, hizo posible el descubrimiento del inconsciente, el cual, por supuesto, estuvo allí desde siempre, en la época de tales, como en las modalidades de relación interhumanas más primitivas, traslademos a este esquema el yo pienso cartesiano, sin duda, la distinción entre enunciado y enunciación, es lo que hace siempre, posible su deslizamiento y también el eventual escollo con que, tropieza, en efecto, si algo instituye el cojito es el registro del, pensamiento, en tanto se deduce de la oposición con la extensión guión, estatus frágil, pero suficiente en el orden de la constitución, significante, digamos que obtiene su certeza el cojito por ocupar, su lugar en el plano de la enunciación, pero el estatus del yo pienso, es tan reducido, tan mínimo, tan puntual como el miento de hace un, rato y puede asimismo verse afectado por la connotación del eso, no quiere decir nada, el yo pienso, reducido a tal puntualidad porque sólo se sustenta, en la duda absoluta en lo tocante a toda significación, incluida la, suya, tal vez tenga incluso un estatus más frágil que el denunciado en, el yo miento, por consiguiente, me atreveré a calificar el yo pienso cartesiano, como algo que participa, en su afán de certeza, de una especie de, aporto, la diferencia del estatus que le da al sujeto el descubrimiento, de la dimensión del inconsciente freudiano, proviene del deseo, que, ha de ser situado a nivel del cojito, toda enunciación habla del, deseo y es animada por él, señalo de paso que el deseo tal como lo, formuló, comparado con lo que nos aporta Freud, dice más, etiquetaré la función del cojito cartesiano con el término, engendro u homúnculo, es ilustrada por la consecuencia que se, produjo inevitablemente en la historia de lo que llamamos el, pensamiento, y que consiste en tomar ese yo je del cojito por el, homúnculo que, desde hace tiempo, se representa cada vez que se, habla de psicología, o sea, cada vez que se da cuenta de la, inanidad o de la discordancia psicológica mediante la presencia, dentro del hombre, del famoso hombrecillo que lo gobierna, el, conductor del carro, el punto de síntesis, como se dice ahora, este, hombrecillo ya fue denunciado en su función por el pensamiento, presocrático, en nuestro vocabulario, en cambio, simbolizamos con una S, tachada dólar al sujeto en tanto que constituido como segundo, respecto del significante, para ilustrarlo les recordaré que esto, puede presentarse de la manera más simple en el rasgo unario, el, primer significante es la muesca con que se marca, por ejemplo, que, el sujeto ha matado a un animal, con lo cual ya no se enredará en, su memoria cuando haya matado diez más, no tendrá que, acordarse de cuáles cual los contará a partir de ese rasgo unario, el propio sujeto se ubica con el rasgo unario, este, de entrada C, señala como tatuaje, el primero de los significantes, cuando este, significante, este uno, queda instituido, la cuenta es un uno, el, sujeto tiene que situarse como tal, no a nivel del uno, sino del un, uno, a nivel de la cuenta, ya en esto ambos unos se distinguen, así queda marcada la primera esquicia que hace que el sujeto, como tal se distinga del signo respecto del cual se pudo constituir, primero como sujeto, por ello les enseño a no confundir la función, del sujeto tachado, dólar, con la imagen del objeto A, ya que es así, como, por su parte, el sujeto se ve, duplicado se ve como, constituido por la imagen reflejada, momentánea, precaria, del, dominio, se imagina hombre solo porque se imagina, en la práctica analítica, situar al sujeto con respecto a la realidad, tal como se supone que nos constituye, y no con respecto al, significante, ya equivale a caer en la degradación de la constitución, psicológica del sujeto, 3, tomar como punto de partida la relación del sujeto con un, contexto real puede tener su razón de ser en tal o cual experiencia, de psicólogo, puede producir resultados, tener efectos, permitir la, construcción de tablas, desde luego, siempre serán contextos en los, que la realidad la forjamos nosotros, por ejemplo, cuando, sometemos un sujeto a tests, que son tests organizados por, nosotros, este es el dominio de validez, de lo que se llama, psicología, dominio que nada tiene que ver con el nivel en que, nosotros situamos la experiencia analítica, y que, diría yo, refuerza, de manera increíble la indigencia del sujeto, lo que yo he llamado el islote psicológico no es la vieja, aunque, siempre joven, monada instituida tradicionalmente como centro de, conocimiento, ya que la monada leibniziana, por ejemplo, no está, aislada, es centro de conocimiento, no se puede separar de una, cosmología, es, en el cosmos, el centro desde donde se ejerce lo, que será, segundas inflexiones, contemplación o armonía, volvemos, a encontrar el islote psicológico en el concepto del yo moi, que se, ha confundido, en el pensamiento psicoanalítico por una, desviación que, según creo, es sólo un rodeo, con el sujeto, desamparado en su relación con la realidad, quiero subrayar primero que esa manera de teorizarla, operación discrepa, está en ruptura completa, con lo que por su, parte la experiencia nos lleva a promover y que no podemos, eliminar del texto analítico la función del objeto interno, los términos introyección y proyección se usan siempre a la, buena de Dios, pero, a todas luces, aún en este contexto de, teorización defectuosa, se nos brinda algo que por todas partes, llega a ocupar el primer plano la función del objeto interno, a la, postre, se polarizó, en forma extrema en ese objeto bueno o malo, en torno al cual gira, para algunos, todo aquello que, en la conducta, de un sujeto, representa distorsión, inflexión, miedo paradójico, cuerpo extraño, algunos han señalado también que se trata del, punto operatorio sobre el cual, en condiciones de urgencia como, por ejemplo las de la selección de sujetos para cargos directivos, cibernéticos, responsable de diversa índole como el de piloto de, aviación o conductor de locomotora, habría que localizar un, análisis rápido, relámpago incluso, o aún el uso de ciertos tests, llamados de personalidad, no podemos dejar de preguntarnos por el estatus de este objeto, interno, es un objeto de percepción, cómo abordarlo, dónde, adviene, en el contexto de esta rectificación, como sea de, concebir el análisis de la transferencia, les indicaré un modelo que luego será necesario perfeccionar, mucho, y que deben por tanto tomar como un modelo problemático, los esquemas centrados en la función de rectificación de la ilusión, tienen tal poder de adherencia que nunca es prematuro salir leal, paso con algo que al menos la obstaculice, si el inconsciente es aquello que se vuelve a cerrar en cuanto se ha abierto, según una pulsación temporal, si, por otra parte, la, repetición no es simplemente estereotipia de la conducta, si es, repetición con respecto a algo de siempre fallido, ya se habrán, percatado de que por sí sola la transferencia tal como nos la, presentan, o sea, como modo de acceso a lo que se esconde en el, inconsciente solo puede ser una vía muy precaria, si la, transferencia no es más que repetición, será siempre repetición del, mismo malogro, si la transferencia pretende, mediante esta, repetición, restituir la continuidad de una historia, solo lo logrará, provocando el resurgimiento de una relación que, por su naturaleza, es sincopada, vemos, por tanto, que la transferencia no es por sí, sola un modo operatorio suficiente si se la confunde con la eficacia, de la repetición, con la restauración de lo que está escondido en el, inconsciente y aún con la catarsis de los elementos inconscientes, cuando hablo del inconsciente como lo que aparece en la, pulsación temporal puede presentárseles la imagen de la NASA que, se entreabre, y en cuyo fondo se realizará la pesca del pez, en, cambio, según la figura de la alforja, el inconsciente es una cosa, reservada, cerrada por dentro, a donde tenemos que penetrar desde, afuera, invierto, entonces, la topología de la imaginería tradicional al, presentarles este esquema, tendrán que superponerlo al modelo óptico que presenté en mi, artículo observación sobre el informe de Daniel Lagache, y que se, refiere al yo ideal y al ideal del yo, allí verán que el sujeto se, constituye como ideal en el otro, que la definición de lo que adviene, como yo, o yo ideal que no es el ideal del yo, lo ha de ajustar en, el otro, es decir, que su realidad imaginaria la ha de constituir en el, otro, este esquema permite ver claramente lo subrayo en lo, tocante a los elementos recientes que presenté a propósito de la, pulsión escópica, que allí donde el sujeto se ve, o sea, donde se, forja esa imagen real e invertida de su propio cuerpo que está, presente en el esquema del yo, no es allí desde donde se mira, modelo óptico presentado en observación sobre el informe de Daniel Lagache, ahora bien, el sujeto se ve en el espacio del otro, y el punto, desde donde se mira está también en ese espacio, pero, ese es, también el punto desde donde habla, pues en tanto habla, comienza, en el lugar del otro, a constituir esa mentira verídica con, que empieza a esbozarse lo que a nivel del inconsciente participa, del deseo, tenemos pues que considerar al sujeto en relación a la NASA guión, en particular en relación a su orificio, que es su estructura esencial, como dentro de ella, lo importante allí, como dice el evangelio, no es lo que entra, sino lo que sale, podemos concebir el cierre del inconsciente por la incidencia de, algo que desempeña el papel de un obturador, el objeto ha, succionado, aspirado, en el orificio de la NASA, pueden dibujar una, imagen parecida a esas grandes bolas donde se revuelven los, números que se sacan en una lotería, los primeros enunciados de, la asociación libre cocinados en esa gran ruleta, salen de ella en el, intervalo en que el objeto no tapa el orificio, esta imagen brutal, elemental, permite restituir la función constituyente de lo simbólico, en su contraposición recíproca, es el juego del sujeto, aparece o, non es con su nuevo hallazgo, con lo que viene allí a presentificarse, en la acción efectiva de la maniobra analítica, este esquema es del todo insuficiente, pero es un esquema, bulldozer que conciba la noción de que la transferencia es a la vez, obstáculo a la rememoración y presentificación del cierre del, inconsciente, que es el fracaso, siempre en el momento exacto, del, buen encuentro, podría ilustrarles todo esto con la multiplicidad y la discordancia, de las fórmulas que los analistas han elaborado de la función de la, transferencia, es muy cierto que la transferencia es una cosa, y otra, muy distinta el fin terapéutico, la transferencia no puede, confundirse, tampoco, con un simple medio, así quedan situados los, dos extremos de las formulaciones que encontramos al respecto en, la literatura analítica, cuantas veces podrán leer fórmulas que, asocian, por ejemplo, la transferencia con la identificación, cuando la, identificación no es más que una pausa, una falsa terminación del, análisis, frecuentemente confundida con su terminación normal, su, relación con la transferencia, es estrecha, pero precisamente en la, medida en que la transferencia no ha sido analizada, a la inversa, encontrarán fórmulas según las cuales la función de la transferencia, es un medio para la rectificación realizante, a la cual se opone todo, mi discurso de hoy, es imposible situar la transferencia correctamente con ninguna, de estas referencias, ya que de realidad se trata, ejerceré la crítica, en ese plano, hoy dejaré sentado un aforismo que servirá de, introducción para lo que diré la próxima vez, la transferencia no es, la puesta en acto de una ilusión que, según se supone, nos lleva a, esa identificación alienante que es la de cualquier conformización, así fuera a un modelo ideal, modelo al que en ningún caso, además, puede servirte soporte el analista, la transferencia es la puesta, en acto de la realidad del inconsciente, esto que acabo de mencionar, lo he dejado en suspenso a, propósito del concepto de inconsciente, y es singular que haya, dejado de mencionar hasta ahora, precisamente aquello que cada, día se olvida a más, espero poder justificar luego, por qué sucede así, del inconsciente he querido recordarles, hasta ahora, la incidencia, del acto constituyente del sujeto, porque eso es lo que tenemos que, sostener, pero no omitamos aquello que Freud subraya ante todo, como estrictamente consustancial con la dimensión del, inconsciente, a saber, la sexualidad, veremos que por haber, olvidado cada vez más, qué quiere decir esta relación del, inconsciente con lo sexual, el análisis ha heredado una concepción, de la realidad que ya nada tiene que ver con la realidad tal como la, situaba Freud a nivel del proceso secundario, la próxima vez, entonces, nuestro punto de partida será la, postulación de la transferencia como puesta en acto de la realidad, del inconsciente, respuestas, doctor Rosolato, puedo decirle las reflexiones que despertó en, mi su seminario, primero, una analogía, su esquema se parece, mucho a un ojo, en qué medida puede desempeñar el objeto a, minúscula el papel de cristalino, en qué medida puede este cristalino desempeñar el papel de catarata, me gustaría también, que precisara más lo que ha dicho sobre el ideal del yo y el yo ideal, en relación con el esquema, y, finalmente, qué entiende usted por, puesta en acto, puesta en acto es una palabra promesa, definir la transferencia, como la puesta en acto es necesario para que esta no se preste a, coartadas, para que no se preste a modos operatorios insuficientes, según sesgos y rodeos que, pese a todo, pueden ser operantes y, que dan cuenta de los límites de la intervención analítica, en, especial señale hoy las falsas definiciones respecto a su, terminación, como la de Balint cuando habla de la identificación con, el analista, si no se encara la transferencia en su nivel correcto lo, cual, a decir verdad, hoy aún no ha sido ilustrado, pero que será el, tema de nuestro próximo seminario, nunca se pueden captar más, que sus incidencias parciales, en cuanto a sus observaciones, sucede algo divertido, en todo lo, que se refiere a la topología, hay que cuidarse siempre, rigurosamente de todo cuanto la haga funcionar como gestalt, aunque no se puede descartar que algunas formas vivientes, producen, a veces, la sensación de ser una especie de esfuerzo, biológico para forjar algo que se parezca a las torsiones de esos, objetos topológicos fundamentales que desarrollé en el seminario, sobre la identificación la mitra, por ejemplo, que, como usted, seguramente recuerda, es una superficie que sumergida en el, espacio tridimensional se intersecta a sí misma, podría muy bien, indicarles tal punto o plano de la configuración anatómica que, parece figurar el conmovedor esfuerzo de la vida por coincidir con, las configuraciones topológicas, indudablemente, solo estas consideraciones pueden procurarnos, la imagen de lo que pasa cuando lo que está adentro está también, afuera, por ello son particularmente necesarias cuando se trata del, inconsciente, que les presento, a la vez, como lo que pertenece al, interior del sujeto pero que solo se realiza afuera, es decir, en ese, lugar del otro que es el único donde el sujeto puede adquirir su, estatus, no puedo aquí apoyarme en todo el acervo de mis, seminarios anteriores por la sencilla razón de que parte de mi, auditorio es nuevo, por tanto, empleé el puro y simple esquema de, la NASA e introduje sencillamente la noción del obturador, el objeto, es obturador, pero falta saber cómo, no es ese obturador pasivo, ese tapón, que fue la imagen que usé para lanzar vuestro, pensamiento por determinada pista, les daré una representación, más completa de él en la que encontrarán tal vez algunos, parentescos con la estructura del ojo, es muy singular, ciertamente, que la estructura del ojo presente, una forma general que se evoca tan fácilmente cada vez que, tratamos de figurar cronológicamente las relaciones del sujeto con el, mundo, sin duda, no se trata de un azar, aunque convendría no, apresurarse al respecto porque existe el riesgo de adherirse a él de, manera demasiado estrecha, sea como fuere, ya que usted hizo esa observación, la, aprovecharé para marcar la diferencia entre mi esquema y el de, Freud, en el que representa al yo como el lente con que la, percepción conciencia, sobre la masa amorfa del, humeustsein, el esquema de Freud tiene su validez y, de cierto, modo, es tan limitado como el mío en su alcance, pero, de todos, modos, se fijarán en la diferencia si yo hubiese querido poner el, yo muy en alguna parte, habría escrito ia, pero sucede que para, nosotros lo que está en causa es el objeto a, 22 de abril de 1964, si, la sexualidad en los desfiladeros del, significante, la realidad del inconsciente es sexual, acerca de la astronomía china, contra Jung y contra la hermenéutica, de sexualización de la realidad, la puerta de entrada del inconsciente, a Nao, y el deseo de Freud, la vez pasada concluí con una fórmula que gustó, según pude, apreciar, cosa que atribuyo a las promesas que encierra, ya que, en, su forma aforística, no estaba aún desarrollada, dije que íbamos a fiarnos de la siguiente fórmula, la, transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente, lo, anunciado en ella es, precisamente, aquello que más se tiende a, evitar en el análisis de la transferencia, 1, mi posición al proponer esta fórmula es problemática, pues, que, ha promovido mi enseñanza respecto del inconsciente, el inconsciente es los efectos que ejerce la palabra sobre el sujeto, es, la dimensión donde el sujeto se determina en el desarrollo de los, efectos de la palabra, y en consecuencia, el inconsciente está, estructurado como un lenguaje, esta es, aparentemente, la dirección, indicada para evitar que cualquier aprehensión del inconsciente, tenga como mira una realidad que no sea la de la constitución del, sujeto, esta enseñanza, en pero, ha tenido como mira un fin que, calificado de transferencial, para recentrar a los oyentes que más, me importaban los psicoanalistas, y proporcionarles una mira, conforme con la experiencia analítica, el propio manejo del concepto, debe tomar en cuenta los efectos de la formulación sobre el oyente, según el nivel de donde parte la palabra del enseñante, estamos, todos los que en esto estamos, aun quien enseña, en una relación, con la realidad del inconsciente que nuestra intervención no solo, saca a la luz, sino también engendra, hasta cierto punto, vayamos al grano, la realidad del inconsciente es verdad, insostenible, la realidad sexual, a cada paso Freud lo recalca, empecinadamente, por así decirlo, porque es una realidad, insostenible, desde la época en que Freud formulaba su descubrimiento del, inconsciente, a saber, la primera década del siglo o los años, inmediatamente anteriores, en lo que al sexo toca se han hecho, algunos progresos científicos, por integrada que esté a nuestra, imaginería mental la ciencia adquirida desde ese entonces en lo, tocante al sexo, hay que tener muy presente que no ha estado allí, desde siempre, ahora sabemos un poquito más sobre el sexo, sabemos que la división sexual, predominante entre los seres, vivientes, asegura el mantenimiento del ser de una esposa, especie, el que clasifiquemos, con Platón, el ser de una especie como, idea, o el que digamos, con Aristóteles, que no está en otra parte, más que en los individuos que la sustentan, poco importa aquí, digamos que la especie subsiste en la forma de sus individuos, pero, no deja de ser cierto que la sobrevivencia del caballo como especie, tiene un sentido, cada caballo es transitorio y muere, así se, percibe que el lazo del sexo con la muerte, con la muerte del, individuo, es fundamental, la existencia, gracias a la división sexual, se basa en la, copulación, acentuada en dos polos que la tradición secular se, empeña en caracterizar como polo macho y polo hembra, y en esto, radica la reproducción, desde siempre, en torno a esta realidad, fundamental se han agrupado, armonizado, otras características, más o menos ligadas a la finalidad de la reproducción, aquí solo, puedo indicar de pasada lo que se asocia en el registro biológico, con la diferenciación sexual, en forma de características y funciones, sexuales secundarias, hoy sabemos como, sobre este terreno, se, fundó en la sociedad una repartición muy compleja de las funciones, según un juego de alternancias, el estructuralismo moderno ha, logrado precisarlo al mostrar que los intercambios fundamentales, ocurren en el plano de la alianza, opuesto al de la generación, natural, al del linaje biológico, es decir, en el plano del significante, y, allí, justamente encontramos las estructuras más elementales del, funcionamiento social, estructuras que han de inscribirse en, términos de combinatoria, la integración de esta combinatoria a la realidad sexual suscita, la pregunta de si será esa la vía por la que llegó al mundo, al mundo, del hombre, el significante, algo que parece legitimar la afirmación de que el significante, hizo su entrada al mundo o sea, de que el hombre aprendió a, pensar, a través de la realidad sexual es el campo de, descubrimientos abierto hace poco a partir de un estudio más, correcto de la mitosis, se revelan entonces los modos en que se, ve la maduración de las células sexuales, a saber, el doble, proceso de reducción, esta reducción consiste en la pérdida de, cierto número de elementos visibles, los cromosomas, es bien, sabido que todo esto ha llevado a una genética, que se desprende, de esta genética, la función dominante, en la determinación de, ciertos elementos del organismo viviente, de una combinatoria que, en algunos de sus tiempos por la expulsión de restos, remito con esto a la función de la a minúscula, pero no por, hacer una apresurada especulación analógica, simplemente indico, una afinidad entre los enigmas de la sexualidad y el juego del, significante, aquí me limito a ratificar la observación de que en la historia en, efecto, la ciencia primitiva arraigó en una forma de pensamiento que, al recurrir a una combinatoria, a oposiciones como el yin y el yang, el agua y el fuego, lo frío y lo caliente, hacía que todo bailara al son, que estas tocan escojo la expresión por su alcance más que, metafórico ya que la ronda de las oposiciones se basa, efectivamente en bailes rituales motivados fundamentalmente por, las reparticiones sexuales de la sociedad, no puedo ponerme aquí a dictar un curso, a un somero, de, astrología china, deleitense con el libro de Leopold de Saussureguion, esa familia es así, de vez en cuando produce un genio, verán que la, astronomía china se funda en el juego de la historia, de significantes que, repercuten a todo lo largo de la política, la estructura social, la ética, la regulación del más mínimo acto, sin dejar de ser, pese a todo, una, muy buena ciencia astronómica, es verdad que, hasta cierto, momento, toda la realidad del cielo puede inscribirse tan solo en una, vasta constelación de significantes, a fin de cuentas, la ciencia primitiva si extremamos las cosas, resulta ser una especie de técnica sexual, no es posible trazar el, límite porque es de veras una ciencia, sus observaciones, enteramente válidas, muestran que los chinos tenían un sistema, sumamente eficaz para la previsión de las variaciones diurnas y, nocturnas, por ejemplo, desde una época muy remota época que, podemos fechar por la inscripción significante de estas variaciones, ya que es lo bastante lejana como para que la precesión de los, equinoccios se destaque en la figura del firmamento y la estrella, polar no esté en el mismo sitio que ahora, no hay en este caso, ninguna línea divisoria entre la recopilación experimental, que sigue, siendo válida para todos, y los principios que la guiaron, así como, tampoco puede decirse, cosa que recalca Levi Strauss, que todo es, fantasía y humo en la magia primitiva, ya que esta encierra un, enorme acopio de experiencias perfectamente utilizables, pero, al fin y al cabo, siempre llega un momento en que se, rompen las amarras con la iniciación sexual del mecanismo, por, paradójico que parezca, mientras más implícita y menos percibida, esté la función del significante, más tardará en producirse la ruptura, ilustraré lo que quiero decir, mucho después de la revolución, cartesiana y de la revolución neutoniana, todavía se percibe, en el, centro de la doctrina positivista, una teoría religiosa de la tierra como, gran fetiche, enteramente congruente con este enunciado que sé, allá en Conte que nunca podremos conocer nada acerca de la, composición química de los astros, que los astros seguirán clavados, en su lugar, vale decir con tal de saber poner esto en otra, perspectiva, que seguirán teniendo una pura función de, significantes, mala suerte, casi en el mismo momento, el análisis de, la luz permitió ver miles de cosas en los astros, los astros, incluida su, composición química, queda entonces consumada la ruptura entre, astronomía y astrología lo cual no quiere decir, desde luego, que, la astrología no siga viva para mucha gente, 2, a donde lleva este discurso, a preguntarnos si debemos, considerar el inconsciente como un remanente de esa fusión arcaica, del pensamiento con la realidad sexual, si la sexualidad es la, realidad del inconsciente y entiéndase bien que es lo que se está, decidiendo aquí, el asunto es tan difícil de abordar que acaso solo, pueda esclarecerse con una consideración histórica, restituir el plano en el que el pensamiento del hombre sigue slas, vertientes de la experiencia sexual, plano que la invasión de slas, ciencia ha reducido, es la solución que cobró cuerpo en la historia, con el pensamiento de jun cosa que lleva a encarnar la relación, de lo psíquico del sujeto con la realidad en lo que él llama el, arquetipo, el jungismo, empero en la medida en que convierte a esos, modos primitivos de la articulación del mundo en algo subsistente, en el meollo, dice Jung, de la propia psique, entraña, necesariamente un repudio del término libido, la neutralización de, esta función mediante el recurso a la noción de una energía, psíquica, a una noción mucho más generalizada de interés, no se trata aquí de una simple versión de escuela, de una, pequeña diferencia, Freud, en la función de la libido no se propone, en absoluto presentificar una relación arcaica, un modo de acceso, primitivo de los pensamientos, un mundo supuestamente presente, en ella como la sombra persistente de un mundo antiguo a través, del nuestro, que ha libido es la presencia efectiva, como tal, del deseo, es lo que ahora queda por señalar del deseo, deseo que no es, sustancia, que está presente en el proceso primario, y que rige, hasta el modo en que hemos de abordarlo, releí hace poco, a propósito de una intervención que hice en un, congreso en 1960, lo enunciado sobre el inconsciente por alguien de, fuera, que trataba de adentrarse lo más posible, a partir del lugar, que es el suyo, para conceptualizar nuestro dominio hablo del, señor Ricoeur, se adentró lo suficiente como para acceder a donde, más le cuesta llegar a un filósofo, a saber, al realismo del, inconsciente que el inconsciente no es ambigüedad, es las, conductas ni futuro saber que se sabe ya por no saberse, sino, laguna, corte, ruptura que se inscribe en cierta falta, el señor, Ricoeur admite que algo hay de esta dimensión que ha de, reservarse y, simplemente, como filósofo que es, lo acapara para sí, y lo denomina hermenéutica, hoy en día se da mucha importancia a la hermenéutica, la, hermenéutica no sólo es contraria a lo que denomine nuestra, aventura analítica, también es contraria al estructuralismo tal como, se enuncia en los trabajos de Levi Strauss, pero acaso es la, hermenéutica otra cosa que leer en la serie de mutaciones del, hombre el progreso de los signos con los que constituye su historia, el progreso de su historia historia que puede muy bien, prolongarse, por los márgenes, en tiempos más indefinidos, el señor, Ricoeur, entonces, descarta como pura contingencia aquello con, que los analistas tropiezan a cada paso, hay que admitir que, vista, desde fuera, la corporación de los analistas no le da la impresión de, un acuerdo que por fundamental pueda impresionarlo, pero esto no, es razón para dejarlo actuar como en terreno conquistado, yo sostengo que con el análisis si es que puede darse un paso, más, debe revelarse lo tocante a ese punto nodal por el cual la, pulsación del inconsciente está vinculada con la realidad sexual, este punto nodal se llama el deseo, y toda la elaboración teórica, que he llevado a cabo estos últimos años busca mostrarles, siguiendo paso a paso la clínica, como el deseo se sitúa en la, dependencia de la demanda demanda que, por articularse con, significantes, deja un resto metonímico que se desliza bajo ella, un, elemento que no es indeterminado, que es una condición, a un, tiempo absoluta e inasible, un elemento que está necesariamente en, impaz, un elemento insatisfecho, imposible, no reconocido, que se, llama deseo, esto constituye el punto de empalme con el campo, definido por Freud como el de la instancia sexual en el plano del, proceso primario, la función del deseo es el residuo último del efecto de, significante en el sujeto, desidero es el cogito freudiano, a partir de, allí, necesariamente, se instaura lo esencial del proceso primario, observen bien lo que dice Freud de este campo, en el cual el, impulso se satisface esencialmente con la alucinación, ningún esquema mecanismo podrá nunca responder por lo que, es considerado como una regresión sobre el arco reflejo, lo que, entra por el sensorium tiene que salir por el motorium y si el, motorium no se echa a andar, da marcha atrás, pero, diablos, si da, marcha atrás, como concebir que constituya una percepción si no, es la imagen de algo que hace dar marcha atrás a la energía de una, corriente detenida al modo de una lámpara que se enciende, pero, para quien, la dimensión de un tercero es esencial en esta, presunta regresión, solo puede concebirse en forma estrictamente, análoga a lo que dibujé la vez pasada en la pizarra, como la, duplicidad del sujeto del enunciado respecto del sujeto de la, enunciación, solo la presencia del sujeto que desea, y que desea, sexualmente, ofrece esta dimensión de metáfora natural, a partir de, la cual se decide la presunta identidad de percepción, Freud mantiene como elemento esencial del proceso primario a, la libido, esto quiere decir en contra de la apariencia de los textos, donde trata de ilustrar su teoría, que en la alucinación no hay una, pura y simple presentificación de los objetos de una necesidad, ni, aún en la alucinación más sencilla de la más sencilla de las, necesidades, ni siquiera en la alucinación alimentaria tal como la, que se produce en el sueño de la pequeña Ana cuando dice, que se, yo, torta, fresa, huevos, y otras golosinas de esta índole, la, alucinación del sueño solo es posible debido a la sexualización de, estos objetos porque, como podrán observar, la pequeña Ana solo, alucina objetos prohibidos, hay que discutir el asunto para cada, caso, pero es absolutamente esencial discernir la dimensión de, significación en toda alucinación para poder captar de qué se trata, en lo que respecta al principio del placer, la connotación de realidad, se da en la alucinación desde el punto en que el sujeto desea, si, Freud opone el principio de realidad al principio del placer es, justamente, en la medida en que la realidad queda allí definida como, desexualizada, en las teorías analíticas más recientes se habla mucho de, funciones desexualizadas, se dice, por ejemplo, que el ideal del yo, se basa en la investición de una libido desexualizada, a mi me, parece muy difícil hablar de una libido desexualizada, pero que el, abordaje de la realidad entrañe una desexualización, constituye, efectivamente, la base de la definición freudiana de los suel, principi en des y chischen que chéns, los dos principios en que, se reparte el acontecer psíquico, que implica esto, que el peso de la realidad sexual se, inscribirá en la transferencia, desconocida en su mayor parte y, hasta cierto punto, velada, se desliza bajo lo que ocurre en el, discurso analítico, que resulta ser, efectivamente, al ir cobrando, forma, el discurso de la demanda no embalde toda la experiencia, nos ha conducido a inclinar la balanza hacia los términos frustración, y gratificación, traté de inscribir en el pizarrón la topología del sujeto según una, sigla que llamé, en su momento, el ocho interior, ciertamente, recuerda los famosos círculos de Euler, con la diferencia de que, como ven, aquí se trata de una superficie que pueden fabricar, su, borde es continuo, con la salvedad de que queda oculto en un punto, por la superficie desplegada anteriormente, este dibujo, visto desde, cierta perspectiva, puede dar la impresión de que representa dos, campos que se cortan, inscribo la libido en el punto donde el lóbulo definido como, campo del desarrollo del inconsciente recubre y oculta al otro lóbulo, el de la realidad sexual, que al libido pareciera ser, entonces, lo que, pertenece a ambos el punto de intersección, como se dice en, lógica, pero eso es, justamente, lo que no es, este sector en el que, parece que los campos se recubren uno a otro es, si ven el, verdadero perfil de la superficie, un vacío, esta superficie pertenece a otra cuya topología describí, en su, momento, a mis alumnos, y que se llama crosscap, o sea, mitra, no, la dibujé aquí, pero les ruego simplemente que observen lo que la, caracteriza y que salta a la vista, la pueden obtener a partir del, ocho interior, unan dos a dos los bordes, tal como se presentan, aquí, con una superficie complementaria y cierrenla, de cierto modo, desempeña el mismo papel de complemento, respecto del ocho, inicial, que una esfera respecto de un círculo, una esfera que viniese, a cerrar aquello que ya el círculo estaba dispuesto a contener, pues, bien, esta superficie es una superficie de Moebius y su embés, continúa su revés, de esta figura se desprende una segunda, necesidad para cerrar su curva, tiene que atravesar en alguna, parte la superficie anterior, en este punto, según la línea que acabo, de reproducir aquí en el segundo modelo, esta imagen nos permite figurar el deseo como lugar del, empalme del campo de la demanda, donde se presentifican los, síncopes del inconsciente, con la realidad sexual, todo esto, depende de una línea que llamaremos línea de deseo, ligada a la, demanda, y con la cual se presentifica en la experiencia la, incidencia sexual, cuál es este deseo, creen que con el designo la instancia de, la transferencia, sí y no, verán que el asunto es un poco más, complicado cuando les diga que el deseo en cuestión es el deseo, del analista, 3, para no dejarlos con el pasmo de una afirmación que podría, parecerles aventurada, me limitaré a recordar por qué entro él, inconsciente en el horizonte de Freud, hablemos de Ana O, pero dejemos la historia de O, y llamémosla, por su nombre, Berta Pappeneim, una de las grandes figuras de, la asistencia social en Alemania, no hace mucho, una de mis, alumnas me trajo, por divertirme, una estampilla timbrada en, Alemania con su imagen, cosa que muestra las huellas que dejó en, la historia, la transferencia se descubrió a propósito de Ana O, Brewer estaba encantado con la operación que se llevaba a cabo, con la susodicha todo parecía andar como sobre ruedas, en aquel, momento nadie hubiese puesto objeciones al significante, de, haberse resucitado esta palabra del vocabulario estoico, Ana C, dedicaba a soltar significantes y a charlotear y las cosas y bancada, ves mejor, era la chimna y cure, la limpieza de la chimenea, ni la, menor huella en todo aquello de algo embarazoso, fíjense bien, nada de sexualidad, ni con microscopio ni con catalejos, la sexualidad entra de todos modos, pero por Brewer, la cosa, llega incluso a sus oídos, porque se lo dicen en su casa, te estás, ocupando demasiado de ella, ante esto, el buen hombre, alarmado, y buen marido por demás, decide que en efecto ya basta con lo, cual, como ya saben, la O muestra las magníficas y dramáticas, manifestaciones de lo que en lenguaje científico se llama, pseudogiesis, que quiere decir simplemente el baloncito de un, embarazo que se califica de nervioso, que muestra, se puede especular, pero tampoco se trata de, precipitarse sobre el lenguaje del cuerpo, digamos simplemente que, el dominio de la sexualidad muestra un funcionamiento natural de, los signos, en este plano no son significantes, pues el falso balón es, un síntoma y, según la definición del signo, algo para alguien, el, significante, que es una cosa muy distinta, representa un sujeto para, otro significante, gran diferencia que hay que articular muy bien en esta ocasión, pues no sin razón se tiende a decir que todo esto, como dice la, canción, es culpa de Berta, pero les ruego que dirijan su, pensamiento hacia la tesis siguiente, porque no considerar más, bien el embarazo de Berta, según mi fórmula, el deseo del hombre, es el deseo del otro, como la manifestación del deseo de Brewer, por qué no pensar que era Brewer quien deseaba un hijo, les, daré un asomo de prueba, y es que Brewer se va a Italia con su, mujer, y no tarda en embarazarla, como recuerda John Sasu, interlocutor en embarazarla de un hijo, dice el imperturbable, Calés, que por haber nacido en esas condiciones, acaba de, suicidarse en el momento en que él está hablando, dejemos de lado lo que pueda pensarse, en efecto, de un deseo, que no es ajeno ni siquiera a un desenlace como este, pero, fijémonos en lo que Freud le dice a Brewer, pero bueno, a qué, tanto lío, la transferencia es la espontaneidad del inconsciente de la, Berta esa, no es el tuyo, no es tu deseo, no sé si se tuteaban, pero es probable, es el deseo del otro, con lo cual considero que, Freud trata a Brewer como un histérico, puesto que le dice, tu deseo, es el deseo del otro, cosa curiosa, no lo desculpabiliza, pero, ciertamente lo desangustia, los que conocen la diferencia que, hago entre estos dos niveles, pueden aprovechar el señalamiento, esto nos lleva a la pregunta acerca de lo que el deseo de Freud, determinó, al desviar toda captación de la transferencia en ese, sentido que ahora ha alcanzado los extremos de lo absurdo, a tal, punto que un analista puede decir que toda la teoría de la, transferencia no es más que una defensa del analista, yo le doy un vuelco a este término extremo, muestro, exactamente su otra cara al decir que es el deseo del analista, tienen que entenderme, no hago esto simplemente para poner todo, patas arriba, con esta clave lean una revisión general de SLA, transferencia, que cualquiera puede escribir, alguien que escribe un, que es AISG, sobre el psicoanálisis puede también hacer una, revisión general, a la transferencia, lean, pues, esa revisión, general de la transferencia, ya suficientemente designada aquí, y, que esta mira les sirva de guía, la contribución que hace cada quien al mecanismo de la, transferencia, apartándola de Freud, no es algo donde su deseo, puede leerse claramente, podría analizarle a Abraham simplemente, partiendo de su teoría de los objetos parciales, en este asunto no, solo entra en juego lo que el analista se propone hacer con el, paciente, también está lo que el analista se propone que su, paciente haga de él, Abraham digamos, quería ser una madre, completa, también podría divertirme acotando la teoría de Ferenczi con, una célebre canción de Georgius, soy padre soltero, Numbere también tiene sus intenciones, y en un artículo, verdaderamente notable, amor y transferencia se muestra así, mismo en la posición del árbitro de los poderes de la vida y de la, muerte, es imposible no reparar en la aspiración a una posición, divina, todo esto puede ser simplemente parte de una especie de, entretenimiento, pero justamente en el transcurso de una historia, como esta es posible aislar funciones como la que quise reproducir, aquí en el pizarrón, para conjugar, el esquema de la NASA con los que hice para, responder a una teoría psicologizante de la personalidad, psicoanalítica, basta convertir el obturador del que les hablé en un, obturador de cámara fotográfica, con la condición de que sea un, espejo, en este espejito, que obtura lo que está del otro lado, el, sujeto ve perfilarse el juego gracias al cual según la ilusión de lo, que se obtiene en la experiencia del ramillete invertido, es decir, una, imagen real puede acomodar su propia imagen en torno a lo que, aparece, en la minúscula, en la suma de esas acomodaciones de, imágenes, el sujeto debe hallar la ocasión de una integración, esencial, que sabemos de todo esto, sabemos que a través de, las fluctuaciones de la historia del análisis, de la intervención del, deseo de cada analista, se ha logrado añadir algún detalle, alguna, observación complementaria, se ha logrado refinar alguna, incidencia, y ello nos permite calificar la presencia de cada analista, en el plano del deseo, allí dejó Freud a esa banda, como la llamaba, que lo seguía, después de todo, la gente que seguía a Cristo, tampoco era tan, brillante, Freud no era Cristo, pero era, quizá, algo así como, Viridiana, el grupo tan irónicamente fotografiado en la película, con, una pequeña cámara, me recuerda a veces, irresistiblemente, al, grupo, también fotografiado muchas veces, de quienes fueron los, apóstoles y epígonos de Freud, los estoy rebajando con esto, no, más que a los apóstoles, así es como mejor, dan fe, nos instruyen, sobre todo mediante cierta ingenuidad, cierta pobreza, cierta, inocencia, es verdad que en torno a Sócrates, la asistencia era, mucho más brillante, y, sin embargo, también nos enseña mucho, sobre la transferencia, los que recuerden mi seminario sobre el, tema pueden dar fe de ello, con esto retomaré el asunto la próxima vez, y trataré de articular, el peso de la función del deseo del analista, respuestas, j, a, Miller, surge la pregunta acerca de la relación, específica entre esos dos discursos, el discurso científico y el, discurso del otro, o sea, el inconsciente, a diferencia de los, discursos que preceden su surgimiento, la ciencia no se funda en la, combinatoria inconsciente, la ciencia se instaura por establecer con, el inconsciente una relación de no relación, está desconectada, pero no por ello desaparece el inconsciente, y sus incidencias siguen, repercutiendo en la ciencia, tal vez la reflexión sobre la cientificidad, del análisis que usted postula, conduzca a la escritura de una nueva, historia del pensamiento científico, me gustaría saber que piensa al, respecto, vean como se esboza un doble cuestionamiento, si podemos, enganchar el psicoanálisis al tren de la ciencia moderna, pese a la, incidencia esencial, y sometida al cambio, del deseo del analista, podemos plantear legítimamente la pregunta acerca del deseo que, yace tras la ciencia moderna, hay ciertamente una desconexión del, discurso científico respecto de las condiciones del discurso del, inconsciente, esto se ve en la teoría de los conjuntos, en una época, en que la combinatoria está enganchada en la captura de SLA, sexualidad, la teoría de los conjuntos no pueden hacer, como es, posible esta desconexión, a esto solo cabe responder a nivel de un, deseo, 29 de abril de 1964, si, desmontaje de la pulsión, terminé mis consideraciones de la vez pasada señalando el, lugar a donde los llevé mediante la esquematización topológica de, una repartición determinada, de un perímetro que involuciona sobre, sí mismo, que es el constituido por lo que se suele llamar y, de, manera inadecuada, la situación analítica, el propósito de esta topología es que perciban cuál es el punto, de disyunción y de conjunción, de unión y de fronteras, que solo, puede ser ocupado por el deseo del analista, para ir más lejos, para mostrarles como este deslinde es un, requerimiento de todos los rodeos, prácticos y conceptuales, que ha, permitido acumular una larga experiencia del análisis y de sus, enunciados doctrinales, es necesario destacar para aquellos que, por razones simplemente fácticas no pudieron seguir mis seminarios, anteriores, el cuarto de los conceptos que les anuncié como, esenciales para la experiencia analítica, el de la pulsión, 1. Esta introducción para emplear el término de Freud, e infurung, solo puede hacerse siguiendo a Freud, en la medida, en que esta noción es en él absolutamente nueva, el término trieb tiene, sin duda, una larga historia, no solo en, psicología y en fisiología, sino aún en física, y Freud ciertamente no, lo escogió por pura casualidad, pero le dio al trieb un uso tan, específico, y el trieb está tan integrado a la práctica analítica, que, su pasado ha quedado completamente, oculto, mientras el uso del, término inconsciente en la teoría analítica, está grabado por su, pasado, trieb, en cambio, es usado por todos como la designación, de una especie de dato radical de nuestra experiencia, a veces se llega incluso a invocarlo en contra de mi doctrina del, inconsciente, acusándola de intelectualización, si supieran lo que, pienso de la inteligencia, se ahorrarían este reproche, y de, descuidar aquello que todo analista conoce por experiencia, a saber, lo pulsional, en efecto, en la experiencia encontramos algo que, posee el carácter de lo irrepresible aún a través de las represiones, por lo demás, si ha de haber represiones porque del otro lado, algo ejerce una presión, no es preciso adentrarse mucho en un, análisis de adulto, basta haber analizado niños para conocer ese, elemento que confiere peso clínico a cada uno de los casos con que, tratamos, ese elemento es la pulsión, esto parece entrañar, por, consiguiente, la referencia a un dato primigenio, a algo arcaico y, primordial, en este caso parece insoslayable un recurso como este, al cual mi enseñanza les invita a renunciar para comprender el, inconsciente, pero, pertenece la pulsión al registro de lo orgánico, es así, como hay que interpretar el texto de Freud que forma parte de, Genseitz de Lustprincipi que dice que la pulsión, el trieb, representa, diea con diéresis userung der terea con diéresis gate, cierta manifestación de la, inercia en la vida orgánica, se trata de una noción simple que se, completa con la referencia a una trabazón de esta inercia que sería, la fijación, la fixierung, no solo creo que no es así, sino también que un análisis, detenido de la elaboración que hace Freud de la noción de pulsión, demuestra lo contrario, la pulsión no es el empuje, el trieb no es el drang, aún, acudiendo solo a la razón siguiente, en un artículo de 1915, es decir, un año después de Infurum Sub Narcismus luego verán la, importancia de este señalamiento titulado triebe un trieb schigzale, no se debe traducir por avatares, si fuese, trieb un lungen sería avatares, pero schigzales aventura, vicisitud, en ese artículo, Freud dice que es importante distinguir, cuatro términos en la pulsión, pongamos primero el drang, el, empuje, la calle, la fuente, el object, el objeto, el ciel, la meta, al, leer esta enumeración, por supuesto, puede parecer muy natural, mi, propósito es probar que todo el texto se empeña en demostrar que, no es tan natural como pudiera creerse, es esencial, primero, recordar que el propio Freud dice, al, comienzo de este artículo, que la pulsión es un grumbe griff, un, concepto fundamental, y añade, con lo cual demuestra ser un buen, epistemólogo, que a partir del momento en que el, Freud, introduce, la pulsión en la ciencia, una de dos o el concepto se mantiene, o, es rechazado, se mantendrá si funciona, se diría hoy día yo diría, que lo hará si traza su vía en lo real que se ha de penetrar, pásalo, mismo con todos los demás grumbe griffe en el ámbito científico, vemos esbozados aquí los conceptos que para Freud son los, conceptos fundamentales de la física, sus maestros en fisiología, son aquellos que proponen realizar, por ejemplo, la integración de la, fisiología a los conceptos fundamentales de la física moderna, y en, especial, a la energética, en el curso de la historia cuantas veces, no se ha retomado la temática, tanto de la noción de energía como, la de fuerza, abarcando cada vez más realidad, es justamente lo que Freud prevé, el progreso del conocimiento, dice, no tolera ninguna star rate, ninguna fascinación de slas, definiciones, en alguna otra parte dice que la punción forma parte de, nuestros mitos, por mi parte voy a descartar el término mito guión, Freud, por cierto, en ese mismo texto, en el primer párrafo, emplea, la palabra convention, convención, que se aproxima mucho más a, lo que aquí está en juego, y que yo designaré mediante ese término, de ventame en el que hice que repararan quienes me siguen, una, ficción, de paso indico que es preferible al de modelo, ya demasiado, manido, en todo caso el modelo no es nunca un Grunbergriff, ya que, en un campo determinado pueden funcionar correlativamente varios, modelos, no pasa lo mismo con un Grunbergriff, un concepto, fundamental, ni tampoco con una ficción fundamental, dos, preguntémonos ahora que es lo primero que aparece cuando, miramos detenidamente los cuatro términos enunciados por Freud, en lo tocante a la pulsión, digamos que esos cuatro términos solo, pueden aparecer disyuntos, el empuje, primero, es identificado con una simple y llana, tendencia a la descarga, esta tendencia es el producto de un, estímulo, a saber, la transmisión de la parte admitida, a nivel del, estímulo, del suplemento de energía, la famosa cantidad QN del, en Turz, pero ocurre que sobre ello, y de entrada, Freud hace una, observación de largo alcance, sin duda, también hay estímulo, excitación, para usar el término que emplea Freud a estas alturas, race, excitación, pero el race de la pulsión es distinto de cualquier, estímulo que provenga del mundo externo, es un race interno, que, quiere decir esto, para hacerlo explícito, tenemos la noción de necesidad, tal como, se manifiesta en el organismo, en varios niveles, si, en primer lugar, en el hambre y la sed, pareciera que Freud se está refiriendo a esto, cuando distingue la excitación interna, de la excitación externa, pues, bien, sépase que desde las primeras líneas, Freud formula de la, manera más expresa que en el trieb, no se trata en absoluto de la, presión de una necesidad como un ger, el hambre, o durst, la sed, en efecto, para examinar el trieb, se refiere Freud a algo cuya, instancia se ejerce en el organismo como totalidad, se trata de, una irrupción de lo real en su estado de conjunto, está en este, caso involucrado el ser viviente, no, se trata siempre, específicamente del campo freudiano, en la forma más, indiferenciada que Freud le haya dado al comienzo, y que a esas, alturas para referirnos al esquema que les mencioné hace un rato, es la del ich, la del real ich, el real ich está concebido de forma, tal que su soporte no es el organismo entero sino el sistema, nervioso, tiene un carácter de sujeto planificado, objetivado, subrayo los caracteres de superficie de este campo tratándolo, topológicamente y buscando mostrarles como el tomarlo como una, superficie responde a todas las necesidades de su manejo, este punto es esencial pues al examinarlo más detenidamente, veremos que el trieb, es la razón de que ciertos elementos de, este campo estén, dice Freud, triebes etzt, investidos, pulsionalmente, esta investición nos sitúa en el terreno de una, energía y no de cualquier energía, de una energía potencial, ya, que la característica de la pulsión, tal como Freud la articula de la, manera más precisa, es la de ser una constante Kraft, una fuerza, una fuerza, constante, no la puede concebir como una momentane estos Kraft, que quiere decir momentane estos Kraft, con esta palabra, moment, tenemos ya el ejemplo de un malentendido histórico, los, parisinos, durante el sitio de París de 1870, se mofaban de cierto, psychologische moment, supuestamente usado por Bismarck, les, pareció sumamente divertido, porque los franceses siempre fueron, quisquillosos, hasta una época bastante reciente que los hizo, amoldarse a todo, en lo que respecta al uso exacto de las palabras, la novedad esa del momento psicológico, les dio pie para reírse a, sus anchas, ese moment significaba simplemente el factor, psicológico, la momentane estos Kraft, quizá no deba entenderse del, todo en el sentido de factor sino más bien en el de momentum en, cinemática, creo que esta estos Kraft, fuerza de choque, no es otra, cosa más que una referencia a la fuerza viva, a la energía cinética, en la pulsión no se trata para nada de energía cinética, de algo que, se regule según el movimiento, la índole de la descarga en cuestión, es muy distinta y está situada en un plano muy diferente, la constancia del empuje impide cualquier asimilación de la, pulsión a una función biológica, la cual siempre tiene un ritmo, lo, primero que dice Freud de la pulsión, valga la expresión, es que no, tiene ni día ni noche, ni primavera ni otoño, ni alza ni baja, es una, fuerza constante, no estaría de más que la gente tomase en cuenta, los textos y la experiencia, 3, al otro extremo de la cadena Freud se refiere a algo que, también aquí, escribe con todas sus letras, pero entre comillas la, befriedigung, la satisfacción, ¿qué quiere decir la satisfacción de la, pulsión? me dirán bueno, es muy sencillo, la satisfacción de la, pulsión es llegar a su ciel, a su meta, la fiera sale de su guarida, Kerenzken de Boretti cuando encuentra donde hincar el diente, queda satisfecha, digiere, el hecho mismo de que pueda evocarse, una imagen semejante muestra claramente que se la emplea como, armonía de la mitología de la pulsión propiamente dicha, pero enseguida surge una objeción y resulta bastante curioso, que nadie la haya señalado, con el tiempo que tiene allí proponiendo, un enigma que, como todos los de Freud, este mantuvo como un, reto hasta el fin de su vida sin dignarse a dar una explicación, probablemente dejaba este trabajo a quienes hubieran podido, hacerlo, en efecto, recuerdan que la tercera de las cuatro vicisitudes, fundamentales de la pulsión que Freud postula inicialmente es, curioso que haya cuatro vicisitudes igual que hay cuatro elementos, de la pulsión, es la sublimación, y ocurre que en este artículo, reiteradamente, Freud dice que la sublimación es también, satisfacción de la pulsión, a pesar de que está hacia el GEMT, inhibida, en cuanto a su meta a pesar de que no la alcanza, la sublimación, no deja de ser por ello una satisfacción de la pulsión, y además sin, represión, en otros términos, en este momento no estoy copulando, les, estoy hablando hoy, sin embargo, puedo alcanzar la misma, satisfacción que copulando, ese es el sentido del asunto, debido a, esto, por cierto, se tiene uno que preguntar si efectivamente se, copula cuando se copula, entre ambos términos se establece una, antinomía extrema que nos permite reparar en que el único alcance, de la función de la pulsión para nosotros es poner en tela de juicio, este asunto de la satisfacción, a estas alturas, todos los psicoanalistas aquí presentes tienen, que percibir hasta que punto establezco con esto el nivel de, acomodación más esencial, es evidente que la gente con que, tratamos, los pacientes, no están satisfechos, como se dice, con lo, que son, y no obstante, sabemos que todo lo que ellos son, lo que, viven, aún sus síntomas, tiene que ver con la satisfacción, satisfacen algo que sin duda va en contra de lo que podría, satisfacerlos, los satisfacen en el sentido de que cumplen con lo que, ese algo exige, no se contentan con su estado, pero aún así, en ese, estado de tan poco contento, se contentan, el asunto está, justamente en saber que ese es ese que queda allí contentado, en conjunto y en una primera aproximación, diremos que aquello, que satisfacen por la vía del displacer, es, al fin y al cabo, la ley del, placer cosa por lo demás admitida, digamos que, para una, satisfacción de esta índole, penan demasiado, hasta cierto punto, este penar de más es la única justificación de nuestra, intervención, entonces no puede decirse que en lo que toca a la satisfacción, no se alcanza la meta, si se alcanza, esta no es una toma de, posición ética definitiva, pero, en cierta medida, nosotros, los, analistas, abordamos el problema así en tanto sabemos un, poquito más que los demás acerca de lo normal y lo anormal, sabemos que las formas de acomodo entre lo que anda mal y lo, que anda bien constituyen una serie continua, en el análisis, tenemos ante nosotros un sistema donde todo se acomoda y que, alcanza su propio tipo de satisfacción, los analistas nos metemos, en el asunto en la medida en que creemos que hay otras vías, más, cortas, por ejemplo, en todo caso, nos referimos a la pulsión, justamente porque el estado de satisfacción se ha de rectificar a, nivel de la pulsión, esta satisfacción es paradójica, cuando se le presta atención, uno repara en que allí, entra en juego algo nuevo, la categoría de lo, imposible, esta categoría, para los fundamentos de Slash, concepciones freudianas, es absolutamente radical, el camino del, sujeto y aquí pronuncio el único término en relación al cual puede, situarse la satisfacción, pasa entre dos murallas de imposible, a la función de lo imposible hay que abordarla con prudencia, como toda función que se presenta en forma negativa, quisiera, simplemente sugerirles que la mejor manera de abordar estas, nociones es no tomarlas por el lado de la negación, este método, nos llevaría aquí a la pregunta acerca de lo posible, y lo imposible, no es forzosamente su contrario, o si no, entonces, como lo opuesto, a lo posible es con toda certeza lo real, tendremos que definir lo real, como lo imposible, por mi parte, no tengo ninguna objeción al respecto y sobre todo, cuando por añadidura, en Freud, lo real aparece de esa forma, es, decir, como el obstáculo al principio del placer, lo real es el tropiezo, el hecho de que las cosas no se acomodan de inmediato, como, querría la mano que se tiende hacia los objetos exteriores, pienso, empero que esta es una concepción enteramente ilusoria y reducida, del pensamiento de Freud sobre este punto, lo real se distingue, como lo dije la vez pasada, por su separación del campo del, principio del placer, por su desexualización, por el hecho de que su, economía, en consecuencia, admite algo nuevo que es, justamente, lo imposible, pero lo imposible está presente también en el otro campo, como, esencial, el principio del placer hasta se caracteriza por estarlo, imposible tan presente en él que nunca se le reconoce como tal, la idea de que la función del principio del placer es satisfacerse, mediante la alucinación, lo ilustra no es más que una ilustración, en cierto modo, al dar con su objeto la pulsión se entera, precisamente, de que no es así como se satisface, porque si se, distingue, en el inicio de la dialéctica de la pulsión, el notel, bedurfnis, la necesidad de la exigencia pulsional, es justamente, porque ningún objeto de ningún not, necesidad, puede satisfacer la, pulsión, aunque la boca quede ahí, está esa boca que se abre en el, registro de la pulsión, no se satisface con comidas sino, como se, dice, con el placer de la boca, por eso, precisamente, en la, experiencia analítica la pulsión oral se encuentra de ultea, en una, situación en la que todo lo que hace es ordenar el menú, esto se, hace sin duda con la boca que se encuentra, que está en el principio de la satisfacción, lo que va a la boca vuelve a la boca y se agota en ese placer que, acabo de llamar, para referirme a términos usuales, placer de la, boca, Freud lo dice, vean el texto, en cuanto al objeto, en la pulsión, que quede bien claro que no tiene, a decir verdad, ninguna, importancia, es enteramente indiferente, siempre hay que pararla, oreja cuando se lee a Freud, cuando se leen cosas como estas, tiene que producirse, a fin y al cabo, alguna reacción, para poder decir que en la pulsión, sea cual fuere, el objeto es, indiferente, como hay que concebir este objeto, para la pulsión, oral, por ejemplo, es evidente que no se trata de alimento, ni de, rememoración de alimento, ni de eco de alimento, ni de cuidados de, la madre, sino de algo que se llama el pecho, y que parece de lo más, natural, porque pertenece a la misma serie, si Freud señala que el, objeto no tiene ninguna importancia, en la pulsión, esto significa, probablemente que es necesario, revisar por completo, la función del, pecho como objeto, a la función de objeto, del pecho de objeto, a causa del deseo, según la noción que yo propongo, tenemos que concebirla de, modo que nos permita decir, el lugar que ocupa, en la satisfacción de, la pulsión, la mejor fórmula, me parece la siguiente, la pulsión le, da la vuelta, lo contornea, tendremos ocasión de aplicarla, respecto, a otros objetos, tour, vuelta, ha de tomarse aquí, con la ambigüedad, que le imprime la lengua francesa, a la vez, punto en torno al cual se, gira, turn, y trick, juego de manos, 4, presento por último, el asunto de la fuente, si quisiéramos incluir, a toda costa, la regulación vital, en la función de la pulsión, seguramente pensaríamos, que hay que tomar las cosas, por este, lado, porque, porque las zonas llamadas, erógenas, se reconocen, solo en esos puntos, que para nosotros, se diferencian por su, estructura de borde, porque se habla de la boca, y no del esófago, o del estómago, estos participan también, en la pulsión oral, pero en, lo que respecta a lo erógeno, hablamos de la boca, y no solo de la, boca, sino también de los labios, y los dientes, de lo que Homero, llama el cercado de los dientes, lo mismo pasa con la pulsión anal, no se dice todo cuando se, dice que cierta función viviente, está integrada a una función de, intercambio con el mundo, el excremento, hay otras funciones, excremenciales, y otros elementos, participan en ellas, además del, margen del ano, que no obstante, y también para nosotros, se, define como la fuente, y el punto de partida, de cierta pulsión, diré que si a algo, se parece la pulsión, es a un montaje, no es un montaje, concebido dentro, de una perspectiva finalista, esta perspectiva, es la que se instaura, en las teorías modernas, del, instinto, y allí la presentificación, de una imagen de montaje, es, cabalmente satisfactoria, dentro de esta perspectiva, un montaje, por ejemplo, es la forma específica, que hace que la gallina, en el, corral se aplaste, contra el suelo, si se pasa a unos metros, por, encima de ella, un trozo de papel, recortado en forma de halcón, es, decir, algo que desencadena, una reacción, más o menos apropiada, y cuya sutileza consiste, por cierto, en hacernos ver que esta no, siempre es apropiada, no estoy hablando de este tipo de montaje, el montaje de la pulsión, es un montaje que se presenta primero, como algo sin tonizón, tiene el sentido que adquiere cuando se, habla de montaje en un collage surrealista, si reunimos las, paradojas que acabamos de definir, a propósito del drag del objeto, de la meta de la pulsión, creo que la imagen adecuada sería la de, una dínamo enchufada a la toma de gas, de la que sale una pluma, de pavo real que le hace cosquillas al vientre de una hermosa mujer, que está allí presente para siempre en aras de la belleza del asunto, el asunto, por cierto, empieza a ponerse interesante porque la, pulsión, según Freud, define todas las formas con las que puede, invertirse un mecanismo semejante, ello no quiere decir que se, vuelve del revés a la dínamo, sino que se desenrollan sus hilos guión, ellos se convierten en la pluma de pavo real, la toma de gas pasa a, la boca de la dama y del medio sale una rabadilla, este es su ejemplo desarrollado, lean ese texto de Freud para la, próxima vez, en el verán a cada rato el salto, sin transición, entre slas, imágenes más heterogéneas entre sí, todo esto pasa solo a través, de referencias gramaticales, cuyo artificio percibirán fácilmente la, próxima vez, en efecto, como puede decirse simple y llanamente, como lo, hace Freud, que el exhibicionismo es lo contrario del boyeurismo, o, que el masoquismo es lo contrario del sadismo, Freud formula esto, por razones puramente gramaticales, de inversión del sujeto y del, objeto, como si el objeto y el sujeto gramaticales fuesen funciones, reales, es fácil demostrar que no es así, y basta referirse a nuestra, estructura del lenguaje para hacer imposible esta deducción, pero, en torno a este juego, Freud nos hace vislumbrar algo de la esencia, de la pulsión que definiré la próxima vez como el trazado del acto, respuestas, doctor Grimm, usted tocó un punto que evidentemente parece, de gran importancia, el hecho de que las cuatro cualidades que, especifican a la pulsión deben ser concebidas como elementos, discontinuos, mi pregunta es acerca del elemento de empuje, que, usted descuidó un poco en su exposición de hoy, porque, en su, opinión, creo, era uno de los caminos más cortos para extraviarnos, pero si, como lo muestra usted, la pulsión está a la postre destinada, a una combinatoria debido al hecho de la discontinuidad, surge el, problema de la contradicción inherente a la energía del sistema, que, es concebida como una fuerza constante y, a la vez, sujeta a la, variación, me gustaría que precisara esto, si puede, en la medida en, que toca un punto de vista que sigue siendo para mí muy, importante, y que no veo claro en su enseñanza, a saber, el punto, de vista económico, si, volveremos sobre esto, y ya verá el sesgo con que lo, tomaremos, es fácil preverlo si lee mi artículo, hay una referencia, que puede orientarnos y que no mencioné, o bien por falta de, tiempo o bien porque es algo que se elimina por sí mismo las más, de las veces trazo aquí una vía en contacto con mi auditorio, la, referencia es a cierto capítulo de la energética, en un sistema límite hay cierta manera de inscribir cada punto, definido como un punto caracterizado según la energía potencial, respecto a los puntos más cercanos se habla entonces de, notación o acotación escalar, entonces, es posible definir cada, punto según cierta derivada, ya saben que en el cálculo, infinitesimal se acotan así las variaciones infinitamente pequeñas, para cada punto habrá, por tanto, una derivada respecto a la, vertiente más cercana, y esta derivada se anotará para cada punto, del campo, la derivada puede inscribirse en forma de vector, y es, posible componer el conjunto de los vectores, hay entonces una ley, que a primera vista resulta curiosa, pero que es considerada, fundamental, de tal vector que realiza la composición de slas, derivadas connotadas de cada punto del campo desde el punto de, vista de la energía potencial, aquello que sobrepasa cierta, superficie que es precisamente lo que yo llamaría la yancia por, definirse según una estructura de bordés, para una misma, superficie, constante, sean cuales fueran las variaciones del, sistema, lo que se haya, no obstante, en el plano de la integración, de potencial, eso que se llama el flujo, es por tanto constante, para nosotros, entonces, lo tocante al drang de la pulsión es, algo que se puede connotar en relación a la calle, y sólo así, en la, medida en que la calle inscribe en la economía de la pulsión esta, estructura de borde, las variaciones fisiológicas, las variaciones profundas, las que, se inscriben en la totalidad del organismo, están sometidas a todos, los ritmos y aún a las descargas que pueden producirse en ocasión, de la pulsión, en cambio, el drang, el empuje de la pulsión, se, caracteriza por la constancia mantenida, esta, recurriendo a una, imagen que de algo servirá, corresponde a la medida de una, abertura hasta cierto punto individualizada, variable, o sea, que hay, gente más bocona que otra, incluso convendría tenerlo en cuenta, a, veces, en la selección de un analista, pero, en fin, de esto nos, ocuparemos en otro marco de referencias, esto no agota su pregunta, pero es voz a una solución racional de, la antinomia que usted plantea y que yo, justamente, mantenía en, suspenso, pues yo subrayaba lo que subraya Freud, cuando el, sistema funciona acoplado a LUMUELT, se trata de descarga, y, cuando se trata de TRIEBRACE, entonces, por ese lado, hay una, barrera, no se le ha prestado atención a esto, pero a fin de cuentas, que quiere decir, que no hay barrera, exceptuando la investigación, que está en el propio campo, entonces lo que tenemos que, designar, precisamente, es que en la medida en que el propio, campo entraña esta investición, no puede haber, para él, este, funcionamiento de barrera, doctor Matis, una pregunta acerca de la estructura del borde, cuando se trata de la boca y del margen anal, localiza usted la, erotización en los dos extremos, donde sitúa usted lo que ocurre a, nivel del esófago, a nivel gástrico, en el vómito, a nivel de slá, tráquea, hay en esto algo enteramente diferente de lo que usted, planteó respecto de los labios, me limité a los dos bordes que entraña el tracto, también, hubiese podido decir que el borde de los párpados, la oreja, el, ombligo, son asimismo bordes, y la función del erotismo abarca todo, esto, en la tradición analítica nos remitimos siempre a la imagen, estrictamente focalizada de las zonas reducidas a su función de, borde, esto no quiere decir en absoluto que en nuestra, sintomatología no intervengan otras zonas, pero consideramos que, intervienen en esa zona de caída que denomino de sexualización y, función de la realidad, tomemos un ejemplo, en la función en la que el objeto sexual se, escurre por la pendiente de la realidad y se presenta como un, paquete de carne, surge esa forma de desexualización tan, manifiesta que, en la histeria, se llama reacción de asco, esto no, quiere decir que afirmemos que el placer está localizado en esas, zonas erógenas, el deseo abarca y a Dios gracias, es de sobras, sabido algo muy distinto y aún algo que no es el organismo, aunque implique, en diversos niveles, al organismo, pero la función, central de la pulsión, que satisfacción está destinada a engendrar, justamente en la medida en que se excluyen zonas anexas, conexas, otras adquieren su función erógena, se convierten en, fuentes especificadas para la pulsión, entiende, por supuesto, la economía del deseo implica otras zonas que no, son estas zonas erógenas, pero fíjese en lo que pasa cada vez que, surgen, no en balde me refería al asco, hay, de veras, dos grandes, vertientes del deseo tal como surge en la caída de la sexualización, por un lado, el asco generado por la reducción del partener, sexual a una función de realidad sea cual fuere y, por otro, eso que, llamé, a propósito de la función escópica, la envidia, la envidia, la, envidia es algo distinto de la pulsión escópica, y el asco es algo, distinto de la pulsión oral, 6 de mayo de 1964, SIV, la pulsión parcial y su circuito, Dieganses Exoalstrebung, toda pulsión es parcial, la pulsión, el sexo y la muerte, los presuntos estadios, las chaulust, sadomasoquismo, o pop coma Heráclito, 48, cuando leo en el sitio Analytic Quarterly un artículo como el, del señor Edward Glover, Freudian Orneo Freudian, enteramente, dirigido contra las concepciones del señor Alexander, siento un, tufillo sordido a encierro al ver como se atacan, en nombre de, criterios obsoletos, concepciones como las de Alexander, a decir, verdad, yo no vacilé en atacarlo de la manera más firme, hace ya, 14 años en el congreso de psiquiatría de 1950, pero a fin de, cuentas, se trata de la concepción de un hombre de gran talento, cuando veo la degradación en que se cae al analizar su obra, creo, justo admitir que, a través de todos los avatares por los que ha, pasado, aquí mismo y en otras partes, mi discurso ha servido de, obstáculo contra una transmisión absolutamente cretinizante de la, experiencia del análisis, reanudo, a partir de esto, mi discurso sobre la pulsión, me vi, llevado a abordarlo después de haber postulado que la transferencia, es lo que manifiesta en la experiencia la puesta en acto de la, realidad del inconsciente en tanto ella es sexualidad, me, detenido en las consecuencias de esta afirmación, estamos seguros de que la sexualidad está presente en acción, en la transferencia únicamente porque en ciertos momentos se, muestra al descubierto como amor, de esto se trata, representa el, amor el punto culminante, el momento logrado, el factor indiscutible, que presentifica la sexualidad en el Iket nunc de la transferencia, a esto se opone con todas sus letras el texto de Freud que tiene, por objeto las pulsiones y sus vicisitudes, texto no aislado pero si, central, es el texto que comencé a abordar la vez pasada para que, prepararan la forma problemática, plagada de preguntas, en que se, presenta la introducción de la pulsión, espero que gran parte de los, que me escuchan hayan podido acudir entre tanto a este texto, así, se trate de personas que puedan leerlo en alemán, cosa altamente, deseable, o de quienes, a falta de algo mejor, lo hayan leído, siempre más o menos impropiamente traducido, en las otras dos, lenguas de la cultura, el inglés y el francés me limito a ponerle la, peor nota a la traducción francesa, sin detenerme, pormenorizadamente en las tremendas falsificaciones que abundan, en ella, salta a la vista, aún al leerlo por primera vez, que el artículo todo, está dividido en dos vertientes, en primer lugar, el desmontaje de, la pulsión en segundo lugar, el examen del Dahlieven, el acto de, amor, abordaremos este segundo punto, uno, Freud formula expresamente que de ninguna manera puede, considerarse el amor como representante de lo que él mismo, interroga con el término dieganse sexualstrebung, o sea, la, tendencia, las formas, la convergencia del esfuerzo sexual, en tanto, sea algo que culmine en gance, un todo susceptible de ser, aprehendido, y que sintetice su esencia y su función, con tabera ufdamidnitzuer, no es para nada así, exclama, Freud cuando le toca responder a esta sugerencia que anda en, boca de todos, nosotros, los analistas, la hemos traducido mediante, las más variadas fórmulas, todas engañosas, todo el artículo, en lo que a esto respecta, tiende a mostrar que respecto de la finalidad, biológica de la sexualidad, a saber, la reproducción, las pulsiones, tal, como se presentan en el proceso de la realidad psíquica, son, pulsiones parciales, las pulsiones, en su estructura, en la tensión que establecen, están ligadas a un factor económico, este factor económico, depende de las condiciones en que se ejerce la función del principio, del placer en un nivel que, en el momento oportuno, retomaremos, con el término realich, digamos desde ahora que puede, concebirse el realich como el sistema nervioso central en tanto, funciona, no como un sistema de relación, sino como un sistema, destinado a asegurar cierta homeostasis de las tensiones internas, debido, precisamente, a la realidad del sistema homeostático, la, sexualidad entra en juego únicamente en forma de pulsiones, parciales, la pulsión, justamente, es el montaje a través del cual la, sexualidad participa en la vida psíquica, y de una manera que tiene, que conformarse con la estructura de llancia característica del, inconsciente, coloquémonos en los dos extremos de la experiencia analítica, lo reprimido primordial es un significante, y aquello que se erige, encima para constituir el síntoma podemos considerarlo siempre, como andamiaje significante, lo reprimido y el síntoma son, homogéneos y siempre reductibles a funciones significantes, su, estructura, pese a erigirse sucesivamente como todo edificio, puede, no obstante, a fin de cuentas inscribirse en términos sincrónicos, en el otro extremo, está la interpretación, la interpretación, concierne a ese factor dotado de una estructura temporal especial, que traté de definir mediante la metonimia, en su término, la, interpretación apunta al deseo, al cual, en cierto sentido, es idéntica, en resumidas cuentas, el deseo es la interpretación misma, en el intervalo está la sexualidad, de no haberse manifestado la, sexualidad, en forma de pulsiones parciales, como lo que domina, toda la economía de este intervalo, nuestra experiencia no sería, más que una mántica, a la que entonces le cuadraría muy bien el, término neutro de energía psíquica, pero a la cual le faltaría aquello, que constituye en ella la presencia, el dasen, de la sexualidad, la legibilidad del sexo en la interpretación de los mecanismos, inconscientes es siempre retroactiva, esta legibilidad pertenecería, exclusivamente al registro de la interpretación, si no pudiésemos, estar seguros de que, en cada instante de la historia, las pulsiones, parciales han intervenido eficazmente, en el momento y lugar, apropiados, y no de manera errática, como se creyó al comienzo de, la experiencia analítica, desde el comienzo del psicoanálisis, se, impuso con una fuerza que sorprende, cuando se mira hacia atrás, que la sexualidad infantil no es un témpano errante desprendido del, gran banco de hielo de la sexualidad adulta, que interviene como, seducción sobre un sujeto inmaduro, en tres ensayos sobre la teoría de la sexualidad, Freud supo, postular la sexualidad como esencialmente polimorfa, aberrante, así, quedó roto el encanto de la supuesta inocencia infantil, por haberse, impuesto tan pronto, y yo diría que demasiado pronto, no sé, examinó detenidamente que representa esta sexualidad en su, esencia, a saber que, en lo referente a la instancia de la sexualidad, la situación es la misma para todos los sujetos, así sean niños o, adultos, todos se enfrentan sólo con la sexualidad que pasa por, las redes de la constitución subjetiva, las redes del significante, la, sexualidad sólo se realiza mediante la operación de las pulsiones en, la medida en que son pulsiones parciales, parciales respecto de la, finalidad biológica de la sexualidad, la integración de la sexualidad a la dialéctica del deseo requiere, que entre en juego algo del cuerpo que podríamos designar con el, término de aparejo entendido como aquello con lo que los cuerpos, pueden aparejarse en lo que toca a la sexualidad, que ha de, distinguirse de aquello con que los cuerpos pueden aparearse, la discusión sobre las pulsiones sexuales resulta un embrollo, porque no se repara en que la pulsión, aunque representa la curva, de la realización de la sexualidad en el ser vivo, sólo la representa, y, además, parcialmente, por qué asombrarse de que su término, último sea la muerte cuando la presencia del sexo en el ser vivo, está ligada a ella, hoy reproduje en la pizarra un fragmento de Heráclito, tomado, de la obra monumental en la que Diels recopiló lo que quedó, diseminado de la época presocrática, Dios, escribe, y esto aflora, como esas lecciones de sabiduría de las que puede decirse que dan, derecho en el blanco antes de todo el circuito de la elaboración, científica, al arco se le dio el nombre de la vida bios, el acento, cae sobre la primera sílaba, y su obra es la muerte, de entrada y durante toda su existencia, la pulsión integra, justamente una dialéctica del arco, y yo hasta diría del tiro al arco, con esto podemos darle su lugar en la economía psíquica, 2. Freud nos presenta entonces la pulsión en una forma muy, tradicional, utilizando en todo momento los recursos de la lengua y, apoyándose sin vacilaciones en algo que solo pertenece a ciertos, sistemas lingüísticos, las tres voces, activa, pasiva y media, pero, esto no es más que el cascarón, tenemos que darnos cuenta de, que esta reversión significante es una cosa, y otra, muy distinta, lo, que recubre, lo fundamental de cada pulsión es el vaivén con que, se estructura, es notable reparar en como Freud no puede designar estos dos, polos sin echar mano a ese algo que llamamos verbo, se en un, gc en orden, ver y ser visto, qa con diéresis len y gqa con diéresis lte guarden, atormentar y ser atormentado, y es porque, desde el comienzo, Freud da por sentado que no hay parte alguna del trayecto de la, pulsión que pueda separarse de su vaivén, de su reversión, fundamental, de su carácter circular, también es notable que para ilustrar la dimensión de esta, Berkerung, elija las chaulust, la dicha de ver, y algo que solo, puede designar con el acoplamiento de dos términos, el sado, masoquismo, cuando habla luego de estas dos pulsiones, y en, especial del masoquismo, se toma el cuidado de señalar muy bien, que hay tres tiempos, no dos, en estas pulsiones, hay que hacer la, distinción entre el regreso en circuito de la pulsión y lo que aparece, aunque sea por no aparecer, en un tercer tiempo, o sea, la, aparición de Ein-Meu es Subject, que ha de entenderse así no que, hay ya un sujeto, el de la pulsión, sino que lo nuevo es ver aparecer, un sujeto, este sujeto, que es propiamente el otro, aparece si la, pulsión llega a cerrar su trayecto circular, solo con su aparición en el, otro puede ser realizada la función de la pulsión, sobre esto quiero llamarles la atención ahora, vean en la pizarra, un circuito dibujado por esa flecha ascendente y descendente que, atraviesa, como dirán que es originariamente, la superficie, constituida por lo que la vez pasada define como el borde, considerado en la teoría como la fuente, queye, es decir, la zona, llamada erógena en la pulsión, la tensión siempre es un lazo, y no, puede disociarse de su regreso sobre la zona erógena, aquí se esclarecerá el misterio del Siel-Gemt, esa forma que, puede asumir la pulsión y que consiste en alcanzar la satisfacción, sin alcanzar su meta en la medida en que esta meta se define por, la función biológica, por la realización del apareamiento, reproductivo, porque no es esa la meta de la pulsión parcial, cual, es entonces, voy a dejar en suspenso la respuesta para examinar el término, meta y los dos sentidos que puede tomar, para diferenciarlo se, elegido una lengua en la que son particularmente expresivos, el, inglés, aim, si se encarga a alguien una misión, aim no se refiere a, lo que ha de traernos, se refiere al camino que tiene que recorrer, de aim es el trayecto, la meta tiene también otra forma, de goal, goal, en el tiro al arco, no es tampoco el blanco, no es el pájaro que, derribamos, es, más bien, haber marcado un punto y, con ello, haber, alcanzado la meta, la pulsión puede satisfacerse sin haber alcanzado aquello que, desde el punto de vista de una totalización biológica de la función, satisface supuestamente su fin reproductivo, precisamente porque, expulsión parcial y porque su meta no es otra que ese regreso en, forma de circuito, esta teoría está presente en Freud, en alguna parte dice que el, modelo ideal del autoerotismo podría ser el de una boca que se, besa a sí misma metáfora luminosa, hasta deslumbrante, como, todo lo que sale de su pluma, que sólo pide que se la complete con, una pregunta, en la pulsión, no podría llamarse a esta boca una, boca flechada, una boca cerrada en la que, en el análisis, vemos, asomar al máximo, en ciertos silencios, la instancia pura de Sla, pulsión oral cerrándose sobre su satisfacción, en todo caso, hay algo que nos obliga a distinguir esta, satisfacción del puro y simple autoerotismo de la zona erógena, y es, el objeto que con demasiada frecuencia confundimos con aquello, sobre lo cual se cierra la pulsión ese objeto que, de hecho, no es, otra cosa más que la presencia de un hueco, de un vacío, que, según Freud, cualquier objeto puede ocupar, y cuya instancia sólo, conocemos en la forma del objeto perdido a minúscula, el objeto a, minúscula no es el origen de la pulsión oral, no se presenta como el, alimento primigenio, se presenta porque no hay alimento alguno que, satisfaga nunca la pulsión oral, a no ser contorneando el objeto, eternamente faltante, el asunto, para nosotros ahora, es saber dónde se enchufa este, circuito y, antes que nada, si tiene características de espiral, es, decir, si el circuito de la pulsión oral lo continúa la pulsión anal, que, se convertiría entonces en el estadio siguiente, hay un progreso, dialéctico generado por la oposición, para aquellos que nos han, acostumbrado a considerar el asunto como ya zanjado, como algo, inscrito en el organismo, en nombre de un supuesto misterio del, desarrollo, esto es ya llevar las cosas demasiado lejos, esta concepción tiene visos de validez, porque el surgimiento de, la sexualidad en la forma que se ha dado en llamar acabada es, en, efecto, el producto de un proceso orgánico, pero no hay razón, alguna que permita aplicar esto a la relación entre las demás, pulsiones parciales, no hay ninguna relación de engendramiento, entre una pulsión parcial y la siguiente, el paso de la pulsión oral a la pulsión anal no es el producto de, un proceso de maduración, es el producto de la intervención de algo, que no pertenece al campo de la pulsión, la intervención, la, inversión de la demanda del otro, si hacernos que intervengan las, demás pulsiones, cuya serie podemos establecer y cuyo número es, limitado, se verían en un aprieto si tuviesen que situar, respecto a, las pulsiones que acabo de nombrar, dentro de una sucesión, histórica, las chaulust, pulsiones cópica, y aún lo que distinguiré en, el momento oportuno como pulsión invocante, y si tuviesen que, establecer entre ellas alguna relación de deducción o de génesis, no hay ninguna metamorfosis natural de la pulsión oral en, pulsión anal, pese a las apariencias que al respecto pueda tomar el, juego del símbolo que, en otros contextos, constituye el presunto, objeto anal, las heces, en relación al falo en su incidencia negativa, la experiencia nos demuestra que nada nos permite considerar que, exista una continuidad entre la fase anal y la fase fálica, que exista, una relación natural de metamorfosis, a la pulsión tenemos que considerarla bajo el acápice de la, constante Kraft, que la sostiene como tensión estacionaria, observemos hasta las metáforas que Freud nos presenta para, expresar esas emergencias la palabra que USA Schub dice, y, de inmediato la traduce con la imagen que tiene en mente al, respecto, la de un brote de lava, emisión material de la deflagración, energética que se produce en diversos tiempos sucesivos, que, completan, por venir uno tras otro, esa forma de trayecto de retorno, se ve muy claro en la metáfora freudiana como encarna esa, estructura fundamental algo que sale de un borde, que duplica su, estructura cerrada, siguiendo un trayecto que retorna y cuya, consistencia solo puede asegurarla el objeto, el objeto como algo, que debe ser contorneado, esta articulación nos lleva a considerar la manifestación de la, pulsión el modo de un sujeto acéfalo, pues todo en ella se articula, en términos de tensión, y su relación con el sujeto es tan solo de, comunidad topológica, articule el inconsciente como algo que se, sitúa en las llancias que la distribución de las investiciones, significantes instaura en el sujeto, figuradas en el algoritmo como el, rombo que coloco en el centro de toda relación del inconsciente, entre la realidad y el sujeto, pues bien, la pulsión desempeña su, papel en el funcionamiento del inconsciente, debido a que algo en el, aparejo del cuerpo está estructurado de la misma manera, debido a, la unidad topológica de las llancias en cuestión, 3, ahora, sigamos a Freud, cuando nos habla de las chaulust, ver, ser visto, será lo mismo, puede esto siquiera sostenerse sin, inscribirlo en términos significantes, será que habrá otro misterio, hay uno muy distinto y, para presentárselos, basta considerar que la, chaulust se manifiesta en la perversión, subrayo que la pulsión no, es la perversión, el carácter enigmático de la presentación que hace, Freud se debe, precisamente, a que quiere darnos una estructura, radical una estructura en la que el sujeto no está colocado aún, la perversión, en cambio, se define justamente por la manera de, colocarse en ella el sujeto, hay que considerar detenidamente el texto de Freud al respecto, el gran valor de los textos de Freud, en esta materia en la cual está, desbrozando, es que, como los buenos arqueólogos, deja en su sitio, el trabajo de excavación, de modo que si la excavación no está, terminada, se puede saber qué significan los objetos desenterrados, cuando el señor Fenichel pasa por ahí, hace lo que se hacía antes, recoge todo, se lo mete en los bolsillos, y luego lo pone en unas, vitrinas, sin ningún ordeno, al menos, según un orden enteramente, arbitrario, de modo que ya nadie puede encontrar nada, qué ocurre en el voyeurismo, en el momento del acto del, voyeur, dónde está el sujeto, dónde está el objeto, ya lo he dicho, el sujeto no está allí, en tanto se trata de ver, a nivel de la pulsión de, ver, está allí como perverso, y sólo se sitúa donde termina el lazo, en cuanto al objeto, el lazo gira a su alrededor, es proyectil, y con él, en la perversión, se alcanza el blanco, mi topología inscrita en la, pizarra no se los puede dar a ver, pero sí permite que lo admitan, el objeto aquí es mirada, mirada que es el sujeto, que lo, alcanza, que acierta en el tiro al blanco, basta con que recuerden lo, que dije del análisis de Sartre, este análisis hace surgir la instancia, de la mirada pero no a nivel del otro, cuya mirada sorprende al sujeto, en el momento en que está viendo por el hueco de la cerradura, lo, que ocurre es que el otro sorprende al sujeto, todo él, como mirada, escondida, así podrán captar cuál es la ambigüedad en juego cuando nos, referimos a la pulsión escópica, la mirada es ese objeto perdido y, de pronto, reencontrado, en la conflagración de la vergüenza, gracias a la introducción del otro, hasta ese momento, que busca, ver el sujeto, busca, sépase bien, al objeto como ausencia, lo que, el voyeur busca y encuentra no es más que una sombra, una sombra detrás de la cortina, fantaseará cualquier magia de, presencia, la de la más hermosa muchacha, aunque del otro lado, solo haya un atleta peludo, busca, no el falo, como dicen, sino, justamente su ausencia, y a eso se debe la preeminencia de ciertas, formas como objetos de su búsqueda, se mira lo que no se puede ver, si, gracias a la introducción del, otro, aparece la estructura de la pulsión, esta solo se completa de, veras en su forma invertida, en su forma de retorno, que es la, verdadera pulsión activa, en el exhibicionismo, el blanco del sujeto, es lo que se realiza en el otro, la verdadera mira del deseo es el, otro, el otro al que se fuerza, más allá de su implicación en la, escena, el exhibicionismo no solo involucra a la víctima, sino a la, víctima en tanto que está referida a algún otro que la mira, de modo que en este texto encontramos la clave, el nudo, de lo, que tanto ha obstaculizado la comprensión del masoquismo, Freud, articula de la manera más firme que el dolor nada tiene que ver con, el punto de partida de la pulsión sadomasoquista, se trata de una, herchaft, una beua con diéresis tigung, de una violencia ejercida sobre que, sobre algo que carece a tal punto del nombre que Freud decide y, a la vez, vacila, en dar como su primer modelo, en conformidad con, todo lo que aquí les expongo, la violencia que ejerce el sujeto sobre, sí mismo, en aras del ejercicio de un dominio, Freud retrocede y no le faltan razones, el azeta que se flagela, lo hace para un tercero, ocurre que eso no es lo que Freud quiere, captar solo quiere designar el retorno, la inserción en el cuerpo, propio, del punto de partida y del final de la pulsión, Freud pregunta, ¿en qué momento vemos introducirse la, posibilidad del dolor en la pulsión sadomasoquista, posibilidad del, dolor padecido por lo que en ese momento se ha convertido en, sujeto de la pulsión, es el momento, dice Freud, en que el lazo se, ha cerrado, en que ha habido una reversión de un polo al otro, en, que el otro entró en juego, en que el sujeto se tomó como término, terminal, de la pulsión, en ese preciso momento entra en juego el, dolor en la medida en que el sujeto lo padece del otro, en esta, deducción teórica se convertirá, podrá convertirse, en sujeto sádico, en la medida en que la vuelta completa del lazo de la pulsión haya, hecho intervenir la acción del otro, aquí vemos, al fin, ¿qué pasa con, la pulsión? el camino de la pulsión es la única forma de, transgresión permitida al sujeto con respecto al principio del placer, el sujeto se dará cuenta de que su deseo no es más que un, vano rodeo para pescar, engarzar, el goce del otro en la medida, en que al intervenir el otro, el sujeto se dará cuenta de que hay un, goce más allá del principio del placer, el forzamiento del principio del placer por la incidencia de la, pulsión parcial es lo que nos permite concebir que las pulsiones, parciales, ambiguas, están instaladas en el límite de una, heraltunstriev, del mantenimiento de una homeostasis, de su, captura por la figura velada que es la figura de la sexualidad, en la medida en que la pulsión pone de manifiesto el forzamiento, del principio del placer, se hace patente que más allá del real ich, interviene otra realidad, veremos por qué vuelta de las cosas resulta, que, en última instancia, esta otra realidad es la que otorga a ese, real ich su estructura y su diversificación, respuestas, j. a. Miller, la pregunta se refiere a la relación de la pulsión, con lo real, y a las diferencias entre el objeto de la pulsión, el del, fantasma y el del deseo, el objeto de la pulsión debe situarse en el plano de lo que llame, metafóricamente una subjetivización acéfala, una subjetivización sin, sujeto, un hueso, una estructura, un trazado, que representa una faz, de la topología, la otra faz es la que hace del sujeto, debido a sus, relaciones con el significante, un sujeto agujereado, estos agujeros, estos huecos, han de provenir de alguna parte, en sus primeras construcciones, en las primeras redes de, encrucijadas significantes que se estabilizan, Freud apunta hacia, algo, en el sujeto, que está destinado a mantener al máximo lo que, he llamado homeostasis, ello no quiere decir simplemente que se, rebasa cierto umbral de excitación, quiere decir también cierta, distribución de vías, Freud llega hasta emplear metáforas que, asignan un diámetro a esas vías, vías que permiten el, mantenimiento, la dispersión pareja, de cierta investición, en alguna parte Freud dice, categóricamente, que la presión de, lo que hay que reprimir en la sexualidad, para mantener el principio, del placer la libido, permite el progreso del propio aparato mental, y, por ejemplo, la instauración en el aparato mental, de la posibilidad, de carga que llamamos, Aufmerksankheit, posibilidad de atención, la, determinación del funcionamiento del real ich, que por un lado, satisface el principio del placer, y, a la vez, recibe indefenso las, cargas crecientes de la sexualidad, es responsable de su estructura, a este nivel ni siquiera nos vemos obligados a tomar en cuenta, ninguna subjetivación del sujeto, el sujeto es un aparejo, este, aparejo tiene lagunas, y en esas lagunas el sujeto instaura la, función de cierto objeto como objeto perdido, es el estatus del objeto, a en tanto está presente en la pulsión, en el fantasma, el sujeto a menudo pasa desapercibido, pero allí, está siempre, así sea en el sueño, la ensoñación, o cualquier otra, forma más o menos desarrollada, el sujeto se sitúa el mismo como, determinado por el fantasma, el fantasma es el soporte del deseo, no el objeto, el sujeto se, mantiene como sujeto deseante por una relación con un conjunto, significante que siempre es mucho más complejo, esto se ve a las, claras por la forma de libreto que asume, donde el sujeto, más o, menos reconocible, está en alguna parte escindido, dividido, habitualmente doble, en su relación con ese objeto, que las más de, las veces tampoco muestra su verdadero rostro, la próxima vez, retomaré lo que llamé la estructura de Sla, perversión, a decir verdad, se trata de un efecto invertido del, fantasma, el sujeto se determina a sí mismo como objeto, en su, encuentro con la división de la subjetividad, les mostraré y deploro que debido a la hora solo pueda, hacerlo de pasada, que el sujeto que desempeña este papel de, objeto es, exactamente, lo que sirve de soporte a la realidad de la, situación de lo que se llama pulsión sado masoquista, y solo está en, un único punto en la propia situación masoquista, justamente, porque el sujeto se hace objeto de una voluntad ajena, ocurre que, no solo se cierra sino también se constituye la pulsión sado, masoquista, el deseo sádico relacionado con un fantasma solo es posible, como lo indica Freud en este texto, en un segundo tiempo, el deseo, sádico existe en muchísimas configuraciones, y en las neurosis, también, pero no es aún el sadismo propiamente dicho, remítanse a mi artículo Kant con Sade, verán que el sádico, ocupa el mismo el lugar del objeto, pero sin saberlo, en provecho de, otro, y ejerce su acción de perverso sádico en aras del goce de ese, otro, ahí ve, entonces, diversas posibilidades de la función del objeto, a, el cual nunca se halla en la posición de ser la mira del deseo, es, o presubjetivo, o fundamento de una identificación del sujeto, o, fundamento de una identificación que el sujeto niega, en este, sentido, el sadismo no es otra cosa más que la negación del, masoquismo, esta fórmula permite aclarar muchas cosas de la, verdadera naturaleza del sadismo, pero el objeto del deseo, en el sentido corriente, es o un, fantasma que es en realidad el sostén del deseo, un señuelo, el análisis que hace Freud del amor permitirá que nos, adentremos en este tema del señuelo, con el cual se plantean todas, las preguntas previas que usted me hizo acerca de la relación del, sujeto con lo real, la necesidad que se le impuso a Freud de referirse a la relación, del y con lo real para introducir la dialéctica del amor siéndolo, real neutro, a decir verdad, lo real desexualizado, no interviene, cuando de la punción se trata, esto es lo que resultará más, enriquecedor para nosotros en lo tocante a como debemos concebir, la función del amor a saber, como debemos concebir su estructura, fundamentalmente narcisista, no cabe la menor duda de que existe lo real, que el sujeto solo, tenga una relación constructiva con ese real en una estrecha, dependencia respecto del principio del placer, del principio del placer, no forzado por la pulsión, ese es lo veremos la próxima vez, el, punto de emergencia del objeto de amor, el asunto, entonces, es, saber como este objeto de amor puede llegar a desempeñar un, papel análogo al del objeto del deseo sobre que equivoco se, basa la posibilidad de que el objeto de amor se convierta en objeto, de deseo, le he procurado algunas luces con esta exposición, algunas luces y algunas sombras, 13 de mayo de 1964, XV, del amor a la libido, el sujeto y el otro, el campo narcisista, la diferencia sexual, el campo de la pulsión, hacerse, ver, oír, chupar, cagar, el mito de la laminilla, hoy tengo el propósito de llevarlos del amor, en cuyo umbral nos, detuvimos la vez pasada, hasta la libido, aunque no sé si tendré, tiempo de cumplirlo, formularé, de entrada, cuál será el puntal de esta elucidación guión, que la libido no es algo fluido, algo que se escapa, no se reparte ni se, acumula, como un magnetismo, en los centros de focalización que, le ofrece el sujeto la libido debe concebirse como un órgano, en, los dos sentidos del término, órgano como parte del organismo y, órgano instrumento, pido disculpas si, tal como me lo dijeron la vez pasada, hay, ciertas oscuridades en el camino por donde los llevo, creo que esto, es característico de nuestro campo, no olviden que es cosa común, representar el inconsciente como un sótano, cuando no como una, caverna, para evocarla de Platón, pero esta comparación no es la, correcta, el inconsciente está más cerca de la vejiga, y quiero, mostrarles que, con tal de ponerle una lucecita adentro, esta vejiga, puede servir de linterna, porque asombrarse de que la luz tarde a, veces algún tiempo en encenderse, en el sujeto que, alternativamente, se muestra y se esconde, según las pulsaciones del inconsciente, solo captamos pulsiones, parciales, no encontramos en el lagance sexual, strebung, representación de la totalidad de la pulsión sexual, nos lo dice el, propio Freud, lo llevo tras él por la vía que traza este resultado, y, afirmo que todo lo que he aprendido de mi experiencia concuerda, con ello, no puedo pedirles a todos los presentes conformarse, enteramente a esto, ya que algunos carecen de esta experiencia, pero su presencia aquí responde a cierta confianza, confianza en lo, que llamaré teniendo en mientes el papel que desempeño para, ustedes, el papel del otro, la buena fe, se trata de una buena fe, sin duda, siempre precaria, supuesta, ya que, al fin y al cabo, donde termina esa relación del sujeto con el otro, que el sujeto como tal está en la incertidumbre debido a que, está dividido por efecto del lenguaje, eso les enseño yo, en tanto, soy Lacan, que sigue las huellas de la excavación freudiana, por el, efecto de la palabra, el sujeto se realiza cada vez más en el otro, pero con ello solo persigue una mitad de sí mismo, irá encontrando, su deseo cada vez más dividido, pulverizado, en la cernida, metonimia de la palabra, el efecto del lenguaje está incesantemente, mezclado con algo que constituye el telón de fondo de la, experiencia analítica, el sujeto solo es sujeto por su sujeción al, campo del otro, el sujeto proviene de su sujeción sincrónica en ese, campo del otro, por ello el sujeto tiene que salir de él, airoso, y en, ese salir airoso, a la postre, sabrá que el otro real, al igual que él, tiene que salir airoso también, tiene que arreglárselas, precisamente, en esto se impone la necesidad de la buena fe, fundada en la, certeza de que también en el otro está implícita la misma dificultad, respecto de las vías del deseo, la verdad, en este sentido, es lo que corre tras la verdad, hacia allá corro yo, hacia allá los llevo, como los perros de Aqueón, a, mi saga, cuando haya encontrado la guarida de la diosa, seguramente me convertiré en ciervo, y ustedes podrán devorarme, pero todavía nos queda algún trecho que correr, uno, a Freud, se lo representé entonces la vez pasada como la, figura de Abraham, de Isaac y de Jacob, Leon Bloy, en la salvación, a través de los judíos, los encarna en tres viejos semejantes que, según una de las formas de la vocación de Israel, se dedican, sentados en torno a una lona, a esa ocupación fundamental, la, compra-venta de cachivaches, están clasificando, ponen una cosa, de un lado y otra cosa del otro lado, Freud pone de un lado las, pulsiones parciales y del otro lado el amor, dice no es lo mismo, las pulsiones nos solicitan en el orden sexual, son algo que, viene del corazón, para sorpresa nuestra nos enteramos por el que, el amor, en cambio, es algo que viene del estómago, es lo que está, de rechupete, esto es sorprendente, pero aclara algo fundamental para la, experiencia analítica, la pulsión genital, si existe, en modo alguno, está articulada como las demás pulsiones, y esto, a pesar de la, ambivalencia amor-odio, en sus premisas y en su propio texto, Freud se contradice de veras cuando dice que la ambivalencia, puede pasar por ser una de las características de la reversión, de la, Berkerung de la pulsión, pero cuando la examina dice muy claro, que ambivalencia y reversión no son para nada la misma cosa, entonces, si la pulsión genital no existe, que vaya a que se la, a que la conformen en otra parte, en el lado donde no está la, pulsión, a la izquierda en mi esquema del pizarrón, ya ven como la, pulsión genital tiene que ir a que la conformen en el lado derecho, en el campo del otro, pues bien, esto coincide justamente con lo que nos enseña la, experiencia analítica, o sea, que la pulsión genital está sometida a la, circulación del complejo de Edipo, a las estructuras, elementales o, no, del parentesco, a esto se le llama campo de la cultura guión, denominación que resulta insuficiente, ya que se supone que este, campo se funda en un romance land donde presuntamente la, genitalidad subsiste como tal, cuando en realidad está disuelta, no, recogida, ya que en el sujeto no puede captarse en ninguna parte la, gansesexualstrebung, pero si bien no está en ninguna parte, está en él de manera, difusa, y el propósito de Freud, precisamente, es hacerlo sentir, todo lo que dice Freud del amor hace hincapié en el hecho de, que para concebir el amor hay que referirse necesariamente a otro, tipo de estructura que la de la pulsión, esta estructura de la pulsión, la divide en tres, tres niveles, nivel de lo real, nivel de lo económico, y, por último, nivel de lo biológico, las oposiciones correspondientes son triples, en el nivel de lo, real lo que interesa y lo que es indiferente, en el nivel de lo, económico lo que da placer, lo que da displacer, solo en el nivel, de lo biológico se presenta la oposición actividad a pasividad, en su, forma propia, única válida en lo que toca a su sentido gramatical, la, oposición amar ser amado, Freud propone considerar que el amor, en su esencia, solo, puede juzgarse como pasión sexual del Gesantich, en su obra, en pero, Gesantich es una faxal que ha de darse el sentido de, lo que Freud esboza cuando da cuenta del principio del placer, el, Gesantich es el campo que les propuse considerar como una, superficie, y una superficie bastante limitada, de tal modo que el, pizarrón pueda representarla, y en ella todo pueda ponerse por, escrito, se trata de esa red que se representa mediante arcos, lineas que unen puntos de convergencia, cuyo círculo cerrado indica, que ha de conservarse de homeostasis tensional, de tensión, mínima, de necesaria derivación, de difusión de la excitación por, miles de canales, cada vez que en uno de ellos la excitación llega a, ser demasiado intensa, la filtración del estímulo a la descarga es, justamente, el, aparato, la calota que ha de deslindarse en una esfera, en el, que se define primero lo que Freud llama el estadio del real ich, en, su discurso le adjudicará el calificativo de autoerotisch, como tenían que situar esto en algún momento del desarrollo, y, como la palabra de Freud es para ellos el evangelio, los analistas, sacaron la conclusión de que al lactante le es indiferente todo lo que, le rodea, es como para preguntarse como no se ha desboronado, todo en un campo cuyos observadores atribuyen un valor tan, aplastante a los artículos de fe por encima de la propia observación, a fin de cuentas, si hay algo que a nadie se le ocurre pensar, cuando observa a un lactante es que se desinteresa por lo que entra, en su campo de percepción, si hay algo de lo que no cabe duda es que hay objetos desde la, época más precoz de la fase neonatal, autoerotisch no puede de, ningún modo tener el sentido de desinterés para con ellos, si leen, este texto de Freud verán que el segundo tiempo, el tiempo, económico, consiste, justamente, en que el segundo ich, el segundo, por derecho, el segundo de un tiempo lógico, es el lustisch al que, califica de purificiert, lustisch purificado que se instaura en el campo, fuera de la curva de la calota en el que designo el primer real ich, de la explicación de Freud, el autoerotisch lo subraya el propio Freud, consiste en que, no habría surgimiento de objetos si no hubiese objetos buenos para, mi, el autoerotisch es el criterio del surgimiento y la repartición de, los objetos, allí se constituye, entonces, el lustisch, y también el campo del, un lust, del objeto como resto, como ajeno, el objeto que es bueno, conocer, y con razón, es el que se define en el campo del un lust, mientras que los objetos del campo del lustisch son amables, el, a hacen, y su vínculo profundo con el conocimiento, es el otro, campo, en este nivel no hay huellas de funciones pulsionales, salvo las, que no son verdaderas pulsiones, llamadas por Freud, en su texto, los y trieve, el nivel del ich es no pulsional, y en él les ruego lean, con atención el texto, Freud funda el amor, todo lo que queda así, definido a nivel del ich, solo adquiere valor sexual, solo pasa del, er al tungstriebe, la conservación, al sexual triebe, en función de la, apropiación de cada uno de estos campos, de su captura, por una, de las pulsiones parciales, Freud dice propiamente que, si destacamos aquí lo esencial, el sujeto registra, los acondieres y su ser en reyce, lo que viene del mundo exterior, de manera, puramente pasiva, no pulsional, su actividad proviene solo, jejen, de acondieres y su ser en reyce, durcheine, y jejen en trieve, de sus propias, pulsiones, se trata en esto de la diversidad de las pulsiones, parciales, ello nos lleva al tercer nivel que introduce Freud, el de la, actividad de pasividad, antes de recalcar sus consecuencias, quisiera simplemente, señalar el carácter clásico de esta concepción del amor, quererse su, bien, habrá que señalar que esto es, punto por punto, el, equivalente de lo que en la tradición se denomina la teoría física del, amor, el velle volum aliqui de santo Tomás, que tiene para nosotros, debido a la función del narcisismo, exactamente el mismo valor, hace ya bastante tiempo recalqué el carácter capcioso de este, presunto altruismo que se satisface preservando el bien, de quien, precisamente de quien nos es necesario, 2, sobre esto, precisamente, Freud se aboca a sentar las bases del, amor, solo con la actividad de pasividad entra en juego lo tocante a la, relación sexual en sentido estricto, pero, acaso la relación actividad de pasividad corresponde, exactamente a la relación sexual, les ruego que se remitan a tal, pasaje del hombre de los lobos, por ejemplo, o a otros pasajes, de los cinco psicoanálisis, en ellos Freud explica, a fin de, cuentas, que la referencia polar actividad pasividad sirve para, nombrar, recubrir, metaforizar, lo que en la diferencia sexual sigue, siendo insondable, nunca, en ninguna parte, Freud sostiene que, psicológicamente, haya otra manera de captar la relación masculino, femenino, que no sea por el representante de la oposición actividad, pasividad, como tal, la oposición masculino femenino no se alcanza, nunca, esto basta para designar la importancia de lo que aquí se, repite, en la forma de un verbo particularmente certero para, expresar de qué se trata, esta oposición pasividad actividad se, cuela, se moldea, se inyecta, es una arteriografía, y ni siquiera la, agotan las relaciones masculino femenino, es bien sabido, desde luego, que la oposición actividad, pasividad es capaz de dar cuenta de muchas cosas en el dominio, del amor, sin embargo, nosotros lidianos, justamente, con esa, inyección, valga la expresión, de sado masoquismo, que de ninguna, manera debe tomarse al pie de la letra en lo que se refiere a la, realización propiamente sexual, es cierto que en la relación sexual entran en juego todos los, intervalos del deseo, la eterna pregunta que se formula en el, diálogo de los amantes es, ¿qué valor tiene para ti mi deseo?, pero, el presunto valor, por ejemplo, del masoquismo femenino, como, suele llamarse, habría que someterlo a un serio examen, forma, parte de ese diálogo que, en muchos puntos, podría definirse como, un fantasma masculino, muchas cosas hacen pensar que el, sostenerlo implica una complicidad de parte nuestra, nosotros, los, analistas, nos limitaremos a las mujeres que forman parte de, nuestro grupo, para no meternos de lleno en la investigación, anglosajona, de resultados bastante pobres, y para no afirmar que al, respecto hay cierto consentimiento de las mujeres, cosa que nada, dice, llama mucho la atención que las representantes de ese sexo, en los círculos analíticos estén especialmente dispuestas a, sustentar la creencia basal en el masoquismo femenino, hay sin duda allí un velo que tapa los intereses de ese sexo y que, convendría no alzar demasiado a prisa, es una digresión, ciertamente en lo que respecta a nuestro tema, pero una digresión, profundamente ligada a él, como verán, pues nos tocará volver, sobre esta articulación, sea como fuere, a este nivel no hay nada que nos saque del, campo del amor, es decir, del marco del narcisismo, del cual dice, Freud con todas sus letras, que está formado por la inserción de lo, autoerotic en los intereses organizados del yo, dentro de este marco, puede muy bien haber representación de, los objetos del mundo exterior, elección y discernimiento, posibilidad, de conocimiento, o sea, todo el campo cubierto por la psicología, clásica, pero allí nada representa todavía al otro, al otro radical, al, otro como tal y precisamente por eso la psicología afectiva, hasta, Freud, resultó un fracaso, esta representación del otro falta, precisamente, entre esos dos, mundos opuestos que la sexualidad nos designa, con lo masculino y, lo femenino, si llevamos las cosas al extremo, hasta podría decirse, que el ideal vidil y el ideal femenino, están figurados en el psiquismo, por algo distinto de la oposición, actividad a pasividad de la que, hablaba antes, pertenecen en verdad a lo designado por un término, que no introduje yo, un término que una psicoanalista, psicoanalista endilgó a la actitud sexual femenina la mascarada, la mascarada no es lo que entra en juego en la parada, necesaria en los animales para el apareamiento y, por cierto, entre estos los oropeles, por lo general, son del macho, en el dominio humano la mascarada tiene otfo sentido, precisamente porque se, da, ya no en lo imaginario, sino en lo simbólico, ahora nos queda, a partir de esto, mostrar que la sexualidad, como tal hace acto de presencia, ejerce su actividad propia, por, intermedio de las pulsiones parciales, aunque esto parezca, paradójico, 3, todo lo que Freud asienta sobre las pulsiones parciales, corrobora el movimiento que les tracé en el pizarrón la vez pasada, el movimiento circular del empuje que emana del borde erógeno, para retornar a él como a su blanco, después de haber girado en, torno a algo que yo llamo el objeto a, yo asevero que así es como él, sujeto llega a alcanzar la dimensión, propiamente dicha, del otro, con mayúscula y un examen detenido de todo el texto pone a, prueba la verdad de lo que sustento, afirmo la distinción radical que existe entre el amarse a través, del otro cosa que no permite, en el campo narcisista del objeto, ninguna trascendencia al objeto incluido en él y la circularidad de, la pulsión, en la que la heterogeneidad entre la ida y la vuelta revela, una allancia en su intervalo, que hay de común entre ver y ser visto, remitámonos a la, schaulust, la pulsión escópica, Freud opone claramente, bestchau en, mirar un objeto extraño, un objeto propiamente dicho, a ser mirado, por una persona extraña, bestchau duerden, y es que no es lo mismo una persona que un objeto, al final del, círculo, digamos que el lazo que los une sea floja, o que su línea, punteada se nos pierde un poco, Freud, por cierto, para enlazarlos, debe agarrarlos en las manos por la base donde el origen y la, punta se juntan, y tratar de encontrarles la unión precisamente, en el punto de retorno, lo agarra y dice que la raíz de la pulsión, escópica ha de aprenderse por entero en el sujeto, en el hecho de, que el sujeto se ve a sí mismo, y ocurre, que por tratarse de Freud, no se engaña, no es verse, en el espejo, es el psteinsexual, gliedbeschau en se mira, diría, yo, en su miembro sexual, pero ojo, tampoco esto cuadra muy bien, y ello porque se, identifica este enunciado con su inverso que es bastante curioso y, cuya ironía nadie ha puesto de relieve, para sorpresa mía, da como, resultado sexual gliedbone y generper sombeschautwarden, en, cierta forma, así como al número 2 le encanta ser impar, al, sexo, o al pene le encanta ser mirado, quien ha podido de veras, captar el carácter subjetivable de semejante sentimiento, de hecho, la articulación del lazo que forma el ir y venir de la, pulsión se logra con mucha facilidad con solo cambiar en el último, enunciado uno de los términos de Freud, no cambio eigenes object, el objeto propiamente dicho que es, precisamente, a lo que se, reduce el sujeto, no cambio von frender person, el otro, desde, luego, ni cambio bestchaut, pero en el lugar de werdenpongo, machen en la pulsión de lo que se trata es de hacerse ver, la, actividad de la pulsión se concentra en ese hacerse, y podríamos, quizá lograr ciertos esclarecimientos si lo referimos al campo de slas, de más pulsiones, por desgracia tengo que ir deprisa, y no solo a brevio sino, también lleno los huecos que, curiosamente, Freud dejó en su, enumeración de las pulsiones, después del hacerse ver me gustaría aportar, otro, el hacerse oír, del cual Freud ni habla siquiera, tengo que indicarles rápidamente la diferencia con el hacerse, ver, los oídos son el único orificio, en el campo del inconsciente, que no puede cerrarse, mientras que el hacerse ver se indica con, una flecha que de veras retorna al sujeto, el hacerse oír va hacia el, otro, la razón de esto es estructural, y no podía dejar de señalarlo de, paso, consideremos la pulsión oral, que es, se habla de fantasmas, de devoración, hacerse engullir, en efecto, todos saben que este es, precisamente el término otrificado de la pulsión oral, que linda con, todas las resonancias del masoquismo, y, por qué no ponerlas, cosas en la estacada, ya que nos referimos al lactante y al pecho, y, como la lactancia es la succión, digamos que la pulsión oral es el, hacerse chupar, es el vampiro, esto esclarece, por cierto, que hay de ese objeto singular, el, pecho, que me esfuerzo tanto en que separen de la metáfora, alimentaria, el pecho es también un aplique, pero, que chupa, chupa el organismo de la madre, así queda indicado, adecuadamente, en este nivel, la reivindicación que hace el sujeto, de algo que está separado de él, pero que le pertenece y con lo cual, ha de completarse, a nivel de la pulsión anal, descansemos un poco, parece que, ya la cosa no anda para nada, y, sin embargo, cuando se dice, hacerse cagar, tiene mucho sentido, cuando se dice aquí, que, uno se hace cagar a lo grande, se está en relación con el gran, cagador, el gran molesto, es un gran error identificar sencillamente, el famoso escivalo con la función que se le da en el metabolismo de, la neurosis obsesiva, es un gran error amputarle lo que representa, en ocasiones, como regalo, y despojarlo de la relación con la, polución, la purificación, la catarsis, es una equivocación no ver que, de allí sale la función de la oblatividad, para decirlo todo, el objeto, en esto, no está muy lejos del ámbito de lo que llamamos alma, que nos revela esta vista a vuelo de pájaro, no parece como, si la pulsión, en esa vuelta al revés que representa su bolsa, al, invaginarse a través de la zona erógena, tiene por misión ir en, busca de algo que, cada vez, responde en el otro, no voy a repetir, la serie, digamos que en lo que toca a las chaulust, es la mirada, lo, señalo solo para poder tratar más adelante, los efectos sobre el otro, de este movimiento de llamado, 4, quiero destacar aquí, la relación de polaridad del ciclo pulsional, con algo que siempre está en el centro, es un órgano de la pulsión, que ha de tomarse en el sentido de instrumento, o sea, en un, sentido distinto del que tenía antes, en la esfera de inducción de Lich, convendría entonces, que nos ocupáramos de este órgano inasible, ese objeto que solo podemos contornear, ese falso órgano, para, decirlo todo, el órgano de la pulsión se sitúa en relación al verdadero órgano, para que de veras lo palpen, y para sustentar que es este el único, por lo que, en el campo de la sexualidad, está al alcance de nuestra, aprehensión, me voy a permitir presentarles un mito, para hacerlo, acudiré al padrinazgo histórico de lo que en el banquete de Platón, se dice sobre la naturaleza del amor, por boca de Aristófanes, esta utilización supone, desde luego, que tomemos la licencia de, emplear, en la lid con la verdad, ese aparato que siempre evité, emplear con mi auditorio anterior, di a mi auditorio modelos antiguos, y en particular en el campo, de Platón, pero solo les proporcioné el aparato para acabar en este, campo, no soy de los que dicen hijos míos, aquí hay un tesoro, para que por eso me vayan a labrar el campo, les procure la reja y, el arado, a saber, que el inconsciente está hecho de lenguaje y, en, un momento dado, hace más o menos tres años y medio, ello dio, como resultado tres trabajos bastante buenos, pero ahora lo que, hay que decir es el tesoro solo puede encontrarse por la vía que, anuncio, esta vía participa de lo cómico, ello es esencial para la, comprensión de cualquiera de los diálogos de Platón y, a fortiori, de, lo que hay en el banquete, se trata, si se quiere, de una broma, es, por supuesto, la fábula de Aristófanes, esta fábula es, de veras, un, desafío al tiempo ya que se ha mantenido por los siglos de los siglos, sin que nadie haya tratado de superarla, yo lo voy a intentar, al esforzarme por puntualizar lo que se dijo en el congreso de, Bonneval llegué a formular algo que podría expresarse de la, siguiente manera les voy a hablar de la laminilla, si quieren acentuar su lado chistoso pueden llamarla la, hombreleta, esta hombreleta como verán, es más fácil de animar que el, hombre primordial en cuya cabeza siempre hay que poner un, homúnculo para hacerlo aridar, cada vez que se rompen las membranas del huevo de donde va, a salir el feto que ha de convertirse en un recién nacido, imagínense, que de él escapa algo, es decir, que con un huevo se puede hacer, un hombre y también la hombreleta o la laminilla, la laminilla es una cosa extra plana que se desplaza como la, amiba, solo que el asunto es un poco más complicado, pero es algo, que anda por todas partes, y como es algo que está relacionado, con lo que el ser sexuado pierde en la sexualidad enseguida les, diré por qué, es, como la amiba respecto de los seres sexuados, inmortal, inmortal porque sobrevive a todas las divisiones, porque, subsiste a todas las intervenciones exisíparas, y su carrera no se, detiene, esto es bastante inquietante, simplemente supongan que, mientras duermen muy tranquilos viene y les envuelve la cara, difícilmente podría evitarse una lucha con un ser con semejantes, propiedades, pero no sería una lucha fácil, esta laminilla, este, órgano, cuya característica es no existir, pero que no por ello deja, de ser un órgano podría hablarles más ampliamente de su lugar, zoológico, es la libido, es la libido como puro instinto de vida, es decir, de vida inmortal, de vida irreprimible, de una vida que, por su parte, no necesita de, ningún órgano, de vida simplificada e indestructible, es justamente, lo que se le sustrae al ser viviente por estar sometido al ciclo de la, reproducción sexual, y de estos son los representantes, los, equivalentes todas las formas enumerables del objeto a, los objetos, a no son más que sus representantes, sus figuras, el pecho, como, equívoco, como elemento característico de los mamíferos igual, que la placenta, representa bien esa parte de sí mismo que el, individuo pierde al nacer, y que puede servir para simbolizar el más, recóndito objeto perdido, podría emplear la misma referencia para, todos los demás objetos, esto esclarece la relación del sujeto con el campo del otro, vean, lo que dibujé en el pizarrón se los voy a explicar, en el mundo del real ich, del yo, del conocimiento, todo puede, existir como ahora, incluyéndonos a todos ustedes y a la conciencia, sin que ello entrañe para nada, dígase lo que se diga, un sujeto, si, el sujeto es lo que afirmo en mi enseñanza, el sujeto determinado, por el lenguaje y la palabra, esto quiere decir que el sujeto, in initio, empieza en el lugar del otro, en tanto es el lugar donde surge el, primer significante, pero, ¿qué es un significante? lo vengo machacando desde, hace tanto tiempo que no tengo por qué articularlo aquí otra vez guión, un significante es lo que representa un sujeto, ante quien, no ante, otro sujeto, sino ante otro significante, para ilustrar este axioma, supongan que descubren en pleno desierto una piedra cubierta de, jeroglíficos, no les cabrá la menor duda de que allí hubo un sujeto, que los inscribió, pero creer que todo significante le está destinado a, uno es un error, y prueba de ello es que a lo mejor no los entienden, sin embargo, uno los define como significantes, porque está seguro, de que cada uno de esos significantes está relacionado con los, demás, justamente, de esto se trata en la relación del sujeto con el, campo del otro, el sujeto nace en tanto que en el campo del otro surge el, significante, pero debido justamente a este hecho, eso que antes no, era nada, nada sino sujeto a punto de advenir, queda fijado como, significante, la relación con el otro hace surgir, para nosotros, lo que, representa la laminilla no la polaridad sexuada, la relación de lo, masculino con lo femenino, sino la relación del sujeto viviente con lo, que pierde por tener que pasar por el ciclo sexual para reproducirse, así explico la afinidad esencial de toda pulsión con la zona de la, muerte y concilio las dos caras de la pulsión, la pulsión que, a un, tiempo, presentifica la sexualidad en el inconsciente y representa, en su esencia, a la muerte, así comprenderán también por qué les he hablado del, inconsciente como de algo que se abre y se cierra, porque su, esencia consiste en marcar el tiempo en que, por nacer con el, significante, el sujeto nace dividido, el sujeto es ese surgimiento, que, justo antes, como sujeto, no era nada, y que apenas aparece, queda fijado como significante, de esta conjunción del sujeto en el campo de la pulsión con el, sujeto tal como es evocado en el campo del otro, de ese esfuerzo, por alcanzarse uno al otro, depende el que haya un punto de apoyo, para la gance sexual strebung, y es el único, sólo allí está, representada la relación de los sexos en el inconsciente, en lo que toca al resto, la relación sexual queda expuesta a los, azares del campo del otro, expuesta a las explicaciones que se le, dan, entregada a la anciana de quien Dafne tiene que aprender, cómo hacer para hacer el amor la fábula no es vana, respuestas, F, cual, la pregunta es acerca de la pérdida que sufre el, viviente sexuado y luego sobre la articulación actividad de pasividad, usted subraya efectivamente una de las carencias de mi, discurso, la laminilla tiene un borde, se inserta en la zona erógena, es decir, en uno de los orificios del cuerpo, en la medida en que, estos orificios están vinculados con la abertura cierre de la allancia, del inconsciente, tal como lo muestra toda nuestra experiencia, las zonas erógenas están vinculadas con el inconsciente porque, es allí donde se anuda a ellas la presencia de lo viviente, hemos, descubierto que el órgano de la libido, la laminilla, precisamente, enlaza con el inconsciente a la pulsión llamada oral, la anal, a las, que yo agrego la pulsión escópica y otra que casi podríamos llamar, la pulsión invocante, cuyo privilegio, como se lo dije incidentalmente, nada de lo que digo es enteramente en broma es no poder, cerrarse, en cuanto a la relación de la pulsión con la actividad pasividad, creo haberme explicado cabalmente al decir que en lo que respecta, a la pulsión, esta relación es puramente gramatical, es soporte, artificio, que Freud emplea para que captemos el vaivén del, movimiento pulsional, pero he reiterado unas cuatro o cinco veces, que no se puede reducir, simple y llanamente, a una reciprocidad, hoy indiqué de forma muy explícita que cada uno de los tres, tiempos, a, b y c, con que Freud articula cada pulsión debe ser, reemplazado por la fórmula del hacerse ver, oír, y toda la lista que, les enumere, esto implica fundamentalmente actividad, en lo cual, coincido con lo articulado por el propio Freud cuando distingue los, dos campos, el campo pulsional de un lado, y del otro, el campo, narcisista del amor, subrayando que a nivel del amor hay, reciprocidad entre amar y ser amado, mientras que en el otro campo, solo se trata de una pura actividad urchseine e higiene trieve para el, sujeto, está claro, de hecho, salta a la vista que aún en su, supuesta fase pasiva, el ejercicio de una pulsión, masoquista, por, ejemplo, exige que el masoquista, si me permiten decirlo así, sube, la gota gorda, 20 de mayo de 1964, el campo del otro y retorno a la, transferencia, sbi, el sujeto y el otro, la alienación, la dinámica sexual, afanisis, el error piagético, ve la bolsa o la vida, el, por qué, si el psicoanálisis ha de constituirse como ciencia del, inconsciente convendría a partir de que el inconsciente está, estructurado como un lenguaje, de ello he deducido una topología cuyo fin es dar cuenta de la, constitución del sujeto, ocurre que en una época, ya superada espero, se me objetó que, al dar así la primacía a la estructura, descuido la dinámica tan, presente en nuestra experiencia aún se me dijo que logró eludir el, principio afirmado en la teoría freudiana de que esta dinámica es por, esencia y enteramente sexual, espero que el proceso de mi seminario de este año, y en, especial el punto culminante al que llegó la vez pasada, les, demuestre que esta dinámica nada ha perdido en el asunto, 1, recalco, para los que estuvieron ausentes la sesión pasada, que, he añadido un elemento totalmente nuevo a esta dinámica ya, veremos, en lo que sigue, el empleo que le doy, primero puse el acento en la repartición que constituyo al, oponer, en lo que toca a la entrada del inconsciente, los dos campos, del sujeto y del otro, el otro es el lugar donde se sitúa la cadena del, significante que rige todo lo que, del sujeto, podrá hacerse presente, es el campo de ese ser viviente donde el sujeto tiene que aparecer, y he dicho que por el lado de ese ser viviente, llamado a la, subjetividad, se manifiesta esencialmente la pulsión, por ser por definición toda pulsión, pulsión parcial, ninguna de, ellas representa cosa que Freud evoca de paso para preguntarse, si es el amor quien la realiza, la totalidad de la sexualstrebung, de, la tendencia sexual, en la medida en que pueda concebirse como, presentificación en el psiquismo, si es que tiene cabida en el, de la, función de la fortflanzung, la reproducción, nadie puede negar esta función en el plano biológico, pero yo, afirmo, siguiendo a Freud, que da fe de ello de todos los modos, posibles, que esta función, como tal, no está representada en el, psiquismo, en el psiquismo no hay nada que permita al sujeto, situarse como ser macho o ser hembra, el sujeto solo sitúa, en su psiquismo, sus equivalentes guión, actividad y pasividad, y estos nunca la representan, exhaustivamente, Freud llega hasta la ironía de subrayar que esta, representación no es ni tan coercitiva ni tan exhaustiva como podría, pensarse Durkheim en Dundaslieblich, la polaridad del ser, de lo macho y de lo hembra la representa únicamente la polaridad, de la actividad, que se manifiesta a través de los triebe, y la, pasividad, que solo es pasividad respecto de lo exterior, jeje en Dier, a con Dieres y su ser en Reise, solo esta división con ello terminé la vez pasada, hace, necesario lo primero que puso al descubierto la experiencia analítica, que las vías de lo que hay que hacer como hombre o como mujer, pertenecen enteramente al drama, a la trama, que se sitúa en el, campo del otro el edipo es propiamente eso, sobre esto hice hincapié la vez pasada cuando les dije que lo, que debe hacer como hombre o como mujer, el ser humano lo tiene, que aprender por entero del otro, al respecto evoque a la vieja del, cuento de Daphnis y Chloe, fábula que indica que hay un campo último, el de la realización sexual, cuyos caminos, a fin de cuentas, el, inocente desconoce, que la pulsión, la pulsión parcial, sea lo que allí lo orienta, que, solo la pulsión parcial represente en el psiquismo las consecuencias, de la sexualidad, indica que la sexualidad está representada en el, psiquismo por una relación del sujeto que se deduce de algo que no, es la propia sexualidad, la sexualidad se instaura en el campo del, sujeto por la vía de la falta, aquí se superponen dos faltas, una se debe al defecto central en, torno al cual gira la dialéctica del advenimiento del sujeto a su propio, ser en la relación con el otro debido a que el sujeto depende del, significante y el significante está primero en el campo del otro, esta, falta retoma la otra falta, la falta real, anterior, que ha de situarse en, el advenimiento del ser viviente, o sea, en la reproducción sexuada, la falta real es lo que pierde el ser viviente, de su porción de, viviente, por reproducirse por la vía sexuada, esta falta es real, porque remite a algo real que el ser viviente, por estar sujeto al, sexo, queda sometido a la muerte individual, el mito de Aristófanes pone en imágenes, de una forma patética, y engañosa, la persecución del complemento, al formular que el ser, vivo, en el amor, busca al otro, a su mitad sexual, la experiencia, analítica sustituye esta representación mítica del misterio del amor, por la búsqueda que hace el sujeto, no del complemento sexual, sino de esa parte de sí mismo, para siempre perdida, que se, constituye por el hecho de que no es más que un ser viviente, sexuado, que ya no es inmortal, ven entonces como la misma razón que hace que el ser viviente, sea inducido a su realización sexual por el señuelo, hace que la, pulsión, la pulsión parcial, sea intrínsecamente pulsión de muerte, y, representa por sí misma la porción que corresponde a la muerte en, el ser viviente sexuado, así, desafiando, acaso por primera vez en la historia, el mito tan, prestigioso que Platón adjudica a Aristófanes, lo sustituí la vez, pasada por un mito destinado a encarnar la parte faltante, que llame, el mito de la laminilla, es una importante novedad porque designa la libido, no como un, campo de fuerzas, sino como un órgano, la libido es el órgano esencial para comprender la naturaleza de, la pulsión, este órgano es irreal, lo irreal no es lo imaginario, se, define por articularse con lo real de un modo que no podemos, aprender, y por ello, justamente, requiere de una presentación, mítica, tal como la nuestra, pero ser irreal no impide a un órgano, encarnarse, de inmediato les doy su materialización, una de las formas más, antiguas de encarnar, en el cuerpo, este órgano irreal es el tatuaje, la escarificación, la incisión tiene precisamente la función de ser, para el otro, de situar en él al sujeto, señalando su puesto en el, campo de las relaciones del grupo, entre cada uno y todos los, demás, y, a la vez, tiene de manera evidente una función erótica, percibida por todos los que han abordado su realidad, también mostré que en la relación básica de la punción es, esencial el movimiento con el cual la flecha que parte hacia él, blanco sólo cumple su función por realmente emanar de él y, regresar al sujeto, en este sentido, el perverso es quien se sale con, la suya más directamente que nadie, mediante un corto circuito, al, integrar de la manera más profunda su función de sujeto a su, existencia de deseo, la reversión de la punción en este caso es algo, muy distinto de la variación de ambivalencia que hace que el objeto, pase del campo del odio al del amor, y viceversa, según resulte o no, provechoso al bienestar del sujeto, uno no se convierte en, masoquista cuando el objeto no sirve para su objetivo, la enfermita, de Freud, denominada la homosexual, no se convierte en, homosexual porque su padre la decepciona hubiera podido, buscarse un amante, cuando se está en la dialéctica de la pulsión, lo que rige es siempre otra cosa, la dialéctica de la pulsión es, básicamente diferente de lo que pertenece al registro del amor así, como al del bien del sujeto, por eso hoy quiero poner el acento en las operaciones de la, realización del sujeto en su dependencia significante respecto del, lugar del otro, 2, todo surge de la estructura del significante, esta estructura se, basa en algo que inicialmente denominé la función del corte, y que, ahora, en el desarrollo de mi discurso, se articula como función, topológica del borde, la relación del sujeto con el otro se engendra toda en un, proceso de hiancia, si no fuese por esto, lo tendríamos todo a la, mano las relaciones entre los seres en lo real, incluyéndolos a, ustedes, aquí presentes, podrían generarse en términos de, relaciones inversamente recíprocas, este es el empeño de la, psicología y de toda una sociología, que pueden obtener resultados, en el dominio animal, porque la captura imaginaria basta para, motivar todo tipo de conductas en el ser vivo, el psicoanálisis, muestra que la psicología humana pertenece a otra dimensión, la vía filosófica hubiese bastado para mantener esta dimensión, pero resultó deficiente a falta de una definición satisfactoria del, inconsciente, el psicoanálisis, por su parte, manifiesta que los, hechos de la psicología humana no son concebibles si está ausente, la función del sujeto definido como efecto del significante, ciertamente, estos procesos han de articularse circularmente, entre el sujeto y el otro, del sujeto llamado al otro, al sujeto de lo, que él mismo vio aparecer en el campo del otro, del otro que, regresa allí, este proceso es circular, pero, por naturaleza, sin, reciprocidad, pese a ser circular, es asimétrico, como ven, hoy los llevo de nuevo al terreno de una lógica cuya, importancia esencial quiero recalcar, toda la ambigüedad del signo reside en que representa algo, para alguien, este alguien puede ser muchas cosas, puede ser el, universo entero, en la medida en que se nos enseña, desde hace, algún tiempo, que la información circula por él, con el negativo de la, entropía, todo nudo donde se concentren signos como, representantes de algo, puede pasar por ser alguien, en cambio, hay que recalcar que un significante es aquello que representa a un, sujeto para otro significante, al producirse en el campo del otro, el significante hace surgir el, sujeto de su significación, pero solo funciona como significante, reduciendo al sujeto en instancia a no ser más que un significante, petrificándolo con el mismo movimiento con que lo llama a funcionar, a hablar, como sujeto, esta es propiamente la pulsación temporal en, la cual se instituye lo característico del punto de partida del, inconsciente como tal el cierre, hay un analista que, en otra dimensión, lo percibió y trató de, señalarlo con un término que era nuevo y que nunca ha sido, aprovechado desde entonces en el campo del análisis la afanisis, la desaparición, Jones, quien lo inventó, la confundió con algo, bastante absurdo el temor de ver desaparecer el deseo, la, afanisis empero, debe situarse de manera más radical en el nivel, donde el sujeto se manifiesta en ese movimiento de desaparición, que califique de letal, también en otra forma, denominé este, movimiento el fading del sujeto, insistiré en esto para que vean hasta qué punto existe siempre es la, posibilidad de orientarse en la experiencia concreta, y aún en la, observación, con la condición de dejarse guiar por este mecanismo, y dejar que elimine los puntos ciegos, lo mostraré con un ejemplo, el error piagético para los que crean que es un neologismo, aclaro que se trata del señor Piaget, reside en la noción de lo que, se ha llamado el discurso egocéntrico del niño, definido como el, estadio donde supuestamente falta lo que esta psicología alpina, llama la reciprocidad, la reciprocidad está muy lejos del horizonte, de lo que ha de solicitarnos en ese momento, y la noción de, discurso egocéntrico es un contrasentido, en este famoso discurso, que se puede grabar, el niño no habla para sí, como se dice, sin duda, no se dirige tampoco al otro, si utilizamos la repartición teórica, que han deducido de la función del tú y del yo, pero tiene que haber, otros allí, cuando las criaturas están todas juntas, entregándose, por ejemplo a jueguitos de operaciones, como los que les dan en, ciertos métodos llamados de educación activa, entonces hablan guión, hablan, valga la expresión francesa, a con acento grave la cantonade, en alta voz pero, a nadie en particular, este discurso egocéntrico, es una buen entendedor, entonces volvemos a encontrar aquí, la constitución del sujeto en, el campo del otro, tal como la designa la flechita en la pizarra, si se, le capta cuando nace en el campo del otro, lo característico del, sujeto del inconsciente, es que está, bajo el significante que, desarrolla sus redes, sus encadenamientos y su historia, en un lugar, indeterminado, más de un elemento del sueño, casi todos, en verdad, pueden, servir de punto para situarlo diversamente en la interpretación, creer, que podemos hacerlo decir lo que querramos, es no haber, comprendido nada, hay que admitir que los psicoanalistas no se, explican demasiado bien, la interpretación no puede plegarse a, cualquier sentido, la interpretación designa una sola secuencia de, significantes, pero el sujeto, en efecto, puede ocupar diversos sitios, según el significante bajo el cual se le coloque, voy a abordar ahora las dos operaciones que pienso articular, hoy en la relación del sujeto con el otro, 3, dicha relación, proceso de borde, proceso circular, hemos de, apoyarla en ese pequeño rombo que empleo como algoritmo, precisamente, en mi grafo, porque es necesario integrarla a algunos, de los productos acabados de esta dialéctica, es imposible no integrarla, por ejemplo, al propio fantasma, dólar, punto tampoco es posible no integrarla, a ese nudo radical a donde confluyen la demanda y la pulsión, designado como dólara, y que, podría denominarse el grito, atengámonos a ese pequeño rombo, es un borde, un borde, funcionando, basta dotarlo de una dirección vectorial, aquí el, sentido inverso al de las manecillas del reloj, determinado por el, hecho de que nuestras escrituras, al menos, se leen de izquierda a, derecha, cuidado, se trata de apoyos para el pensamiento que no dejan, de ser artificiosos, pero toda topología se apoya en algún artificio guión, esto se debe, justamente, al hecho de que el sujeto depende del, significante, en otras palabras, a cierta impotencia del pensamiento, la V de la mitad inferior del rombo, diremos que es aquí el Bell, constituido por la primera operación, pienso detenerme en ella, unos instantes, tal vez piensen que son estas cosas un poco necias, pero la, lógica lo es siempre, en cierta medida, si no se llega a la raíz de la, necedad, se cae inexorablemente en la majadería, los ejemplos, sobran, como el de las presuntas antinomias de la razón, del tipo guión, el catálogo de todos los catálogos que no se incluyen a sí mismos, lo cual conduce a una impas que, vaya a saber por qué, produce, vértigo a los lógicos, la solución, por cierto, es bastante simple el, significante con el que se designa al mismo significante no es, por, supuesto, el mismo significante con que se designa al otro, cosa que, salta a la vista, la palabra obsoleta, en tanto puede significar que la, palabra obsoleta es una palabra obsoleta, no es la misma palabra, en ambos lados, esto nos animará a perfeccionar ese Bell que he, introducido aquí, se trata del Bell de la primera operación esencial que funda al, sujeto, me atrevo a pensar que puede tener algún interés, desarrollarlo aquí, ante un público bastante nutrido, pues se trata, nada menos que de esa operación que podemos llamarla, alienación, nadie podrá negar que esta alienación está muy de moda en la, actualidad, hágase lo que se haga siempre se está un poco más, alienado, ya sea en lo económico, lo político, lo psicopatológico, lo, estético y todo lo que venga, quizá no esté de más llegar a la raíz, de esta famosa alienación, querrá decir, tal como parece que yo sostengo, que el sujeto, está condenado a sólo verse surgir, y ni nitro, en el campo del otro, podría ser, pero de ningún modo, de ningún modo, la alienación consiste en ese Bell que condena, si la palabra, condenar no suscita objeciones, la retomo al sujeto a sólo, aparecer en esa división que he articulado lo suficiente, según creo, al decir que si aparece de un lado como sentido producido por el, significante, del otro aparece como afanisis, bien vale la pena ilustrar este Bell para diferenciarlo de los otros, usos del Bell, de lo, hay dos, saben, por pequeño que sea su, conocimiento de la lógica, que existe el Bell exhaustivo, o voy allá o, voy allí, si voy allá no voy allí, tengo que escoger, hay otra manera, de emplear el Bell, voy a un lado o al otro, da lo mismo, son, equivalentes, son dos Bells que no son iguales, pero además, hay, un tercer Bell, y para no extraviarlos les diré enseguida para qué, sirve, la lógica simbólica, muy útil por los esclarecimientos que, procura en un dominio muy delicado, nos ha enseñado a distinguir el, alcance de la operación denominada reunión, para hablar como se, habla cuando se trata de conjuntos, sumar dos colecciones es algo, muy distinto de reunirlas, si en este círculo, el de la izquierda, hay, cinco objetos, y si en el otro hay también cinco, sumarlos da diez, pero los objetos pueden pertenecer a ambos círculos, si dos de los, objetos pertenecen a ambos círculos, reunirlos consistirá, en este, caso, en no duplicar su número, en la reunión solo habrá ocho, objetos, me disculpo si esto les parece pueril, pero lo evoco para, indicarles que el Bell que intentaré articular, se apoya exclusivamente, en la forma lógica de la reunión, el Bell de la alienación se define por una elección cuyas, propiedades depende de que en la reunión uno de los elementos, entrañe que sea cual fuere la elección, su consecuencia sea un hilo, uno ni lo otro, la elección solo consiste en saber si uno se propone, conservar una de las partes, ya que la otra desaparece de todas, formas, ilustremos esto con lo que nos interesa, el ser del sujeto, el que, está aquí del lado del sentido, si escogemos el ser, el sujeto, desaparece, se nos escapa, cae en el sinsentido, si escogemos el, sentido, este solo subsiste cercenado de esa porción de sinsentido, que, hablando estrictamente, constituye, en la realización del sujeto, el inconsciente, en otros términos, la índole de este sentido tal como, emerge en el campo del otro es la de ser eclipsado, en gran parte, de su campo, por la desaparición del ser, inducida por la propia, función del significante, todo esto tiene una implicación muy directa y que ha pasado, demasiado desapercibida cuando se la diga, verán que es una, evidencia, aunque una evidencia que no se ve, la consecuencia de, la alienación es que la última instancia de la interpretación no reside, en que nos entregue las significaciones de la vía por donde anda lo, psíquico que tenemos ante nosotros, este alcance no es más que, preludio, el objetivo de la interpretación no es tanto el sentido, sino, la reducción de los significantes a su sinsentido para así encontrar, los determinantes de toda la conducta del sujeto, los remito al respecto al aporte que mi discípulo Leclerc, presentó en el congreso de Bonneval, en la medida en que se trata, de una aplicación de mis tesis, verán que en su intervención aislaba, la secuencia del unicornio, no, como se creyó en la discusión, en su, dependencia significativa, sino justamente en su carácter irreductible, e insensato de cadena de significantes, lo que acabo de describirles es de gran importancia, este o, alienante no es una invención arbitraria, ni, como suele decirse, una, entelequia, está en el lenguaje, ese o existe, tanto es así que, convendría también, en la lingüística, distinguirlo, de inmediato les, daré un ejemplo, la bolsa o la vida, si elijo la bolsa, pierdo ambas, si elijo la vida, me queda la vida sin la bolsa, o sea, una vida cercenada, ya veo, que me están entendiendo, es legítimo que haya encontrado en Hegel la justificación de esta, apelación de vel alienante, en Hegel, que es, no desperdiciemos, municiones se trata de generar la primera alienación, esa, alienación por la que el hombre emprende el camino hacia la, esclavitud, que ha libertado la vida, si elige la libertad, pum, pierde, ambas inmediatamente, si elige la vida, tiene una vida amputada, de la libertad, tiene que haber en esto algo muy peculiar, denominaremos este, algo tan peculiar el factor letal, este factor está presente en ciertas, distribuciones que nos muestra ese juego de significantes que a, veces vemos actuar en el propio centro de la vida se les llama, cromosomas, y puede ocurrir que uno de ellos tenga una función, letal, vamos a controlar esto mediante un enunciado un tanto, particular, ya que hace intervenir, en uno de esos campos, a la, propia muerte, por ejemplo libertad o muerte, aquí, por entrar en juego la, muerte, se produce un efecto de estructura un tanto diferente en, ambos casos, tengo a las dos, como es sabido, que a libertad, a fin de, cuentas, es como la famosa libertad de trabajo por la que luchó, según dicen, la revolución francesa puede ser también la libertad, de morirse de hambre, y precisamente a eso condujo en el siglo XIX, por ello, luego, hubo necesidad de revisar ciertos principios, si, eligen la libertad, entonces, es la libertad de morir, es curioso que, en las condiciones en que le dicen a uno libertad o muerte, la única, prueba de libertad que pueda darse sea justamente elegir la muerte, pues así se demuestra que uno tiene la libertad de elegir, en ese momento que por cierto es también un momento, hegeliano, conocido como el terror, esta reparación muy otra está, destinada a poner en evidencia lo esencial, en este campo, del vel, alienante el factor letal, 4, lo avanzado de la hora solo me permite una introducción de la, segunda operación, esta operación lleva a su término la circularidad, de la relación del sujeto con el otro, pero en ella se demuestra una, torsión esencial, mientras que el primer tiempo se basa en la subestructura de la, reunión, el segundo se basa en la subestructura denominada, intersección o producto, se sitúa justamente en esa misma lúnula, donde encontrarán la forma de la llancia, del borde, la intersección de dos conjuntos está constituida por los, elementos que pertenecen a los dos conjuntos, allí se producirá la, segunda operación a la que esta dialéctica conduce al sujeto, es tan, esencial definir esta segunda operación como la primera, pues en, ella vemos asomar el campo de la transferencia, la denominaré, introduciendo así mi segundo término nuevo, la separación, separaré, separar, acudiré de inmediato al equívoco del se, pararé, latín del separer, con todos los sentidos fluctuantes que, tiene en francés tanto vestirse como defenderse, procurarse lo, necesario para que los demás se cuiden de uno, y acudiré incluso, amparado por los latinistas, al separer, el parirse de que se trata, en este caso, como, desde este nivel, ha de procurarse el sujeto, este es el origen de la palabra que designa en latín el parir, engendrer, en francés, es término jurídico, como lo son, curiosamente por cierto, todas las palabras que designan el traer al, mundo en indoeuropeo, la propia palabra parto tiene su origen en, una palabra que, en su raíz, solo significa procurar un hijo al marido, operación jurídica y, digámoslo, social, trataré de mostrarles la próxima vez como, igual que con la, función del vel alienante, tan diferente de los otros vel definidos, hasta ahora, esta noción de intersección tiene su utilidad, veremos, como surge de la superposición de dos faltas, el sujeto encuentra una falta en el otro, en la propia intimación, que ejerce sobre él el otro con su discurso, en los intervalos del, discurso del otro surge en la experiencia del niño algo que se puede, detectar en ellos radicalmente me dice eso, pero, que quiere, este intervalo que corta los significantes, que forma parte de la, propia estructura del significante, es la guarida de lo que, en otros, registro de mi desarrollo, he llamado metonimia, allí se arrastra, allí, se desliza, allí se escabulle, como el anillo del juego, eso que, llamamos el deseo, el sujeto aprende el deseo del otro en lo que, no encaja, en las fallas del discurso del otro, y todos los porqué del, niño no surgen de una avidez por la razón de las cosas más bien, constituyen una apuesta a prueba del adulto, un, porque me dices, eso, resucitado siempre de lo más hondo que es el enigma del, deseo del adulto, ahora bien, para responder a esta captura, el sujeto, como, gribo huille, responde con la falta antecedente, con su propia, desaparición, que aquí sitúa en el punto de la falta percibida en el, otro, el primer objeto que propone a ese deseo parental cuyo objeto, no conoce, es su propia pérdida, signo de interrogación abierta, puede perderme, el fantasma, de su muerte, de su desaparición, es el primer objeto que el sujeto, tiene para poner en juego en esta dialéctica y, en efecto, lo hace guión, como sabemos por muchísimos hechos, la anorexia mental, por, ejemplo, sabemos también que el niño evoca comúnmente el, fantasma de su propia muerte en sus relaciones de amor con sus, padres, una falta cubre a la otra, por tanto, la dialéctica de los objetos, del deseo, en la medida en que efectúa la juntura del deseo del, sujeto con el deseo del otro, hace tiempo les dije que era el mismo, guión, pasa por lo siguiente, no hay respuesta directa, una falta, generada en el tiempo precedente sirve para responder a la falta, suscitada por el tiempo siguiente, creo que he recalcado bastante los dos elementos de esta, nueva y fundamental operación lógica que traté de adelantarles hoy, la no reciprocidad de la torsión en el retorno, respuestas, j. a. Miller, al fin y al cabo, no busca usted mostrar que la, alienación de un sujeto que ha recibido la definición de haber nacido, en un campo externo a él, que lo constituye y según el cual se, ordena, se distingue radicalmente de la alienación de una, conciencia de sí, en suma, no será Lacan contra Hegel, lo que acaba de decir está muy bien, es justamente lo contrario, de lo que acaba de decirme Green, se acercó a darme un apretón, de manos al menos moral, y me dijo, muerte del, estructuralismo, usted es hijo de Hegel, no estoy de acuerdo, creo, que al decir Lacan contra Hegel usted está más cerca de la verdad, aunque, por supuesto, no se trata de un debate filosófico, Dr. Green, los hijos matan a los padres, 27 de mayo de 1964, S.B. el sujeto y el otro I, la afanisis, el asunto del borste y un repra con diéresis sentans, la libertad, la representación y el señuelo hegeliano, el deseo de Descartes, el escepticismo, la certeza y el sujeto a quien se le supone el saber, las minúsculas, valor de la experiencia pabloviana, cuando les dije, al comienzo de nuestras conversaciones, yo no, busco, encuentro, quise decir que en el campo de Freud basta, agacharse para recoger lo que allí hay, el natracón diéresis glitch, por ejemplo, fue descuidado en lo que toca a su verdadero alcance, pese a que allí estaba y no había más que recogerlo, también recuerdo la sorpresa que se llevó un día alguien que seguía las mismas pistas, que yo, al reparar en lo que podía hacerse con el enzigerzug, el rasgo unario, hoy quisiera mostrarles la importancia, ya señalada en mi esquema de la pasada sesión, de lo que Freud denomina, en el plano de la represión, el borste y un repara con diéresis sentanz, uno, borste y unge entraña ese tipo de falla que lleva a la lengua, alemana a poner ese prescindibles que no se pueden relacionar con la, declinación normal del determinante, pero que le son necesarias, para formar sus palabras compuestas, hay, pues, aquí, dos, términos, borste y unge, repara con diéresis sentanz, la vez pasada les hablé de la forma de la alienación, la ilustré, con varios ejemplos y les dije que podía articularse en un bel de, naturaleza muy peculiar, hoy podríamos tratar de articularla de, algunas maneras distintas, por ejemplo, no hay algo, sin alguna, otra cosa, la dialéctica del esclavo es, evidentemente, no hay, libertad sin vida, pero no habrá para él vida con libertad, de la una a, la otra hay una condición necesaria, esta condición necesaria se, convierte, justamente, en la razón suficiente que causa la pérdida de, la exigencia original, quizás se produzca esto también en algunos de mis seguidores, no hay modo de seguirme sin pasar por mis significantes, pero ello, entraña ese sentimiento de alienación que los incita a buscar, según, la fórmula de Freud, la pequeña diferencia, desgraciadamente, debido a esta pequeña diferencia pierden el alcance de la dirección, que les señalo, por ello pese a todo, no soy tan quisquilloso, dejo, que cada cual siga su camino en la dirección que señalo, gustosamente hubiese pasado por alto la rectificación de la, traducción inicial que hice de ese, Borsteljungsrepracondieresisentans, rectificación tan cara para quien la efectuó, yo había destacado que Freud pone el acento en el hecho de, que la represión se ejerce sobre algo que pertenece al orden de la, representación que él denomina, Borsteljungsrepracondieresisentans, en cuanto introduje, hace varios años, esta observación, insistí, en el hecho de que Freud subraya que no es en absoluto el afecto a lo, reprimido esto era también una manera de leer lo que escribe, Freud con el título de Verdrakondieresingung, el artículo que sigue al artículo, sobre el inconsciente en la serie de textos considerados como, metapsicológicos, el afecto y ya veremos que quiere decir en, nuestra teoría se va con su música a otra parte, la que encuentre, sobrarán siempre profesores de psicología que justifiquen, junto con, el paciente, que el afecto cobre sentido justamente allí donde no, está en su lugar, de allí mi insistencia en que lo reprimido no es lo, representado del deseo, la significación, sino el representante guión, traduje literalmente, de la representación, en esto interviene en algunos la función de la alienación y no, falta quien, ha cicateado por las exigencias del prestigio de la, autoridad universitaria infatuado por el desempeño de su función, pretende corregir la traducción hecha por mi, el, Bortelluns repra con diéresis sentances, digamos, el representante, representativo, parece poca cosa, pero en un librito sobre la psicosomática, que, acaba de aparecer, puede hallarse toda una argumentación sobre, no sé qué presunto desconocimiento en lo que al fin y al cabo hay, que denominar mi teoría del deseo, y mediante una breve nota que, se refiere a algún pasaje inasible tomado de un texto propuesto por, dos de mis discípulos, se subraya que, por seguirme a mí, convierten al deseo en el representante representativo de la, necesidad, no discuto el que mis discípulos hayan escrito esto o no, aunque no logramos encontrar el pasaje, lo importante es que la, única observación pertinente de este libro sumamente insustancial, consiste en afirmar, nosotros, por nuestra parte, diríamos más bien, que el deseo es el representante no representativo, pues bien, eso es precisamente lo que quiero decir, y digo guión, porque lo que quiero decir, lo digo, al traducir, borstellungsrepracondieresis sentanz por representante de la representación, podemos localizar en nuestro esquema de los mecanismos, originales de la alienación a ese borstellungsrepracondieresis sentanz en ese, primer apareamiento significante que nos permite concebir que el, sujeto aparece primero en el otro, en la medida en que el primer, significante, el significante unario, surge en el campo del otro y, representa al sujeto para otro significante, significante cuyo efecto, es la afanisis del sujeto, de allí, la división del sujeto si bien el, sujeto aparece en alguna parte como sentido, en otra parte se, manifiesta como fading, desaparición, se trata, entonces, permítaseme la expresión, de un asunto de vida o muerte entre el, significante unario y el sujeto como significante binario, causa de su, desaparición, el borstellungsrepracondieresis sentanz es el significante binario, este significante constituye el punto central de la urberdacondieresis ung, punto que, como indica Freud en su teoría, al pasar al inconsciente, será el punto de ansie ung, el punto de atracción que hace posible, todas las demás represiones, los demás pasos similares hacia el, lugar de la unterdrugt, de lo que ha quedado debajo como, significante, de esto se trata en el término, borstellungsrepracondieresis sentanz, el sujeto encuentra el camino de regreso del vel de la alienación, en la operación que denomine, el otro día, separación, mediante la, separación el sujeto encuentra, digamos, el punto débil de la pareja, primitiva de la articulación significante, en la medida en que es, por, esencia, alienante, en el intervalo entre estos dos significantes se, aloja el deseo que se ofrece a la localización del sujeto en la, experiencia del discurso del otro, del primer otro con que tiene que, vérselas, digamos, para ilustrarlo, la madre, en este caso, el deseo, del sujeto se constituye en la medida en que el deseo de la madre, esté allende o aquende de lo que dice, íntima, de lo que hace surgir, como sentido, en la medida en que el deseo de la madre es, desconocido, allí en ese punto de carencia se constituye, el sujeto, mediante un proceso no carente de engaño ni de esa torsión, fundamental por la cual lo que el sujeto vuelve a encontrar, no es lo, que anima su movimiento de reallazgo vuelve, entonces, al, punto inicial, el de su falta como tal, el de la falta de su afanisis, más adelante examinaremos en detalle sus consecuencias, respecto de la cura, y veremos que este efecto de torsión es, esencial para integrar la fase de salida de la transferencia, por, ahora quiero detenerme en lo esencial de la función del deseo, en la, medida, en que el sujeto viene a jugar su mano en la separación, el, significante binario, el, borstejunt repara con diéresis en tans, que da un terdruct, caído abajo, es esencial articular bien todo esto pues, de inmediato, esclarece regiones muy diferentes, cosa que es el signo de la, interpretación, por metafísico que pueda parecer, ya que hay que admitir que, nuestra técnica emplea con frecuencia la expresión y verar algo, como si la cosa se diera por sentada, no está de más notar de paso, que allí está en juego ese término que bien merece la calificación de, espectro la libertad, justamente, el sujeto tiene que liberarse del, efecto afanísico del significante binario, y, todo bien mirado, ocurre, que de eso se trata efectivamente en la función de la libertad, no en balde, puestos a justificar en nuestra experiencia ese, término de vel de la alienación, hallamos como sus dos soportes, más evidentes esas dos elecciones que, según su formulación, estructuran la posición del esclavo y la posición del amo, la del, esclavo, a quien se da a elegir entre la libertad o la vida, se resuelve, en un no hay libertad sin vida, y su vida queda para siempre, cercenada de la libertad, y si se examina el asunto con una mirada, de largo alcance, se verá que la alienación del amo se estructura, exactamente de la misma manera, pues si Hegel indica que el, estatus del amo lo instaura la lucha a muerte por el puro prestigio, ello se debe a que también el amo constituye su alienación, fundamental haciendo pasar su elección por la muerte, por supuesto, podría decirse que el amo, igual que el esclavo, no, está a salvo de la muerte, que finalmente le llegará, y que allí está el, límite de su libertad, pero esto es poco decir, pues esa muerte no es, la muerte que constituye la elección alienante del amo, la de la lucha, a muerte por el puro prestigio, la revelación de la esencia del amo, se manifiesta en el momento del terror, el momento en que a él se lee, dice libertad o muerte, y en el que evidentemente sólo puede elegir, la muerte para tener la libertad, la imagen suprema del amo es ese, personaje de la tragedia de Claudel, signe de Kou con acento circunflejo Fontaine, sobre la, cual hice una larga digresión en mi seminario, signe de Kou con acento circunflejo Fontaine, no quiere renunciar a nada que pertenezca a su registro, el del amo, y los valores por los que se sacrifica sólo conllevan, además de su, sacrificio, la necesidad de renunciar a lo más recóndito de su propio, ser, porque el sacrificio de estos valores la lleva a renunciar a su, esencia, a su propio ser, a lo más íntimo de su ser, este personaje, ilustra, finalmente, la alienación radical de la libertad que existe en el, propio amo, 2. Será necesario recalcar que aquí debe entenderse, repara con diéresis en tan simple y llanamente como el modo de ocurrir las, cosas en el plano real en el que se realiza, en todo ámbito humano, la comunicación, esos representantes no son más que lo que llamamos, comúnmente, por ejemplo, los representantes de Francia, que, tienen que hacer los diplomáticos cuando dialogan, la función que, desempeñan cuando están cara a cara es la de ser puros, representantes, y es indispensable que no entre en juego su, significación propia, cuando los diplomáticos dialogan se presume, que representan algo cuya significación, siempre cambiante, por, cierto, está más allá de sus personas, Francia, Inglaterra, etc. En el, diálogo mismo cada uno de ellos solo ha de tener en cuenta lo que, el otro transmite en su función de mero significante y no lo que es, como presencia, como persona más o menos simpática, la interpsicología es una impureza en este juego, el término repra con diéresis sentence debe tomarse en este sentido, el, significante ha de registrarse como tal está en el polo opuesto de, la significación, la significación, por su parte, entra en juego en la, borstelung, de la borstelung nos ocupamos en la psicología, cuando a los, objetos del mundo los toma a su cargo, de cierta manera, el, paréntesis de un sujeto en el cual, presuntamente, se desarrolla, toda una serie de a, 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 etc., aquí se sitúa la subjetividad de la, que depende la teoría del conocimiento, toda representación, desde, luego, requiere un sujeto, pero ese sujeto no es nunca un sujeto, puro, si se cree que cada sujeto se sustenta en el mundo con su, vuelta a un original u originaria, entonces el camino de la, verdad ha de pasar tal como lo indica todavía una psicología o, psicosociología atrasada, por la investigación, la totalización, la, estadística, de las diversas, Weltan Schaungen, y así podrían ser, las cosas si hubiese sujetos en el mundo que tuviesen cada uno a, su cargo la representación de alguna concepción del mundo, esta es, por cierto, la falla esencial del idealismo filosófico, por, otra parte insostenible y nunca radicalmente sostenido, no hay, sujeto sin que haya, en alguna parte, afánisis del sujeto, y en esa, alienación, en esa división fundamental, se instituye la dialéctica del, sujeto, para responder a la pregunta de la vez pasada sobre mi, adhesión a la dialéctica hegeliana, creo que basta con que responda, que debido al vel, punto sensible, punto de equilibrio, el surgimiento, del sujeto a nivel del sentido solo se da por su afánisis en el otro, lugar, el del inconsciente, además, no hay aquí mediación alguna, y, si me retan a ello, me comprometo a demostrar que la experiencia, efectiva inaugurada en la perspectiva de un saber absoluto no, conduce nunca a nada capaz de ilustrar, de alguna manera, la visión, hegeliana de síntesis sucesivas, a nada que apunte siquiera hacia la, promesa del momento que Hegel vincula oscuramente a este, estadio, estadio que alguien ilustró jocosamente con el título de él, domingo de la vida cuando ya no quedase abertura llante alguna, en el seno del sujeto, aquí es necesario que indique la procedencia del señuelo, hegeliano, está incluido en el proceder del yo pienso cartesiano, que, le señale como el punto inaugural que introduce en la historia, en, nuestra experiencia, en nuestra necesidad, al vel de la alienación, e, impide, ya para siempre, que se le desconozca, con el proceder, cartesiano, por primera vez, se toma el vel como constitutivo de la, dialéctica del sujeto, y de allí en adelante se hace imposible, eliminarlo de su fundamento radical, vuelvo aquí a articular ciertos rasgos de esta referencia porque, me será muy necesaria para caracterizar la experiencia de Sla, transferencia, 3, vamos a tratar de articular, a partir de la doble función de la, alienación y la separación, que distingue al proceder cartesiano de, la búsqueda antigua de la episteme, que la distingue del, escepticismo, que fue uno de sus términos, que busca Descartes, la certeza, tengo, dice, un extremado, deseo de aprender a distinguir lo verdadero de lo falso, subrayese, lo de deseo para ver claro, en que, en mis acciones, y así, poder andar seguro en esta vida, no es esto algo muy distinto de la perspectiva del saber, su, manera de proceder no es la de un dialéctico ni la de un profesor, y, mucho menos la de un hidalgo, ya se ha destacado que la biografía, de Descartes está asignada sobre todo por sus vagabundeos por el, mundo, por sus encuentros y, al fin y al cabo, por su secreto, designio larvatus prodeo, lo señalo, pese a ser de los que, consideran la preocupación por la biografía como algo secundario, respecto del sentido de la obra, porque el propio Descartes recalca, que su biografía, su manera de recorrer caminos, es un factor, esencial en la comunicación de su método, del camino hacia la, verdad que él encontró, Descartes formula expresamente que lo que ofrece no es el, medio general de dirigir bien la razón, sin abdicar a ella, por, ejemplo, ante la experiencia, cosa que había intentado hacer Bacon, unos años antes, el método es suyo, en la medida en que fue el, camino que tomó movido por el deseo de aprender a distinguirlo, verdadero de lo falso, en que, en mis acciones, este ejemplo, entonces, es particular, y Descartes llega a añadir que si lo que fue, para él, en determinado momento, su camino, no les parece, adecuado a otros, es asunto de ellos que tomen de su experiencia, lo que les plazca, esto forma parte de la introducción que hace, Descartes de su propio camino hacia la ciencia, entonces, está ausente todo objetivo de saber, no está, presente el peso del saber en la incidencia de Descartes, claro que, si, por ahí comienzas a ver hay de sobra, lo hay siempre, y, siempre más, no estoy imponiendo esta alusión, está en el propio, texto de Descartes, Descartes recibió su formación de los mejores, profesores, sale del colegio de la fleche, es alumno de los jesuitas, y en lo que respecta al saber, y hasta a la sapiencia, allí no falta, nada, sería aventurado decir que justamente por salir de casa de los, jesuitas queda con esa aguda sensación de sobreabundancia de, saber, en el núcleo de lo transmitido por cierta sabiduría humanista, no habrá algo así como un perín de a cadáver oculto, que no está, donde se le coloca habitualmente, es decir, en la presunta muerte, que exige la regla de San Ignacio, a mí, que no soy muy sensible a, ello, esos jesuitas, tal como los veo, desde afuera, me parece que, más bien están muy campantes y hasta orondos, que se hacen, notar, y con una diversidad que evoca muy poco a la muerte, no, la, muerte en cuestión es la que se oculta tras la propia noción de, humanismo, en lo más vivaz de cualquier consideración humanista, y hasta en ese término al que se intenta insuflarle aliento con el, título de ciencias humanas, hay algo que podríamos llamar un, esqueleto detrás de la puerta, por eso encuentra Descartes una nueva vía, su objetivo no es la, refutación de saberes inciertos, a estos saberes los dejará seguir su, camino en paz, junto con todas las reglas de la vida social, además, como cualquiera en ese momento histórico de principios del siglo, Sví, en ese momento inaugural del surgimiento del sujeto, Descartes, tiene muy presentes a los libertinos, que pululan a su alrededor, y, que son como el otro término del vel de la alienación, en realidad, son pirronianos, escépticos, y Pascal los llama por su nombre, aunque no destaca con la libertad requerida su sentido y su, importancia, el escepticismo no consiste en dudar, de manera sucesiva y, enumerable, de todas las opinions, todas las vías por las que ha, intentado deslizarse el camino del saber, escepticismo es sostener, la posición subjetiva no se puede saber nada, hay allí algo que, valdría la pena ilustrar mediante el muestrario, los cambiantes, reflejos, de los que históricamente han encarnado esta posición, querría mostrarles que Montaigne se centra, no en un escepticismo, sino en torno al momento vivo de la afanisis del sujeto, y por eso es, secundo, guía eterno, que rebasa todo lo que fue capaz de, representar respecto al momento por definir de un viraje histórico, pero esto no es el escepticismo, el escepticismo es algo que ya no, conocemos, es una ética, es un modo de sustentarse el hombre en, la vida, e implica una posición tan difícil, tan heroica, que ya ni, siquiera podemos imaginarla, y quizá no la podemos imaginar, justamente, debido al paso encontrado por Descartes y que conduce, la búsqueda del camino de la certeza hasta ese punto preciso del, vel de la alienación, para el cual solo existe una salida a la vía del, deseo, aunque este deseo de certeza solo conduce a Descartes a la, duda, la elección de este camino lo llevó a efectuar una separación, muy peculiar, quisiera solo señalar ciertos puntos al respecto que, servirán de puntos de referencia para captar una función esencial, aunque oculta, todavía viva, presente y rectora en nuestro método, de investigación del inconsciente, 4, para Descartes, la certeza no es un momento que pueda, considerarse como una conquista, una vez que ha sido franqueado, cada quien debe repetirlo de nuevo, es un ascetismo, es un punto, de orientación cuyo filo, que es lo que le da su valor, es, particularmente difícil de mantener, es, propiamente hablando, la, instauración de algo separado, cuando Descartes inaugura el concepto de una certeza que, cabría toda ella en el yo pienso de la cogitación, signada por ese, punto en el que no hay salida, el punto entre la aniquilación del, saber y el escepticismo, para nada semejantes, podría decirse que, su error es creer que ello es un saber, su error es decir que algo, sabe sobre esta certeza y no hacer del yo pienso un simple punto de, desvanecimiento, pero ocurre que hizo otra cosa, que tiene que ver, con el campo, que no nombra, por donde vagan todos esos saberes, que, como ya había dicho, convendría dejar en suspenso de manera, radical, el campo de estos saberes lo sitúa a nivel de un sujeto más, vasto, el sujeto al que se supone saber, Dios, como saben, a, Descartes no le quedó otro camino más que el de volver a introducir, su presencia, pero hay que ver de qué manera tan singular, allí, precisamente, se plantea la pregunta sobre las verdades, eternas, para asegurarse de que no está frente, a un Dios que, engaña, tiene que pasar por la mediación de un Dios en su, registro, más que de un ser perfecto, se trata de un ser infinito, sigue Descartes, en esto, aferrado, como siempre antes de él, a la, exigencia de una garantía para cualquier investigación científica, fundada en que la ciencia en acto existe en alguna parte, en un ser, existente llamado Dios, o sea, en que a Dios se lo suponga saber, a lo mejor piensan que me estoy alejando mucho del campo de, nuestra experiencia y, sin embargo lo menciono aquí tanto para, disculparme como para fijar vuestra atención a nivel de nuestra, experiencia, el sujeto al que se supone saber, en el análisis, es el, analista, la próxima vez examinaremos, a propósito de la función de la, transferencia, a qué se debe que nosotros no tengamos necesidad, alguna de la idea de un ser perfecto e infinito, o signo de interrogación abierta a quien se le, ocurriría atribuir esas dimensiones de perfección e infinitud a su, analista signo de interrogación, volvamos a Descartes y a su sujeto al que se supone saber, cómo se libra de él, eso ya lo saben por su voluntarismo, por, dar la primacía a la voluntad de Dios, es sin duda uno de los más, extraordinarios pases de esgrima de la historia de la mente, es las, verdades eternas son eternas porque así lo quiere Dios, estoy seguro que apreciarán la elegancia de semejante solución, solución que deja a cargo de Dios toda una parte de las verdades y, precisamente, las eternas, entiéndase bien que Descartes quiere, decir, y dice, que si dos más dos suman cuatro es, sencillamente, porque Dios así lo quiere, es asunto suyo, es verdad, por cierto, que es asunto suyo, y que dos y dos son, cuatro no es cosa que se pueda dar por sentada sin su presencia, voy a tratar de ilustrar lo que quiero decir, cuando Descartes nos, habla de su proceso, de su método, de las ideas claras y veslas, ideas confusas, de las ideas simples y de las ideas complejas, sitúa, el orden que se ha de seguir entre los dos términos de su método, después de todo, es muy posible que uno más uno más uno más, uno no sean cuatro, y debo decir que aquello sobre lo que articulo él, vel de la alienación es justamente un ejemplo de ello, y es que, en, el orden cardinal, el resultado sería más o menos el siguiente, uno más uno más uno más uno más punto, cada vez que se introduce un nuevo término, uno o varios de los, otros pueden siempre escurrirse en los de las manos, para llegar a, cuatro, no importa el cardinal, importa el ordinal, hay que hacer una, primera operación mental, luego una segunda, luego una tercera y, luego una cuarta, si no se hacen en este orden, las operaciones, fallan, saber si, a fin de cuentas, da dos, cuatro o tres, es, relativamente secundario, es asunto de Dios, Descartes introduce ahora lo siguiente, la sustitución de slas, letras mayúsculas por las minúsculas de su álgebra, y esto se, ilustra de inmediato porque junto con su discurso del método, presenta su geometría y su dióptrica, las mayúsculas son, si se, quiere, las letras del alfabeto hebreo con las que Dios creó el mundo, y, que tienen como es sabido, su reverso y a cada una le, corresponde un número, la diferencia entre las letras minúsculas de, Descartes y esas mayúsculas, reside en que las minúsculas de, Descartes no tienen número, son intercambiables, y solo el orden de, las conmutaciones define su proceso, para ilustrar como el número implica ya la presencia del otro, basta al fin y al cabo decir que la sucesión de los números no se, puede figurar si no se introduce el cero, de manera más o menos, larvada, pues bien, el cero es la presencia del sujeto que, en ese, nivel, efectúa la totalización, no podemos extraerlo de la dialéctica, del sujeto y del otro, la aparente neutralidad de este campo, esconde la presencia del deseo como tal, esto solo lo ilustraré, mediante un efecto de retorno, pero vamos a dar unos cuantos, pasos más en lo que concierne a la función del deseo, Descartes, en efecto, inaugura las bases iniciales de una ciencia, en la que Dios nada tiene que ver, porque la característica de, nuestra ciencia, a diferencia de las ciencias antiguas, estriba en que, a nadie se le ocurriría siquiera preguntarse, sin caer en el ridículo, si, Dios está al tanto de ella, si ojea los tratados de matemática, modernos para estar al día, hoy he avanzado bastante, y me disculpo por no haber, avanzado más, aquí los dejo y les indico la meta final de mi discurso, de este año formular la pregunta acerca de la posición del análisis, en la ciencia, en la medida en que se considera que Dios nada tiene, que ver en nuestra ciencia, ¿puede el análisis situarse en ella? Respuestas, Dr. Green, signo de interrogación abierta, habrá una manera de articular lo del, Bortellungsrepracondieresis en tans con lo que dijo usted después y, en, particular, a partir de la relación del sujeto con el espejo, en la, medida en que esta relación remite al sujeto al que se supone saber, que está en el espejo, bueno, en fin, yo no lo seguiría a usted por ese camino, creo, que es un cortocircuito, el punto de empalme para retomar el Bortellungsrepracondieresis en tans, tan necesario para mi actual discurso, es el que llamé el punto, virtual de la función de la libertad, en la medida en que allí la, elección, el bel, se manifiesta entre el significante y el sujeto, lo, ilustré con una apertura hacia lo que podría llamarse los avatares de, esa libertad que, a fin de cuentas, ninguna persona seria, desde, luego, encuentra jamás, y luego, seguí con Descartes, a quien muy, poco le importa, a no ser en acto, la libertad de Descartes pasa por, esa vía donde encuentra su certeza y en el acto, pero esto no, quiere decir que nos la legue como una cuenta corriente, será preciso que la próxima vez vuelva a ese lugar del, borstellungsrepara con diéresis entans, antes de poner en juego para la, transferencia a los términos que hoy me vi forzado a introducir para la, función del otro, estas son cosas, aparentemente, muy alejadas de, nuestro dominio se trata, con toda exactitud, de lo psicosomático, lo psicosomático, aunque no es insignificante, es algo que, al, fin y al cabo, solo es concebible en la medida en que la inducción, significante a nivel del sujeto ocurrió de una manera que no pone en, juego la afanisis del sujeto, en la obrita de que les hablaba antes y cuya charlatanería, podrán calibrar, hay, con todo, una pequeña observación esencial guión, que pretende refutar, no a mí, a Dios gracias no soy el encauzado, sino a los que hablan en nombre mío, que afirma que el deseo no, es presentativo de la necesidad, en este lugar, el, borstellungsrepara con diéresis entans, habrá de limitar nuestro juego, interpretativo debido a que el sujeto, en tanto afanisis, no está, involucrado, solo en la medida en que una necesidad llegue a estar, involucrada en la función del deseo podrá concebirse lo, psicosomático como algo distinto a la monserga que consiste en, decir que todo lo que sucede en lo somático tiene una réplica, psíquica, esto se sabe desde hace mucho, hablamos de, psicosomático en la medida en que allí ha de intervenir el deseo, en, la medida en que allí se conserva el eslabón del deseo, aunque ya, no podamos tomar en cuenta la función de afanisis del sujeto, quisiera hacerles palpable, ya que en ese terreno estamos, de, que se trata en el reflejo condicionado, en lo que respecta a la, experiencia pavloviana no se ha subrayado como se debe que ella, solo es posible en la medida en que el ejercicio de una función, biológica, es decir, de aquello que podemos relacionar con la, función unificadora, totalizante, de la necesidad, se puede desarmar, se puede desarmar porque en ella interviene más de un órgano, una vez que se ha hecho salivar a un perro ante un pedazo de, carne, lo que interesa es cortar la experiencia justo en la secreción, de saliva, y mostrar que la secreción puede articularse con algo que, funciona como significante, puesto que está hecho por el, experimentador, dicho de otro modo, el otro está presente, pero en cuanto al presunto psiquismo del pobre animal, la, experiencia no demuestra absolutamente nada, los presuntos, efectos de neurosis así obtenidos, no son tales, por la sencilla razón, de que no son analizables por medio de la palabra, el interés, primordial de estos reflejos condicionados consiste en hacernos, saber que puede percibir el animal, utilizamos el significante que, para el animal no es un significante, pero que para funcionar como, tal tiene que inscribirse en una diferencia para averiguar que, puede haber de diferencial en su perceptum, lo cual no quiere decir, en absoluto que, el animal sea su percipience en el sentido subjetivo, de la palabra, el interés principal de estas experiencias está en que, nos muestran la gama diferencial en el animal a nivel de una, percepción que, forzosamente, nada tiene de representación, ya que, en este caso no hay otro sujeto que el del experimentador, pero el, asunto no termina allí en verdad, interrogamos al animal sobre, nuestra propia percepción, limitar así el alcance de las experiencias, pavlovianas, como ven, permite, a la vez, volver a descubrir la, enorme importancia que tienen, sus beneficios efectivos, científicos, son los que he señalado, y, precisamente por eso, y no por otra cosa, se les utiliza, a fin de cuentas, su interés podría ser el de suscitar la pregunta, que plantea el hecho de que descubramos en el animal que los, significantes que son nuestros, ya que somos nosotros, los, experimentadores, quienes los desplegamos como percepción guión, revelan entre sí una especie de equivalencia, no digo que resuelva la pregunta con solo formularla, esta especie de equivalencia nos permite, por cierto, puntualizar, el problema del realismo del número, en una forma enteramente, distinta de la que les señalé antes, cuando les mostré la pregunta, que implica cualquier uso del número, y porque la aritmética es una, ciencia que fue literalmente barrida por la intrusión de lo algebraico, aquí el número interviene como pura frecuencia, en lo que, podríamos denominar, poniendo las cosas en su lugar, la señal, pavloviana, en el sentido siguiente, un animal condicionado a 100, incitaciones visuales por segundo, reacciona a 100 incitaciones, auditivas por segundo, esto suscita una nueva pregunta en la, experimentación, sin duda, no se trata aún de algo a lo que, podamos darle un pleno estatus de significante, a no ser para, nosotros que contamos las frecuencias, pero, al fin y al cabo, el, hecho de que el animal, sin ningún aprendizaje, pase de la, frecuencia 100 en un registro, a la frecuencia 100 en otro registro, quizá nos permita avanzar un poco en lo que se refiere a la, estructura propiamente perceptiva, aproveché la pregunta que se me hizo para decirles las cosas, que quería decirles y que no les había dicho, dejémoslo así, 3 de junio de 1964, S.B. del sujeto al que se supone saber, de la, primera diada, y del bien, la confianza puesta en el analista, la ciencia, en cuanto hay sujeto al que se supone saber, hay transferencia, la creencia, la alienación captada en el fortá, la alienación en el placer, formar analistas ha sido, y sigue siendo, la meta de mi, enseñanza, la formación de los analistas, es un tema muy actual en la, investigación analítica, en la literatura analítica, en pero ya hemos, visto diversas muestras de ello, no hay manera de dar con sus, principios, para todos los que han pasado por la experiencia de esta, formación está muy claro que, debido a su insuficiencia, los criterios, son sustituidos por algo que pertenece al orden de la ceremonia y, que, en el caso que nos ocupa, tiene una sola traducción, la, simulación, porque para el psicoanalista no hay ningún más allá, ningún más allá sustancial, al que pueda remitir aquello por lo cual, se siente autorizado a ejercer su función, el valor de lo que obtiene es, sin embargo, inestimable la, confianza de un sujeto como tal, junto con los resultados que ella, entraña por las vías de cierta técnica, el analista, en pero, no se, presenta como un dios, no es dios para su paciente, entonces, que, significa esta confianza, en torno a que gira, indudablemente, el que se fía de ella, el que recibe de ella su, recompensa, puede eludir la pregunta, pero el psicoanalista no, puede hacerlo, su formación exige que sepa, en el proceso por, donde conduce a su paciente, en torno de que gira el movimiento, el, psicoanalista tiene que conocer, a él debe serle transmitido, y en, una experiencia, en torno a que gira el asunto, este punto axial lo, designó con el nombre de deseo del psicoanalista, denominación, que, según creo, ya les debe parecer justificada, pero que, al menos, así lo espero, les resultará cada vez más clara, cada vez más, necesaria, a medida que vayamos progresando, la vez pasada les mostré el punto de arranque de Descartes, cuyo proceder, en su origen y en su fin, no está dirigido, esencialmente hacia la ciencia, sino hacia su propia certeza, este, proceder está en el principio de algo que no es la ciencia, objeto de, la meditación de los filósofos desde Platón y antes, sino la ciencia, con el acento puesto en esela y no en la palabra ciencia, la, ciencia, en la que estamos atrapados todos, que forma el contexto, de la acción de todos en esta época en que vivimos, y de la que, tampoco puede librarse el psicoanalista, ya que también forma parte, de sus condiciones, es la ciencia, esa misma, con respecto a esa ciencia es que tenemos que situar al, psicoanálisis, solo podemos hacerlo articulando con el fenómeno, del inconsciente la revisión del fundamento del sujeto cartesiano que, hemos llevado a cabo, hoy partiré de la fenomenología de la, transferencia, 1, la transferencia es un fenómeno que incluye juntos al sujeto y al, psicoanalista, dividirlo mediante los términos de transferencia y, contra transferencia, por más atrevidas y desenfadadas que sean las, afirmaciones sobre el tema, nunca pasa de ser una manera de eludir, el meollo del asunto, la transferencia es un fenómeno esencial, ligado al deseo como, fenómeno nodal del ser humano, y que fue descubierto antes de, Freud, la transferencia quedó perfectamente articulada, y con, extremado rigor, en un texto donde se discute sobre el amor, el, banquete de Platón, y dediqué gran parte de un año en que hablé, de la transferencia a demostrarlo, es posible que este texto haya sido hecho para el personaje de, Sócrates, aunque en él, Sócrates se muestre particularmente, discreto, el momento esencial, inicial, al que hay que remitir la, pregunta que tenemos que hacernos sobre la acción del analista, es, el momento en que se dice que Sócrates nunca pretendió saber, nada a no ser sobre el eros, es decir el deseo, por este solo hecho, y porque en el banquete la significación de comedia de sus diálogos, está llevada al extremo y, aquí, alcanza el mimo, Platón no puede, menos que indicar, y de la manera más precisa, el lugar de la transferencia, en cuanto hay, en algún lugar, el sujeto que se supone saber guión, que hoy abre bien la parte alta de la pizarra con SSS, hay, transferencia, ¿qué sentido tiene la organización de los psicoanalistas, con los, certificados de capacitación que confiere, pues, simplemente, que, ella indica a quién puede uno dirigirse para que represente ese, sujeto al que se supone saber, ahora bien, es muy cierto y de todos sabido que ningún, psicoanalista puede pretender representar, ni aún remotamente, un, saber absoluto, por ello, en cierto sentido, puede decirse que de, haber alguien a quien dirigirse, ha de haber uno solo, este uno solo, fue, en vida, Freud, el hecho de que Freud, en lo que al, inconsciente respecta, fuera legítimamente el sujeto a quien se le, podía suponer el saber, pone en una clase aparte, todo lo tocante a, la relación analítica tal como sus pacientes la entablaron con él, no fue solo el sujeto al que se supone saber, sabía, y nos dio, ese saber en términos que podemos considerar indestructibles ya, que, desde que los profirió, han soportado el embate de una, interrogación que, hasta el presente, no se ha agotado, no se ha, podido lograr ningún progreso, por pequeño que fuera, que no se, haya extrañado cuando se descuidaba alguno de los términos en, torno a los cuales Freud ordenó las vías que trazó y los caminos del, inconsciente, esto muestra de sobra en que consiste la función del, sujeto al que se supone saber, la función y, a un tiempo su consecuencia, el prestigio, digamos, de Freud, están en el horizonte de toda posición del analista, constituyen el drama de la organización social, comunitaria, de los, psicoanalistas, quien puede sentirse plenamente investido de este sujeto al, que se supone saber, el asunto no es ese, el asunto es, primero, para cada sujeto desde donde se ubica para dirigirse al sujeto al que, se supone saber, cada vez que esta función pueda ser encarnada, para el sujeto por quien quiera que fuese, analista o no, de la, definición que acabo de darle se desprende que la transferencia, queda desde entonces ya fundada, si ocurre que para el paciente esta función ya está encarnada en, alguien determinado, en una figura asequible a él, surgirá, para, quien se encargue de su análisis, una dificultad muy especial para, hacer obrar la transferencia, y sucede que aún el analista más tonto, no sé si existe este término extremo, es sencillamente una, función que sólo designo aquí a la manera como se designa en, lógica algún número mítico, por ejemplo, el número mayor, expresable en determinado número de palabras, aún el analista, más tonto se da cuenta de ello, lo reconoce y dirige al analizado, hacia lo que sigue siendo para él el sujeto al que se supone saber, pero esto no pasa de ser un detalle, casi una anécdota, examinemos ahora de qué se trata realmente, el analista, como les he dicho, ocupa ese lugar en la medida en, que es objeto de la transferencia, la experiencia demuestra que el, sujeto, al entrar en análisis no le concede, ni mucho menos, este, lugar, apartemos, por el momento, la hipótesis cartesiana de que el, psicoanalista sea engañoso, aunque no debe excluirse, absolutamente del contexto fenomenológico de ciertas entradas en, análisis, pero el psicoanálisis muestra que, sobre todo en la fase, inicial, lo que más coarta la confidencia del paciente, el que se, entregue a la regla analítica, es el peligro de que el psicoanalista se, deje engañar por él, no sucede innumerables veces en nuestra experiencia que, ignoremos durante mucho tiempo un detalle biográfico muy, importante, para que me entiendan digamos, por ejemplo, que en, determinado momento de su vida el sujeto contrajo sífilis, si uno, todavía es lo bastante ingenuo le preguntará signo de interrogación abierta y por qué no me lo, dijo antes, por eso, exactamente, replicará el analizado, si se lo, hubiese dicho antes, usted le hubiese atribuido al menos una parte, y hasta la razón, de mis trastornos, y no estoy aquí para que, adjudique una causa orgánica a mis trastornos, este ejemplo, ciertamente, es de alcance ilimitado, y hay muchas, maneras de considerarlo desde el punto de vista de los prejuicios, sociales, del debate científico, de la confusión que existe aún en, cuanto al propio principio del análisis, lo doy aquí solo para ilustrar, lo siguiente, el paciente puede pensar que el analista será, engañado si le proporciona ciertos elementos, se guarda ciertos, elementos para que el analista no vaya demasiado rápido, podría, darles más y mejores ejemplos, ahora bien, sobre quién puede ser, engañado, no caerá, a fortiori, la sospecha de que puede, él, mismo, engañarse, pues bien, allí está, precisamente, el límite, en torno de ese, engañarse se mueve el péndulo, el equilibrio, de ese sutil punto, infinitesimal que pretendo fijar, si se da por sentado que algunos sujetos, pueden cuestionar el, análisis desde su inicio, y aún sospechar que no es más que un, señuelo, cómo es posible que en torno a ese engañarse se, detenga algo, aún al analista cuestionado se le atribuye cierta, infalibilidad, y debido a esta infalibilidad, se adjudicará a veces una, intención a un gesto suyo, hecho al azar, signo de exclamación abierta, usted hizo eso para, ponerme a prueba, la discusión socrática introdujo el tema siguiente, el, reconocimiento de las condiciones del bien en sí encierra, supuestamente, para el hombre, algo irresistible, esta es la paradoja, de la enseñanza, si no de Sócrates, signo de interrogación abierta, que sabemos de ella a no, ser por la comedia platónica, y ni siquiera la de Platón, ya que, Platón se despliega en el terreno del diálogo cómico, y deja sin, resolver todas las preguntas, la de la enseñanza de cierta, explotación del platonismo, del que puede decirse que sea, perpetuado en medio de la irrisión general, pues, quien no sabe, de, veras, que el más perfecto reconocimiento del bien no impide jamás, a nadie revolcarse en su opuesto, entonces, que hay de la, confianza puesta en el analista, como creer que quiere ese bien, y, lo que es más, para otro, me explico, quien no sabe por experiencia que uno puede no querer, gozar, quien no lo sabe por experiencia por conocer ese, retraimiento que impone a cualquiera la proximidad del goce como, tal con toda su carga de atroces promesas, quien no sabe que, uno puede no querer pensar, como testimonio de ello tenemos todo, el colegio universal de los profesores, pero, que puede significar no querer desear, toda la, experiencia analítica da fe de que no querer desear y desear son la, misma cosa, con lo cual no hace más que dar forma a lo que para, cada quien está en la raíz de su experiencia, desear entraña una fase de prohibición que lo hace idéntico a no, querer desear, no querer desear es querer no desear, a esta, disciplina se dedicaron, para encontrar una salida a las impas de, la interrogación socrática, precisamente, unos que no fueron solo, filósofos sino también religiosos a su manera, los estoicos, los, epicúreos, el sujeto sabe que no querer desear encierra en sí algo, tan irrefutable como esa banda de Moebius que no tiene revés pues, al recorrerla se regresa matemáticamente a la superficie que, supuestamente debería constituir su otra cara, allí es donde está citado el analista, en la medida en que se, supone que el analista sabe, se supone también que irá al, encuentro del deseo inconsciente, por eso digo y la próxima vez, lo ilustraré con un dibujito topológico que ya ha estado antes en la, pizarra, que el deseo es el eje, el pivote, el mango, el martillo, gracias al cual se aplica el elemento fuerza, la inercia, que hay tras, lo que se formula primero, en el discurso del paciente, como, demanda, o sea, la transferencia, el eje, el punto común de esta, hacha de doble filo, es el deseo del analista, que designó aquí como, una función esencial, y no me vengan a decir que no nombro ese, deseo, porque es precisamente el punto que solo es articulable, por, la relación del deseo con el deseo, esta relación es interna, el deseo del hombre es el deseo del, otro, no está reproducido aquí ese elemento de alienación que les, designé en el fundamento del sujeto como tal, si el hombre solo, puede reconocer su deseo a nivel del deseo del otro, y como deseo, del otro, no le aparecerá esto como un obstáculo a su, desvanecimiento, punto en que su deseo jamás puede, reconocerse, esto ni está planteado ni tiene por qué plantearse, ya, que la experiencia analítica nos muestra que el deseo del sujeto se, constituye cuando ve el juego de una cadena significante a nivel del, deseo del otro, en la relación del deseo con el deseo se conserva algo de la, alienación, aunque no con los mismos elementos, no con esos, significantes ese, uno, y ese, dos, del primer par de significantes, del que deduje, la fórmula de la alienación del sujeto en mi antepenúltimo curso, sino más bien con lo constituido a partir de la represión originaria, de, la caída, del unterdrucung, del significante binario, por una parte, y, por la otra, con lo que aparece en primer lugar como falta en lo, significado por el par de significantes, en el intervalo que los vincula, o sea, el deseo del otro, dos, ahora articularé de nuevo cierto número de fórmulas que han de, conservarse como puntos de anclaje sin los cuales el pensamiento, no hace más que escurrirse, la alienación está ligada de manera, esencial a la función del par de significantes, en efecto, es, esencialmente diferente que sean dos o que sean tres, si queremos captar dónde está la función del sujeto en esta, articulación significante, tenemos que operar con dos, ya que sólo, con dos significantes se le puede acorralar en la alienación, en, cuanto hay tres, el movimiento se vuelve circular, al pasar del, segundo al tercero, regresa al primero pero no desde el segundo, el efecto de afanisis que se produce con uno de los dos, significantes está ligado a la definición de un conjunto de, significantes, digamos, para emplear el lenguaje de la matemática, moderna, este conjunto de elementos es tal que si sólo hay dos guión, como se dice en la teoría empleando una e invertida, el fenómeno, de la alienación se produce a saber, el significante es lo que, representa al sujeto para el otro significante, de ello resulta que a, nivel del otro significante, el sujeto se desvanece, por eso también les señalé lo equivocado de cierta traducción de, ese borste y un repra con diéresis en tanus, que es, como les he dicho, el, significante ese, dos, del par, aquí hay que articular lo que está en juego algo que en el texto, de uno de mis discípulos del que les hablé, este presintió, aunque lo, expresó desacertadamente y de una manera que se presta al error, porque omite, precisamente, el carácter fundamental de la función, del sujeto, en este texto se habla constantemente de la relación, entre significante y significado, y esto no es más que quedarse en el, a veces del asunto, es cierto que me vi forzado un buen día a poner en, la pizarra algo que ya había sido formulado en la raíz del desarrollo, sauzuriano, para mostrar de donde partía yo, pero enseguida, mostré que para que fuera eficaz y manejable había que incluir la, función del sujeto en el estadio original, no se trata de reducir la, función del significante a la nominación, o sea, a una etiqueta, pegada a una cosa, esto sería desconocer la esencia misma del, lenguaje, tengo que decir que este texto, del que dije la vez pasada, que delataba fatuidad, también delata una ignorancia crasa, al dar a, entender que de eso se trata en la experiencia pavloviana, si hay algo que pueda situarse en el plano de la experiencia del, reflejo condicionado, no es, con toda seguridad, la asociación de un, signo con una cosa, lo reconozca o no Pavlov, la característica de toda condición, experimental, en tanto que se instituye con el corte que puede, hacerse en la organización orgánica de una necesidad, es, propiamente, asociar un significante, este corte se designa, mediante una manifestación dentro de un ciclo de necesidades, interrumpidas, y en la experiencia pavloviana resulta ser el corte del, deseo, y por eso como se dice, por eso su hija está muda, por eso, el animal no aprenderá jamás a hablar, al menos por esa, vía, porque, evidentemente, tiene un tiempo de retraso, la experiencia puede provocar en el animal todo tipo de desórdenes, de trastornos, pero, como hasta ahora no es un ser que habla, el, animal no está llamado a preguntar por el deseo del experimentador, este, por cierto, se vería en un aprieto si tuviese que responder, cuando articulamos así la experiencia pavloviana descubrimos, en efecto, que tiene un interés fundamental, permite situar lo que, debe concebirse en el efecto psicosomático, hasta me atrevería a, formular que cuando no hay intervalo entre S, 1, y S, 2, cuando el, primer par de significante se solidifica, se holofrasea, obtenemos el, modelo de toda una serie de casos, si bien hay que advertir que el, sujeto no ocupa el mismo lugar en cada caso, por ejemplo, la dimensión psicótica se introduce en la educación, del débil mental en la medida en que el niño, el niño débil mental, ocupa el lugar en la pizarra, abajo y a la derecha, de ese ese, respecto, a ese algo a que lo reduce la madre el mero soporte de su deseo, en un término oscuro, nuestra colega Maud Manoni, en un libro, que acaba de salir y cuya lectura les recomiendo, trata precisamente, de designar esto a quienes, en una u otra forma, pueda tocarles, recoger el guante, en la psicosis, con toda seguridad, se trata de algo del mismo, orden, esta solidez, esta captación masiva de la cadena significante, primitiva impide la apertura dialéctica, que se manifiesta en el, fenómeno de la creencia, en el fondo de la propia paranoia tan animada, en apariencia, por la creencia, reina este fenómeno del unglauwen, no el no creer, sino la ausencia de uno de los términos de la creencia, el término, donde se designa la división del sujeto, en efecto, si no hay creencia, que sea plena y entera, es porque no hay creencia que no suponga, en su raíz, que la dimensión última que tiene que revelar es, estrictamente correlativa al momento en que su sentido va a, desvanecerse, experiencias de todo tipo dan fe de ello, una de ellas me la, proporcionó un día, con mucho humor, Manoni, aquí presente, acompañada de las consideraciones más divertidas y probantes, se, trata de un chasco de Casanova, después de armar una tramoya, lograda hasta el punto en que conmueve las fuerzas celestiales y, desencadena a su alrededor una tempestad que, de verdad, lo, aterroriza, el personaje que hasta entonces ha llevado a cabo la, aventura más cínica con una pobre pasguata que le da pie para, implicar a todo un círculo de imbéciles al ver que su tramoya, cobra sentido y se realiza, sufre, a su vez, un verdadero, desmoronamiento cómico en un Casanova que desafía cielo y, tierra desde su deseo, y cae en la impotencia, como si de veras, se hubiese topado con la figura de Dios para detenerlo, vean también ese texto de que les hablaba antes allí se, presenta el Fortá, por ejemplo, como algo muy manido y casi se, pide disculpas por recurrir a algo tan socorrido, se retoma el Fortá, como un ejemplo de la simbolización primordial, excusándose como, de algo que ya es del dominio público, pero esto no deja de ser un, graso error, pues la fuerza inaugural, que su esencia repetitiva, explica, no proviene de la mera oposición del Fort y del Da, decir que, se trata simplemente para el sujeto de instituirse en una función de, dominio es decir una tontería, los dos fonemas encarnan, propiamente los mecanismos de la alienación, que se expresan, por, más paradójico que parezca, en el Fort, no hay Fort sin Dai, valga la expresión, sin Da Sein, pero, precisamente, a diferencia de lo que trata de aprender, como, fundamento radical de la existencia, toda la fenomenología de la, Da Sein analice, no hay Da Sein con el Fort, o sea, no tenemos, elección, si el pequeño sujeto puede ejercitarse en el juego del, Fortá, es justamente porque no lo hace en absoluto, ya que ningún, sujeto puede captar esta articulación radical, lleva a cabo el juego, con la ayuda de un carrete, es decir, con el objeto A, el ejercicio con, ese objeto se refiere a una alienación y no a un presunto dominio, sea cual fuere, que mal podría aumentar una repetición indefinida, cuando la repetición indefinida de que se trata pone de manifiesto la, vacilación radical del sujeto, 3, como de costumbre, tengo que interrumpir las cosas en cierto, límite, no obstante, quiero señalar, aunque sea brevemente, cuál, será el objeto de lo que diremos la próxima vez, indiqué en la, pizarra, mediante dos esquemas, su diferencia esencial, en el texto sobre los triebe y las triebes chixale, las pulsiones y, las vicisitudes de la pulsión, Freud pone el amor tanto en el plano de, lo real, como en el del narcisismo y el del principio del placer en su, correlación con el principio de realidad, y deduce de ello que la, función de ambivalencia es absolutamente diferente de lo que se, produce en la Berkerung, en el movimiento circular, en lo que se, refiere al amor, tenemos un esquema que, según Freud, se, despliega en dos tiempos, primero en Nietzsche, definido objetivamente por el funcionamiento, solidario del aparato del sistema nervioso central con la condición de, homeostasis, la conservación de las tensiones a un nivel, determinado como el más bajo, podemos concebir que lo que hay fuera de eso, si es que hay un, fuera, no es más que indiferencia, y, en este plano, al tratarse de, tensión, indiferencia quiere decir sencillamente inexistencia, Freud, indica, sin embargo, que la regla del autoerotismo no es la, inexistencia de los objetos, sino el funcionamiento de los objetos, únicamente en relación con el placer, entonces, en la zona de, indiferencia se diferencia entre lo que procura lust y lo que procura, un lust, placer o displacer, por lo demás, quien no ha reparado, desde siempre, en la ambigüedad del término lust principle, algunos, por cierto, lo escriben un lust principle, el asunto es, entonces, figurar este estadio, articular homeostra, si si placer pues ocurre que ya resulta demasiado para el, equilibrio el que algo procure placer, de ese hit hipotético, en el que, comienza la primera construcción de un aparato que funciona como, un psiquismo, cual será el esquema más cercano y más exacto, que lo hiciese funcionar, propongo el siguiente, ven, señalado con las mayúsculas, ich, al ich como aparato que, tiende a cierta homeostasis, aunque no la más baja ya que, equivaldría a la muerte, cosa que, por cierto, contempló Freud en un, tiempo subsiguiente, el lust, por su parte, no es un campo, propiamente dicho, sino lisa y llanamente un objeto, un objeto de, placer que, como tal, se refleja en el yo, esta imagen en espejo, ese, correlato bionívoco del objeto, es precisamente el lust y purificado, del que habla Freud, es decir, la parte del ich que se satisface con el, objeto como lust, el un lust, en cambio, es lo que sigue siendo inasimilable, irreductible al principio del placer, a partir de esto, dice el propio, Freud, se constituirá el no yo, el no yo se sitúa, nótese bien, dentro, del círculo del yo primitivo, asemella en el, sin que el, funcionamiento homeostático, logre nunca reabsorberlo, allí está el, origen de lo que encontraremos más tarde, en la función del objeto, malo, como se le llama, notarán, sobre todo, que lo que estructura el campo del placer, ofrece ya una incipiente articulación posible de la alienación, es como si, en la zona exterior, el lust se dijera, ah, al fin y, al cabo hay que ocuparse del ich, y en cuanto se ocupa de él, la, plácida tranquilidad del ich desaparece, el lust ich se diferencia y, al mismo tiempo, cae el un lust, fundamento del no yo, esto no, implica la desaparición del aparato, todo lo contrario, simplemente, ven como se produce en un estadio primitivo, esa cercenadura que, destacó en la dialéctica del sujeto respecto del otro, pero aquí en, dirección contraria, su fórmula es no hay bien sin mal, no hay bien sin sufrimiento, que conserva a ese bien, a ese mal, un carácter de alternancia, de, posible dosificación, a la que va a reducirse, y falsamente, la, articulación que les daba hace poco del par de significantes, si, reanudamos el asunto del bien y del mal, se verá que el hedonismo, como es bien sabido, fracasa, patina, cuando intenta explicar la, mecánica del deseo, porque ocurre que al pasar al otro registro, a la, articulación alienante, las cosas se expresan de manera muy, distinta, me avergüenza sacar a relucir estos espantajos con los que, se divierten los imbéciles desde hace tanto tiempo, tales como él, más allá del bien y del mal, sin saber exactamente de qué hablan, no obstante, es necesario formular lo que ocurre con la articulación, alienante, de la siguiente manera no hay mal que no produzca un, bien, y cuando se presenta el bien, no hay bien que aguante con el, mal, por eso fracasa la ética, cuando se sitúa en el puro y simple, registro del placer, y, por eso, Kant le objeta, muy legítimamente, que, no se puede, de ninguna manera, concebir el bien soberano como, infinitización de algún pequeño bien, porque no hay ley posible que, regule el bien en los objetos, el bien supremo, si es que vamos a conservar este término que, se presta a confusión, se encuentra solo en el plano de la ley, y ya, demostré en Kant con Sade que esto quiere decir que en el campo, del deseo, las características que rigen su dialéctica a la izquierda, en la pizarra, son la pasividad, el narcisismo, la ambivalencia, su, término es la identificación propiamente dicha, el reconocimiento de la pulsión es lo que permite construir con la, mayor exactitud del funcionamiento que he denominado división del, sujeto o alienación, y a la propia pulsión, como se la reconoció, se, reconoció porque la dialéctica del inglés, inconsciente del sujeto no, puede limitarse a la referencia del campo del lust, a la imagen de, los objetos benéficos, benévolos, favorables, pues hemos, encontrado cierto número de objetos que, a fin de cuentas, no sirven, para nada, son los objetos a, el pecho, las heces, la mirada, la voz, en este nuevo término está el punto que introduce la dialéctica del, sujeto como sujeto del inconsciente, aquí, la próxima vez, retomaré el hilo del desarrollo del tema de la mente, la transferencia, respuestas, M, Zafoan, siempre tengo dificultades para captarla, diferencia entre el objeto en la pulsión y el objeto en el deseo, ahora, que se trata de la diferencia entre eso y del objeto en la pulsión, pierdo el hilo, fíjese que se trata de un asunto de terminología, es muy gentil, de su parte el haber hecho esa pregunta pese a que revela cierta, dificultad, ya que puede serle útil a todos, hay un montón de cosas muy agradables que creemos desear, en la medida en que estamos sanos, pero de ellas solo podemos, decir que creemos desearlas, son cosas que pertenecen a un orden, perfectamente transmisible, pero no al de la teoría analítica, los objetos que están en el campo del lusto tienen una relación, tan fundamentalmente narcisista con el sujeto que, a fin de cuentas, el misterio de la presunta regresión del amor en la identificación, tiene su razón de ser en la simetría de los dos campos que les, designé como lust y lustich, de aquello que no se puede, conservar afuera, siempre se tiene la imagen dentro, la, identificación con el objeto de amor es así de simplona, y no veo por, que suscitó tantas dificultades, aún al propio Freud, eso, amigo mío, es el objeto de amor, lo nota claramente, por cierto, cuando habla de objetos que no, poseen el valor singular que se adjudica al objeto de la pulsión, dice entonces, como lo señala Freud adoro el rago, con acento circunflejo td, cordero, es exactamente lo mismo que cuando dice adoro a la, señora x, con la diferencia de que esto último se lo dice a ella, lo, cual cambia todo, se lo dice por razones que explicaré la próxima, vez, adora el rago, con acento circunflejo td, cordero, pero no está seguro de desearlo, recuerde la experiencia de la bella carnicera, adora el caviar, pero, no quiere caviar, por eso lo desea, comprenda que el objeto del, deseo es la causa del deseo, y este objeto causa del deseo, es el, objeto de la pulsión, es decir, el objeto en torno del cual gira la, pulsión, ya que dialogo con alguien que ha trabajado mis textos, puedo expresarme en fórmulas concisas, no es que el deseo se, enganche al objeto de la pulsión, sino que el deseo le da la vuelta, en la medida en que es actuado en la pulsión, pero no es forzoso, que todo deseo sea actuado en la pulsión, hay también deseos, vacíos, deseos locos, que parten de que no se trata más que del, deseo, por ejemplo, de algo que le han prohibido, porque se lo han, prohibido, durante cierto tiempo, no puede evitar pensar en ello, eso también es deseo, pero cada vez que se trata de un objeto, de bien lo designamos es una mera cuestión de terminología, pero de terminología fundada como objeto de amor, la próxima vez lo justificaré articulando la relación que hay entre el amor, la, transferencia y el deseo, 10 de junio de 1964, 6, de la interpretación a la transferencia, campo del yo y campo del otro, la metáfora, la interpretación no está abierta en todos los sentidos, indeterminación y determinación del sujeto, amor, transferencia, deseo, el esclavo, el ideal del yo y en la minúscula, en lo que toca al vocabulario, hoy voy a introducir algo que, por, desgracia, les es familiar, se trata de los términos más usuales, idealización, identificación, proyección, introyección, no son términos fáciles de manejar, y, sobre todo porque de inmediato tienen para uno sentido, hay algo más común que identificar, hasta parece ser la, operación esencial del pensamiento, idealizar también podrá ser, muy útil, sin duda, cuando la posición psicologista se vuelva más, encuestadora, proyectar e introyectar son fácilmente entendidos por, algunos como recíprocos, pero yo he señalado desde hace tiempo, acaso valdría la pena advertirlo, que uno de estos términos se, refiere a un campo donde domina lo simbólico y el otro, a un campo, donde domina lo imaginario, y la consecuencia de esto tiene que ser, que, al menos en cierta dimensión, no se encuentren, el empleo intuitivo de estos términos, basado en la noción de, que uno los entiende, y que los entiende de manera aislada tal como, despliegan su dimensión en la comprensión común, está, evidentemente en la raíz de todas las confusiones y todos los, deslices, es el destino común de todo lo que pertenece al discurso, en el discurso de todos los días, quien habla, al menos en su lengua, materna, se expresa con tanta seguridad y con tanto tino, que para, averiguar el empleo adecuado de un término se recurre al usuario, más común de una lengua, al hombre no instruido, es cierto entonces que en cuanto el hombre quiere simplemente, hablar, se guía por la topología fundamental del lenguaje, muy, distinta del realismo simplista al que se aferra con demasiada, frecuencia el que cree estar a sus anchas en el dominio de la, ciencia, el empleo espontáneo de expresiones tomemos las al, azar, tales como para su coleto, por las buenas o por las malas, un, que hacer, muy distinto de algo que hacer, implica la topología, envolvente en la que el sujeto se reconoce cuando habla, espontáneamente, si al dirigirme a psicoanalistas puedo tratar de detectar a que, topología implícita se remiten al emplear cada uno de los términos, que acabo de numerar, aunque a menudo sean incapaces de, articularlos por falta de enseñanza, ello se debe, evidentemente, a, que, por lo regular, los emplean adecuadamente con la misma, espontaneidad que el hombre del discurso común y corriente, por, supuesto que cuando quieren forzar, por encima de todo, los, resultados de una observación, y comprender lo que no, comprenden, también el empleo de estos términos será forzado, en, este caso, poca gente será capaz de corregirlos, hoy, por ende, me refiero a ese tacto del empleo psicoanalítico, de ciertas palabras, para poder ajustarlas a la evidencia de una, topología que ya les he presentado, esta topología se encarna, por, ejemplo, en el esquema de la pizarra que indica el campo del ich, primordial, el ich objetivable, a fin de cuentas, en el aparato, nervioso, el ich el campo homeostático, en relación al cual el, campo del lust, del placer, se distingue del campo del un lust, he recalcado que Freud distingue bien el nivel del ich, en el, artículo sobre los triebe, por ejemplo, subrayando a la vez que se, presenta como campo organizado, lo cual es un signo narcisista, y, que justamente por ello está adecuadamente articulado con el, campo de lo real, en lo real solo distingue y privilegia lo que se, refleja en su campo, por un efecto de lust, como retorno a la, homeostasis, lo que no favorece en pero, a la homeostasis y se mantiene a, toda costa como un lust, asemella en su campo en mayor medida, aún, así entonces, lo perteneciente al registro del un lust se inscribe, en el yo como no yo, no se confunde con la vastedad de lo real que, lo rodea, no yo se distingue como cuerpo extraño, frente object, está allí, situado en la lúnula constituida por los dos círculos a lo, Euler, vean la pizarra, es, entonces, en el registro del placer, un, fundamento objetivable del que podemos disponer, igual al sabio, ajeno al objeto cuyo funcionamiento puede comprobar, pero no somos solo eso, y aún para ser eso es preciso que, seamos también el sujeto que piensa, y en tanto somos sujeto que, piensa, estamos implicados de una forma muy diferente en la, medida en que dependemos del campo del otro, que estaba allí, desde hace un buen rato antes de que viniésemos al mundo, y, cuyas estructuras circulantes nos determinan como sujeto, entonces, lo que importa es saber en qué campo suceden las, diversas cosas con las que tenemos que lidiar en el campo del, análisis, algunas suceden a nivel del primer campo, el del ich, y, otras que conviene distinguir de las primeras porque si se, confunden no hay modo de entender nada en el otro campo, el del, otro, les mostré las articulaciones esenciales de este otro campo, en las dos funciones que definí y articulé como alienación y, separación, el desarrollo de mi discurso de hoy supone que, desde que slas, introduje, ustedes hayan reflexionado sobre estas dos funciones o, sea, que hayan intentado hacerlas funcionar en diferentes niveles, que las hayan sometido a prueba, ya traté de encarnar ciertas consecuencias de ese bel tan, particular que constituye la alienación, la suspensión del sujeto, su, vacilación, la caída del sentido, con formas familiares como la, bolsa o la vida o libertad o muerte, que se reproducen a partir de él, cero el sentido, términos, estos, que profiero a regañadientes, y, les mego que no se precipiten en cargarlos demasiado de sentido, pues esto los haría caer en una prisa de la cual conviene que nos, cuidemos en la progresión de este discurso, no obstante, quisiera adelantar ahora lo que mi discurso tratará, de articular, si es posible, el año que viene, se trata de algo que, habría que llamar las posiciones subjetivas, porque toda esta, preparación en lo tocante a los fundamentos del análisis debería, normalmente desplegarse mostrando ya que solo según la, posición del sujeto puede encontrarse un centramiento adecuado, que esclarecimientos aporta a esto la articulación del análisis por el, hecho de partir del deseo, posiciones subjetivas, entonces, pero, de que, si me fiara de lo, que está a la mano diría, las posiciones subjetivas de la existencia, aprovechando el favor de que goza este término por estar en el aire, mismo que respiramos, esto, desgraciadamente, podría aplicarse, rigurosamente solo a los neuróticos lo cual no es poca cosa, sin, embargo, prefiero decir las posiciones subjetivas del ser, no pongo, toda mi fe, anticipadamente, en este título, tal vez encuentre otro, mejor, pero, en todo caso, de eso se tratará, uno, prosigamos, en un artículo, al que ya me referí para corregir los, peligros que vislumbraba en él, se ha querido, con un esfuerzo que, no deja de tener su mérito, dar forma a lo introducido por mi, discurso en lo tocante a la estructura de lenguaje inherente al, inconsciente, como resultado obtuvieron una fórmula que, a fin de, cuentas, no hace más que traducir la fórmula que he dado de la, metáfora, esta fórmula era útil y esencial, pues manifiesta la, dimensión donde aparece el inconsciente, en la medida en que le es, fundamental la operación de condensación significante, esta condensación significante, por supuesto, con su efecto de, metáfora, puede observarse claramente en cualquier metáfora, poética, por ello tomé el ejemplo de voz dormido, remítanse a mi, artículo publicado en la sitch analice que se llama la instancia de, la letra en el inconsciente, entre todos los poemas elegí, al fin y al, cabo, el poema que en nuestro idioma resuena en más memorias, quien no aprendió en la infancia a recitar voz dormido, el, manejo de este ejemplo no deja de ser provechoso para un analista, sobre todo en el momento en que lo introduje, pues era el momento, en que estaba introduciendo también la metáfora paterna, no les voy a repetir ese artículo, pero su meollo, en lo que toca a, lo que aquí introducimos, es, evidentemente, lo que procura como, creación de sentido el hecho de designar a quien está en juego en el, poema, voz en su posición tanto de padre divino como de, instrumento de Dios, por la metáfora su gavilla no era ni a bar a ni, en con nada, la dimensión de sentido que abre esta metáfora no es, otra que la que aparece en la imagen final, la hoz de oro, negligentemente arrojada al campo de las estrellas, es propiamente, la dimensión escondida del poema, más escondida de lo que, piensan pues no basta con que yo haga surgir aquí la guadaña que, usa Júpiter para inundar la tierra con la sangre de cronos, la, dimensión de la castración, en la perspectiva bíblica, es de un orden, muy diferente, y hace resonar en el poema, todos los ecos de la, historia, incluidas las invocaciones de voz al señor, como, ¿saldrá de mí, un anciano, una descendencia?, no sé si habrán notado que el señor de nombre impronunciable, es, precisamente, el que vela por la reproducción de las mujeres, estériles y de los hombres de edad lo apreciarían mucho mejor si, hubiese hecho este año el seminario que tenía pensado sobre los, nombres del padre, el carácter fundamentalmente transbiológico de, la paternidad, introducida por la tradición del destino del pueblo elegido, posee algo que está allí originalmente reprimido, y que, vuelve a surgir incesantemente en la ambigüedad de la cojera, el, tropiezo, y el síntoma, el no encuentro, disticha, con el sentido que, permanece oculto, esta dimensión la encontraremos siempre, y si queremos, formalizarla, como se esforzaba en hacer el autor de que les, hablaba hace poco, merece que se maneje con más prudencia guión, pues se fió demasiado, digamos, del formalismo de fracción que, resulta de señalar el lazo entre significante y significado mediante, una barra intermedia, no es que sea ilegítimo considerar que, en, ciertos momentos, esta barra indica, en la relación del significante, con el significado, un valor equivalente al expresado por su uso, como fracción en el sentido matemático del término, pero, desde, luego, no es el único, entre el significante y el significado hay otra, relación la de efecto de sentido, precisamente, cuando se trata, en la metáfora, de destacar el efecto de sentido, no se puede nunca, sin tomar precauciones, y de esa manera tan azarosa, manipular esa, barra en una transformación fraccionaria, cosa permitida si se, tratase de una relación de proporción, cuando se trata de fracciones, se puede transformar el A barra B X C barra D, en una fórmula de cuatro pisos, A barra B signo de división C barra D, se consideró muy hábil, hacer justamente esto con la metáfora, alegando lo siguiente a lo, que da peso, en el inconsciente, a una articulación del significante, último que viene a encarnar la metáfora con el nuevo sentido creado, al usarla, responde una juxtaposición no muy clara de dos, significantes en el inconsciente, esta fórmula es a todas luces insatisfactoria, primero porque es, sabido que no es posible que haya tales relaciones del significante, consigo mismo, ya que lo propio del significante es no poder, significarse a sí mismo sin engendrar un error lógico, basta, para convencerse de ello, referirse a las antinomias que, surgieron en cuanto se intentó una formalización lógica exhaustiva, de la matemática, el catálogo de los catálogos que no se contienen, a sí mismos no es, obviamente, el mismo catálogo que no se, contiene a sí mismo en ambos casos cuando es el que se, introduce en la definición y cuando es el que va a inscribirse en el, catálogo, es mucho más sencillo percatarse de que lo que ocurre es que, un significante sustitutivo ha ocupado el lugar de otro significante, para constituir el efecto de metáfora, manda a otra parte al, significante que ha expulsado, si se quiere, precisamente, conservar, la posibilidad de un manejo fraccional, se colocará el significante, desaparecido, el significante reprimido, debajo de la barra principal, de la fracción, en el denominador, unterdrucht, es falso, por consiguiente, que la interpretación esté abierta a, todos los sentidos, como se ha dicho, sobre texto de que se trata, sólo del vínculo de un significante con otro significante, y, por tanto, de un vínculo sin pie ni cabeza, la interpretación no está abierta a, todos los sentidos, sería hacer una concesión a los que claman, contra el carácter incierto de la interpretación analítica el decir que, en efecto, todas las interpretaciones son posibles, lo cual es, enteramente absurdo, que el efecto de la interpretación, como he, dicho, sea aislar en el sujeto un hueso, un kernel, para decirlo como, Freud, de nonsense, no implica que la interpretación misma sea un, sin sentido, la interpretación es una significación que no es una significación, cualquiera, viene aquí a ocupar el lugar de ese, e invierte la relación, por la cual, en el lenguaje, el significante tiene como efecto al, significado, el efecto de la interpretación es el surgimiento de un, significante irreductible, hay que interpretar en el nivel de ese, que no, está expuesto en todo sentido, que no puede ser cualquier cosa, que es una significación aunque sólo se alcance por aproximación, sin duda, lo que allí hay es rico y complejo cuando se trata del, inconsciente del sujeto, y está destinado a hacer surgir significantes, irreductibles, nonsensical, hechos de sin sentido, el trabajo de, Leclerc, en ese mismo artículo, ilustra muy bien el tránsito de la, interpretación significativa hacia el sin sentido significante, cuando, nos muestra, para su obsesivo, la fórmula por Dajeli, que une entre sí, las dos sílabas de la palabra licorne unicornio, permitiendo, introducir en su secuencia toda una cadena donde se anima su, deseo, podrán notar, además, por lo que publica después, que el, asunto no se queda allí, que va más allá, la interpretación no está abierta en todos los sentidos, no es, cualquiera, es una interpretación significativa que no debe fallarse, no obstante, esta significación no es lo esencial para el, advenimiento del sujeto, es esencial que el sujeto vea, más allá de, esta significación, a qué significante sin sentido, irreductible, traumático, está sujeto como sujeto, esto permite concebir lo que se materializa en la experiencia, les ruego que tomen uno de los grandes psicoanálisis de Freud, o, más bien el más grande y sensacional de todos, ya que deja ver, mejor que cualquier otro, como el problema de la conversión del, fantasma y de la realidad converge en algo irreductible, non, sensical, que funciona como significante originariamente reprimido, hablo de la observación del hombre de los lobos, diré, para, procurarles el hilo de Ariadna orientador de la lectura, que en esta, observación, la aparición brusca de los lobos en la ventana del, sueño desempeña la función de ese, en tanto representante de la, pérdida del sujeto, no es sólo que al sujeto lo fascine la mirada de esos lobos, siete, en total, y que, por cierto, son cinco en el dibujo que hace, encaramados en un árbol, ocurre que la mirada fascinada de estos, es el propio sujeto, que demuestra toda esta observación, demuestra que en, cada etapa de la vida del sujeto, ha habido algo que ha venido, siempre a reordenar el valor del índice determinante que constituye, ese significante original, capta así, en sentido propio, la dialéctica, del deseo del sujeto, en tanto se constituye con el deseo del otro, recuerden la aventura del padre, de la hermana, de la madre, de, groucha la sirvienta, son todos tiempos que vienen a enriquecer el, deseo inconsciente del sujeto, con algo que, como significación, constituida en la relación con el deseo del otro, debe ponerse en el, numerador, observen bien que ocurre entonces, consideren la necesidad, lógica de ese momento en que el sujeto como X, se constituye, únicamente por la urberra con Dieresingung, por la caída necesaria de ese, significante primero, se constituye en torno a la urberra con Dieresingung, pero no puede subsistir como tal en ella, puesto que se requeriría, entonces la representación de un significante para otro, en tanto que, aquí hay uno solo, el primero, en esa X que está allí tenemos que, considerar dos caras ese momento constitutivo en que cae la, significancia, y que vinculamos a un lugar en su función a nivel del, inconsciente, pero también el efecto de retorno que se aporta, relación concebible a partir de la fracción, esta debe manejarse con, prudencia, pero los efectos del lenguaje la indican claramente, es bien sabido de todos que cuando el denominador es cero, el, valor de la fracción pierde sentido, pero cobra, por convención, un, valor que los matemáticos llaman infinito, en cierto modo, este es, uno de los tiempos de la constitución del sujeto, por ser el, significante primordial puro sin sentido, entraña la infinitización del, valor del sujeto, valor que no está abierto a todos los sentidos, pero, que cancela todos los sentidos, lo cual es muy distinto, queda, explicado así porque no pude evitar el empleo de la palabra libertad, al referirme a la relación de alienación, en efecto, ese significante, que mata todos los sentidos funda, en el sentido y el sin sentido, radical del sujeto, la función de la libertad, justamente por esto resulta una falsedad decir que el, significante en el inconsciente está abierto a todos los sentidos, este, significante constituye al sujeto en su libertad respecto de todos los, sentidos, pero esto no quiere decir que no esté allí determinado, porque en el numerador, en lugar del cero, han venido a inscribirse, significaciones, significaciones dialectizadas en la relación con el, deseo del otro, que dan a la relación del sujeto con el inconsciente, un valor determinado, será importante, para la continuación de mi discurso el año, próximo, mostrar como la experiencia del análisis nos obliga a, buscar una formalización en la que la mediación entre ese infinito, del sujeto y la finitud del deseo, sólo sepa por la intervención de, aquello que Kant, al entrar en la gravitación del pensamiento, llamado filosófico, introdujo con tanta lozanía con el nombre de, magnitud negativa, la lozanía tiene aquí su importancia, por supuesto, porque hay, cierta distancia entre forzar a los filósofos a meditar sobre el hecho, de que menos uno no es cero, y el hecho de que se vuelvan sordos, porque piensen que les importa un bledo, no por ello deja de ser, cierto y la utilidad de la referencia filosófica radica únicamente en, esto, que los hombres, pese a todo, sobreviven sólo por olvidar, a, cada rato, todas sus conquistas, y hablo de sus conquistas, subjetivas, por más que las olviden, desde luego, no dejan por ello, de ser conquistas, aunque son más bien los hombres los, conquistados por los efectos de estas conquistas, y ocurre que el, ser conquistados por algo que no se conoce tiene a veces, consecuencias temibles, y entre ellas la primera es la confusión, por consiguiente, tendremos que designar en la magnitud, negativa uno de los soportes del complejo llamado de castración, es, decir, la incidencia negativa en la que interviene en él el objeto falo, esto no pasa de ser una preindicación, pero útil a mi entender, 2, tenemos, pese a todo, que seguir adelante con lo que nos, preocupa, o sea, con la transferencia, como reanudar su, discusión, la transferencia sólo puede pensarse a partir del sujeto a, quien se le supone el saber, ahora ven con más claridad que se le supone saber, se supone, que sabe eso de lo que nadie escapa una vez formulado, simple y, llanamente la significación, esta significación implica, por supuesto, el que no pueda, rehusarse a ella y por ello suscite antes que nada la dimensión de, su deseo, este punto privilegiado es el único al que podemos reconocerle, el carácter de punto absoluto sin saber alguno, es absoluto, justamente, por no ser ningún saber, por ser más bien el punto de, empalme entre su propio deseo y la resolución de lo que hay que, revelar, el sujeto entra en juego a partir del siguiente soporte, fundamental al sujeto se le supone saber, por el mero hecho de, ser sujeto del deseo, pero entonces, que ocurre, ocurre algo que, en su aparición más común se denomina efecto de transferencia, este efecto es el amor, es evidente que, como todo amor sólo se, ubica, como indica Freud, en el campo del narcisismo, amar es, esencialmente, creer ser amado, lo que surge en el efecto de transferencia se opone a la, revelación, el amor interviene en su función aquí revelada como, esencial, la del engaño, el amor, sin duda, es un efecto de, transferencia, pero es su faz de resistencia, los analistas, para, poder interpretar, tienen que esperar que se produzca este efecto de, transferencia, y, a la vez, saben que hace que el sujeto se cierre al, efecto de la interpretación, el efecto de alienación en el que se, articula, en la relación del sujeto con el otro, el efecto que nosotros, somos, se manifiesta aquí con toda claridad, conviene entonces recalcar aquí algo que siempre se elude, que, Freud expone y que no es mera excusa sino razón de Sla, transferencia nada se alcanza in absentia, in efigie, esto quiere, decir que la transferencia no es, por naturaleza, la sombra de algo, vivido antes, por el contrario, en tanto está sujeto al deseo del, analista, el sujeto desea engañarlo acerca de esa sujeción, haciéndose amar por él, proponiendo motu propio esa falsedad, esencial que es el amor, el efecto de transferencia es ese efecto de, engaño que se repite en el aquí y ahora, es repetición de lo ocurrido antes tal cual solo por tener la misma, forma, no es ectopia, no es sombra de los viejos engaños del amor, es aislamiento en el presente de su puro funcionamiento de engaño, en consecuencia, podemos decir que detrás del amor llamado, de transferencia está la afirmación del vínculo del deseo del analista, con el deseo del paciente, es lo que Freud, con un rápido juego de, manos, presentó como engaña bobos cuando dijo, a fin de, reconfortar a los colegas, después de todo, no es más que el deseo, del paciente, si, es el deseo del paciente, pero en su encuentro con, el deseo del analista, no diré que todavía no he nombrado ese deseo del analista pues, como nombrar un deseo, un deseo uno lo va acercando, para esto, la historia nos procura pistas y huellas, esa afinidad que encontramos entre la ética del análisis y la ética, estoica, cuando estamos dispuestos a meter las narices en el, asunto, no es muy singular, en el fondo la ética estoica no es otra, cosa que el reconocimiento de la regencia absoluta del deseo del, otro, de ese hágase tu voluntad, que retoma el cristianismo, quisiera disponer de tiempo para demostrárselo, estamos llamados a hacer una articulación más radical, se, puede hacer la pregunta por la relación entre el deseo del amo y el, del esclavo, Hegel consideró que estaba resuelta, pero no lo está de, ningún modo, como ya estoy por despedirme por este año y como la próxima, vez será mi último curso, me permitirán algunas indirectas como, indicación de la vía que tomaremos, si es cierto que al amo solo puede situárselo mediante una, relación original con la asunción de la muerte, creo que es muy, difícil otorgarle una relación aprehensible con el deseo, hablo del, amo en Hegel, no del amo de la antigüedad, del que tenemos algún, retrato, en especial el de Alcibiades, cuya relación con el deseo es, por cierto, bastante visible, Alcibiades viene a pedirle a Sócrates, algo que él mismo no sabe que es, pero que llama a Galma, algunos, de ustedes saben como lo utilicé hace cierto tiempo, voy a retomar, ese a Galma, ese misterio, que en la bruma que envuelve a la mirada, de Alcibiades, representa algo allén de todos los bienes, el hecho de que Sócrates le responda, no lo que le decía de, joven, ocúpate de tu alma sino más bien lo que corresponde a un, hombre maduro y endurecido, ocúpate de tu deseo, y cada quien, donde le aprieta el zapato, solo puede verse como un primer, esbozo de la técnica de la ubicación de la transferencia, donde le, aprieta el zapato en este caso es, por parte de Platón, el colmo de la, ironía por encarnarlo en un hombre a la vez fútil y absurdo, casi un, bufón, creo haber sido el primero en señalar que los versos sobre la, naturaleza del amor que Platón pone en boca suya, son justamente, la indicación de una futilidad que linda con lo bufonesco, y que hace, del tal Agatón el objeto menos apropiado, sin duda, para retener el, deseo de un amo, y asimismo, el hecho de que se llame Agatón, es, decir, que tenga el nombre al que Platón dio el valor supremo, añade un toque de ironía quizá involuntario, pero irrefutable, entonces el deseo del amo, en cuanto se presenta en la historia, parece ser, por naturaleza, el término más extraviado, en cambio, cuando Sócrates desea obtener su propia respuesta, se dirige a, quien no tiene ningún derecho de hacer valer su deseo, al esclavo, está seguro que, del esclavo, siempre obtendrá la respuesta, la voz, de la razón habla bajo, dice Freud en alguna parte, pero siempre, dice lo mismo, no se repara en que Freud dice exactamente lo, mismo del deseo inconsciente, también este habla bajo, pero su, insistencia es indestructible, tal vez haya una relación entre ambos, debido a cierta afinidad deberíamos fijarnos en el esclavo cuando, se trata de delimitar lo concerniente al deseo del analista, 3, no quiero dejarlos hoy sin haber esbozado, para la próxima vez, dos observaciones fundadas en el deslinde que hace Freud de la, función de la identificación, en la identificación hay enigmas, y los hay para el propio Freud, parece asombrarse de que la regresión del amor ocurra con tanta, facilidad en términos de identificación, y esto además de los textos, en que articula que amor e identificación son equivalentes en cierto, registro, y que narcisismo y sobreestimación del objeto, Berlieb Tate, son exactamente lo mismo en el amor, Freud se detuvo en esto, busquen, por favor, en los textos, los, diversos clues como dicen los ingleses, los indicios, las marcas, dejadas en la pista, creo que fue por falta de haber distinguido bien, algo, en el capítulo de Masempsichologie, un dicho análisis dedicado, a la identificación, hice hincapié sobre la segunda forma de, identificación para situar en ella y poner aparte el enzigerzug, el, rasgo unario, el fundamento, el núcleo del ideal del yo, que será, este rasgo unario, será un objeto privilegiado en el campo del, lust, no, el rasgo unario no está en el campo primario de la identificación, narcisista, al cual refiere Freud la primera forma de identificación, es, muy curiosa, por cierto, que la encarne en una especie de función, de modelo primitivo, ejercido por el padre, anterior a la propia, investición libidinal de la madre se trata sin duda de un tiempo, mítico, el rasgo unario, en la medida en que el sujeto se aferra a él, está en el campo del deseo, este campo, de todas maneras, sólo se, constituye en el reino del significante, allí donde hay relación entre el, sujeto y el otro, el campo del otro es lo que determina la función del, rasgo unario, en la medida en que por él se inaugura un tiempo, mayor de la identificación en la tópica que entonces desarrollaba, Freud, la idealización, el ideal del yo, les mostré las huellas de este, primer significante en el hueso primitivo en el que el cazador hace, una muesca y cuenta así las veces que ha acertado, en el entrecruzamiento por el cual el significante unario llega a, funcionar aquí en el campo del lust, es decir, en el campo de la, identificación primaria narcisista, está el mecanismo esencial de la, incidencia del ideal del yo, he descrito antes la mira en espejo del, ideal del yo, de ese ser que vio primero aparecer en la forma del, progenitor que, ante el espejo, lo tiene cargado, aferrándose a la, referencia de quien lo mira en un espejo, el sujeto ve aparecer, no, su ideal del yo, sino su yo ideal, ese punto donde desea, complacerse consigo mismo, allí está la función, el recurso, el instrumento eficaz que, constituye el ideal del yo, no hace tanto tiempo una niña me decía, gentilmente que ya era hora de que alguien se ocupase de ella para, parecer amable ante sus propios ojos, así delataba inocentemente, el mecanismo que en el primer tiempo de la transferencia, el, sujeto tiene una relación con su analista cuyo centro es ese, significante privilegiado llamado ideal del yo, en la medida en que, desde ahí, se sentirá tan satisfactorio como amado, pero hay otra función que instaura una identificación de índole, muy diferente, y que el proceso de separación introduce, se trata de, ese objeto privilegiado, descubrimiento del análisis, cuya realidad es, puramente topológica, el objeto al que la pulsión le da la vuelta, el, objeto que produce un bulto, como el huevo de madera en la tela, esa tela que, en el análisis, uno está surciendo el objeto a, este objeto sirve de soporte, en la pulsión, a lo que queda, definido y especificado por el hecho de que la entrada en juego del, significante en la vida del hombre le permite dar su sentido al sexo, a saber que, para el hombre, y precisamente porque conoce los, significantes, el sexo y sus significaciones siempre pueden llegar a, a ser presente a la muerte, la distinción entre pulsión de vida y pulsión de muerte es válida, en la medida en que manifiesta dos aspectos de la pulsión, pero con, una condición la de concebir que todas las pulsiones sexuales se, articulan a nivel de las significaciones en el inconsciente, por cuanto, hacen surgir a la muerte la muerte como significante y solo como, significante, pues, cabe decir que haya un ser para la muerte, las, condiciones, las determinaciones por las que la muerte, significante, puede surgir toda armada en la cura, solo pueden comprenderse con, nuestra manera de articular las relaciones, el sujeto, por la función del objeto a, se separa, deja de estar, ligado a la vacilación del ser, al sentido que constituye lo esencial de, la alienación, muchos indicios, desde hace tiempo, señalan esta, función, oportunamente mostré que es imposible concebirla, fenomenología de la alucinación verbal si no se comprende el propio, término empleado para designar la voces, en tanto está presente en ella el objeto de la voz, está presente, el percipiens, la alucinación verbal no es un falso perceptum, es un, percipiens desviado, el sujeto es inmanente a su alucinación verbal, esta posibilidad debe llevarnos a preguntar por lo que tratamos de, obtener en el análisis en lo que respecta a la acomodación del, percipiens, antes del psicoanálisis, la vía del conocimiento ha sido siempre, la de una purificación del sujeto, del percipiens, pues bien, por, nuestra parte decimos que fundamos la seguridad del sujeto en su, encuentro con la porquería que le sirve de soporte, el objeto a, cuya, presencia, puede decirse legítimamente, es necesaria, piensen en Sócrates, su inflexible pureza y su atopia son, correlativas, a cada instante, interviene la voz daimónica, dirán que la voz que guía a Sócrates no es el propio Sócrates, la relación entre Sócrates y su voz es, sin duda, un enigma, un, enigma que por cierto tentó en diversas ocasiones, a comienzos del, siglo XIX, a los psicógrafos, lo cual es muy meritorio, ya que hoy, nadie se atrevería a menear el asunto, esto constituye un nuevo indicio al que hay que seguirle la pista, para averiguar qué queremos decir cuando hablamos del sujeto de, la percepción, no pongan en mis labios lo que no he dicho él, analista no debe oír voces, sin embargo, lean el libro de un analista, de los buenos, Theodor Reik, discípulo directo y allegado a Freud, Lichteninguit de Tirdear, yo, en verdad, no apruebo la fórmula, pues me parece que bastan dos oídos para ser sordo, Reik, Empero, sostiene que ese tercer oído les sirve para escuchar cierta voz que lo, alerta sobre los engaños es de la buena época, de la época, heroica, en la que se sabía escuchar lo que habla tras el engaño del, paciente, desde entonces hasta ahora hemos podido adelantar mucho, porque ya sabemos reconocer en esos sesgos, esos clivajes, al, objeto A, sin duda, apenas esbozado, respuestas, P, Kaufman, hay cierta relación, ¿verdad?, entre lo que, repitió usted respecto de voz, de Theodor Reik, y lo que dijo en, otra parte respecto del padre del comienzo del capítulo 7 de, interpretación de los sueños, está clarísimo, está dormido, sí, y está dormido para que, nosotros lo estemos también, es decir, para que comprendamos tan, sólo lo que allí hay para comprender, quería traer a colación la tradición judía para tratar de reanudar, las cosas donde Freud las dejó, al fin y al cabo, no en balde cuando, la pluma cayó de su mano, Freud estaba escribiendo acerca de la, división del sujeto, y no en balde, justo antes, con Moisés y el, monoteísmo, había hecho uno de los cuestionamientos más, radicales de la tradición judía, por impugnable que sea, históricamente la índole de sus referencias y aún de su progresión, no deja de ser cierto que introducir en lo más íntimo de la historia, judía la distinción radical, y del todo evidente, entre la tradición, profética y otro mensaje, equivalía a convertir la colusión con la, verdad en una función esencial para nuestra operación como, analistas Freud estaba muy consciente de ello y lo escribió en, todas las formas posibles, pero justamente, sólo podemos fiarnos, de ella, dedicarnos a ella, en la medida en que abdiquemos toda, colusión con la verdad, como estamos, de cierto modo, en familia y, al fin y al cabo, más, de uno está al corriente del trabajo que se produce en el seno de la, comunidad analítica, puedo contarles algo muy divertido, esta, mañana, escuchando a alguien que me contaba su vida y sus, sin sabores, reflexionaba en lo entorpecedor que puede resultar, en, una carrera científica normal, ser director de estudios o encargado, de investigaciones o jefe de laboratorio de un catedrático cuyas, ideas hay que tener en cuenta para progresar en su carrera, es, desde luego, uno de los mayores estorbos desde el punto de vista, del desarrollo del pensamiento científico, pues bien, entre todos los, campos hay uno, el del análisis, donde el sujeto sólo está para, buscar su habilitación para la investigación libre en el sentido de una, exigencia verídica, y sólo puede considerarse autorizado a ello a, partir del momento en que, en él libremente, pues bien, mediante un efecto de vértigo muy peculiar, se intenta reconstituir en, este campo, al máximo, la jerarquía de la habilitación universitaria, y, hacer depender la entrada en el escalafón de otro que ya está, dentro, el asunto no se queda en esto, cuando ya han encontrado, su camino, su modo de pensar, aún la manera de desplazarse en el, campo analítico, a partir de la enseñanza de cierta persona, se van, a buscar a otros, de quienes piensan que son unos imbéciles, para, obtener de ellos la autorización, la calificación expresa de que están, bien capacitados para practicar el análisis, me parece que esto es, una ilustración más de la diferencia y las conjunciones, de las, ambigüedades, entre el campo analítico y el campo universitario, si, se dice que los propios analistas forman parte del problema del, inconsciente, no les parece que esto lo ilustra magníficamente, y es, una espléndida oportunidad de analizarlo, 17 de junio de 1964, queda por concluir, XX, en ti más que tú, te amo, pero porque, inexplicablemente, amo en ti algo, más que tú guión, el objeto a minúscula, te mutilo, me queda por concluir, este año, el discurso que me vi obligado, a proferir en este lugar, debido a circunstancias que, en la, continuación de mi enseñanza, presentificaron algo de lo cual, permite dar cuenta, al fin y al cabo, una de las nociones, fundamentales que llegué a postular aquí mismo la noción de, disticha, desencuentro, tuve así que suspender el paso que pensaba dar, para quienes, seguían mi enseñanza, en lo que respecta a los nombres del padre, y retomar aquí, ante un público cuya composición es muy distinta, la, pregunta que hace a mi enseñanza desde su inicio, que orden de, verdad genera nuestra praxis, la certeza de nuestra praxis, proviene de los conceptos básicos, que creo haberles dado aquí dentro de cuatro rubricas, guión, inconsciente, repetición, transferencia y pulsión, habrán notado que, tuve que incluir el esbozo de la pulsión en mi exploración de la, transferencia, lo generado por nuestra praxis, tendrá derecho de buscar sus, puntos de referencia en las exigencias, aún implicativas, que impone, la mira de la verdad, esta pregunta puede cobrar una forma, esotérica, signo de interrogación abierta, que seguridad tenemos de que no estamos en la, impostura, uno, no sería exagerado decir que en el cuestionamiento del análisis, incesante amago, no sólo en la opinión pública, sino mucho más aún, en la vida íntima de todo psicoanalista, se cierne la impostura guión, como presencia contenida, excluida, ambigua, contra la cual el, psicoanalista se resguarda con cierto número de ceremonias, formalidades y ritos, destacó el término de impostura en mi exposición de hoy, porque, podría ser el acicate para abordar la relación del psicoanálisis con la, religión y, por la misma vía, con la ciencia, a este respecto traigo a colación una fórmula que tuvo su valor, histórico en el siglo XVIII, cuando el hombre de la ilustración, que era, también el hombre del placer, puso en tela de juicio a la religión y la, declaró una impostura fundamental, sería vano señalarles el camino, recorrido desde entonces, a quien se le ocurriría hoy considerarlo, tocante a la religión poniéndolo entre paréntesis de manera tan, simplista, hasta en el último rincón del mundo, y aún en los lugares, donde se lucha contra ella, la religión, en nuestra época, goza de un, respeto universal, este asunto es también el de la creencia, que he presentado en, términos, sin duda, menos simplistas, tenemos la práctica de la, alienación fundamental en la que se sostiene toda creencia, ese, doble término subjetivo por el cual, a la postre, en el momento en, que más parece desvanecerse la significación de la creencia, el ser, del sujeto sale a la luz de lo que era la realidad, propiamente dicha, de esa creencia, no basta aplastar la superstición, como dicen, para, temperar sus efectos en el ser, por ello se nos hace tan difícil reconocer el estatus que pudo, tener, en el siglo XVI, la incredulidad, al respecto, sabemos muy bien, que, en nuestra época, estamos paradójicamente muchísimo más, desarmados, nuestra salvaguardia, la única, y los religiosos lo, intuyeron admirablemente, es esa indiferencia, como dice, la meninais, en materia de religión, cuyo estatus es precisamente la, posición de la ciencia, la ciencia, en la medida en que el ide, elude, secciona, un campo, determinado en la dialéctica de la alienación del sujeto, en la medida, en que se sitúa en el punto preciso que define como el de la, separación, es capaz de sustentar también el modo de ser del sabio, del hombre de ciencia, a éste habría que considerarlo en su estilo, sus costumbres, en las modalidades de su discurso, en la manera, como, mediante una serie de precauciones, se resguarda de ciertos, interrogantes que conciernen al estatus mismo de la ciencia a cuyo, servicio está, este es uno de los problemas más importantes desde, el punto de vista social, aunque no tan importante como el de dar un, estatus al cuerpo de conquistas científicas, sólo podremos concebir el alcance de este cuerpo de la ciencia, reconociendo que, en la relación subjetiva, es el equivalente de lo, que he denominado aquí el objeto a minúscula, la persistente ambigüedad en lo tocante a saber que del análisis, puede o no reducirse a la ciencia, se explica cuando uno repara en, que el análisis entraña, en efecto, un más allá de la ciencia de la, ciencia en el sentido moderno, cuyo estatus traté de mostrarles en el, punto de partida cartesiano, este aspecto es el que hace al análisis, susceptible de recibir el peso de una clasificación que lo coloque a, la par de una iglesia y, por ende, de una religión sus formas y su, historia, por cierto, han suscitado a menudo esta analogía, el problema sólo puede abordarse partiendo de que la religión, entre los modos que tiene el hombre de hacerse la pregunta por su, existencia en el mundo y, más allá, la religión como modo de, subsistir del sujeto que se hace preguntas, se distingue por una, dimensión que le es propia y que está asignada por el olvido, en toda, religión digna de ser considerada como tal hay, en efecto, una, dimensión esencial que preserva algo operatorio que se llama un, sacramento, hagan la pregunta a los fieles, a los sacerdotes incluso signo de interrogación abierta que, diferencia la confirmación del bautismo, porque si en verdad son, sacramentos, si operan, operan sobre algo, trátese del sacramento, que lava los pecados o del que renueva un pacto y me pregunto, ¿es un pacto? ¿es algo distinto? ¿qué pasa por esa dimensión signo de interrogación? en todas las respuestas que nos den podremos siempre distinguir la, marca que delata el más allá de la religión, operatorio y mágico, no, se puede evocar esta dimensión operatoria sin percatarse de que, dentro de la religión y debido a razones muy definidas separación, impotencia de la razón, demuestra finitud, allí está lo signado por, el olvido, porque el análisis, de alguna forma, ha sido signado por un, olvido semejante en lo que respecta al fundamento de su estatus, ha, llegado a quedar marcado, en la ceremonia, por lo que llamaré la, misma cara vacía, pero el análisis no es una religión, proviene del mismo estatus, que la ciencia, se adentra en la falta central donde el sujeto se, experimenta como deseo, hasta tiene un estatus medial, de aventura, en la llanza abierta en el centro de la dialéctica del sujeto y del, otro, el análisis nada tiene que olvidar, pues no entraña, reconocimiento alguno de una sustancia sobre la que pretenda, operar, ni siquiera la de la sexualidad, de hecho, de muy poco sobre la sexualidad, nada nuevo nos, ha enseñado acerca del funcionamiento sexual, no ha producido, siquiera un asomo de técnica erotológica, y hay más al respecto en, cualquiera de esos libros que son objeto de numerosas reediciones, y que provienen de lo más profundo de la tradición árabe, hindú, china o aún de la nuestra en ciertos casos, la sexualidad solo, concierne al psicoanálisis en la medida en que se manifiesta, en, forma de pulsión, en el desfiladero del significante, donde se, constituye la dialéctica del sujeto en el doble tiempo de la alienación, y la separación, en el campo de la sexualidad, el análisis no ha, cumplido las promesas que, equivocadamente, se esperaban de él, ello porque no tenía por qué cumplirlas, ese no es su terreno, en cambio, en su terreno, el análisis se distingue por la, extraordinaria capacidad de desatino y confusión, que convierte a su, literatura en algo ante lo cual no hará falta, les aseguro, mucha, distancia para hacerla entrar toda entera bajo el encabezamiento de, los locos literarios, en verdad, es bastante llamativo ver cómo puede errar un, analista en la interpretación de los propios hechos que expone, hace poco volví a pensar lo mismo al leer la neurosis de base, a pesar de ser este un libro muy simpático, por cierto desenfado suyo, que reúne y asocia observaciones numerosas y ciertamente, situables en la práctica, pero el hecho que aporta Bergler sobre la, función del pecho se pierde en un vano debate muy en boga acerca, de la superioridad del hombre respecto de la mujer y de la mujer, respecto del hombre, o sea, acerca de asuntos que por ser los que, más elementos pasionales remueven, son también los que menos, interés tienen para lo que está en juego, hoy tengo que recalcar lo que ha de ser referido, en el, movimiento del psicoanálisis, a la función que yo aíslo como objeto, a no embalde mencioné aquí el libro de Bergler, quien a falta de, un deslinde satisfactorio de la función propia del objeto parcial, y de, lo que significa, por ejemplo, ese pecho al que tanto se refiere, está, condenado a un extravío que hace que sus resultados linden con la, nulidad, pese al interés que encierran, 2, el objeto A es el objeto que, en la propia experiencia, en la, marcha y el proceso que la transferencia sustenta, se distingue por, un estatus especial, todos se llenan la boca, sin saber que quieren decir, con el, término liquidación de la transferencia, que se querrá decir con, eso, a qué contabilidad se referirá la palabra liquidación, se, tratará, acaso, de alguna operación de alambique, querrá decir guión, es preciso que todo eso fluya, que se vacíe en alguna parte, si la, transferencia es la puesta en acción del inconsciente, querrán decir, que la transferencia podría ser liquidar al inconsciente, acaso ya, no tenemos inconsciente después de un análisis, o será el sujeto, al que se supone saber, para usar mi referencia, el que ha de ser, liquidado como tal, sería de veras muy peculiar, que ese sujeto al que se supone, saber, de quien se supone que sabe algo sobre uno, y que, de, hecho, nada sabe de eso, pueda considerarse como liquidado en el, momento en que, al final del análisis, empieza precisamente a saber, algo, al menos sobre uno, el sujeto al que se supone saber, debería entonces suponerse, vaporizado cuando cobra mayor consistencia, si el término, liquidación, por ende, ha de tener sentido, sólo puede tratarse de la, liquidación permanente de ese engaño debido al cual la, transferencia tiende a ejercerse en el sentido del cierre del, inconsciente, les expliqué su mecanismo, refiriéndolo a la relación, narcisista mediante la cual el sujeto se hace objeto amable, a partir, de su referencia a aquel que debe amarlo, intenta inducir al otro a, una relación de espejismo en la que lo convence de ser amable, Freud designa su culminación natural en esa función llamada la, identificación, la identificación en cuestión no es la identificación, especular, inmediata, y Freud lo expone con mucha minuciosidad en, los dos capítulos que ya les señalé de psicología de las masas y, análisis del yo, uno se llama la identificación y el otro estado, amoroso e hipnosis, la identificación es un soporte, sirve de, soporte a la perspectiva elegida por el sujeto en el campo del otro, desde donde la identificación especular puede ser vista bajo un, aspecto que procura satisfacción, el punto del ideal del yo es el, punto desde el cual el sujeto se verá, según dicen, como visto por él, otro esto le permitirá sostenerse en una situación dual, satisfactoria para él desde el punto de vista del amor, como espejismo especular, el amor tiene esencia de engaño, se, sitúa en el campo instituido por la referencia al placer, por ese, significante único requerido para introducir una perspectiva centrada, en el punto ideal, y mayúscula, que está en el otro, desde donde el, otro me ve tal como me gusta que me vean, ahora bien, justo en ese punto de convergencia hacia el cual el, análisis es empujado por la fase engañosa que encierra la, transferencia, se produce un encuentro que es una paradoja el, descubrimiento del analista, este descubrimiento solo puede, entenderse en otro nivel, el nivel donde situamos la relación de la, alienación, sería reiterativo retomar ese objeto paradójico, único, especificado, que llamamos objeto A, pero se los presento de modo, más sincopado al subrayar que el analizado, en suma, le dice a su, interlocutor, el analista te amo, pero porque inexplicablemente, amo en ti algo más que tú, el objeto A minúscula, te mutilo, este es el sentido de ese complejo de la mama, del pecho, ese, mamal complex, cuya relación con la pulsión oral, Bergler percibió, muy bien, aunque sin reparar en que la oralidad en cuestión nada, tiene que ver con el alimento, y que su peso proviene de ese efecto, de mutilación, me entrego a ti, dice también el paciente, pero ese donde mi, persona como se dice, o misterio, se trueca inexplicablemente, en regalo de una mierda, término este, esencial también en, nuestra experiencia, cuando se logra este viraje, al término de la elucidación, interpretativa, se entiende entonces retroactivamente, ese vértigo de, la página en blanco, por ejemplo, que, en cierto personaje muy, dotado pero detenido, en el límite de lo psicótico, constituye el centro, de la barrera sintomática, que le cierra todos los accesos al otro, si, literalmente no puede tocar la página en blanco, contra la cual se, detienen sus inefables efusiones intelectuales, es porque solo puede, aprenderla como papel higiénico, como exponerle la incidencia, en el movimiento de la, transferencia de esa presencia, del objeto a que se encuentra, siempre y en todas partes, hoy no tengo mucho tiempo, pero lo, pondré en imágenes con una fábula, un apólogo, cuyo comienzo, inventé, de cierta manera, hablando el otro día, en un círculo más, íntimo, con algunos de los que me escuchan, ahora le daré un final, y ellos me disculparán la repetición, cuando vean que la continuación, es nueva, que sucede cuando el sujeto, comienza a hablar al analista, al analista, esto es, al sujeto al que se supone saber, pero de quien, se sabe que aún no sabe nada, al analista se le ofrece algo que, necesariamente, cobra primero la forma de demanda, quien no, sabe que esto mismo, orientó toda la reflexión, sobre el análisis hacia, un reconocimiento, de la función de la frustración, pero, que, demanda el sujeto, este es el meollo del asunto, pues el sujeto, sabe muy bien que sean, cuáles fueran sus apetitos, sus, necesidades, ninguno encontrará allí satisfacción, con mucho, tendrá la satisfacción, de organizar su menú, en la fábula que yo leía, de niño, en las imágenes de Epinal, el, pobre mendigo, se solaza con el aroma del asado, en la puerta del, restaurante, en este caso el aroma es ese menú, es decir, está, hecho de significantes, ya que todo lo que se hace es hablar, pero, hay una complicación más así empieza mi fábula, y es que el, menú está en chino, entonces, el primer tiempo consiste en pedir la, traducción a la dueña, la dueña traduce pasta imperial, arrollado, primavera y otros platos más, si es la primera vez que uno va a un, restaurante chino, probablemente la traducción tampoco le diga, mucho, y entonces, finalmente, uno le pide a la dueña guión, aconsejeme usted, lo cual quiere decir, que deseo yo de todo, esto, a usted le toca saberlo, pero, ha de culminar en esto, a fin de cuentas, una situación tan, paradójica, llegado el momento en que uno se acoge a un presunto, poder adivinatorio de la dueña, cuya importancia ha ido aumentando, a ojos vista, no sería más adecuado, si el cuerpo lo pide y si el, asunto presenta avisos favorables, intentar pellizcarle un poquito los, senos, porque uno no va al restaurante chino tan solo porque, quiera comer, sino porque quiere comer en la dimensión de lo, exótico, si mi fábula tiene algún sentido, es porque el deseo, alimentario y la alimentación tienen un sentido distinto, el deseo, alimentario es aquí soporte y símbolo de la dimensión de lo sexual, la única que ha de ser rechazada del psiquismo, subyacente aquí, está la pulsión en su relación con el objeto parcial, pues bien, por paradójico, y hasta desenfadado, que les parezca, este pequeño apólogo, da cuenta exactamente de lo que ocurre en, la realidad del análisis, no basta con que el analista sirva de soporte, a la función de Tiresias, también es preciso, como dice Apollinaire, que tenga tetas, quiero decir que la maniobra y la operación de la, transferencia han de regularse de manera que se mantenga la, distancia entre el punto donde el sujeto se ve a sí mismo amable, y ese otro punto donde el sujeto se ve causado como falta por el, objeto A y donde el objeto A viene a tapar la yansia que constituye, la división inaugural del sujeto, el objeto A minúscula no franquea jamás esa yansia, los remito, a la mirada como al término más característico para captar la, función propia del objeto A, justamente A se presenta, en el campo, de espejismo de la función narcisista del deseo, como el objeto, intragable, si me permiten la expresión, que queda atorado en la, garganta del significante, en ese punto de falta tiene que, reconocerse el sujeto, por esta razón la función de la transferencia puede topologizarse, en la forma que produje ya en mi seminario sobre la identificación, la que llamé en su momento el ocho interior, esa doble curva que, ven en la pizarra replegándose sobre sí misma y cuya propiedad, esencial es que cada una de sus mitades, en su sucesión, va a, pegarse, punto por punto, a la mitad anterior, supongan, simplemente que una mitad de la curva se despliega, y verán que, recubre a la otra, la cosa no acaba allí, como se trata de un plano definido por un, corte, bastará con una hoja de papel y la ayuda de algunos, encolados para que se hagan una idea precisa de cómo puede, concebirse lo que les diré a continuación, es muy fácil imaginar que, el lóbulo que constituye esta superficie en su punto de retorno, recubre, en suma, otro lóbulo, continuándose ambos en forma de, borde, adviertan que esto no implica contradicción alguna, aún en el, espacio más común aunque para captar su alcance convendría, justamente abstraerse del espacio de tres dimensiones, ya que aquí, se trata simplemente de una realidad topológica que se limita a la, función de una superficie, podrán concebir fácilmente en las tres, dimensiones que una de las partes del plano, en el momento en que, la otra, por su borde, se dobla sobre ella, determina allí una especie, de intersección, esta intersección tiene un sentido fuera de nuestro espacio, es, estructuralmente definible, sin hacer referencia a las tres, dimensiones, mediante cierta relación de la superficie consigo, misma, en tanto que al retornar sobre sí se atraviesa a sí misma por, un punto que sin duda ha de ser determinado, pues bien, esa línea, de atravesamiento, para nosotros, puede simbolizar la función de la, identificación, en efecto, por el propio trabajo que conduce al sujeto que se va, diciendo en el análisis, a orientar sus palabras hacia la resistencia, de la transferencia, hacia el engaño, engaño tanto de amor como de, agresión se produce algo cuyo valor como cierre aparece en la, forma misma de esa espiral que se despliega hacia un centro, lo, que aquí figure como borde vuelve al plano constituido por el lugar, del otro, a partir del sitio donde el sujeto, realizándose en su, palabra, se instituye a nivel del sujeto al que se supone saber, toda, concepción del análisis que se articule y hay que ver con que, inocencia definiendo el final de análisis como una identificación, con el analista, delata así sus propios límites, todo análisis cuya, doctrina es terminar en la identificación con el analista revela que su, verdadero motor está elidido, hay un más allá de esta identificación, y está definido por la relación y la distancia existente entre el objeto, a minúscula y la I mayúscula idealizante de la identificación, no puedo detallar las implicaciones de semejante afirmación, para la estructura de la práctica, me refiero aquí al capítulo de, Freud, estado amoroso e hipnosis que le señale antes, Freud, distingue con toda claridad la hipnosis del estado de enamoramiento, hasta en sus formas más extremas, aquellas que llama Berlieb Tate, da los puntos de referencia a doctrinarios más claros de algo que se, lee en toda su obra, si se sabe leerla, hay una diferencia esencial entre el objeto definido como, narcisista, ia, y la función de la, con sólo ver el esquema que da, Freud de la hipnosis, se tiene, a la vez, la fórmula de la fascinación, colectiva, realidad en ascenso en el momento en que escribió este, artículo, Freud hace su esquema exactamente como se los presento, en la pizarra, en él señala lo que él llama el objeto donde han de reconocer, lo que yo llamo el a el yo y el ideal del yo, las curvas, por su, parte, sirven para marcar la conjunción de a con el ideal del yo, Freud da así su estatus a la hipnosis por la superposición en un, mismo lugar del objeto a como tal y de ese punto de referencia, significante que se llama ideal del yo, les he dado los elementos para comprenderlo al decirles que el, objeto a puede ser idéntico a la mirada, pues bien, Freud indica, precisamente el nudo de la hipnosis al formular que en ella el objeto, es un elemento ciertamente difícil de captar, pero indiscutible, la, mirada del hipnotizador, recuerden lo que ya formulé sobre la, función de la mirada, sobre sus relaciones fundamentales con la, mancha, sobre el hecho de que ya hay algo en el mundo que mira, antes de que haya una vista para verlo, y que lo celo del, mimetismo es un presupuesto indispersable del hecho de que un, sujeto pueda ver y quedar fascinado, que la fascinación de la, mancha es anterior a la vista que la descubre, discernirán con ello, la función de la mirada en la hipnosis, que puede ser desempeñada, hasta por un tapón de cristal o por cualquier otra cosa, con tal de, que sea brillante, la definición estructural más segura que se haya dado de la, hipnosis es esta de la confusión, en un punto, del significante ideal, desde donde se localiza el sujeto con la A, y quien no sabe que el análisis se instituyó distinguiéndose de, la hipnosis, porque el mecanismo fundamental de la operación, analítica es el mantenimiento de la distancia entre IA, para darles fórmulas que sirvan de puntos de referencia, diré guión, si la transferencia es aquello que de la pulsión aparta la demanda, el, deseo del analista es aquello que la vuelve a llevar a la pulsión, y, por esta vía, aísla el objeto A, lo sitúa a la mayor distancia posible, del I, que el analista es llamado por el sujeto a encarnar, el analista, debe abandonar esa idealización para servir de soporte al objeto A, separador, en la medida en que su deseo le permite, mediante una, hipnosis a la inversa, encarnar al hipnotizado, ir más allá del plano de la identificación es posible, todo aquel, que haya vivido conmigo hasta el final la experiencia analítica, en el, análisis didáctico, sabe que lo que digo es cierto, más allá de la función de la la curva vuelve a cerrarse, en lo que, al final de análisis se refiere, donde nunca se dice, o sea que, después de la ubicación del sujeto respecto de A, la experiencia del, fantasma fundamental deviene la pulsión, que deviene entonces, quien ha experimentado esa relación opaca con el origen, con la, pulsión, ¿cómo puede un sujeto que ha atravesado el fantasma, radical vivir la pulsión? esto es el más allá del análisis y nunca ha, sido abordado, actualmente sólo puede ser abordado a nivel del, analista, en la medida en que se le exige, precisamente, haber, recorrido en su totalidad el ciclo de la experiencia analítica, no hay más que un psicoanálisis, el psicoanálisis didáctico, lo cual quiere decir, un psicoanálisis que le ha dado la vuelta a este, lazo hasta el final, el lazo tiene que ser recorrido varias veces, en, efecto, la única manera de dar cuenta del término Durchar-Beyten, de, la necesidad de elaboración, es concibiendo como el lazo ha de ser, recorrido más de una vez, no lo trataré aquí porque sería introducir, nuevas dificultades, y tampoco puedo decirlo todo cuando estoy, considerando sólo los fundamentos del psicoanálisis, el esquema que les dejo, como guía para la experiencia y para la, lectura, indica que la transferencia se ejerce en el sentido de llevar, la demanda a la identificación, es posible atravesar el plano de la, identificación, por medio de la separación del sujeto en la, experiencia, porque el deseo del analista, que sigue siendo una X, no tiende a la identificación sino en el sentido exactamente, contrario, así, se lleva la experiencia del sujeto al plano en el cual, puede presentificarse, de la realidad del inconsciente, la pulsión, 3, les señalé ya lo importante que sería situar lo que el hombre, desde hace tres siglos, ha definido como ciencia, a partir del estatus, subjetivo determinado como el del objeto A, quizá los rasgos que se presentan hoy día de manera tan, estentórea como lo que se ha denominado más o menos, apropiadamente más media, quizá también nuestra relación con la, ciencia que invade cada vez más nuestro campo, se aclaren con la, referencia a esos dos objetos cuyo lugar indique en una tetrada, fundamental la voz, casi enteramente planetarizada, y hasta, estratosferizada, por nuestros aparatos y la mirada, cuyo carácter, omnipresente no es menos sugerente, pues todos esos, espectáculos, todos esos fantasmas, no solicitan nuestra visión, más bien suscitan la mirada, pero prefiero eludir estos rasgos para, hacer hincapié en otra cosa que me parece muy esencial, hay algo profundamente enmascarado en la crítica de la historia, que hemos vivido el drama del nazismo, que presenta las formas, más monstruosas y supuestamente superadas del holocausto, sostengo que ningún sentido de la historia, fundado en las, premisas hegeliano marxistas, es capaz de dar cuenta de este, resurgimiento mediante el cual se evidencia que son muy pocos los, sujetos que pueden no sucumbir, en una captura monstruosa, ante, la ofrenda de un objeto de sacrificio a los dioses oscuros, la ignorancia, la indiferencia, la mirada que se desvía, explican, tras que velo sigue todavía oculto este misterio, pero para, quien quiera que sea capaz de mirar de frente y con coraje este, fenómeno y, repito, hay pocos que no sucumban a la fascinación, del sacrificio en sí, el sacrificio significa que, en el objeto de, nuestros deseos, intentamos encontrar el testimonio de la presencia, del deseo de ese otro que llamo aquí el dios oscuro, este es el sentido eterno del sacrificio al que nadie se resiste, a, menos de estar animado por esa fe tan difícil de mantener y que tal, vez un solo hombre, supo formular de manera plausible, Spinoza con, su amor intelectualis de él, equivocadamente, se ha creído poder calificar de panteísmo, algo que en Spinoza no es otra cosa más que la reducción del, dominio de dios a la universalidad del significante, lo cual produce, un deshacimiento sereno, excepcional, en lo tocante al deseo, humano, en la medida en que Spinoza dice el deseo es la esencia, del hombre, y en la medida en que instituye ese deseo en la, dependencia radical de la universalidad de los atributos divinos, solo, concebible mediante la función del significante, Spinoza obtienes la, posición única mediante la cual el filósofo puede llegar a confundirse, con un amor trascendente no deja de tener su importancia el que, sea un judío separado de su tradición quien la encarne, para nosotros es una posición insostenible, la experiencia, muestra que Kant es más certero, y he demostrado que su teoría de, la conciencia o, como él dice, la razón práctica, tiene consistencia, solo porque da una especificación a la ley moral, esta ley moral, todo bien mirado, no es más que el deseo en estado puro, el mismo, que desemboca en el sacrificio, propiamente dicho, de todo objeto, de amor en su humana ternura, y lo digo muy claro desemboca, no solo en el rechazo del objeto patológico, sino también en su, sacrificio y su asesinato, por eso escribí Kant con Sade, este es un ejemplo del efecto de desengaño que ejerce el, análisis sobre todos los esfuerzos, aún los más nobles, de la ética, tradicional, posición límite esta que nos permite captar que el hombre no, puede siquiera esbozar su situación en un presunto campo de, conocimiento reencontrado, sin haber cumplido antes con el límite al, que está encadenado como deseo, el amor, que en la opinión de, algunos hemos querido degradar, solo puede postularse en ese más, allá donde, para empezar, renuncia a su objeto, esto también nos, permite comprender que todo refugio donde pueda instituirse una, relación vivible, temperada, de un sexo con el otro, requieres la, intervención de ese medium que es la metáfora paterna, en ello, radica la enseñanza del psicoanálisis, el deseo del análisis no es un deseo puro, es el deseo de, obtener la diferencia absoluta, la que interviene cuando el sujeto, confrontado al significante primordial, accede por primera vez a la, posición de sujeción a él, solo allí puede surgir la significación de un, amor sin límites, por estar fuera de los límites de la ley, único lugar, donde puede vivir, 24 de junio de 1964, advertencia, se ha querido no contar aquí para nada y procurar, de la obra, hablada de Jacques Lacan, la transcripción auténtica y que, de, ahora en adelante, hará las veces del original, que no existe, en efecto, no se puede considerar como tal la versión que, proporciona la estenografía, en la que abundan los malentendidos y, donde no hay nada que pueda reemplazar el gesto y la entonación, no obstante, es una versión sine qua non, sopesada, armada, punto, por punto como desecho quedaron solo tres páginas, lo más escabroso es el establecimiento, la invención, de una, puntuación, ya que toda es canción, coma, punto, guión, punto y, aparte es decisiva en lo que toca al sentido, pero era ese el precio, que había que pagar para obtener un texto legible, según estos, mismos principios se establecerá el texto de cada seminario anual, j, a, m, epílogo, así se leerá, lo ha puesto, este texto, no será como mis escritos, cuyo libro se compra, según dicen, pero no para leerlo, no ha de considerarse accidente, por ser difíciles, al escribir, escritos en la cubierta es lo que me proponía prometerme, un, escrito, para mí, está hecho para que no se lo lea, y es porque eso dice otra cosa, que, como en eso estoy en mi decir presente, aprovecho el, caso para ilustrarlo, como suelo hacer, lo que acaban de leer no es un pues un escrito, al menos es lo, que se supone ya que lo epílogo, una transcripción, palabra esta que descubro gracias a la, modestia de j, a, m, Jacques Salen, de apellido Miller, lo que se lee, pasa a través de la escritura y queda indemne, hablo, empero, de lo que se lee, porque lo que digo está, destinado al inconsciente, o sea, a lo que se lee antes que nada, es necesario que insista, evidentemente, ya que aquí no, escribo, de hacerlo, epiborraría mi seminario, no lo epilogaría, insistiré, como se debe, para que esto se lea, pero aún me falta reconocerle al autor de este trabajo, él, haberme convencido, el haberme dado fe de ello en su transcurso, de que lo que se lee de lo que yo digo, no se lee menos porque lo, diga yo, el acento ha de ponerse sobre el decir, ya que al yo gele, queda todavía mucho por correr, en suma, que podría ser provechoso para en lo que cabe a, hacer consistente el discurso analítico, el que me fíe de que se me, relea, ponerlo a la hora de mi llegada al cole normal, no es más que, registrar el fin de mi desierto, nadie puede dudar, por el tiempo que me ha tardado, cuánto me, desagrada este resultado final, que he calificado de basuredición, pero que se olvide lo que digo, hasta el punto de darle el toque, universitario clama, porque señale aquí su incompatibilidad, nótese que plantear lo escrito así, ya es de la agudeza conquista, hasta podría convertirse en su estatus, el que se deba en parte a mí, no significa que no haya sido establecido mucho antes de mis, hallazgos, ya que, al fin y al cabo, lo he escrito como no para leerlo, lo, introdujo Joyce, sería mejor que dijese, lo introdujo, pues al hacerte, la palabra tráfico más allá de las lenguas, apenas se traduce, por, cerdoquiera igualmente poco para leer, yo, sin embargo, en vista de a quienes hablo, tengo que sacarles, de la cabeza lo que creen de ver a las horas de escuela, sin duda, llamada materna, en Francia, porque se procede a la, desmaternización, o sea, que se aprende a leer, alfabecializándose, como si el niño por saber leer en un dibujo que es la jirafa jirafe, y en otro que lo que tiene que decir es gorila aprendiese otra cosa que, el que la G con que se escriben ambos no responde a su lectura, pues nada tiene que ver con que se la lea, que a lo producido entonces de anortografía no pueda, juzgársele sin tomar en cuenta la función de lo escrito como un, modo distinto del ser que habla en el lenguaje es donde se gana con, el bricolaje, o sea, poquito a poco, aunque todo andaría más rápido, si se supiese que hay de eso, no estaría mal que se entendiese el leerse adecuadamente entre, los que tienen el deber de interpretar, que sea justamente la palabra, donde no se lee lo que dice es algo que sobresalta al analista una, vez pasado el momento en que se obstina o, en la escucha hasta, no tenerse en pie, intención, desafío uno se desenfila, desafiante uno se defiende, se reprime, rezonga, a todo echará mano para no entender en él, porque me mientes al decirme la verdad, de esa historia, judía, según dicen, por ser el menos tonto quien habla, que justamente por, no ser un libro de lectura, la guía del ferrocarril es en este caso el, recurso por el que se lee el envergue en vez de cracovia o también, que el billete que se expende en la estación decide, de todos modos, el asunto, pero la función de lo escrito no está entonces, en la guía sino en, la propia vía ferrea, y el objeto a, tal como lo escribo, es el riel por, donde llega al plus de gozar aquello con que se habita y aún se, abriga la demanda que hay que interpretar, si en la libación de la abeja leo su participación en la fertilidad, de, las plantas fanerógamas, si auguro por el vuelo más bajo del grupo, de golondrinas la fortuna de las tempestades, tengo que dar cuenta, justamente, de que las lleva al significante por el mero hecho de que, hable, recuerdo aquí la impudicia que se me imputó debido a esos, escritos por haber hecho de la palabra mi medida, había una, japonesa que estaba fuera de sí, cosa que me asombró, y es que no sabía, aunque era ella quien me había propulsado al, lugar donde se habita su lengua, que ese lugar lo palpé apenas con, el pie, solo comprendí más tarde que recibe lo sensible de esta, escritura que del onyomi al kunyomi hace resonar al significante, hasta el punto en que se rasga de tantas refracciones, y cualquier, periódico, aún el letrero de la encrucijada, se adecuan a esto y lo, apoyan, no hay nada que ayude más a rehacer con los rayos que, fluyen de las compuertas aquello que por amaterasu salió a la luz, del manantial, hasta el punto que me dije que el ser que habla puede, sustraerse por ahí de los artificios del inconsciente, que no lo, alcanzan por cerrarse, caso límite que me confirma, ustedes no entienden esta escritura, mejor así, tendrán una razón, para explicarla, y si se quedan varados, solo les costará cierto, embarazo, véanme a mí, con lo que me queda, sobrevivo, sin embargo el embarazo ha de ser serio para que eso cuente, pero en esto pueden seguirme a mí, no olviden que devolví esa, palabra a su suerte en mi seminario sobre la angustia, o sea, el año, anterior a lo que viene aquí, lo cual es decir que de eso no sé, desembarazarán tan fácilmente como de mí, espero que la escala de lo que aquí se lee les sea propicia, no, los hago subir para que vuelvan a bajar, lo que me impresiona cuando releo lo que fue mi palabra es la, seguridad que me preservó de hacer una necedad respecto a lo que, se me dio después, el riesgo, cada vez, me parece total, y eso se me hace cansón, que jota, a, m, me lo haya ahorrado, me hace pensar que para, ustedes no será nada, pero también me hace creer que si salgo bien, librado es porque tengo escrito más de lo que escribo, recordemos que se impone para nosotros, que es creemos, menos que en el Japón, del texto del Génesis, ex nihilo no se crea, más que significantes, esto va de suyo ya que en efecto eso no vale, más, el inconveniente es que de ello dependa la existencia, o sea, aquello cuyo único testigo es el decir, que con ello se pruebe a Dios ha debido de ponerlo en su, puesto hace tiempo, ese puesto que la Biblia postula no como, mítico, sino como histórico, cosa que se ha señalado, y en esto el, evangelio según Marx en nada se distingue de los otros, lo horrible es que la relación que fomenta toda la cosa no tiene, que ver sino con el goce, y que la prohibición que arroja sobre él la, religión junto con el pánico con que procede a su respecto la, filosofía, hace surgir una multitud de sustancias para sustituir a la, única adecuada, la imposible de hablar por ser lo real, esta estancia por debajo tal vez se dé como más asequible, por esa forma en que lo ya escrito del poema conforma el decir, menos tonto, no valdrá la pena construirlo si es la tierra prometida que, presumo para este nuevo discurso que es el análisis, y no es que de él pueda esperarse nunca esa relación cuya, ausencia, digo, constituye el acceso del hablante a lo real, pero el artificio de los canales por donde el goce llega a causar o, llega a hablar de lo que se lee como el mundo es algo, admitirán, que hace que valga la pena evitar en lo que de él se lee, la ontogion, toto toma nota, la onto, aún la ontotautología, no menos que aquí, 1 de enero de 1973, Jacques Marie Emile Lacan Paris, 13 de abril de 1901 guion, idem, 9 de septiembre de 1981, fue un médico psiquiatra y, psicoanalista francés conocido por los aportes teóricos que hiciera al, psicoanálisis basándose en la experiencia analítica y en la lectura, de Freud, incorporando a su vez elementos del estructuralismo, la, lingüística estructural, la matemática y la filosofía, sus aportes los define él mismo como un retorno a Freud y a sus, teorías, por un lado, y como su radicalización, nueva interpretación, Freud contra Freud o desarrollo ulterior, por otro, Lacan buscó, reorientar el psicoanálisis hacia la obra original de Freud, ya que, consideraba que el psicoanálisis postfreudiano se había desviado, cayendo en una lógica a veces biologicista, u objetivadora del sujeto, propio del psicoanálisis, Lacan acusó a muchos de los, psicoanalistas coetáneos por haber distorsionado y parcializado la, teoría de Freud, reinterpretó y amplió la práctica psicoanalítica, incorporó además a nivel teórico nociones de origen lingüístico, filosófico y topológico que lo llevaron a redefinir muchos de los, principales términos del léxico psicoanalítico y, por ejemplo, a, formular la tesis, el inconsciente está estructurado como un, lenguaje, su obra, lejos de haber cosechado aceptación universal, es fuente, de grandes controversias incluso dentro de la comunidad, psicoanalítica, los filósofos, la voz Z con Carón y Z con Carón X y Alembadio, han sido, algunos de sus más fuertes defensores, en contrapartida, Lacan fue, objeto de críticas epistemológicas de los físicos, Alan Sokal y Jean, Brickmont así como del lingüista Noah Chomsky, y filosóficas por, parte de Jacques Derrida y de autores feministas, más allá de slas, críticas, resulta indiscutible su fuerte influencia en la práctica del, psicoanálisis en algunos países europeos y latinoamericanos,